16º volumen. La semi-elfa descendiente de los dioses. Capítulo 4. La vida en el pueblo. Ainz caminó hacia la aldea de los elfos oscuros con Mare a cuestas. Mare vestía el atuendo masculino que Ainz le había prestado en lugar de su atuendo femenino habitual. Al igual que las que le había prestado a Aura, éstas eran sólo ropas simples que no tenían ningún dato y, por lo tanto, no tenían magia. La ropa de este mundo no se ajusta automáticamente para adaptarse al usuario a menos que esté imbuida de magia, pero la ropa de Iggrasil es diferente y, por lo tanto, le queda perfecto a Mare. Sólo tenían que tener cuidado en una batalla con esta ropa debido a la caída absoluta en las estadísticas defensivas en comparación con sus atuendos habituales. Ainz realmente pensó en hacer que usaran otra cosa al principio debido a esto. Ya había escuchado de los gemelos que Bukubukuchagama preparó muchos artículos para ellos además de su equipo normal. Pero, ¿había realmente algo adecuado entre esos elementos para ocultar su estado y verdadera fuerza en el lugar al que se dirigían? Ainz sólo pudo sacudir la cabeza con decepción. La mayoría de ellos eran cosas como la armadura de animal de Aura o la armadura de vestir de Mare, cosas que Ainz consideraría como equipo fetiche. Así fue como Ainz terminó proporcionándoles la ropa. En primer lugar, este era el plan de Ainz, por lo que era lógico que él fuera el que proporcionara las cosas necesarias. Eso no significaba que todos usarían atuendos similares en este caso. Los atuendos de Mare y Ainz tenían una gran diferencia con los de Aura. Los dos se cubrían la parte inferior de la cara con un paño, como si estuvieran usando una máscara. También estaba el pañuelo que cubría sus frentes, por lo que sólo se podía ver el área alrededor de sus ojos. Aunque sentía pena por hacer que Mare soportara el calor adicional, Ainz necesitaba que hiciera esto por su bien. Encontraron a Aura esperándolos en la entrada del pueblo, aunque el pueblo realmente no tenía un lugar que pudiera llamarse entrada. Ella no estaba aquí porque los vio venir o porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto por pura suerte. Fue porque ya la habían contactado con un mensaje. Detrás de Aura estaba su grupo de fanáticos elfos oscuros. Es raro ver elfos oscuros, que pasan su vida diaria en los árboles, estando de pie en el suelo como Aura. Todavía era un lugar peligroso, incluso si estaba cerca del pueblo. Probablemente lo estaban haciendo por la confianza que tenían en la persona más fuerte que había alrededor, Aura, o tal vez porque querían estar lo más cerca posible de la persona que adoraban. Había otros elfos oscuros reunidos en los puentes que cruzaban los árboles, mirando a Ainz y los demás. Todos parecían estar hablando con las personas a su lado. Aunque no podía escuchar el contenido de sus conversaciones, estaba seguro de que estaban hablando de ellos. Tío, Mare. Aura, sintiéndose un poco avergonzada, lo saludó en voz alta para que los elfos reunidos también pudieran escucharla. Ainz respondió con una amplia sonrisa. No soy tan viejo. Es lo que quería responder, pero reprimió el impulso, no queriendo burlarse del error de Aura. Aura, ya estoy aquí. Ainz respondió con voz alegre y le devolvió el saludo después de dejar el equipaje que había estado cargando en su espalda. Luego, palmeó suavemente la espalda del chico tímido que estaba a su lado. Sí. Mare también saludó brevemente. Él la saludó con un «hermana», pero es muy poco probable que escucharan su tímido murmullo. Aún así, no importaba si su voz era demasiado baja. Todo lo que querían era que todos supieran que el hombre y el niño, los familiares de Aura, habían llegado. Bueno, no es necesario que hayan agitado las manos para mostrar cuán cercana era su relación, pero tampoco es como si eso causara algún problema. Tal vez habían tenido éxito en su acto, porque los elfos oscuros continuaron observándolos en silencio incluso cuando se acercaron a Aura. «Por favor permítame acompañarlo, le mostraré los alrededores». Ainz sonrió al ver a Aura tan preocupada y tensa. Su rostro se crispaba mientras trataba de hacer una sonrisa. Al ver un lado de Aura diferente de lo que solía ser, pensamientos cálidos y esponjosos como «ella es tan linda» y «quiero acariciarle la cabeza» pasaron por la mente de Ainz, luego se calmó de inmediato. «No». La respuesta sin querer salió un poco fría, por lo que se aclaró la garganta e hizo que su voz volviera a sonar alegre como antes. «Tengo que agradecer a estas personas por cuidarte, tomaste prestada una casa en alguna parte». Aura asintió exageradamente. «Entonces, ¿por qué no vas allí con Mare? Me pondré al día más tarde». «Sí, de acuerdo». Su papel actual era el de tío de Aura. Por cierto, los tres se devanaron los sesos sobre quien se suponía que era él, era el hermano mayor o menor de Bukubukuchagama. Si era este último, era mayor que Peroroncino o más joven. Al final, Ainz asumió el papel del hermano menor de Bukubukuchagama y Peroroncino. Aura, que debería haber estado actuando en consecuencia, terminó buscando a tientas sin saber cómo interactuar con él. Tal vez fue porque no tuvo suficiente tiempo para prepararse ya que la enviaron a la aldea antes, o tal vez aún no se había resignado a su situación, pero parece que todavía no podía interpretar el papel a la perfección. «Llévate a Mare contigo entonces». «El viaje no fue tan largo, pero deja que Mare descanse un poco». «Sí, comprendido». Quizás Aura finalmente se había decidido por algún plan en su mente mientras daba una respuesta enérgica. Sin embargo, sintió que ella acababa de renunciar al personaje. La mirada de Ainz siguió a los gemelos, que se alejaban, por un momento y luego cambió su mirada a los elfos oscuros reunidos. Había mucha gente aquí. Los ancianos aún no habían llegado, pero la reunión ya era más de la mitad de la población del pueblo. También había algunos niños entre ellos. No sintió ningún rencor por parte de ellos, probablemente debido a lo mucho que se beneficiaron de la ayuda de Aura. Dicho esto, todavía había algunas miradas fuertes que lo evaluaban, tratando de entender qué tipo de persona era el tío de Aura. Es ese fanático de Aura y sus seguidores. Ainz sintió que había algo raro en ellos. Aunque llegó después de ella con su hermano, era un adulto que había enviado a una niña, Aura, sola al bosque. Era completamente razonable que las personas con sentido común tuvieran esa expresión al verlo. Por lo tanto, Ainz no habría sentido nada extraño si un elfo oscuro normal, alguien que no es un fanático de Aura, hiciera esa expresión. Pero estos tipos eran diferentes. Estos eran los que decían cosas como que la edad no importaba si alguien tenía talento. Ellos, de todas las personas, deberían haber encontrado lógico que enviara a un guardabosques extraordinariamente hábil solo. En ese caso. Esas miradas tienen otro significado detrás de ellas, pensó Ainz, y después de contemplar por un momento, llegó a una respuesta que coincidía. Tal vez se estén preguntando si un tío incompetente se estaba aprovechando de ella. Esa es probablemente la razón de esa mirada en sus ojos, es molesto que no estén exactamente equivocados. Vaya, debería empezar pronto. Había conseguido una audiencia lo suficientemente grande. De nada servía esperar más tiempo y no quería dejar que la curiosidad acumulada se enfriara si era posible. Ha sido un largo tiempo. Ainz se sintió un poco tenso. Preguntándose ociosamente si así se sentiría un profesor en el aula o un director de orquesta en un escenario, comenzó a hablar a los elfos oscuros reunidos en los árboles con una voz alegre, como la que usó en el acto orquestado que puso antes. Ahora que está resuelto. Ainz se quitó la tela que cubría la mitad inferior de su rostro y mostró lo que había debajo. Les mostró una sonrisa e inmediatamente cubrió su rostro como antes. Me disculpo. La tradición de mi tribu dicta que los hombres deben cubrirse la cara así. Incluso si cubrirse la cara se considera de mala educación aquí, por favor, perdóname por no quitármelo. Ninguna voz de descontento surgió de la audiencia. Parecía que habían aceptado la explicación de Ainz. Por supuesto, era una gran mentira. Ainz usaba una máscara de goma en su rostro y había proyectado una ilusión sobre ella al estilo momón, pero era sólo una ilusión de bajo nivel para que los guardabosques con sentidos agudos pudieran ver a través de ella si miraban lo suficientemente de cerca. Esta excusa fue para encubrir las fallas en su disfraz. Esperaba que fuera difícil ver a través de la ilusión sólo desde el área alrededor de sus ojos. Bueno, entonces, encantado de conocerlos. Parece que habéis cuidado de mi aura. Es posible que ella ya haya hablado de mí, pero mi nombre es Ain Belfie. Dijo su nombre, que fue ideado por los tres después de agotar sus cerebros. Bueno, en realidad, los gemelos hicieron la mayor parte del pensamiento y él sólo tuvo que aceptar el nombre sugerido por ellos. He traído algunos obsequios escasos conmigo, ¿alguien me presta una mesa, por favor? De repente, vio que un árbol cercano se retorcía un poco antes de que las ramas crecieran rápidamente, lo suficientemente anchas como para esparcir el equipaje sobre él. Alguien en la multitud probablemente usó magia. Gracias. Dijo Ainz, y levantó el equipaje del suelo sobre la mesa. No sé si serán de su agrado, pero me alegraría que los aceptara. Ainz pensó mucho en lo que debería traer como regalo. Al ver a los elfos en Nazarit comer su comida con deleite, pensó en traer condimentos como la sal. Incluso Ainz sabía que la sal era algo sin lo cual ningún plato podía prescindir. Entonces, inicialmente planeó traer trozos de sal de roca con él, pero se dio cuenta de que, aunque la sal era esencial para los humanos, ese podría no ser el caso para los elfos oscuros. Incluso si fuera esencial, podría darse el caso de que los elfos oscuros lo requirieran mucho menos que los humanos. En ese caso, su valor se reduciría a sus ojos. Además, como descubrió Ainz, no parecían usar nada similar a la sal en sus recetas, al menos no durante las noches que él husmeaba. Tampoco vio a ningún elfo salando su carne. El hecho de que tuvieran la magia para evitar que la carne se echara a perder probablemente fue una de las principales razones por las que no lo hicieron. Tal vez realmente usaron sal, pero solo en raras ocasiones porque la consideraban preciosa. Ese tampoco parecía ser el caso. Bueno, no es como si pudiera andar revisando todas las cocinas en busca de sal solo porque podría usar, invisibilidad perfecta. Teniendo en cuenta esta ausencia de sal y como no desperdiciaban la sangre de sus presas, tal vez estaban satisfaciendo su necesidad de sales de la sangre como lo hacen los carnívoros. Por cierto, debido a que Errantel no tenía minas de sal de roca o lagos de sal, su sal fue producida por los lanzadores de magia que dominaban la magia doméstica. También importaron algunos del imperio y del reino. Por eso le dijeron que el precio de la sal aumentó un poco durante un tiempo bajo su gobierno, pero eso ya no parecía ser un problema. Ainz recordaba vagamente haber leído algo así de los documentos que pasaban junto a él. Albedo probablemente se había ocupado de eso. De todos modos, Ainz decidió no traer sal. En su lugar. Estos son cuchillos de metal creados por enanos, ¿veis? Espléndido, ¿verdad? Escuché que aquí hacéis algunos cuchillos muy fuertes con árboles usando magia, pero probablemente no sean más fuertes que el metal, ¿verdad? Estos están hechos por enanos que son especialmente buenos en la herrería. Son cosas de primera. Lo primero que sacó de la bolsa fue una caja de madera delgada que contenía un cuchillo de carnicero. Lo siguió con puntas de flecha y cuchillos de cuchillería, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. Esta era una feria comercial para traer divisas al país de los enanos que estaba bajo la esfera económica del reino hechicero. Por supuesto, este pueblo que era autosuficiente no tenía la moneda para pagar. En este caso, tendría que prepararse un método para traer moneda extranjera a esta aldea, pero Heinz pensó que esta era una oportunidad para que el reino de los hechiceros actuara como su intermediario y, por lo tanto, también los pusiera bajo su esfera económica. El problema era que no discutió este plan con Albedo. No espero que un plan ideado por mi inútil cerebro salga bien, pero no es como si hubiera algo que perder, no lo hay, ¿verdad? Entonces, no hay problema incluso si falla, pero sería elogiado si tuviera éxito. Heinz tenía tales esperanzas en privado, pero sabía que cuanto mayor fuera la anticipación, mayor sería la decepción cuando fallara. Así que trató de no pensar demasiado en ello. No será un problema en absoluto, incluso si dijeran que no lo necesitan. Aunque no tenía mucha esperanza, parece que el estado de ánimo es bueno. Los ojos de los elfos oscuros a su alrededor brillaban. El primero en hablar fue el maestro de caza. —¿Puedo mirar? —Por favor, por favor. Anímate y siéntelo en tus manos. Acercándose a Heinz, primero alcanzó las puntas de flecha. Una elección natural. Se sorprendería un poco si el maestro de caza alcanzara primero el cuchillo de carnicero. Espléndido trabajo. Escuché que los enanos son una raza que vive en las montañas, por lo que realmente pueden hacer cosas tan buenas. Estos son bienes valiosos, correcto, que podría considerarse un buen trueque para éste, tal como lo predije. El empresario Suzuki Satoru se rió entre dientes. Se las arregló para dar una presentación exitosa de las cosas que su público quería. Algunos de los elfos todavía usaban moneda, ya que la capital real de los elfos solía comerciar con la sociedad humana antes de la ruptura de su relación, pero es dudoso si una aldea tan remota participó en ese comercio o incluso si los vendedores ambulantes de elfos visitaron este lugar. Por lo tanto, el trueque era la norma aquí. Tal como había esperado, bienes raros y excelentes, como éstos fueron muy bien recibidos. Éstos no los traje para hacer trueque, sino para dárselos a todos. Por favor, distribuyalos como quieran más tarde. El maestro de caza, que estaba comprobando el filo de las puntas de flecha con la mano, hizo una expresión amarga. No, nosotros somos los que estamos en deuda con tu sobrina, Fioura Dono. Recibir esto sin dar nada a cambio, no no. Éstos son unos meros, una muestra de nuestro afecto y gratitud. Por favor, acéptelos, pero si quiere cambiarlos por algo. Tengo objetos mágicos que fueron producidos usando una espléndida técnica de los enanos llamada runas. Ainz puede sentir cómo se intensifica el brillo en los ojos del maestro de caza. Runas, un objeto mágico, dices. Sí, así es. Es un objeto mágico creado usando runas. Lo estoy usando yo mismo, pero dependiendo del trueque lo consideraré. Según ellos, es sólo algo rudimentario, pero no puedo regalar un objeto mágico. Además, originalmente también era algo caro. Vender cosas baratas atraía clientes, pero si iba demasiado lejos, podría terminar creando una clase de clientes que se negarían a comprar cualquier cosa si no fuera lo suficientemente barata. Los enanos podrían venderlo tan barato como quisieran, pero ese no es el caso de Ainz. De hecho, debería venderlo al precio más alto posible aquí. El problema era que este pueblo no tenía nada que él quisiera. No, podría haber algo que Ainz simplemente no supiera todavía. Hablando con franqueza, Prunecraft marca registrada aún no ha dado buenos resultados y tampoco hay mucha demanda. Pero, es demasiado apresurado para llegar a una conclusión todavía, a pesar de que es un departamento poco rentable. Tengo que tener una visión a largo plazo, digamos, unos 100 años. Dicho eso, no creo que un pueblo como este con muchos druidas lo necesite. Con tal descargo de responsabilidad, Ainz sacó un palo de metal de su bolsillo. Ya estaba preparado para presentarlo así, por lo que no hubo dudas en sus acciones. Esta cosa enciende una llama corta en su punta. Es más útil para encender el fuego en lugar de servir como fuente de luz porque la llama desaparecerá si se sale de tu mano. ¿Cómo no escuchó una respuesta negativa como, ¿qué, eso es todo? Ainz se sintió un poco aliviado. También tengo algunos otros, pero eso es para más tarde. Espero poder reunirme pronto con los niños en los alojamientos temporales para descansar. Los elfos oscuros reunidos hicieron expresiones empáticas. Si bien no viajaron lejos de su pueblo, sabían lo peligroso que era el lugar en el que vivían. Entendieron la necesidad de tomar un descanso después de viajar por eso. Perdón por preguntarte esto mientras estás exhausto, pero puedes responder dos preguntas. Sí, por favor. Es ese fanático de aura llamado Plum. Ainz se puso serio. Si respondía mal, existía la posibilidad de que el tipo se convirtiera en su enemigo. Por otro lado, si les daba la respuesta que querían, se convertiría en un fuerte aliado. La primera es, tienes sangre de elfo fluyendo a través de ti. Oye, estás siendo rudo. El maestro de casa trató de detenerlo, pero Ainz agitó su mano levemente, expresando que no le importaba. Está bien. Nadie me ha dicho eso antes, pero parece ser así, ¿no? Entonces no te preocupes. Simplemente se sintió así. En serio. Agudo. Increíblemente afilado. Ainz actualmente estaba usando la cara de un elfo que vio en la capital real, con sólo el color de la piel cambiado para que coincidiera con el de los elfos oscuros. Ainz pensó que era perfecto e incluso Maren no encontró ningún problema con él, pero para los elfos oscuros genuinos, su rostro probablemente se veía extraño, lo suficiente como para sentirlo sólo en el área alrededor de sus ojos. Nunca. He oído hablar de algo así a mis padres, pero si te sientes así, tal vez algunos de mis ancestros se casaron con elfos en el pasado distante, ¿cuál es la otra pregunta? Fiora Sama es extremadamente talentosa como guardabosques, como de bueno eres tú. Así que le agregaba, Sama, al nombre de la sobrina incluso cuando estaba hablando con su tío. Sintiendo una extraña sensación de admiración por su firmeza, Ainz se preguntó si debería preguntar por qué estaba agregando, Sama, al nombre de su sobrina. ¿Sería mejor no abordar ese tema? No podía decidir cuál era la opción correcta, pero primero debería responder a su pregunta. No, no tengo talento como guardabosques como esa niña, pero confío en mi habilidad como mago de primera clase. Mago. Sí, mago. Los ojos de Plum se movieron alrededor. Parece que no sabe lo que es un mago, ¿es eso posible? No, un mago es alguien que adquiere y usa magia a través del aprendizaje. En un lugar como este sin un sistema educativo, es poco probable que alguien así pueda aparecer, ¿verdad? Bueno, entonces tal vez sea razonable que no lo sepan. Realmente no sabía la razón exacta detrás de esta falta de conocimiento, pero si era como esperaba, entonces solo tenía que hacer que la otra parte lo entendiera. Quiero decir, un lanzador de magia de tipo arcano. Arcano, ya veo. Ya veo. Eso es genial. Como era de esperar del tío de Fioura-sama. Sintió que podía escuchar al chico pensando, bueno, no lo entiendo, pero suena increíble, así que alabémoslo de todos modos. Pero está bien. Estaba acostumbrado a ser elogiado fanáticamente por todos en Nazaric, tanto que una forma tan obviamente directa de ser elogiado era bastante refrescante. Parece que mi explicación no fue lo suficientemente buena. Mago es, un trabajo que usa magia, como los druidas, ya veo. ¿Entonces también puedes crear comida? No, lo siento. También hay magos así, escuché, pero desafortunadamente, no puedo hacer eso. Para ser específico, soy más competente en la magia que elimina enemigos. Recordó haber oído que la magia doméstica podía crear condimentos y especias, pero se preguntó si también podría hacer alimentos de alta calidad. Incluso si pensaran en él como un incompetente porque no podía hacer eso, no le importaría. Sabía que era mediocre, por lo que, si la otra parte lo consideraba incompetente, solo sería un reflejo de sus propios pensamientos. Más bien, incluso se sentiría feliz si lo verían así. Pero, no podía permitir que lo consideraran un incompetente mientras actuaba como el tío de Aura. Después de todo, Ainz actualmente estaba reemplazando a Bukubu Kuchagama. ¿Enemigos? Ya veo, entonces puedes cazar, ¿verdad? Entiendo. Como se esperaba de los familiares de Fiogura-sama. Se suponía que este tipo era un auténtico cazador, así que ¿de qué diablos estaba hablando? Se preguntó Ainz. Derribar amenazas externas probablemente era parte del deber de un cazador en este pueblo, pero ese no sería el único. Regresar con comida del bosque peligroso sería su trabajo principal. Si derrotara a los enemigos era suficiente para que uno fuera llamado cazador, entonces este pueblo debería haber estado lleno de guerreros de aspecto corpulento con armadura completa. Pero Ainz, que no era ni un cazador ni uno de los aldeanos, no podía señalarlo. Sería molesto si terminara hiriendo los sentimientos de la otra parte. Aura y Mare vivirían aquí por un tiempo, por lo que no podría andar creando discordia con los aldeanos. Ninguna cantidad de disculpas con los gemelos sería suficiente si su llegada los hiciera quedar mal a los ojos de los aldeanos. Se sentiría aún más culpable porque, incluso si eso sucediera, Aura cegueramente le diría que no se preocupe con sinceridad. De todos modos, era mejor explicarlo claramente y obtener un reconocimiento verbal de él. No quería ser acusado de mentir o de otras cosas más tarde. Después de todo, los gemelos estarían constantemente al tanto de sus acciones aquí. El círculo de las personas más inteligentes de Nazarick probablemente lo alabarían incluso si cometiera algún error idiota, pero tenía miedo de que los niños le pidieran explicaciones inocentemente. No quería decirles a los niños que pensaran por sí mismos. Mientras Ainz tenía esos pensamientos en rápida sucesión, Pluma sintió como si lo entendiera más o menos, y finalmente respondió. —¿De verdad, eso es genial, espléndido, fue realmente tan espléndido? Ainz se preguntó, pero estaba bien si así lo veía la otra parte. Esta situación tampoco era mala. Ainz decidió seguir la corriente. —No tengo mucha confianza en mis habilidades de caza, ya que nunca he cazado, pero estoy feliz de que un hábil cazador de este pueblo piense así de mí. Con esto, ellos serían los encargados de llamarlo cazador y esperar buenas habilidades de caza de él. —Esa niña probablemente te esté ayudando con las cacerías, creo, pero déjame asumir ese deber de ella, puedes dejar que esos dos jueguen en el pueblo mientras tanto. Pluma hizo una expresión como si acabara de escuchar algo absurdo. Ainz no pensó que había dicho nada particularmente extraño y trató de recordar sus palabras, pero no pudo encontrar nada malo en ellas. —Vine aquí con la esperanza de permitir que esos niños de la ciudad experimenten la vida en un pueblo de elfos oscuros, así que quiero que experimenten algo que no pueden en la ciudad, bueno, como los juegos que juegan los niños de este pueblo, si es posible. —Ya veo. Así que la vida en una ciudad es muy diferente a la del pueblo. El maestro de caza sintió en comprensión. Ainz no estaba seguro de cómo se veía la vida en la ciudad en la mente del maestro de caza, pero él no era responsable de los malentendidos de la otra parte. Puede que haya mentido un poco, pero tampoco estaba exactamente equivocado. Podía dar cualquier cantidad de excusas, incluso si se le solicitaba más tarde. —Puedo hacer una pregunta también. El que habló fue un hombre que parecía un guardabosques, parado en la pasarela. Aunque era cierto para todos los elfos aquí, Ainz consideraba que tenía una cara bastante bonita, sería apropiado describirlo como «genial». —Por favor, adelante. Ainz no estaba contento con esto y no quería que lo cuestionaran en absoluto, si era posible, pero no podía decírselo a la cara. El elfo vaciló un poco antes de hacer su pregunta. —Fioura dono tiene un prometido. Ainz casi exclamó antes de reprimirse. La pregunta salió de la nada. Después de que se puso nervioso por la extraña pregunta de este hombre, Ainz observó a las personas a su alrededor. Como él, también se sorprendieron. Parece que está actuando por su cuenta. Aparte de eso, ¿por qué está interesado en el prometido de Aura? —¿Quiere saber si hay alguien en la ciudad de donde venimos? —No hay nada que pensar. Solo puede haber una razón para su interés. Ainz se sintió seguro de que entendía la intención detrás de la pregunta. De hecho, no podría haber otra razón detrás de esto. Él quiere tener el linaje de Aura en este pueblo. Estoy seguro de que vi algunos chicos entre los niños. Ainz miró a los niños por un momento. Había muchos chicos tal como había esperado. ¿Tiene él un hijo entre ellos? Es realmente difícil saber la edad de un elfo oscuro por su apariencia, no es así. Pero, la idea de su matrimonio nunca pasó por mi mente hasta ahora. Bueno, ¿no está bien si hay alguien que le gusta a Aura? Sin embargo, primero tendré que asegurarme de que esa persona sea decente, como sustituto de Bukubuku Chagama. UPS, me estoy desviando otra vez. Tendré que decidir si mentiré aquí o diré la verdad. Pero ni siquiera necesitaba pensar en ello. Decirle la verdad no les haría ningún daño. En cambio, tendrían que seguir con mentira tras mentira si mintiera aquí. No. No hay nadie así en este momento. En serio. El hombre pareció un poco aliviado. ¿Es el tipo que interfiere demasiado en la elección de pareja de sus hijos? Esto es malo. Vine aquí para hacer amigos para los gemelos. Sería molesto si este tipo empujara a su hijo al frente y al centro mientras dificultaba que los otros niños se acercaran a los gemelos. Tengo que averiguar más sobre esto. Por cierto, puedo preguntar tu nombre. El chico inmediatamente presentó una apariencia nítida. Me llamo Blue Beriegnia. Ainz conocía un alimento llamado arándano. Al igual que ese chico ciruela de antes, tal vez sea una tradición de los elfos oscuros anteponer su nombre con el nombre de una fruta. En ese caso, debería haberle dado a Aura un nombre falso también en lugar de preocuparse por cómo se sentiría si sus amigos potenciales la llamaran con un nombre falso. Lo que le preocupaba era que no sabía si sus nombres nativos para las frutas estaban traduciendo a algo que conocía, o si simplemente usaban los mismos nombres sin saber su significado, que estos eran rastros dejados por players. Ya veo. Lo recordaré. ¿Blue Beriegnia-san, verdad? Sí. Así es. Gracias por tratar de tenerme en mente. Ainz no entendía por qué le estaban dando las gracias. Antes de que Ainz pudiera preguntarle, comenzó una pequeña conmoción entre los elfos oscuros. Ainz entendió de inmediato la razón del cambio. Mirando hacia donde se reunió la atención de los elfos oscuros, encontró a los ancianos. ¿Cómo se esperaba? Podía escuchar algunas voces a su alrededor preguntando por qué llegan tan tarde. Ainz suspiró internamente. Esto iba a ser problemático, al igual que cuando Aura llegó. ¿Hay alguna empresa en la que los empleados hablen mal unos de otros frente a extraños? La gente a veces se quejaba, pero nunca lanzaban insultos, creo. ¿Está bien dejar que Aura se quede en este pueblo? ¿O debería esperar que los niños no se vean involucrados en esto? Pero, ¿cómo se comportarían esos niños después de escuchar a sus padres hablar mal de los demás? No lo sé. De todos modos, debo asegurarme de que mis acciones no afecten negativamente a Aura y Mare. Podía adivinar lo que iba a pasar ahora, pero no quería meter la cabeza en problemas innecesarios. Solo quería mantener su neutralidad, por lo tanto, tendría que responder hábilmente en esta situación. Eso significaba, solo tengo que imitar mis simulaciones a la perfección. Bueno, ven a mí, Ainz posó internamente. Uno de los ancianos comenzó a hablar, ignorando las miradas a su alrededor. Uno del mismo linaje que la retoño fió Ura. Hiciste bien en viajar hasta aquí desde un lugar lejano. Justo como pensé. Ainz sonrió mentalmente. Era la forma de hablar de los elfos oscuros. En este mundo, las palabras de varias razas se tradujeron en algo que Ainz podía entender. El hecho de que esta palabra, retoño, se tradujera como tal significaba que no había ningún significado oculto detrás de ella. Si significaba niño o niña, se habría traducido a las palabras que Ainz conocía. Entonces, anteponer, retoño, a los nombres de los niños no era más que una convención. Probablemente comenzaron con una frase al estilo de los elfos oscuros para estimar que tan bien informado estaba, como adulto elfo oscuro que vivía en la ciudad. Por las investigaciones de Aura y las escuchas de Ainz, sabían que había dos facciones en este pueblo. Una facción le dio importancia a las tradiciones como los ancianos y la otra estaba llena de jóvenes que querían liberarse de esos grilletes. Los ancianos probablemente querían ver a qué facción Ainz y los de su calaña, los elfos oscuros que vivían en una ciudad, eran más receptivos. Quiero mantener la distancia de ambas facciones. Podríamos terminar siendo arrastrados a una facción si fuera a decir algo descuidado aquí. Si decidiéramos unirnos a uno, creo que la facción que les gusta a los padres de los niños con los que jugarán Aura y Mare, probablemente la facción de los jóvenes, sería la mejor opción. Pero, no estoy seguro si esa es la facción correcta, simplemente no hay suficiente información. Evadirlos diciendo algo apropiado e insistiendo en que así es como saludamos normalmente es probablemente el mejor curso de acción aquí. Ainz ya esperaba algo como esto, por lo que estaba preparado de antemano. Como un viajero que pisa la misma tierra, les ofrezco mi gratitud, habitantes de este bosque, por su hospitalidad hacia nosotros, viajeros de un bosque lejano. Ainz dijo algo que sonaba auténtico sin pensar demasiado en ello. Los ancianos parpadearon una vez y luego suspiraron. Eso ciertamente no era señal de una mala impresión. De hecho, pudo sentir que sus palabras tuvieron una buena acogida. Tanto el roble de dientes de sierra como el de copa anillada son igualmente robustos, y ambos son majestuosos en su ascenso hacia los cielos. Estoy satisfecho. Si los árboles continúan floreciendo, cegueramente algún día darán a luz a un bosque. Ainz habló sin problemas y finalmente asintió con satisfacción. Hablando francamente, incluso él no podía entender lo que estaba diciendo. No es como si estuviera pensando en algo en primer lugar. No podía esperar que los oyentes entendieran si incluso él, el orador mismo, no lo hacía. Pero inesperadamente, los ancianos estaban asintiendo. Se comportaron como si entendieran sus palabras. Suzuki Satoru, el asalariado, encontró su reacción muy familiar. Había visto muchas situaciones como esta. No, debería decir que lo entendió porque él mismo lo hizo todo el tiempo. ¿Cómo debería decirlo? Así reaccionan los superiores cuando sus subordinados usan jerga o abreviaturas que no conocen. El silencio impregnó el área por un momento después de que Ainz terminó sus saludos. Eso es bueno escuchar. Entonces vamos a despedirnos también. Los largos saludos a alguien después de un largo viaje harían crecer la yedra después de todo. ¿Yedra, verdad? Ainz sin querer repitió la palabra de vuelta. Tal vez así decían los elfos oscuros que no es bueno alargar demasiado una conversación, pero entonces debería haberse traducido así a sus oídos. Le sonaba demasiado literal. Probablemente escucharon la pregunta no intencionada de Ainz, pero a pesar de eso, los ancianos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia atrás, ignorándolo. ¿Qué? No fue de acuerdo a su simulación. Ainz miró los regalos que había traído. Originalmente esperaba que solicitaran que se les dejara la distribución de obsequios. ¿Sólo saludos? ¿Qué significa esto? He cometido un error. Ainz se sintió incómodo, como si esta fuera una entrevista que terminó demasiado rápido. Así es exactamente como uno reaccionaría si el entrevistador preguntara, ¿hay alguna pregunta? Después de unas pocas palabras. Si hubieran mostrado signos claros de disgusto por las palabras de Ainz de antes, lo habría anotado como una experiencia valiosa, incluso si terminan teniendo que mudarse a otra aldea. Sin embargo, no obtuvo ninguna reacción de ellos al final de su conversación, por lo que ni siquiera estaba seguro de si había dejado una buena o mala impresión. Al observar a las personas a su alrededor no podía sentir ninguna aversión u hostilidad hacia él. Más bien, parecía que ellos también estaban desconcertados por este desarrollo. No entiendo en absoluto, pero no sirve de nada pensar más. Dependiendo de la situación, tal vez debería usar invisibilidad perfecta para husmear en ellos y saber qué es exactamente lo que están pensando. Ainz miró a los ancianos que se tiraban y luego le preguntó a un aldeano cercano como si de repente recordara algo sobre un asunto relacionado. Parece que al menos soy bienvenido. Tengo algo que hablar con los ancianos, están ocupados, yo. Quizás. El aldeano respondió con una vaga respuesta nerviosa. Probablemente se estrujó el cerebro buscando una respuesta de la conversación anterior. Hay un árbol que usan los ancianos para las reuniones, te lo mostraré más tarde. El maestro de casa, que estaba más cerca de él, decidió ayudarlo. Ainz podía entender por qué Aura lo llamaba tío. Bien, trataré de tener una charla con ellos cuando haya tiempo. Ahora que eso está arreglado, déjame ir y reunirme con esos dos en la casa. Espero que alguien me pueda llevar a nuestro alojamiento. Estaré feliz de hacerlo. El inexistente corazón de Ainz saltó ante la repentina voz de su lado. Era Blueberry. Probablemente había bajado al suelo desde la pasarela en silencio mientras Ainz hablaba con el maestro de casa. Los gritos repentinos son malos para el corazón, así que, podrías detenerte. Lo siento. Tendré cuidado para que algo así no suceda en el futuro. Ainz no pudo amonestar más a Blueberry después de verlo tan extremadamente arrepentido. Quería demostrar que era una persona tolerante. Tampoco quería agitar más al hombre para que hiciera cosas impredecibles. Me alegro de que hayas entendido. Ahora bien, no quiero molestarte demasiado, pero puedes guiarme hasta allí. No es ningún problema en absoluto. Si hay algo en este pueblo que te preocupa, por favor llámame. Intentaré ayudar en lo que pueda. Es reconfortante escuchar eso. Respondió Ainz y comenzó a caminar detrás de Blueberry. Sin embargo, eso no significaba que su trabajo ya estaba hecho. Su tarea más importante aún permanecía. Ainz se detuvo en el camino, sus ojos se posaron en un grupo de niños y, aunque estaba oculto por la tela, le sonrió. Había cuatro niños y dos niñas, un total de seis niños. Dos niños, un niño y una niña, parecían más jóvenes que los gemelos. Un niño tenía la misma edad y los tres restantes parecían mayores. «Hola, niños». Saludó Ainz mientras caminaba hacia ellos. Ninguno de los adultos alrededor lo detuvo por cautela. Ainz probablemente les había dejado una buena impresión con su comportamiento desde su llegada. «Espero que cuiden de Aura y Mare». Las caras de los niños expresaban pura confusión. No podía detenerse aquí. Necesitaba algo para empujarlos. Hablando francamente, fue por este momento que Ainz emprendió este viaje. «Por favor, dejen que esos dos jueguen con todos vosotros». Dicho esto, probablemente no puedas ganar contra ellos si juegas juegos que implican mover tu cuerpo. Estaría agradecido si pudierais invitarlos a jugar algo diferente, el tipo de juegos que no pueden jugar en la ciudad». Ainz había simulado su conversación con los ancianos con la ayuda de Mare. Por el contrario, había simulado esta conversación con los niños hablando consigo mismo en su mente. Probablemente iba a haber errores y algunas cosas que había olvidado. Los adultos no podían verlo cometiendo errores, ya que podría afectarlos negativamente en el futuro. Por eso quería hablar a solas con los niños tanto como fuera posible, pero es dudoso que le permitan a él, un extraño desconocido, interactuar con sus preciosos niños sin la supervisión de un adulto. «Tendría que usar esta oportunidad ahora». Ainz sacó una bolsa de cuero de su bolsillo. Luego sacó un bulto de color ámbar del tamaño de la mitad de su pulgar. «Ahora bien, extiende tu mano», a quien habló Ainz era a un chico que estaba a la cabeza del grupo. Probablemente era el líder de los niños de este pueblo. Ainz dejó caer el bulto en la palma del niño, teniendo cuidado de no dejar que sus manos se tocaran directamente. Aunque parecía un soborno, ciertamente no lo era. Ainz sinceramente quería dárselo normalmente en lugar de dejarlo caer desde arriba, pero su mano era una ilusión. Si se tocaran, podría encontrar algo mal con la textura. Tenía que evitar eso a toda costa. ¿Y si le corto la mano a algún criminal y le hago un guante con el músculo y la piel? Tal vez Nazarick tenga a alguien bueno en esa tarea. Sin embargo, me pregunto si lo odiarían si fueran las manos de un humano, pero a alguien como neuronist le podría gustar, esto es, Ainz le habló suavemente al chico que estaba mirando la cosa de forma extraña en su palma. «Es un caramelo. Es más dulce que la fruta. Es del tipo donde lo lames, no del tipo que masticas. Pero, no sé si es más dulce que las frutas verdaderamente sabrosas», Ainz dijo con una ligera vacilación. Debido a su cuerpo, Ainz no pudo confirmar el sabor por sí mismo. A lo sumo, solo podía comprobar cómo se sentía al masticar, por lo que no estaba seguro de su sabor. Ciertamente había experimentado lamer dulces en su mundo anterior. Pero ahora, aunque los dulces de Ygg Brasil que nunca antes había probado se volvieron milagrosamente reales, ya no podía saborearlos. Teniendo en cuenta que había frutas con poderes mágicos en este mundo, era muy posible que algunas pudieran ser más dulces que este dulce. También era posible que los elfos oscuros estuvieran acostumbrados a comer esa fruta normalmente. Había oído que los frutos de este mundo no siempre eran fáciles de comer porque las técnicas de cría selectiva no progresaban mucho. Por eso había gente dentro de Nazarick que estaba probando suerte con la cría selectiva. Por ejemplo, el Suchef. El niño nerviosamente puso el caramelo en su boca. Los niños a su alrededor, también Ainz y los adultos que los observaban, esperaron la reacción del desafortunado niño. —Dulce, sabroso, ¿qué diablos es esta cosa? Ainz sonrió ante la respuesta del chico, cuyos ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. La expresión de Ainz permaneció igual incluso después de ver al chico, quien, por pura sorpresa, se quitó el dulce de la boca, chorreando saliva. Estoy aliviado de que no le haya disgustado. La alergia es la única otra preocupación, pero, bueno, eso no es muy probable, venid, venid. Os daré un poco también. Ainz los llamó y les dio dulces a cada niño. También hubo algunas miradas de los adultos como si quisieran un poco, pero él las ignoró. Este soborno era específicamente para los niños. No hubo beneficios en darles a los adultos también. Se los estaba dando a los niños porque eran ellos a quienes les había confiado a Aura y Mare. Después de que todos recibieron algo, Ainz repitió su pedido. Por supuesto, se aseguró de que no sonara como si los estuviera amenazando. Bueno, entonces, por favor cuidad de esos dos. Con su tarea terminada, Ainz comenzó a caminar de nuevo. Después de darse cuenta de que nadie lo detuvo. Así sí. Dejó escapar una ovación internamente. La presentación fue genial, pensó Ainz, pero luego abandonó inmediatamente el pensamiento y se puso serio. Solo sabría si había tenido éxito o no cuando esos niños vinieran a invitar a los gemelos a jugar. Eso dijo. Hice lo que me propuse hacer. Pero, ¿por qué Blueberry San, que caminaba frente a mí, no dijo nada? Los padres deberían al menos dar un simple, gracias, si alguien les da dulces a sus hijos, ¿verdad? ¿Significa eso que su hijo no estaba entre ese grupo, hay otros niños? Caramba. Parece que tengo que trabajar un poco más. Había tres personas en la habitación. El gran anciano, Raspberry Navar. El anciano macho, Pichor Bea. La mujer mayor, Strawberry Picha. Solo había un tema de discusión. Naturalmente, se trataba del viajero que acababa de aparecer hace poco tiempo, el tío de Aura, el guardabosques que poseía habilidades sobresalientes. Y todos estaban al final de su ingenio. La razón de eso fue. El roble diente de sierra, ¿qué tipo de árbol es? El hecho de que usó ese nombre allí, ¿qué diablos podría significar? En la reunión que mantuvieron inmediatamente después de su regreso, Pich hizo esa pregunta mientras hacía una mueca. Raspberry, con una expresión igualmente agria en su rostro, respondió. No tengo idea, pero ¿realmente crees que podríamos preguntarle eso en ese mismo momento? Si se refería al árbol sagrado que su tribu usa para adorar a los antepasados o en rituales, ¿no pensaría que lo habían insultado si dijéramos que no sabemos qué tipo de árbol es? Con un suspiro, Strawberry se quejó. Todo esto es porque adoptamos la actitud de, obviamente lo sabemos, allá atrás. Las palabras, no sabemos, nunca escaparían de nuestros labios, sin importar lo que se dijera. Sería una cosa si fuéramos razas diferentes, pero todos somos elfos oscuros. Teniendo en cuenta la dirección de donde vinieron, es muy probable que sean de uno de los clanes que se separaron en la generación de nuestros padres. Si ese es el caso, entonces las diferencias en el idioma no deberían ser tan grandes. Tomando esto en cuenta, probablemente fue un saludo formal al estilo de su tribu. No pude confirmarlo ya que solo podía ver el área alrededor de sus ojos, pero vi algunas características que parecían tener algo de sangre de elfo en él. Entonces, ¿podría ser posible que fuera la etiqueta para los saludos que se originó con los elfos? Más allá de eso, también tenían otra base para su posible conexión con los elfos. Ese era su nombre. Los nombres de los elfos oscuros iban en el orden del apellido seguido del nombre de pila, mientras que los elfos, por otro lado, usaban el orden del nombre de pila seguido del apellido. A la luz de eso, la forma en que fueron nombrados fue similar al estilo élfico. Naturalmente, no sabría sobre la manera élfica de hacer las cosas ni sobre su etiqueta, o si, vosotros dos sabéis. No hubo respuesta. En primer lugar, ni siquiera ellos conocían todas las tradiciones de los elfos oscuros. Eso fue porque algunas de las tradiciones orales se habían perdido antes de que vinieran a este bosque, por lo que estaban en una situación en la que ni siquiera sabían lo que se había perdido. Por eso se devanaban los sesos. Por el momento, ¿estamos todos de acuerdo en que nuestro nombre se transmitió en su tribu como la tribu del roble de copa anillada? ¿Es eso o algo similar? Por ejemplo, tal vez este roble se divide en dos cuando crece, por lo que nos llaman así porque también nos separamos de su clan. Si consideras el flujo de esa conversación, parece que no hay otra forma en que podamos interpretarlo. Sin embargo, junto con el roble de dientes de sierra, me pregunto qué tipo de árbol es un roble de copa anillada. Me pregunto si hubo una pista de que podría ser otro nombre para uno de los árboles que conocemos. Y además de eso, ¿qué significado tiene la elección de ese árbol? Por el contrario, si compararan un árbol que conocen con los robles diente de sierra o robles de copa anillada, sus visitantes podrían cuestionar su cordura. Por lo tanto, si supieran qué árboles son, podrían captar los matices que contienen. Sin embargo, incluso ellos, dentro de la extensión de su conocimiento de los árboles y las plantas, no pudieron tropezar con nada sobre los robles de dientes de sierra y, en particular, roble de copa anillada. Incluso cuando llegaron a tener en cuenta que los nombres comunes de los árboles pueden diferir según el clan, no hubo respuesta. Sería genial si pudiéramos escucharlo directamente de la fuente, pero... Si pudiéramos hacer eso, entonces, ¿no sería problemático si él pensara que ni siquiera sabíamos tanto? Podría filtrarse a los jóvenes de él. Incluso ellos al menos sabían que el grupo del joven los odiaba. Sin embargo, creían que los jóvenes llegarían a respetar la sabiduría que tenían cuando fueran mayores. Las tradiciones, la sabiduría antigua, parecían sin sentido cuando uno solo les echaba un vistazo. Sin embargo, la verdad era que había algunas razones por las que persistían, y no era algo que estuviera bien ignorar. Incluso ellos deberían estar de acuerdo en que el conocimiento era poder. Sin embargo, aquí nadie sabía siquiera cómo dar un saludo formal, que pasaría si los jóvenes los juzgaran por haber perdido esa tradición. Podría producir una confrontación más seria y letal que la que había ahora. Por eso se devanaban los sesos. Me pregunto si realmente fue solo un mero saludo, incluso cuando lo miré a los ojos, no parecía mostrar una pizca de emoción. Era tan inexpresivo que se sentía un poco inquietante. Así que, ¿qué hacemos? Su conocimiento sobre las tradiciones de los elfos oscuros es algo sobre lo que me gustaría preguntarle, eso es demasiado peligroso. Incluso si tuviéramos que soportar nuestra vergüenza y decirle que queríamos hablar con él en privado, no sé si realmente mantendría la boca cerrada. Si ese es el caso, no saltas a un matorral de zarzales si no te persiguen, está bien. Es mejor mantener cierta distancia y no acercarse a él. Siendo ese el caso, ¿qué hacemos con sus regalos? Los recuerdos de una tierra donde viven otras razas además de los elfos o los elfos oscuros. Probablemente haya artículos raros entre ellos. Si los tres ancianos asumieran la responsabilidad de distribuir los recuerdos, habría algunos beneficios adecuados para ello. Por supuesto, probablemente habría personas que harían público su descontento dependiendo de lo que se distribuyera y a quién. El inconveniente era la posibilidad de que guardaran rencor por ello. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese tipo de persona ya tendría la reputación de decir que era injusto sin importar lo que recibiera. Era obvio que algunos de los jóvenes se quejarían sólo porque los ancianos fueron los que repartieron todo. Sin embargo, si los ancianos distribuyeron todo de manera justa, entonces todos los demás, excepto ellos, probablemente verían con frialdad a los que dirían que fue injusto. Por lo tanto, incluso si los ancianos se adjudicaron a sí mismos el deber de la distribución, no tenían la intención de tomar nada para ellos. Debería haber más valor en crear una imagen de ellos como ancianos desinteresados en embolsarse bienes raros. Sin embargo, como se acaba de decir hace un momento, no saltes a un campo de zarzales. Si decidimos repartir sus dones, surgirá la necesidad de señalarle directamente nuestro agradecimiento, nos guste o no. Si eso sucediera, probablemente tendríamos que transmitir nuestra gratitud de una forma que siguiera las reglas de la etiqueta adecuada después de todo. Eso significa que en el caso de que la otra parte le dé mucha importancia a la etiqueta, podrían considerarnos groseros o podrían interpretarlo como que no estamos satisfechos con sus regalos, correcto. Si pensara que, como ancianos de la aldea, deberían conocer la etiqueta adecuada, cómo reaccionaría si viera su actitud maleducada. Al caer desde una gran altura, cuanto más alto estés, mayor será el daño. Además, cuando uno recibe un regalo magnífico de un visitante, uno no puede responder a él de la misma manera que lo haría cuando fuera a recibir un artículo trivial. Uno tendría que brindarle a su benefactor todas las cortesías. Entonces dejémoslo en manos de los jóvenes. Fue una suerte que consiguieran los regalos primero. Probablemente escucharemos todos los detalles, por lo que está bien dejarlo en sus manos. Así es. Es una buena idea. Mientras Raspberry y Strawberry estaban concluyendo las cosas, Peach parecía estar pensativa. No me importa eso, pero ¿deberíamos decirles a los jóvenes que tengan cuidado? Ese grupo es del tipo que ignora las tradiciones, por lo que podrían insultar a su tribu sin darse cuenta. Los otros dos ancianos también parecían estar pensativos ahora. Este no es el momento de arrepentirnos por no haber educado a los jóvenes en su debido momento. El tío de Auradono, la que fácilmente repelió al señor Ursus. No tengo ninguna duda de que es razonablemente apto. No quiero ser fulminado por una persona así. Sea como fuere, ¿realmente crees que esos tontos estarían honestamente de acuerdo con cualquier cosa que tuviéramos que decir? Por ahora, solo les advertiremos, y si cometieran algún error garrafal, lo único que se podría hacer entonces sería que nosotros, asumiéramos la culpa, no es así. Francamente, no quiero tener nada que ver con eso, pero, aun así, somos los mayores, no es así. Tenemos que asumir la responsabilidad. Supongo que eso no se puede evitar, sin embargo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la razón por la que el tío vino a ver a los miembros de su propia raza, alguien escuchó? ¿Qué debemos hacer si la razón por la que vino aquí fue para aprender las costumbres que se transmiten en este pueblo, para decirlo sin rodeos, no tocaría eso ni con un poste de diez pies? Sería incómodo si no tuviéramos la fiesta de bienvenida, ¿verdad? Cuando llegó Fiouradono, dijo que su tío también vendría, así que aún no lo hemos hecho. Además, para los guardabosques que hicieron tanto trabajo en tan solo unos días, no realizar la fiesta de bienvenida sería la vergüenza del pueblo, y finalmente, nuestra falta de participación en esa fiesta iría más allá de la descortesía, y sería lo mismo que una provocación. Participaremos en la fiesta, pero tratemos de mantener nuestra distancia de él tanto como sea posible. El tío Dono se ve joven, estoy seguro de que los jóvenes le harán compañía. Así es. Estoy agradecido con esos niños que harán movimientos para ganárselo para su propio lado. Después de eso, cuando habían terminado con varios otros puntos de su agenda, Raspberry se volvió hacia Peach y le lanzó la pregunta que había querido hacer durante bastante tiempo. Por cierto, ¿qué significa todo eso de cómo permitir que crezca la yedra? Starberry también lo miró. Probablemente ella también tenía esa pregunta en mente. No podían preguntárselo allí mismo, naturalmente, pero ahora no había problema. Peach, que había sido interrogada, tartamudeó en respuesta. Lo siento. Estaba tratando de igualar el tono de la conversación, así que simplemente, dije, algo que sonaba apropiado. Raspberry suspiró profundamente. El desconcierto del tío por no haber escuchado esa expresión antes era evidente en su voz. ¿Qué debemos hacer al respecto, como crees que deberíamos responder si preguntas sobre el significado la próxima vez que nos encontremos? ¿Incluso si me preguntas eso? Si nos hiciera esa pregunta, no tendríamos otra opción que pensar en algún significado adecuado aquí y ahora. Le responderemos con lo que se nos ocurra. No podemos decir que solo estábamos presumiendo apropiadamente. Además, sería problemático si los jóvenes pensaran que las tradiciones de las que hablamos regularmente también son algo que decimos solo para presumir. Bueno, eso podría ser lo único que podemos hacer. Ya no digas cosas solo para presumir, de acuerdo. Sí, lo siento. No lo volveré a hacer nunca más. Bueno, entonces, ¿qué significado tendrían las palabras, como permitir que crezca la yedra? Decidamos todos sobre eso para que todos podamos dar la misma respuesta a quienquiera que pregunte, de acuerdo? Los ancianos, que habían pensado que habían terminado, una vez más comenzaron a intercambiar sus opiniones sobre el nuevo tema de la agenda que había aparecido. Casi al mismo tiempo que los ancianos estaban al borde de su juicio tratando de producir una respuesta, había personas que estaban igualmente al borde de su juicio. Fueron los jóvenes quienes se opusieron a los ancianos. La razón por la que ellos, la facción de los jóvenes, se rebelaron contra los ancianos, fue porque sus propios principios se oponían a los de los ancianos. Dado que vivían en el bosque, un lugar peligroso, tenían la opinión de que, por el bien de la aldea, debían ceder ante aquellos que poseían habilidades superiores. Incluso si hubieran vivido mucho, deberían ceder su asiento a otra persona si fueran inferior en capacidad a la generación más joven. Era el respeto de los ancianos por las convenciones y la tradición frente a la creencia de la facción juvenil en la supremacía de la capacidad, por así decirlo. Por lo tanto, si los ancianos fueran sobresalientes en términos de capacidades puras, en este caso, eso significaba cosas que se podían ver con el ojo, como magia o fuerza de combate, la facción juvenil probablemente también se rendiría ante ellos. Desafortunadamente, los ancianos no tenían ese nivel de habilidad. Desde su punto de vista, las personas que encontraban una forma u otra de entrometerse eran simplemente irritantes. Y, sin embargo, la razón por la que esto no se había convertido en un conflicto total entre ellos era porque las cuatro personas en este pueblo a las que respetaban profundamente, el maestro de la casa, Blueberry Echnia, el farmacéutico jefe y el maestro de rito, no deseaban oponerse a los ancianos. Sin embargo, algo había sacudido las cosas aquí. Era la existencia de Aura. La magnífica y destacada guardabosques. Incluso teniendo en cuenta que ella era una viajera, las palabras de Aura tenían un gran peso entre ellos. Sus palabras fueron iguales o superiores a las de las cuatro personas del pueblo que se habían ganado su confianza hasta ahora. No podían evitar que la opinión de Aura pesara en sus mentes. Por cierto, aquellos que tenían puntos de vista extremos, incluso entre la facción juvenil, eran los fanáticos de los elfos oscuros. Entonces, ¿qué crees que sucederá? Uno de los jóvenes preguntó a todos sin mover su línea de visión. En el borde de su visión estaban los recuerdos que había traído el tío de Aura. Como no había aparecido nadie que dijera que los distribuiría, los habían llevado al árbol el foqué. Por ahora, estaba siendo utilizado como el almacén comunal de la aldea. Alguien probablemente los distribuirá, supongo, los ancianos. Si fuera una situación habitual, probablemente sería así. En momentos como este, los que se entrometerían serían los ancianos. Por lo tanto, si las cosas fueran como de costumbre, habrían comentado que ellos mismos lo distribuirían primero, pero esta vez nadie dijo nada. Todo lo contrario. Puede que no me importe incluso si lo hicieran. Fue un conjunto de circunstancias donde se formó esa opinión. Como era de esperar, esto estaba relacionado con Aura, a quien veneraban. Cuando llegó Aura, no les había mostrado la etiqueta que se transmitía a través de su propia tribu. Debido a eso, tuvieron la sensación de que su ideología estaba siendo reivindicada, que ese tipo de cosas habían sido abandonadas fuera del bosque, o que las personas capaces no se preocupaban por esas cosas. Sin embargo, ante la aparición del tío de Aura, Ain Belphie, surgieron dudas sobre esas ideas. Los saludos del elfo oscuro que era su tío, que parecía tener un poco de sangre élfica mezclada en él, eran incomprensibles para ellos. Dado que no habría dicho algo sin sentido en una situación como esta, no había duda de que era lo que los ancianos llamarían un saludo que obedecía a la etiqueta adecuada. La que llegó primero, Aura, no había mostrado ese tipo de actitud. Sin embargo, el que vino después, el tío, respetó esos modales. ¿De dónde viene esta diferencia? Aunque no lo dirían en voz alta, todos ya habían deducido la respuesta. Era la diferencia entre niños y adultos. Él, el tío, había pedido a los niños que por favor los cuidaran a los dos. En otras palabras, significaba que estaba tratando a Aura, que poseía tanta fuerza, como a una simple niña. Era inconcebible. Ciertamente, cuando vivían en el bosque, un lugar hostil, lo primero que los niños debían aprender no era la cortesía. Había muchas otras cosas que eran más importantes que eso, era necesario inculcarles las cosas relacionadas con la supervivencia. Por lo tanto, no era de extrañar que los niños desconocieran por completo las reglas de etiqueta. Incluso los ancianos nunca habían mostrado signos de intentar inculcarlo implacablemente en los niños. Basado en eso, lo que se convirtió en un problema para ellos fue porque el tío de Aura no había mostrado una actitud cortés hasta que llegaron los ancianos. ¿Fue porque el tío de Aura veía a todos los reunidos en ese lugar como niños como ella? No solo los de la facción juvenil, nadie allí había mostrado la cortesía adecuada hacia el tío. ¿Qué tipo de actitud tomaría un adulto hacia los niños que no conocen ese tipo de etiqueta? Ciertamente, el adulto no extendería un saludo que siguiera las reglas de etiqueta. Los mirarían de la misma manera que ven a los niños y los tratarían como tales. Esas cosas de etiqueta que habían descartado como sin sentido hasta ahora de repente tenían sentido. Era un código usado para mostrar respeto a la otra parte, y solo se lo había mostrado a los ancianos. Esa fue la respuesta a la que llegaron. Si el tío nos considera niños con apariencia de adultos y luego seguimos adelante y dividimos los recuerdos por nuestra propia voluntad, podríamos ser considerados como un pueblo donde los niños tienen el control, o algo peor, un pueblo de salvajes que ni siquiera saben lo que es la etiqueta. Incluso si no pudiéramos dar un saludo que siguiera la etiqueta adecuada, es posible que él no decida que somos niños solo por eso, pero podría hacerlo. En caso de que eso sucediera, cuando regrese a la ciudad, se hablará por todos lados de que en una aldea de los elfos oscuros que viven en el bosque, hay un grupo de gente infantil a la que le gusta jugar, ya sabes. Me molesta eso. Sí, me siento de la misma manera. Este pueblo del que el mundo exterior se ríe es un poco, no, bastante desagradable. La razón por la que no nos saludó de una manera que siguiera las reglas de etiqueta probablemente fue para evaluar nuestro valor. Sí, creo que, si hubiéramos respondido con la etiqueta adecuada, entonces la actitud de Fiordono habría sido diferente. Ciertamente había cierta sensación de que habían sido encasillados, pero podría no haber sido por malicia. En lugar de eso, ¿qué beneficio tendría que la otra parte fuera maliciosa y aún así se pusiera en contacto con ellos? Por supuesto, no era como si no hubiera posibilidad de que solo tuviera una personalidad podrida. Realmente. No puedo estar de acuerdo con eso por una razón u otra, pero no tenemos más remedio que dejarlo en manos de los ancianos, quienes siguen las reglas de etiqueta, después de todo. Dado que parecía haber saludado a los ancianos de una manera que se ajustaba a la etiqueta adecuada, los ancianos también deben haber sido corteses con él. En el estado actual, se podría considerar que el tío ha respetado a los ancianos, pero no a ellos. Si los ancianos dividieran los regalos, entonces el tío no lo consideraría extraño. Sí, es cierto. Si no hacemos nada, los ancianos simplemente dividirán todo por su propia cuenta. Y luego, los únicos otros a los que podemos pedir que lo hagan son el farmacéutico jefe y el maestro de rito, que no estaban allí, ¿qué pensáis vosotros? Esos dos, especialmente el jefe farmacéutico, lo odiarán absolutamente. El farmacéutico jefe era del tipo que encontraría molesto hacer este tipo de cosas, y si el maestro de rito lo rechazaba, terminaría dejándoselo a los ancianos. Bien. Hemos llegado a una conclusión. Por el momento, hemos terminado la tarea que nos pidieron que hiciéramos. Vámonos de aquí. Sí, hagamos eso. Y luego, deberíamos aprender lo mínimo de las reglas de etiqueta de los ancianos. Todos los jóvenes parecían reacios a hacerlo. Fue porque hasta ahora habían concluido que la etiqueta no tenía sentido. No querían ser tratados como niños nunca más. Por eso era desagradable bajar la cabeza a los ancianos en su punto. Los jóvenes, que tenían sentimientos encontrados, soltaron profundos suspiros desde el fondo de sus corazones. Además, se habló de celebrar la fiesta de bienvenida después de que Fiordono y el hermano menor hubieran llegado, ¿qué hacemos? Seguidamente también debe haber una forma de celebrar una fiesta que se ajuste a la etiqueta. No ser cortés sería una vergüenza, ¿no? Probablemente la fiesta estará bien, pero el hecho de que la aldea sea juzgada como una colección de niños que no conocen los modales es problemático. Dejemos los arreglos para la fiesta a los ancianos. Está bien. Si son los ancianos, aunque me molesta admitir esto, probablemente harán bien esa parte. Mientras que los ancianos y los jóvenes estaban cada uno al borde de lo que sucedería en el futuro, había otro grupo que también estaba al borde de la desesperación. Eran los seis niños. Se habían reunido en un círculo y entre ellos, el que estaba más loco era el primer niño en recibir dulces de En otras palabras, el niño al que se le había pedido que jugara con Aura directamente. Era la verdad que los niños tenían una fuerte curiosidad por la niña que venía de ese lugar lejano y desconocido llamado la ciudad. Incluso ahora estaban interesados, querían hacerse amigos y querían jugar con ella. A pesar de eso, había una razón por la que solo la miraban de lejos y nunca se acercaban a ella. Era porque vivían en mundos diferentes. Incluso si la chica que tenía habilidades que superaban las del cazador número uno en la aldea estaba cerca de ellos en términos de edad, la diferencia en su posición era como la diferencia entre el cielo y la tierra. No podían simplemente acercarse y comenzar una conversación con ese tipo de persona. Incluso si veías a una persona superfamosa que tú mismo respetabas, era normal dudar incluso en hablar con ellos. Sin embargo, a partir de este momento, tenían que hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de juegos deberíamos jugar con ellos? ¿Qué es jugar si un concurso de habilidad atlética no está sobre la mesa? Entonces, básicamente significaría otras cosas además de escalar árboles, que usa tu cuerpo, o algo así. No se juega así. Se podría decir que la razón por la que los niños elfos oscuros se mostraron optimistas acerca de invitar a Aura a jugar con ellos fue por los dulces que habían recibido hace un momento, pero también se podría decir que era porque querían intentar jugar con ella incluso más que eso también. En cierto sentido, se podría decir que la propuesta de Ain había sido un regalo del cielo para ellos. ¿Qué tal qué hay en las hojas? ¿Qué hay en las hojas? Es lo que las otras razas llamarían escondidas. No sé sobre el chico que vino hoy, pero esa chica es una guardabosque súper increíble, ¿sabes? Ella nos encontraría a todos instantáneamente. No podríamos hacer lo mismo por ella. ¿A quién le importa si nos encuentran? De eso no se trata jugar, ¿verdad? Idiota. Lograr que juegue con nosotros es diferente a jugar con nosotros. Los otros niños que escucharon eso silbaron con admiración. Eres tan genial, Kuchan. Ese es nuestro Kuchan. Vaya, no digas algo tan obvio. Kuchan, Oranje Kyune. Mientras que el niño que había recibido el dulce de Ain tenía una sonrisa engreída en su rostro, calmó a todos y los volvió a controlar. Bueno, dejando a un lado el hecho de que soy bastante bueno, pensaron en algo para jugar que no sea una estafa, un concurso de habilidad atlética. ¿Escalar? Es un concurso, no es así. Entre los niños que estaban sumidos en sus pensamientos, preguntó una de las niñas mayores. Bueno, si es así, no podemos hacer que nos enseñen los juegos que juegan en la ciudad. Después de que Kyune dejó escapar un suspiro exagerado, le respondió sin rodeos. Idiota. ¿Por qué? ¿Qué, te has vuelto senil? Si no recuerdas lo que dijo, llamarte idiota sería apropiado. Dijo que jugáramos algo que no se puede jugar en la ciudad, algo que solo se puede jugar en este pueblo, no, no me digas que ya lo olvidaste. Él dijo eso. Sí, lo hizo. Así que algo que podamos jugar que no pueda ser, jugado en la ciudad, ¿qué sería? Quiero decir, ¿qué diablos juegan en la ciudad? Deberíamos comenzar preguntándoles sobre eso. Algo único en el pueblo, ir al bosque, entonces. Ya basta. Al escuchar la sugerencia de una persona, Kyune tenía una expresión severa en su rostro. No es como si vosotros no supierais lo que le pasó a Arkun, ¿verdad? Todos se quedaron en silencio. Entre ellos, el niño que había hecho la propuesta, se había puesto pálido. Era relativamente seguro dentro del pueblo, pero las áreas a su alrededor eran diferentes. Si los niños fueran al bosque a jugar solos, el peligro caería sobre ellos. Ciertamente, podrían estar bien si fuera solo una o dos veces. Sin embargo, esa suerte no duraría para siempre. Los niños que nunca regresan existieron, y los adultos no hicieron nada al respecto. Ni siquiera hicieron las cosas más simples como vigilar las reuniones de niños o atarles una cuerda larga. Incluso si hubo quienes nunca regresaron, se consideró como un sacrificio necesario por violar las instrucciones de los adultos y exponerse al peligro como resultado. Si pudieran enseñar a los otros niños sobre el peligro del bosque a través de la muerte de un niño, no se consideraría una pérdida sustancial. Por el contrario, la idea de que crecieran sin conocer los peligros de los bosques era más aterradora. De hecho, no había un solo adulto en este pueblo que no tuviera un amigo en su infancia que fuera víctima del bosque. Por esta razón, le tenían mucho miedo al bosque. Estando atentos, pudieron vivir sus vidas en este pueblo. Esto era lo que significaba vivir en este bosque. Sé lo que estás pensando. Esa chica es una guardabosques con habilidades notables, así que es más seguro ir al bosque con ella que con los adultos. Pero, es demasiado peligroso para nosotros. Llévate a Iris y... Tune señaló al niño más pequeño. Yo, nuestra fuerza física y otras cosas son totalmente diferentes, ¿verdad? Como mínimo, tienes que ser capaz de trepar a un árbol de inmediato. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahí fue donde finalmente terminaron. Así que supongo que tenemos que preguntarles a esos dos qué hacen para divertirse en la ciudad. Quiero decir, ¿qué clase de lugar es una ciudad? ¿Crees que hay más árboles de los que hay aquí? Está tan lleno de casa salvaje que esa chica pudo convertirse en una increíble guardabosques. Después de que los niños intercambiaron miradas, naturalmente miraron a Tunez. Con una mirada de triunfo en su rostro, Tunez respondió. Escuché toda la historia de los adultos que fueron a cazar con ella. Ese es nuestro Kuchan, eres increíble. Realmente eres increíble, Kuchan. J.E. 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 Parece que una ciudad es un lugar donde no solo hay elfos o elfos oscuros, sino también muchos tipos de otras razas. Parece que no hay ningún árbol en absoluto. En cambio, dicen que muchas casas están hechas de ladrillos, mortero o algún otro tipo de tierra allí. De la tierra, entonces es algo como lo que hacen los Garikus. Surgió el nombre de una de las razas que viven en este bosque. Los Garikus también eran omnívoros, pero como no iban tan lejos como para comer vida inteligente, incluso si se encontraban con un elfo oscuro en el bosque, ambos mantendrían la distancia y pasarían en silencio. Parecía que sus viviendas tenían la forma de cajas de tierra endurecida. Los niños imaginaron un prado con muchas de esas cajas, ladearon la cabeza con perplejidad porque simplemente no podían entenderlo. Vaya. Vinieron de un lugar que es un poco asombroso, siento que quiero saber más sobre la ciudad, mira. Incluso si les preguntamos al respecto, podría resultar ser algo que han jugado incluso en la ciudad, entonces la cantidad de juegos que hemos preparado simplemente disminuiría, no es así. En otras palabras, ¿tendremos que preparar varios juegos para jugar? No. Una vez más, los niños reflexionaron. Realmente fue difícil. Espera, ¿qué tal si jugamos a la casita? Murmuró la niña más pequeña. Los tres niños mayores parecían un poco reacios. Como era de esperar, probablemente querían decir que ya habían superado ese tipo de juego. Sin embargo, solo Keynes parecía pensar que podría no ser una idea tan mala. Ciertamente, si jugamos a la casita no sería un concurso de habilidad atlética ni nada, o si, no, cualquier cosa menos eso. Pero no es algo que solo se pueda jugar en el bosque, no, es algo que puedes hacer en cualquier lugar. Todo lo que tenemos que hacer es jugar una versión que sea exclusiva del pueblo. Una versión de House que era única en el pueblo, ¿qué tipo de casa sería? Excluyendo a Keynes, nadie dio indicios de que sabían. También, ese chico que vino después. No parece que sea muy bueno en actividades físicas, por lo que jugar a la casita podría no ser una mala idea. A esa edad probablemente todavía juegan eso, ¿verdad? Yo no. Dijo uno de los chicos, que tenía más o menos la misma edad que Aura. El otro día estabas jugando a las casitas tú solo. Eso no era jugar a las casitas, estaba jugando a héroes de los elfos oscuros. La conversación de los niños cambió a una discusión sobre cuál era la diferencia entre jugar a las casitas y jugar a héroes de los elfos oscuros. Aceptando la guía de Blueberry, Ains llegó a un árbol elfo. Por supuesto, Ains sabía dónde se alojaba Aura. Por lo tanto, ser conducido aquí era innecesario. Pero, dado que se suponía que hoy era la primera vez que Ains había venido aquí, no podía actuar como si lo supiera. Como no los vio afuera, parecía que habían entrado a la casa primero. Muchas gracias por mostrarme el camino hasta aquí. ¿Había algo que le interesara? Blueberry, que actuaba como si estuviera examinando el árbol elfo, dijo con una voz que sonaba decepcionada. Me alegro de que parece que pude ser de utilidad. Si surge algo más, por favor dímelo, ¿llevo tu equipaje adentro? No, no me gustaría molestarte demasiado. Por favor, no te preocupes. ¿En serio? Puede pedirme cualquier cosa que desees. Ains no sabía por qué, pero Blueberry se acercaba a él sin dudarlo. Los humanos tenían un concepto llamado espacio personal, quizás para los elfos oscuros, ese espacio personal estaba más cerca que para los humanos comunes. Cuando lo pensaba, vivir en un lugar peligroso donde podían aparecer monstruos en las áreas circundantes como este pueblo también significaba que tenías que cooperar con otros para sobrevivir. Quizás eso incluso se estaba expresando en una situación como esta. Sea como fuere, realmente no había nada que quisiera pedirle que hiciera. No, realmente no hay nada. Guiarme todo el camino hasta aquí fue más que suficiente. Bueno, entonces, por favor, saluda de mi parte a Aura-san, ¿por qué solo Aura? Así que eso es lo que es. Ains había llegado a la respuesta. Tonterías. Olvidé presentar a Mare, ¿no? Aura gritó su nombre, pero eso fue todo. Sin embargo, los méritos de presentar a Mare a los adultos no eran tan grandes. Como solo necesitaba que los niños supieran quién era Mare, podía dejar que Aura se encargara de eso. Entendido. Al despedir a Blueberry, que no dejaba de mirarlo, Ains entró en el árbol elfo y, tal como esperaba, los dos lo estaban esperando allí. Bien, Q, Ains vaciló de repente y corrigió su forma de dirigirse. No, los hice esperar, no. Sé que esto es abrupto, pero ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Espera. Dejémoslo con los honoríficos excesivos. Entiendo muy bien que, teniendo las orejas de Aura, la guardabosques, no importa que elfo oscuro en este pueblo intente acercarse sigilosamente a nosotros, podrá escuchar sus pasos. En otras palabras, ahora mismo, este lugar es seguro, lo que significa que no hay problema con el tipo de lenguaje que usamos. Sin embargo, la actuación es algo en lo que, si no practica suficiente, la más mínima cosa podría revelar las fallas en tu comportamiento. Mientras estamos en este pueblo, soy el tío de Aura. No hay necesidad de que usés honoríficos conmigo. Gimió Aura. Cuando lanzó una mirada rápida a Mare, que estaba a su lado, bajó la mirada un poco. Luego, mientras miraba a Ains con los ojos hacia arriba, preguntó. Tío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mare asintió con la cabeza a su lado. Bien. Esa es mi chica. No, esta forma de hablar también es incómoda para mí como tío de Aura. Con el mismo tipo de sentimiento que hace un momento, está bien, Aura, algo como esto. Aura mostró una expresión que se podría decir que era una sonrisa forzada, preocupada o incluso que estaba avergonzada. Confirmando que no era una actitud negativa, Ains les anunció a los dos. Ahora bien, por el momento, como habíamos planeado al principio, nuestro plan de quedarnos en este pueblo por una semana como máximo, no ha cambiado. Debido a que no sabemos cómo podría cambiar la situación, o cómo está cambiando, no puedo decir nada con certeza, pero planeo tomarlo con calma y recopilar información por ahora. Bueno, tío. ¿Cuándo dices información? ¿Qué tipo de información es? Bien, Mare, eso suena muy bien. Ains también tenía la sensación de que esto no era muy diferente de la forma normal de hablar de Mare, pero por el momento, lo elogiaría. Después de mirar la expresión tímida de Mare, comenzó su explicación. Mare incluso le había preguntado al respecto en el camino hacia aquí, pero dijo que le explicaría todo cuando Aura estuviera con ellos para no tener que explicarlo dos veces. Gracias a eso, tuvo tiempo de preparar adecuadamente una excusa de por qué se estaban quedando aquí. Es todo. Todo sobre este pueblo de elfos oscuros. Porque de ahora en adelante, puede llegar un momento en el que haré que vosotros dos actuéis como elfos oscuros ordinarios, ¿entendido? No, ese momento puede que nunca llegue. Sin embargo, si llega ese momento, sería considerado sospechoso si actuará sin saber cuáles son las costumbres entre los elfos oscuros. Por lo tanto, pensaremos en el futuro mientras podamos, así que he estado pensando, y si somos capaces de experimentar las costumbres de los elfos oscuros aunque sea un poco en este pueblo, ¿no era una muy buena excusa? Y la parte importante estaba a punto de surgir. También puede llegar un momento en el que necesite que vosotros dos en particular actuéis como niños ordinarios. Entonces, ¿qué tal si vosotros dos intentáis jugar con los otros niños, por supuesto? Esto no es una orden ni nada por el estilo. No me importa si lo hacéis de una manera mejor y diferente. Desde la perspectiva del plan para que los dos hicieran amigos, estas instrucciones probablemente fueron un poco de última hora. Si se involucraba un poco más, se habría convertido en una orden, pero si no lo hacía, había muchas posibilidades de que no se asociaran con los niños. Sin embargo, el hecho de que los dos tuvieran miradas curiosas en sus rostros era algo que no había previsto. ¿Qué, por qué? Pensé que sería perfecto porque refiné mis simulaciones de cómo responderían una y otra vez, me dejé algo fuera. ¿Estás seguro de que está bien, Er, está bien no recopilar información sobre la teocracia? Esta vez fue Ainz quien tenía una mirada curiosa en su rostro ante la pregunta de Aura. Sea como fuere, ni el más mínimo movimiento se mostraría en un rostro ilusorio. ¿Por qué estarían siquiera hablando sobre la teocracia? Mentalmente, Ainz estaba inclinando la cabeza confundido. Debería saber que estas eran unas vacaciones pagadas en Nazarick. Recordaba haber dicho que esto podría servir simultáneamente como una prueba de si Nazarick podía o no funcionar sin ningún problema, incluso con tres de sus altos mandos, Ainz, Aura y Mare, desaparecidos. Sin embargo, nunca hablé de obtener información sobre la teocracia, ¿verdad? Porque a diferencia de Albedo o Demir, sus valores de karma no son tan bajos. Ignoremos lo que hicieron los dos en el reino, por ahora. En general, cualquier sentimiento de parentesco que estos dos puedan tener podría extenderse solo a los elfos y los elfos oscuros, o simplemente podrían odiar a los humanos. Eso es correcto. Si también podemos obtener información sobre la teocracia, me gustaría que hiciera ahí seso también. Sí, entendido. Sí. Entendido, sonriéndole a Aura, quien aún no parecía acostumbrada a hablar de esa manera, Ainz aflojó las cuerdas de su equipaje. Bien. Viviremos aquí durante una semana como máximo. Organicemos la mercancía. El grupo de Ainz había traído vajilla hecha por enanos y varias otras cosas con ellos, se habían convertido en una gran carga. Estas eran cosas que estaban destinadas a atraer el interés de los elfos oscuros, al igual que los regalos de hace un tiempo. También fue por esa razón que tenían que organizarse de una manera que rebosara de atractivo y no solo colocados al azar sin cuidado. En otras palabras, estaban haciendo una sala de exposición. Mientras Ainz, que no tenía absolutamente ninguna confianza en su sentido estético, colaboraba con los gemelos para decorar el árbol elfo, Aura dejó de moverse. Tío. Los sonidos de seis pares de pasos se dirigen hacia aquí en línea recta. No hay indicios de que estén intentando ocultar su presencia y se están acercando a nosotros. A juzgar por la ligereza de los pasos, creo que son niños, supongo. Ainz también dejó de decorar y dirigió su mirada hacia la entrada. Realmente no había imaginado que vendrían hoy. Mientras Ainz se sentía agradecido con los niños, el rostro del niño al que le había dado el dulce se asomó por la entrada. Normalmente, llamarías al acto de echar un vistazo a las casas de otras personas nada más que grosero, pero parecía ser normal en este pueblo. Hola, ¿habéis venido a invitar a Aura y Mare a jugar? Sí. Así es, estaba un poco sorprendido por la apariencia de la habitación. Ainz le dio una amplia sonrisa al chico que respondió con nerviosismo. Ya veo. Ya veo. Os hemos estado esperando. Muy bien vosotros dos, ide y jugad con los otros niños, tío. Es solo, ya sabes. La habitación aún no ha sido limpiada, está bien, Mare. Tu tío se encargará del resto. Déjamelo todo a mí, aunque tu tío no tiene mucha confianza en su sentido estético. Si más tarde consideras que debería organizarse de otra manera, nos ocuparemos luego. Aura y Mare miraron conmocionados a la risa de Ainz. Ciertamente, si hubiera sido el Ainz habitual, no se habría reído, así que no era como si no entendiera sus sentimientos. Aunque pensó que su personalidad como tío era un poco antinatural, si más tarde le preguntaran sobre eso, insistiría en que solo estaba actuando. Si eso es lo que dice el tío, lo entiendo. Ya voy, solo dame un segundo. Bueno, entonces, vamos Mare. Sí. Los gemelos salieron, y una sonrisa de satisfacción que venía desde el fondo de su corazón apareció en el rostro de Ainz. Esto me da ganas de dar aún más dulces a los niños que vinieron a invitar a Aura y Mare a jugar con ellos como muestra de mi gratitud. No, espera un minuto, cómo reaccionarían esos dos si supieran que los niños habían venido a invitarlos por su deseo de dulces. Podrían estar sorprendidos. Honestamente, no creía que esos dos fueran tan delicados, pero es porque no soy Chagama-san. No es como si lo supiera todo sobre esos dos. Siendo ese el caso, probablemente debería actuar basándome en la suposición de que se sorprenderán, después de todo. Si esto se convirtiera en algún tipo de trauma y dijeran que no podían hacer amigos, nunca podría enfrentarme a Chagama-san. Dicho esto, me pregunto qué tipo de juego van a jugar. Ainz entrecerró los ojos y añoró los viejos tiempos. Los días de gloria de Suzuki Satoru. Recordó las figuras de esas 40 personas, y una persona más, que se reunieron en un juego llamado Y-Grasil. Los amigos se reunían allí, cada uno vivía en sus propios mundos diferentes. Aquellos que vivían en las arqueologías de Megacorp, aquellos que vivían en las ciudades domoinferiores, aquellos como Satoru que vivían en un entorno hostil y aquellos que soportaron entornos aún más deteriorados. El mismo juego unió a esos completos extraños que de otro modo no habrían tenido contacto entre sí. Los juegos pueden traspasar fronteras. No, me pregunto si es correcto decir que solo a través de los juegos se pueden superar. Y finalmente, pueden volverse amigos incluso si viven en mundos diferentes, al igual que yo, al igual que nosotros. Los guardianes abrumadoramente poderosos y los frágiles niños. Cuando dejen su lugar, su conexión probablemente también se perderá. Y todavía. Me encantaría que supieran que la existencia de amigos es algo maravilloso. Era natural, pero las figuras de esos dos no estaban al final de su línea de visión. Y, sin embargo, era como si pudiera ver las figuras de los gemelos. Si jugaban con los niños y descubrían que no se llevaban bien, entonces no se podía evitar. Era lo mismo para Ainz también. No sabía exactamente con cuántos jugadores había interactuado en Yggrasil, pero probablemente era una cantidad considerable. Y, sin embargo, solo existían 41 personas a las que podía llamar amigos. No era como si pudiera construir una amistad con cada persona que encontraba. Todo lo que los dos necesitaban era la oportunidad de conocer a una persona de la que pensaran que podrían ser amigos. Si aprendieran que hacer amigos no era tan malo después de todo, entonces consideraría todo lo que sucedió aquí como un éxito. Ainz bajó la mirada hacia el dedo anular de su mano derecha, donde no llevaba anillo, y sonrió un poco. También he pensado en esto antes, pero no debería esforzarme para que Demir, Albedo o incluso Saitear puedan hacer amigos. Bueno, tal vez no. Decidió no pensar mucho en ese asunto, porque solo pensarlo un poco había arruinado su buen humor. En cualquier caso, ¿por qué nadie ha venido a verme? Por lo que aprendí cuando estaba escuchando a Escondidas con Invisibilidad Perfecta, deberían celebrar la fiesta de Bienvenida en cualquier momento, verdad, vendrán a buscarme cuando sea el momento, no me digas que están planeando que sea una sorpresa. Él también tenía sus propias circunstancias, por lo que ser invitado de repente sería problemático. Sobre todo, estaba el hecho de que Ainz no podía comer. No sabía qué tipo de fiesta estaban organizando, pero si era lo habitual, incluso entre una reunión de personas poderosas e influyentes del pueblo, también se colocaría comida frente a él. En una situación en la que absolutamente no pudiera tocar esa comida, ¿cómo reaccionarían las otras partes? No cabía duda de que no pensarían bien de él. Si fueran razas totalmente diferentes, probablemente pensarían que este tipo de cosas son normales y que un anfitrión que proporcionó comida que no era apetecible para su invitado debería ser reprochado. Sin embargo, Ainz se había transformado en un elfo oscuro con magia de ilusión. Entonces, si bien podría haber algunos alimentos que podría decir que no podía comer debido a las alergias, no podía simplemente decir que no podía comer ninguno de los alimentos. Eso sería imposible de disimular con sus excusas habituales. Por esta razón, era necesario que él tomara la iniciativa y preparara una razón con anticipación. ¿O están siendo pensativos, pensando que probablemente estoy cansado, por lo que no tienen la intención de venir a buscarme de inmediato? En ese caso, no me importaría si pospusieran la fiesta en sí, pero aún sería un problema incluso si vinieran a buscarme después de que terminaron los preparativos, debería ir a verlos. Ainz reflexionó por un poco, luego sacudió la cabeza de un lado a otro. No, abandonemos esa idea. Entonces, si alguien viene, debería preguntarle a ese elfo oscuro si podría entregar un mensaje. Ainz recordó las vistas que había visto cuando estaba al acecho en la aldea en su estado, invisibilidad perfecta. Por lo general, los desayunos y la cena se preparaban juntas, pero en cuanto al tiempo, debería ser en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si trato de preguntarle a la persona que traerá la comida? ¿O tal vez, independientemente de si soy un viajero o no, la comida se distribuye en función de la contribución de cada uno al pueblo? Si ese es el caso, entonces no nos traerán comida. No, ese no debería ser el caso, Aura ha estado trabajando duro y traje muchos recuerdos. Probablemente nos darán de comer durante una semana, aunque no trabajemos. Por supuesto, incluso Ainz no tenía intención de no trabajar. Se había llamado a sí mismo un lanzador de magia de tipo arcano. Si estuviera limitado al cuarto nivel, incluso tenía la intención de usar magia en caso de que llegara el momento en que fuera necesario. Incluso estaba listo para ir a cazar en lugar de Aura. Como no sabía cómo progresaría su relación a partir de ahora, no tenía intención de aceptar ninguna caridad. Todavía podría ser un poco temprano en cuanto al tiempo. Si vienen, les diré. Si no vienen, entonces puedo ir a ellos. Además, también hay información que quiero ir a buscar. Después de que su maestro la envió, Aura había estado preocupada todo el tiempo. La propuesta de su maestro fue jugar con los niños para aprender las costumbres de los elfos oscuros. Sin embargo, las dudas sobre esa propuesta habían surgido en su mente. No era como si los niños no supieran cuáles eran las costumbres, o que eran un pueblo que carecía de costumbres, tenía la sensación de que sería absurdo pensar que podía captar las costumbres de los elfos oscuros de los niños. ¿No habría sido mejor aprender de los adultos? Sintió que era peligroso aprender de los niños, a pesar de que no sabían cuáles eran las costumbres correctas para una comparación adecuada. Albergar una visión equivocada de las costumbres podría ser típico de los niños, pero me pregunto si ese era el objetivo por el que me enviaron. En ese sentido, sería más infantil. Ella podría estar pensando demasiado. Sin embargo, siempre usa tu cabeza, las palabras que Albedo le había dicho antes de su partida, destellaron en su cabeza. En este momento, ella y Mare eran los únicos que servían a su amo. Dado que ese era el caso, como representante de los guardianes, no debería cometer errores y usar la cabeza para pensar en todo tipo de cosas. Agarró su collar bellota dorada, invocó su poder y se dirigió a Mare. Luego recibió una respuesta inmediata. Sí. Yo también lo creo. Mare, quien respondió, no estaba agarrando su collar. Eso fue porque cuando el remitente lo invocó primero, la activación del elemento, era una acción necesaria, pero no era necesario que el receptor lo hiciera, ni siquiera para continuar la conversación. Si es así, entonces, probablemente haya algún objetivo más allá de que solo juguemos juntos para aprender sus costumbres después de todo. ¿Qué diablos crees que podría ser? Dado que Ainsamá dijo la palabra, amigable, cuando llegó a este pueblo, ¿podría ser parte de eso? ¿Por qué jugar con los niños se convertirá en nuestra apelación a la idea de que somos amigables? Eso también podría ser parte de eso, pero, ¿tal vez vamos a reclutar a los niños? ¿Qué? Si eso es, ¿no sería mejor ganarse a los adultos? Pensé que solo eran una molestia, pero había tipos que parecían fáciles de conquistar. Empezaban a entender el significado de jugar con los niños cada vez menos. Si ese es el caso, me pregunto si Ainsamá está pensando en usar a los niños para hacer algo. Aura le dijo a Mare mientras miraba las espaldas de los seis niños que caminaban frente a ellos. Eran seres débiles y frágiles, y tampoco tenían un alto estatus social. Era un misterio que valor tenían. ¿Qué tipo de uso tienen? ¿Rhenes? No puedo negar por completo esa posibilidad, pero realmente no creo que sea eso. Niños. Niños, ¿usar niños para recopilar información? Pero me pregunto qué información sabrían los niños. Así es, no. Era un poco difícil imaginar que la información que solo tenían los niños sería importante. O podría ser que él también quería la información de los niños porque ya había sido analizada desde múltiples ángulos. Quiero decir, vamos, ¿no es todo lo que has estado haciendo simplemente derribar todas mis ideas? No tienes ninguna conjetura que te haga decir, esto es todo, o algo. Después de un corto tiempo, la voz de Mare una vez más resonó en su cabeza. Ay, ¿estará pensando en llevar a estos niños a Errantel? Ya veo. Eso podría ser, pero si ese es el caso, ¿no sería mejor llevar a los adultos después de todo? Los niños que realmente no saben mucho acerca de las cosas son más fáciles de conquistar, o algo así, quizás está pensando en llevarse no solo a los niños, sino a todos en el pueblo, es eso, pero. Sabes, si todos los elfos oscuros de la aldea son el objetivo, no creo que nos diga que juguemos con los niños para acercarnos a ellos. Si fuera justo como dijo Mare, también estarían trabajando para ganarse a los adultos. Podría ser diferente si las opiniones de los niños tuvieran mucho peso, pero en los tres días que Aura había estado en el pueblo, no había visto ningún indicio de eso. Por mucho que lo pensara, no podía creer que los niños tuvieran algún valor especial. Entonces, me pregunto si realmente es solo para cultivar relaciones amistosas y recopilar información de los niños después de todo. Supongo que eso es todo. Pero cuando lo piensas, ciertamente podría ser solo eso. Quiero decir, es frustrante, pero nada más me viene a la mente excepto que. Bueno, los adultos pueden tener los labios apretados, pero como son niños, simplemente dejarían escapar la información. Sí. Si yo fuera Ainsama, que realmente valora la información, esa sería una idea que tendría. Entonces tenemos que sacar todo tipo de temas, ¿no? Haz lo mejor que puedas, hermana. Buena suerte para ti también. Si somos solo nosotros dos, podemos hablar normalmente, así que tenemos que practicar, ya sabes. Eso es solo porque estamos usando el collar. Los niños que caminaban delante de ellos se detuvieron. En un rincón del pueblo no se encontraban juegos infantiles, ni parecía haber nada en particular allí. Por supuesto, Aura sabía que ese tipo de equipo no estaba en ninguna parte del pueblo por sus caminatas habituales. No, Aura reconoció que sus propias ideas estaban equivocadas. Era completamente posible que uno de los niños aquí pudiera usar magia para producir equipos de juegos. En su rango sensorial como guardabosques, detectó que un adulto los estaba observando, una persona. Es ese tipo. Me está mirando de nuevo. ¿Quién es él? No lo mires. El mejor guardabosques de este pueblo está a las diez en punto. Ese tipo, desde que llegué a este pueblo, me miraba a veces, ¿verdad? Pero él no se me acercó. Tal vez sospechan, pero debido a que no tienen ninguna evidencia concreta, te mantienen bajo vigilancia. ¿Algo como eso? Algo así. Ten cuidado de no hacer nada que los haga sospechar de ti también, Mare. Tenemos que informarle a Insama sobre esto más tarde. Aura trató de ignorar al hombre. Probablemente pensó que un excelente guardabosques como él no sería detectado, o tal vez su objetivo era hacerse notar, tal vez tenía la intención de mantenerlos bajo control en silencio haciéndoles saber que los vigila. Era molesto, pero ella no podía matarlo. Si fuera a matarlo, sería con el permiso de su maestro, y tendría que crear un conjunto de circunstancias en las que pareciera que un anquilo ursus o alguna otra bestia mágica lo había matado. Entonces tendría que encontrar una coartada simple. Bueno, podría hacerse fácilmente si fuera Saura la domadora de bestias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en un lugar como este? Está bien, juguemos a las casitas. El niño más grande dijo en voz alta. Era como si estuviera tratando de que estuvieran de acuerdo a través de la pura energía con la que lo dijo. Jugar a la casita. Por supuesto, Aura sabía qué tipo de juego era ese. Es un tipo de juego de roles, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Bukubukuchagama Zama se arrepintió cuando Peroroncino Zama dijo, quiero ser el bebé y que mamá me acaricie la cabeza y me diga que todo va a estar bien, es eso lo que vamos a hacer. Aura se imaginó frotando la cabeza de saitear y diciendo, sí, sí. Estarás bien, entonces algo así. Pero, ¿lo haré yo, o seré yo a quien se lo hagan? Todavía estaría bien si tuviera que asumir el papel de mamá, pero tener el papel de bebé era vergonzoso. O en lugar de ser solo un juego de roles, no sería un insulto para Bukubukuchagama Zama si ella, que había sido creada como guardiana del piso por los seres supremos, interpretara el papel de un bebé, aunque Yamaiko Zama y Ancoro Mokchimochi Zama se rieron cuando se enteraron de las acciones de Peroroncino Zama. Bukubukuchagama Zama podría enfadarse conmigo, era bastante simple decir que ella no quería jugar ese juego. Sin embargo, para recopilar información y también para aflojar sus labios, podría ser necesario que ella esté de acuerdo. Todos eran iguales en este sentido. Digamos que hubo alguien que aceptó su propuesta y alguien que la rechazó. ¿Quién le gustaría más? Además, aquellos que jugaron los mismos juegos juntos por lo general podrían convertirse en amigos. Por otro lado, ¿qué pasaría si ella dijera que no quiere jugar ese juego? Si ese fuera el caso, Aura no tenía la confianza de poder hacer una buena sugerencia si le preguntaban a qué juego iban a jugar entonces. Aura podría sugerir algunos juegos para jugar. Por ejemplo, carreras a pie, escalada de árboles, pelea de espadas, sin embargo, ese tipo de juegos se decidían claramente por las diferencias en lo bueno que eras para jugarlos y más. Además, no debería haber ningún niño que pudiera estar a la altura de Aura y Mare, especialmente con Mare, en términos de habilidades físicas puras. Si ese fuera el caso, serían juegos aburridos que tenían una conclusión inevitable. Para animarlos, podrían simplemente dejarse perder. Pero, era de conocimiento común que se suponía que Aura había ahuyentado al señor Anquilorsus. Si una persona tan fuerte como esa comenzara a decir, perdí, en una carrera a pie o algo así, incluso un niño debería darse cuenta de que estaba perdiendo solo para complacerlos. Si su relación pudiera profundizarse a través de algo así, entonces esos niños tendrían que ser personas de gran carácter. Entonces, si le preguntara si hay una opción de no jugar, eso sería imposible, porque su amo absoluto le había dicho que vaya a jugar. Si ese fuera el caso. Hermana, podría ser, en el lugar donde estaba mirando, Mare tenía una expresión asustada en su rostro. Probablemente había recordado las mismas cosas que ella y había llegado a la misma respuesta. Aura usó toda la fuerza de su cuerpo para darle a la asustada Mare su mejor sonrisa. Esto es como una, misión de nivel extremadamente alto, Mare. Habiendo enviado a Aura y Mare a jugar y después de que terminó de guardar sus cosas, Ain se apoyó contra la pared, mirando distraídamente hacia el techo mientras ocasionalmente miraba el pequeño bloc de notas en su mano. No tenía nada que hacer. Como para empezar no tenían tanto equipaje, no les tomó mucho tiempo ordenar todo. Solo tenía que consultar con esos dos sobre cómo coordinar el interior cuando regresaran. Había pensado que alguien vendría a verlo de inmediato, pero, considerando todo, nadie había venido todavía. Ain bajó la mirada hacia el bloc de notas en su mano. Lo que estaba escrito en él eran las posibles situaciones que podrían ocurrir después de haber llegado a la aldea y cómo tratarlas. Sin embargo, que nadie viniera a verlo no era algo que jamás hubiera imaginado que sucediera. Tuvo que reconocer que de repente habían aparecido agujeros en los escenarios que había ideado. No fue una sorpresa para él, porque después de todo era una persona común, así que pensó que ese era el alcance de su capacidad para planificar con anticipación. Lo importante era cómo iba a recuperarse de esto. Había dos caminos principales en los que pensó de inmediato. Uno debía estar tranquilo y sereno mientras permanecía en su lugar, el otro debía actuar por su propia cuenta. Ain eligió lo primero. Por un corto tiempo, Ain no hizo nada en absoluto. En el momento en que comenzó a pensar preocupado que tal vez había elegido el camino equivocado después de todo, una sola mujer elfa oscura finalmente llegó y asomó groseramente la cabeza en la habitación desde la entrada. La gente de este pueblo solía estar lo suficientemente cerca para hacer esto. Cuando finalmente hizo contacto visual con Ainz, actuó un poco sorprendida. Ainz se sintió un poco incómodo allí. ¿Sería realmente tan sorprendente la presencia de Ainz allí? No, este tipo de reacción es apropiada si miras dentro de la casa de una persona, aunque solo la estamos tomando prestada, y haces contacto visual con la persona que está adentro. Aunque teniendo en cuenta la sensación de distancia en las relaciones interpersonales de los elfos oscuros, tengo el presentimiento de que esto es un poco diferente, como si estuviera saludando a Ainz. La mujer inclinó la cabeza una vez, volvió la mirada al suelo, entró en la habitación y colocó el plato que había traído en el suelo. Los elfos oscuros usaban zapatos incluso cuando estaban dentro de los árboles de los elfos, por eso tenía algunas reservas personales sobre la bandeja de comida que se colocaba en el suelo. Dicho esto, dado que los elfos oscuros se sentaban en el suelo cuando comían, por lo que Ainz había visto, menos de la mitad de las personas aquí usaban una mesa, esto podría haber sido lo más natural. Y había un punto que le preocupaba más que eso. La distancia entre ellos no era tan grande. Si hubiera tenido la intención de dárselo, podría haberlo logrado dando unos pasos hacia adelante. A pesar de eso, simplemente colocó el plato en el suelo en silencio. Además, desde que ella asomó la cabeza por primera vez, no habían hecho contacto visual ni una sola vez. Incluso Ainz entendió por qué. No tenía intención de hablar con él. Sin embargo, hostilidad, desprecio, odio, no podía sentir ningún tipo de emoción negativa proveniente de ella. Incluso cuando dejó el plato, tenía un comportamiento cortés. Era más razonable pensar que ella era sólo ese tipo de mujer. No, aparte de eso, debería considerar la posibilidad de que ella esté de guardia. Un adulto con el mismo nivel de poder que el de Aura ha venido al pueblo. Al ver que ella no sabe cuáles son mis antecedentes, sería natural que estuviera en guardia, especialmente con el sexo opuesto. Sin embargo, la razón por la que traje recuerdos y actué de esta manera fue para que no me consideraran así, esto es malo, estoy un poco perplejo sobre cómo lidiar con esto. No sabía si ella tenía hijos o no, pero sería problemático si las mujeres de este pueblo, especialmente las madres, comenzaran a decir cosas como, no andes con esos gemelos, a sus propios hijos. Habría niños que ignorarían lo que dijeron sus padres, pero también habrían niños que los escucharían. Ainz, meditabundo, renunció a encontrar inmediatamente una respuesta a este problema. En última instancia, si no conozco la disposición normal de esta mujer, no importa cuánta suposición es haga sobre los sentimientos o el porte detrás de sus acciones, nunca llegaría a una respuesta. Dejó el plato que llevaba, hizo una reverencia y dejó el árbol elfo. Por supuesto, Ainz también bajó la cabeza al mismo tiempo. ¡Uf! Mirando el espacio donde no había nadie, Ainz dejó escapar un suspiro. Él no le preguntó. No podía preguntarle directamente qué pasaba con esa actitud. Sea como fuere, incluso si él no hubiera hecho ese tipo de pregunta, había otras cosas además de eso que quería preguntarle y hablar con ella. Sin embargo, como debería decirlo, porque había sentido que había un muro claro entre ellos, dudó. No sería tan malo tener la expectativa de que, si bien ella podría haber tenido ese tipo de actitud, la siguiente persona que encontraría podría mostrar una actitud mucho más diferente. No tenía ninguna duda de que eso proporcionaría mejores resultados que forzar una conversación a una persona que había levantado un muro a su alrededor. Eso fue lo que pensó Ainz, pero mirando el plato de comida que la elfa oscura había dejado, recordó su tiempo como Suzuki Satoru. No. Si es ahora mismo, entonces no es demasiado tarde. En lugar de dejar que esto se convierta en un problema más tarde, debería encargarme de eso ahora mismo. Era de la misma manera en una empresa. En lugar de que un error se descubra más tarde, el daño se minimizaría si el error se informara inmediatamente al jefe. Porque incluso si uno mismo piensa que era un gran error, habría momentos en que resultaría que no era un gran error después de todo. Sin embargo, el daño podría empeorar mucho más cuanto más tiempo pasara. Así es. Había algunas cosas de las que debería hablar con los elfos oscuros más temprano que tarde. Ainz salió corriendo frenéticamente del árbol elfo, vio la espalda de la mujer elfa oscura de inmediato. Dado que los elfos oscuros, y los elfos también, tenían mucho mejor sentido del oído que los humanos, probablemente escuchó el sonido de Ainz saliendo corriendo del árbol elfo cuando ya se estaba dando la vuelta. ¿Fue por el momento en que la llamó? Estaba bastante sorprendida, ese hecho lo traicionó su voz. Sobre la fiesta de bienvenida. Por favor, hable con los ancianos sobre eso. Respondió ella, hablando bastante rápido para encubrirlo. Era una actitud que te hacía sospechar que ocultaba algo, algo que no quería decir. El primer pensamiento que de repente le vino a la cabeza fue, se suponía que era una sorpresa. O más bien, eso fue lo único que se le ocurrió. Por supuesto, una fiesta sorpresa de bienvenida parecía un poco extraña, pero podría haber sido una costumbre de los elfos oscuros, por lo que debería hacer un punto especial para ignorarla. Ya veo, no sé cómo lo llaman en este pueblo, pero ahora mismo estoy en la luna de luto, Kayoukasen. La luna de luto, Kayoukasen, sí, conoces esto. Por supuesto, era un ritual y un nombre que había inventado. Su expectativa de que ella no podía saberlo fue traicionada por las siguientes palabras. No, así es, eso, en algún lugar, cierto. Tengo la sensación de que podría haber escuchado esa palabra en otro lugar antes, o tal vez no. ¿Qué? Ainz entró en pánico. ¿Podría haber existido alguna palabra similar en este pueblo? Sería malo si ese fuera el caso. El peor de los casos sería si fuera el nombre de algún ritual maligno. No sabía cómo disimularlo. Sin embargo, dado que las palabras «luna de luto» por sí mismas también tenían el significado del mes de la fecha de la muerte de un ser querido, ese significado debería habersele transmitido. Incluso si la palabra «Kayoukasen», una palabra acuñada por Ainz, se parecía a algo en la lengua nativa de los elfos oscuros, aún debería tener una cantidad de excusas que podría usar. Por cierto, la razón por la que Ainz sabía las palabras «luna de luto» no era porque las aprendió en la empresa para la que trabajaba, sino porque era el nombre de una habilidad en Iggrasil. Preguntándose qué significaba, lo había buscado. ¿No es así, no, así es, no? ¿Todos somos elfos oscuros, no? ¿Por alguna casualidad podríamos usar el mismo tipo de palabras, verdad? Aunque no sabrás si los significados son los mismos a menos que intentes preguntar. Eso ciertamente es correcto, no, y además de eso. Aunque me parece recordar que lo he escuchado antes, no puedo decir con certeza que sean el mismo, «Kayoukasen», punto. Mientras Ainz y la mujer hablaban de un lado a otro rápidamente, cada uno mostró una sonrisa como si sus rostros se tensaran. Por supuesto, dado que el rostro de Ainz era una ilusión, su expresión apenas cambió. Como este mes para mí es tiempo de rezar por la tranquilidad de los muertos, me gustaría evitar ir a lugares demasiado alegres, como una fiesta, por el momento. Por supuesto, porque me imagino que este pueblo tiene sus propias reglas, si insistes absolutamente, participaré. Sin embargo, me gustaría que descartes cualquier comida y bebida para mí. Sí, es el mes en que se reza por la tranquilidad de los muertos, ¿no? Así que no quieres comer ni beber. Entiendo. Mientras pensaba, sí, lo entendió, sacudió la cabeza de arriba a abajo, en señal de afirmación. Me gustaría hablar de esto con los ancianos, ¿te importaría decirme hacia dónde debo ir? Si ese es el caso, entonces se lo transmitiré a los ancianos. ¿Qué? Bueno, muchas gracias, pues bien, gracias por ser tan comprensivos. Ainz no dijo cosas como, cuando hablábamos antes, sentí que me estabas diciendo que fuera a decírselo yo mismo. Tampoco consultó con ella porque su propuesta era conveniente para él. Él solo iba a confiar en su palabra. Todo lo que le quedaba era salir de allí antes de que ella dijera que había cambiado de opinión o que no iba a hacerlo después de todo. Ainz abruptamente anunció su despedida a la mujer, quien estaba nerviosa por la urgencia repentina y contundente de Ainz, luego caminó de regreso al árbol elfo. Mientras se sentía aliviado de que ella no le hubiera pedido que se detuviera, él la había ignorado tan fuerte como pudo, Ainz regresó a su vivienda prestada y recogió la bandeja que ella había dejado en el suelo. Pesaba bastante, aunque desde la perspectiva de Ainz todavía era bastante ligero. No parecía una cantidad de comida que los tres pudieran terminar de comer. Esto era, sin duda, el desayuno y la cena, dos comidas para tres personas, un total de seis porciones. Cuando consideró eso, parecía natural que hubiera tanto, pero también tenía el presentimiento de que todavía era demasiado. Dicho esto, esto se debió a que Suzuki Satoru nunca había puesto tanto esfuerzo en sus comidas. Además, desde que se convirtió en Ainz, ha tenido un cuerpo que no podía comer. Entonces, esto podría ser mucha comida según su intuición. Tal vez tengas que ingerir muchas calorías cuando vives en un lugar como este. De todos modos, no existe tal cosa como una dieta totalmente nutricionalmente equilibrada. Su comida consistía en carne cocida, que parecía haber sido solo asada a la parrilla, y frutas secas. Estaba adornado con lo que parecía una ensalada de algún tipo de hojas picadas. En la ensalada había lo que parecían ser orugas trituradas y una variedad de frutos secos para acompañarla. Por cierto, también había un plato de orugas asadas variadas, grandes, y otros insectos. La evaluación de aura de esos fue, no fue muy bueno. Además, debido a la falta de variación en los sabores e ingredientes, parecía que uno se cansaría rápidamente. Sea como fuere, había despertado su curiosidad. ¿Qué tipo de sabores se extenderían en su boca? Dado que los insectos estaban repletos de proteínas, Suzuki Satoru solía comerlos con sabor a barbacoa a menudo. Sin embargo, nunca antes había comido este tipo de orugas gordas y asadas enteras. Mientras pensaba que era un poco desafortunado que su cuerpo no pudiera comer, Ainz colocó el plato en un estante en la habitación de abajo. Finalmente, comenzó a pensar en lo que debería hacer a partir de aquí. Dado que los elfos oscuros no tienen el concepto de almuerzo, el tiempo de juego de los niños debería continuar por un tiempo, probablemente. Si los niños se contaran como parte de la fuerza laboral, su tiempo de juego podría estar controlado hasta cierto punto, pero había muchas personas que sabían que Ainz les había dicho una o dos palabras a los niños sobre su deseo de que jugaran con los gemelos. Dado que ese era el caso, los adultos probablemente permitirían que los niños jugaran a tiempo completo, al menos por hoy. En otras palabras, había una buena posibilidad de que ni Aura ni Mare regresaran pronto. En ese caso, Ainz decidió que usaría el tiempo para perseguir sus propios intereses. Incluso si hubiera usado invisibilidad perfecta y hubiera caminado, volado alrededor del pueblo, nunca antes se había mostrado en público y paseado. Incluso podría descubrir algo nuevo. La última razón fue que había algunos lugares que pensó que le gustaría visitar. Y he hecho algunos preparativos, por si acaso. A diferencia del blog de notas que había estado mirando hace un rato, esta vez sacó un cuaderno de su inventario y se propuso tratar de memorizar las diversas cosas que había escrito en él. Lo que se había registrado en él era el método de producción de una poción que usaba varias hierbas y minerales medicinales. Desafortunadamente, con el cerebro de Ainz, solo podía recordar dos o tres tipos de brebajes como mucho. Sin embargo, aunque el cerebro de Ainz ciertamente no era nada sobresaliente, no se podía decir que fuera la causa de todos sus problemas. Fue porque el proceso de mezcla fue bastante detallado, aunque obviamente ese sería el caso, y también era bastante difícil memorizarlos para una persona que carecía por completo de conocimientos básicos e interés en la producción de los brebajes antes mencionados. Mientras Ainz murmuraba y recitaba el proceso de mezcla una y otra vez, guardó el cuaderno en su inventario, salió por segunda vez y comenzó a caminar por la ciudad. Varios elfos oscuros reconocieron a Ainz y miraron en su dirección. No era como si estuviera siendo observado, lo que residía en las miradas de las personas que normalmente paseaban por el pueblo era curiosidad e interés. Si bien sería peligroso si una persona pudiera ver a través de su ilusión, afortunadamente no había señales de que una persona que poseyera tal habilidad estuviera presente en este pueblo. No, si lo hubiera habido, habría habido un gran alboroto cuando llegaron al pueblo. Aunque había aldeanos que tenían curiosidad y mostraban interés, nadie se acercó a hablar con él. En este tipo de aldea aislada, probablemente se mantendrían alejados de los forasteros, como era de esperar. No, incluso Ainz, no, incluso Suzuki Satoru, no intentaría acercarse y hablar con una cara desconocida solo porque estaban en las oficinas de la empresa. Por el contrario, si alguien se le acercó y le habló, lo lógico sería pensar que sospechaba de él. En primer lugar, Ainz no sentía que lo estuvieran alienando. Los gemelos fueron los personajes principales esta vez, en este momento Ainz era solo un personaje secundario insignificante en esta obra. El problema radicaba en enfatizar demasiado ese tipo de papel secundario. Sin embargo, la necesidad de llamar la atención sobre su presencia, hasta cierto punto, probablemente aparecería en poco tiempo. Tenía la intención de seguir ese curso de acción de todos modos, para disminuir el papel de héroe de aura a un simple niño cuando fuera el momento apropiado. Un elfo oscuro frente a él caminó hacia él. Ocasionalmente volvían su mirada hacia Ainz, pero esa no era más que la mirada que volvías a una persona con la que te cruzabas. Perfecto. Usemos eso como parte de mi disfraz. A través de su uso de invisibilidad perfecta, conocía el diseño general de la aldea, pero habían establecido que esta era la primera vez que el tío de Aura venía aquí. Probablemente parecería sospechoso si caminara como si estuviera demasiado familiarizado con el lugar. Por supuesto, él podría poner cualquier cantidad de excusas en ese caso. Por ejemplo, Aura le había dicho, y así sucesivamente. Sin embargo, dar excusas intencionalmente y parecer sospechoso para ellos eran actos problemáticos. Él no haría ni una sola cosa que aumentara su cautela hacia él, y si ese fuera el caso. Disculpe, sí. ¿Puedo ayudarle con algo? Solo tenía que preguntarle a uno de los elfos oscuros que andaban por ahí. Sí. Me enteré por mi sobrina que hay un farmacéutico brillante aquí, el jefe farmacéutico de este pueblo, ¿no? Me gustaría hacerle una visita, ¿podría indicarme la dirección de su árbol elfo? Respondieron la pregunta de Ainz honestamente, sin ninguna sospecha ni ocultación. Ainz agradeció al elfo oscuro y se dirigió en la dirección que le habían dicho, al árbol elfo que Ainz ya conocía. En el camino, vio a un hombre elfo oscuro con las manos apuntando hacia el suelo debajo de un árbol. Preguntándose qué estaba haciendo, Ainz se detuvo. Mientras miraba, la tierra se hinchó, comenzó a moverse y un trozo de tierra trepó por el tronco como si fuera un limo. Se parecía al hechizo, o la de tierra, que usó mare, pero era diferente en varios sentidos de la palabra. Ya sea magia doméstica o la magia de tipo divino de los druidas, no era la magia de Iggrasil, sino probablemente algo que habían desarrollado a lo largo de sus vidas. El bulto de tierra se adaptó a la manipulación del hombre sin demora y trepó a la copa del árbol, que Ainz no podía ver desde donde estaba. Esa era probablemente la tierra que los elfos oscuros usaban en sus huertas domésticas. Los elfos oscuros tenían huertas usando maceteros que construían dentro o encima de los árboles. Debido a que los maceteros mismos estaban hechos de los árboles, se había preguntado cómo habían transportado la tierra hasta ellos, esta parecía ser la respuesta a eso. Ainz estaba satisfecho de haber podido ver algo interesante y una vez más se dirigió hacia su destino. El árbol elfo hacia el que se dirigía era bastante imponente y grueso. Posiblemente sea el más grueso del pueblo. Como era de esperar de la casa del jefe farmacéutico, un hombre influyente en el pueblo. Y además de eso, había bastante distancia entre él y los otros árboles elfos que lo rodeaban. Esto probablemente se hizo para que no se causara ningún daño a quienes lo rodeaban, incluso si se produjeran sustancias tóxicas durante el proceso de mezcla. Incluso si fuera un farmacéutico de alto nivel, con sistemas inmunológicos mejorados, que pudieran resistir los venenos que producían, todavía tenía que evitar que los niños, los enfermos u otro tipo de personas sin ese tipo de resistencia sean afectados. Y tal vez además de eso, también podría ser para evitar el robo de información. Desde la perspectiva de Ainz, realmente podía empatizar con la idea de monopolizar la información. Tanto en el sentido de proteger los intereses creados de uno como en el sentido de querer evitar el problema que causaría si fueran robados. Todo el mundo sabía que un medicamento podía convertirse en veneno si se calculaba mal la dosis. Entonces, ¿la persona que deliberadamente robó esa información podría hacer la medicina adecuada? Probablemente no. Si apareciera una imitación inferior en el mercado y surgieran víctimas de ella, se sospecharía incluso del farmacéutico que creó originalmente el medicamento. En resumen, eso es lo que era. Hola, ¿te importa si entro? Ainz llamó al interior del árbol elfo. No hubo respuesta. Golpeando el tronco del árbol elfo, llamó una vez más. Cuando abusó el oído, pudo escuchar el sonido de algo siendo frotado y raspado. Con permiso. Ainz simplemente entró por su propia voluntad. Entonces, inmediatamente vio la espalda de un elfo oscuro masculino ligeramente regordete. Aunque podría deberse a la falta de ejercicio, este tipo de físico probablemente fue el resultado de recibir comida a domicilio que era acorde con tener un trabajo destacado y de alto nivel. En primer lugar, probablemente era seguro asumir que éste no era un aprendiz, sino el maestro de esta casa, el jefe farmacéutico. Sentado en el suelo y girado hacia un escritorio bajo, el farmacéutico giró su brazo con determinación. Sobre el escritorio había un mortero y un maso ordinarios, un mortero y un maso yagen y otras herramientas rudimentarias. Las macetas en los estantes probablemente tenían hierbas medicinales en su interior. Hierbas y plantas que parecían ser medicinales colgaban del techo. El olor de las medicinas amargas y la hierba verde se mezclaron e inundaron la cavidad nasal de Ainz, recordándole a Amphirea y el taller de su abuela. Los elfos oscuros poseían un sentido del oído mucho mayor que el de los humanos. Sea como fuere, solo sería un poco mejor en comparación con los humanos, por lo que Ainz no tenía forma de distinguir si el jefe farmacéutico lo había notado, pero se atrevió a ignorarlo, o si no lo había notado porque estaba tan concentrado en su trabajar. Ainz lo llamó una vez más. Disculpe, tienes un momento. Ahora sí. El jefe farmacéutico detuvo su mano que estaba rechinando por primera vez y miró por encima del hombro, enviando a Ainz una mirada de reproche y frunciendo el ceño. Ya veo. Esa tela que cubre la cara. Si no me equivoco, eres ese hombre del mismo lugar que esa chica que vino aquí hace un rato. ¿Un lanzador de magia tipo arcano? Sí, así es. Parece que ya estás bien informado sobre mí. Cuando Ainz trató de quitarse la tela, el jefe farmacéutico habló. Eso no será necesario. Es la costumbre de tu tribu, ¿verdad? No hay necesidad de mostrarme tu cara. No es como si me importara cómo te ves de todos modos. Estás bien como estás ahora. Acepto tu saludo. De acuerdo. Bueno, entonces, si has terminado aquí, por favor vete a casa. Estoy ocupado. Gruñendo, eso fue todo lo que dijo. Como si hubiera perdido el interés, su mirada volvió al escritorio. Se sentía como si hubiera un borde grueso alrededor de esa actitud osca. A pesar de eso, Ainz se sintió aliviado. Este tipo de persona llevaba el corazón en la mano y hablaba con franqueza. Si directamente dijeran, me estás molestando, así que vete, para deshacerse de él, entonces, incluso si Ainz mostrara sus habilidades como vendedor, sería extremadamente difícil lograr que lo miraran. A él. Sin embargo, él no había dicho nada de eso. En otras palabras, significaba que todavía había espacio para que escuchara lo que Ainz tenía que decir. Mientras observaba la espalda del jefe farmacéutico mientras tomaba el mortero y la maja, Ainz le hizo una pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Qué te importa? Había algo de dureza en sus palabras. No tenía tiempo para conversaciones inútiles. En serio. Ainz respondió. Después de dejar pasar un tiempo, preguntó. Primero, me gustaría preguntarte qué hierbas medicinales usas para curar el dolor de estómago en este pueblo es la corteza de Kine o la raíz de Candiane. La mano del jefe farmacéutico se detuvo de repente. Tal como lo hizo hace un momento, torció el cuello y miró por encima del hombro para mirar a Ainz por segunda vez. ¿Podrías esperar un poco? Sí, por supuesto. El jefe farmacéutico volvió a darle la espalda a Ainz y comenzó a moler una vez más. Sin embargo, incluso desde atrás, Ainz podía decir que su actitud había cambiado un poco. Parecía que los conceptos básicos del arte de la conversación del vendedor, buscar un tema compartido, como intereses o ciudad natal, con la persona con la que está hablando, de su época como Suzuki y Satoru habían sido útiles. En un escenario hipotético en el que dos vendedores intentan vender lo mismo a un cliente, por lo general, el vendedor que tiene más intereses comunes con el cliente es el que más posibilidades tiene de ganar. Dado que el jefe farmacéutico parecía ser una persona apasionada por su trabajo, supuso que el tema de los medicamentos sería el mejor para ganarse su favor. Estaba haciéndolo ahora mismo. Kine no crece por aquí. Por eso, usamos hojas de asin. Como sabrá, cuando las hojas de asin son molidas, su eficacia se desvanece rápidamente. Sin embargo, también es problemático si la velocidad de molienda es demasiado rápida y se calientan. Cuando terminó demolerlos lo suficiente, vertió un líquido pegajoso en el mortero. Este líquido es una secreción que proviene de cortar el árbol de Nere. Al mezclarlo con esto, no habrá cambios en la eficacia. Dicho esto, es necesario un paso más porque usarlo así debilita su eficacia. El jefe farmacéutico una vez más se volvió hacia Ains y lo examinó sin reservas de pies a cabeza. Su nariz se movió como si estuviera olfateando algo, después de lo cual frunció el ceño. No hay olor. Oye, muéstrame tus manos. Ains hizo lo que le dijo y le mostró sus manos. Debido a que Ains sabía más o menos lo que quería decir, le mostró el dorso de sus manos, sus dedos. Por el momento, el jefe farmacéutico no debería poder tocarlo con la distancia entre ellos, Ains pensó en qué hacer si el jefe farmacéutico se acercaba a él y buscó las palabras para explicarlo. El olor de las plantas trituradas, si eres un farmacéutico, ese olor que naturalmente se empaparía en tu cuerpo, el residuo que te mancharía los dedos, no está ahí. Escuché que eras un lanzador de magia de tipo arcano pero, ¿significa esto que estás realizando las técnicas de los farmacéuticos de alguna otra manera? Como había planeado visitar este lugar, podría haber triturado algunas hierbas medicinales para cubrir su cuerpo con su aroma de antemano y ganarse la confianza del jefe farmacéutico. Además de eso, debido a que las manos de Ains eran solo ilusiones, era posible hacer las manos que el farmacéutico jefe aprobaría. Sin embargo, había dos razones por las que Ains no había hecho esas cosas. La primera fue porque la familia Bariare no era así. Ciertamente, ese olor saldría mientras trabajaban y el olor que impregnaba su taller y ropa de trabajo era bastante intenso. Sin embargo, no era como si estuvieran constantemente envueltos en ese olor. En todo caso, Firea y el resto de ellos parecían estar muy preocupados por deshacerse del olor. Por supuesto, esa podría ser solo la familia Bariare, pero al fingir la identidad de uno, sus palabras y acciones serían más naturales al usar una persona real como referencia. Podrías terminar sin tener que preocuparte por cada palabra o comentario y crear mentiras. La otra razón era que Ains ignoraba por completo la medicina herbal. Incluso si frotaba los olores, cambiaba el color de sus dedos y asumía la identidad de un aprendiz de farmacéutico, probablemente lo descubrirían cuando el jefe farmacéutico le preguntara sobre la dosificación, ya que no podría dar una respuesta directa. Si se sospechaba que era un fraude total por ese pequeño desgarro en su disfraz, entonces sus actividades en este pueblo no darían ningún fruto. No, eso no es del todo correcto. Mi maestro también practica alquimia, no era más que un poco de los conocimientos que me habían enseñado. En consecuencia, este era el personaje que Ains quería adoptar evitar que sus mentiras fueran descubiertas y para que no surgieran contradicciones de lo que había dicho antes. Eso es todo. Ains inmediatamente sintió que el jefe farmacéutico había perdido interés en él. Esto no se pudo evitar. También se podría decir que era exactamente como lo había imaginado. Fue por esta razón que había preparado una carta de triunfo más para atraer su interés. Ains se acercó al jefe farmacéutico hasta que estuvo de pie junto a él, quien una vez más estaba frente a su escritorio. Ains colocó su carta de triunfo entre las cosas encima del escritorio. Esta es una poción que contiene un poder curativo que fue traído de cierto lugar. Esa poción en la botella de vidrio, que se hizo en errantel y no tenía ni una pizca de refinamiento, fue una de las pociones que la familia Bereare hizo en el proceso de creación de la poción curativa roja. La poción roja ya estaba completa, en este momento, están enfocando su energía en desarrollar una versión que use soluciones alquímicas o hierbas baratas, por lo que, contrariamente a las expectativas, esta poción era más rara hoy en día. Esto es, púrpura. El jefe farmacéutico recogió la botella. El contenedor no está coloreado. La razón por la que no es azul, hay algo mezclado. El farmacéutico jefe levantó la botella y la agitó mientras miraba el fondo. Hay unos pocos residuos en el fondo, estaba murmurando para sí mismo. Puedo. Adelante. En el momento en que Ains otorgó su permiso, el jefe farmacéutico abrió la tapa de la botella y, sin dudarlo, se cortó levemente la mano con un cuchillo. Luego salpicó la poción en ese pequeño corte. Era una cantidad bastante buena. Había usado aproximadamente la mitad de la botella. El corte se cerró a una velocidad visible. Eso es rápido, ni siquiera pude calcular el tiempo que tomó. ¿Las hierbas medicinales y los reactivos mágicos utilizados para hacerlo están en estos restos? ¿Seguro que habla mucho solo, o mejor dicho, ese cuchillo, no era el que estaba usando para cortar algo hasta hace un momento? Y además de eso, ¿pudo usarlo de esa manera? ¿No se suponía que el efecto no se activaría si no usabas todo, independientemente de la herida? No, eso fue probablemente porque en una situación extrema, como en medio del combate, no podrías considerar cosas como la profundidad de la herida para calcular la cantidad a usar, ¿verdad? El jefe farmacéutico lamió toda la poción que cubría su mano y luego la olió. Huele a azin. Pareció darse cuenta de que era algo diferente más rápido de lo que Ayns pudo responder. No, no es eso, es el olor de mi propia mano. Inodoro e insípido, ¿para ocultar? ¿Ocultar qué? No, el farmacéutico jefe giró su cabeza y fijó su mirada en Ayns. Todas las medicinas curativas de la ciudad son de este color. Eso es incorrecto. Escuché que se propagó allí a través del reino muerto que gobierna Errantel. No sé todos los detalles de cómo llegó a ser, pero bueno, es valioso. De hecho, el color de la poción curativa común en circulación es azul. El jefe farmacéutico dejó escapar un profundo suspiro. Un reino muerto. No, ese no es el problema, supongo. Aunque también tengo la sensación de que es un problema, bueno, ¿está, bien? Entonces, ¿no te importaría si me quedó con esto? El jefe farmacéutico señaló el frasco al que le quedaba aproximadamente la mitad de su contenido. Dependiendo de las condiciones. Al confirmar que el jefe farmacéutico estaba esperando lo que venía a continuación, Ayns continuó, el precio es información. Si eres tú, que has desempeñado el papel de farmacéutico en este mar de árboles, creo que tienes conocimientos que solo se pueden encontrar aquí. Creo que las cosas estarían equilibradas si fuera a cambio de esa información, ¿qué te parece? Después de que el silencio reinó sobre ellos por un momento, el farmacéutico jefe abrió la boca. ¿Con qué tipo de propósito quieres usar ese conocimiento? Si Ayns recordara la actitud del jefe farmacéutico de hace un momento, tendría una idea aproximada de la respuesta con la que estaría satisfecho. Apuntar a la cima como farmacéutico, quiero ser un farmacéutico aún mejor de lo que soy ahora, etc. Sin embargo, Ayns no podía decir eso. No es que tenga ningún propósito particular en mente. Mientras pueda obtener esa información, podría usarla en algún negocio en el futuro, y mi sed de conocimiento estará satisfecha. Tal como había predicho Ayns, el jefe farmacéutico parecía un poco enojado. Para eso lo quieres. Como dije hace un momento, soy un lanzador de magia de tipo arcano. Me enorgullezco de que esas habilidades sean extremadamente altas, pero mis habilidades como alquimista son inexistentes y mi maestro me dijo que no tenía talento en ese campo. Por lo tanto, no tengo la menor intención de vivir como farmacéutico. Sin embargo, la información es otra cosa. La información es poder, y un arma. Los que lo tienen y los que no son completamente diferentes. Por último, la deuda de gratitud que tendría sería mayor. Deuda de gratitud. Sí, como no tengo intención de convertirme en farmacéutico, deberías ser reacio a enseñarme tus secretos, ¿verdad? Sin esperar la respuesta del jefe farmacéutico, Ayns continuó. Si ese es el caso, entonces la única pregunta que queda es, ¿puedes ofrecerme información que tenga el mismo valor que la poción curativa desconocida, algo extremadamente raro, a cambio? Así, la diferencia en este oficio se convertiría en una deuda de gratitud. Puedes terminar aceptando información sobre mezclas o plantas triviales, ¿sabes? Y entonces podría declarar que no he contraído ninguna deuda, o puedo afirmar que el precio que pagué fue más alto y que tú eres el que estará en deuda conmigo. Aún así no me importa, ¿sabes? El jefe farmacéutico hizo una mueca que decía que hay dos deméritos que recibes al hacer eso. Uno, no puedes mentirte a ti mismo. El sentimiento de culpa que obtendrías al intercambiar información inútil por algo realmente valioso se quedaría contigo, no es así. Y dos, serás considerado como una persona descarada y sin escrúpulos. Si hubiera una próxima vez, nuestra asociación pasada sería tenida en cuenta. Y, si tuviera que hablar de esto en la ciudad, ¿cómo se sentirían los demás farmacéuticos cuyo conocimiento es mayor que el mío, cómo pensarían en ti? Ya veo. El conocimiento de los salvajes de la frontera sería evaluado de bajo nivel, y los elfos oscuros que viven en este bosque, y sus farmacéuticos también, serán objeto de burla, me evaluarían como un farmacéutico que ni siquiera puede discernir el valor del medicamento que se le entregó. Se me consideraría un farmacéutico que no tiene conocimientos que puedan pagar el intercambio, o sería juzgado como un farmacéutico codicioso que no puede hacer negocios de manera justa. Aunque también podría recibir elogios por comprar un artículo costoso por un precio más bajo. Es así como piensan los farmacéuticos de la ciudad, tratan de no pagar el precio adecuado por las cosas que les ofrecen, después de todo, muchos tipos de personas viven en la ciudad. No puedo decir con certeza que no haya personas obsesionadas con los beneficios a corto plazo y que no tengan previsión. Bueno, ese tipo de personas pronto desaparecerán porque una segunda oportunidad no se les presentará nunca más. Por el contrario, son aquellos comerciantes que se ocupan de los clientes primerizos quienes tendrán una oportunidad de éxito. Como dice el refrán, hay que perder la mosca para pescar la trucha. El jefe farmacéutico empezó a reírse. Era la primera vez que sonreía desde que Ainz llegó allí. Realmente eres un hablador suave, no es así. Seguro que hablas mucho. Ainz soltó un pequeño suspiro de alivio. Había pensado que el ese jefe farmacéutico sería un elfo oscuro mucho más emotivo. Para decirlo sin rodeos, para un vendedor muy promedio, los clientes que exponen sus emociones abiertamente presentan muchos, muchos problemas. En cuanto a la personalidad, el tipo de gente que priorizaba sus propios sentimientos sobre los méritos y deméritos de una acción, incluso después de que se les explicara, era bastante problemático. Ainz recordó haber escuchado que, en la mayoría de los casos, ese era el tipo de personas que decidirían sobre las especificaciones un día y regresarían para cambiarlas al día siguiente. Parece que había una opinión de que, si uno fuera un vendedor de primera clase, ese tipo de cliente sería pan comido para manejar una vez que pusieran un pie en la puerta, pero para Ainz, desde la perspectiva de un vendedor promedio como Suzuki Satoru, no era alguien con quien quisiera hacer negocios. Es la primera vez que me dicen eso. Realmente nunca le habían dicho eso. No es solo que todos pensaron en ti de esa manera y simplemente no lo dijeron en voz alta. A diferencia de hace un momento, el jefe farmacéutico parecía estar de buen humor. ¿Es eso correcto? Aunque yo mismo no lo creo. Ahora bien, cuando se trata del conocimiento que equilibrará el valor de esta poción, no hay nada que pueda ofrecer excepto las medicinas secretas que conozco. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en este pueblo? No es como si lo hubiera decidido definitivamente, pero tengo la intención de dejar este pueblo en unos días. Tal vez alrededor de siete días como máximo. La boca del jefe farmacéutico se torció en una sonrisa. Ya veo. En ese caso, pasaron unos momentos mientras permanecía en silencio tal como estaba. Ainz no dijo nada. Por el momento, si tenemos tan poco tiempo, entonces sería imposible compartir mis medicinas secretas. Para los medicamentos que se consideran secretos, debes comprender los cambios mínimos, los cambios en los ingredientes necesarios en cada estación, reconocerlos por el olor y el tacto, y finalmente, debes alterar cuidadosamente las cantidades usadas. Hablando sin rodeos, quiero que te quedes aquí durante medio año para que puedas dominar esos cambios. Ainz quería decir, solo tienes que escribirlos en una hoja de papel, pero si lo hacía, el jefe farmacéutico podría disgustarse, por lo que no dijo nada. Por lo tanto, ¿te importa si lo que te enseño no son las medicinas secretas? ¿Son que no sé si equilibrarán la balanza desde la perspectiva del valor? ¿Puedo enseñarte medicinas que se consideran raras, te importa si te enseño los procesos para mezclarlos, su prescripción y otros conocimientos sobre ellas? No, eso no será un problema. Te lo dejo a ti. Muy bien, entonces, a partir de hoy, vamos a hacer que te quedes aquí y te enseñaré. Ya que no tenemos mucho tiempo. Voy a grabar mi conocimiento en ese cuerpo tuyo. ¿Qué? Eso es un problema. Eso es absolutamente un problema. Quería disminuir el peligro de que su ilusión fuera descubierta, aunque sea un poco. Además de eso, su cuerpo no necesitaba comer, dormir o incluso usar el baño. No importaba lo bien que actuara, era seguro que lo considerarían anormal y lo descubrirían. Mis disculpas, pero mi sobrina y mi sobrino están aquí conmigo, así que debo rechazar esa solicitud. No me importa si reduce la cantidad de medicamentos que me enseña, entonces, ¿estaría dispuesto a comprometerse? Porque voy a grabarlo correctamente. Solo transmisión oral. No permitiré un solo registro de ellos. Eso es un… Ains vaciló y se quedó boquiabierto. No tenía la confianza de poder memorizar todo, incluso con instrucciones. Ciertamente, para Iggracil, el juego en el que puso todo lo que tenía, recordando la gran cantidad de información que contenía, no fue ni un poco difícil. Sin embargo, si le preguntas si puede recordar información que no le interesa como en esta situación, tendría que negar con la cabeza. En general, si lo vieras desde la perspectiva de un jefe, ¿no te preocuparía si tuvieras subordinados que solo escucharan lo que dijiste y no tomarán notas? El jefe farmacéutico probablemente tomó un significado diferente del silencio de Suzuki Satoru, un adulto trabajador que consideraba esas cosas. Abrió la boca. Parece que no está satisfecho, pero ¿sabes? Ni siquiera diré que quiero saber el proceso de producción de tu poción. Que me pidas que no tome ni un solo registro es un poco preocupante. No confío en mi propia capacidad para recordar cosas. Por lo tanto, me permitirías tomar solo algunas notas para que pueda recordar. ¿Qué diablos estás diciendo? Dijo el jefe farmacéutico, con saliva saliendo de su boca. Voy a hacer que tu cuerpo recuerde, como aprendiz de farmacéutico, estás recibiendo instrucciones para que puedas decir de inmediato cuánto pesa la cantidad de lo que tienes en tus manos en este momento. Le resultó difícil responder, no, no puedo hacer algo así. Si ese fuera el caso, tal vez debería mentir. No tenía intención de pretender que odiaba mentir. Incluso existían momentos para mentiras piadosas. Tal vez debería decir que, en este caso, no debería decir una mentira con malas intenciones. Esto es tan problemático. Por el flujo de la conversación, parecía que se convertiría en aprendiz y recibiría instrucción especial aquí, pero la razón por la que había ido a ver a un farmacéutico era solo por una pequeña corazonada de que podría obtener información si hubiera alguna disponible. Había considerado que, si podía obtener incluso un fragmento de la medicina herbal de los elfos oscuros y averiguar si era más avanzada que la del reino hechicero, podría importarla de alguna manera, por ejemplo, enviando aprendices. Como parte de ese plan, traerían de vuelta la tecnología que aprendieron y la investigarían en busca de productos farmacéuticos. No era como si el propio Heinz quisiera rogar que lo instruyera sobre el tema. Hablando con franqueza, había dicho que el precio era información, pero incluso si fuera en la forma de tomar una sola botella de una poción hecha aquí que tuviera valor, y luego entregarse la anfidea, no habría habido un problema, bueno, tal vez solo uno pequeño. No había duda de que, si fuera él, podría analizarlo y decir de qué tipo de hierbas medicinales estaba hecho y más. Quizás la forma en que hice nuestro primer contacto fue un poco equivocada. Sin embargo, esa era la única forma de despertar su interés. Incluso se podría decir que las cosas procedieron así de bien porque yo tenía eso. Incluso si la medicina que recibimos no pueda ser analizada, no sería un problema, pero... Ahora bien, ¿qué hago? ¿Cuál es el problema? No parecía que Heinz tuviera mucho tiempo para pensar. En ese caso entonces, como siempre, no dejaría las cosas al azar. Ciertamente, mi maestro también dijo, para que tu cuerpo lo recuerde, punto. El jefe farmacéutico asintió con la cabeza innumerables veces mientras murmuraba débilmente exactamente, obviamente, los farmacéuticos de la ciudad también lo entienden. Mi maestro me hacía tomar notas porque me decía que era estúpido. No quería que no le hiciera decir las mismas cosas una y otra vez. ¿Qué? Los ojos del jefe farmacéutico se abrieron de par en par, sus cejas se levantaron con preocupación y preguntó, estúpido, dices. Sí, eso es lo que me dijo mi maestro. Ya veo. No, no, los maestros son estrictos con sus discípulos. No creo que estuvieran diciendo eso en serio, ¿sabes? Mira, lo que estabas hablando hace un momento estaba bien razonado y se formó para sellar mis rutas de escape. Eso definitivamente no era algo que alguien estúpido pudiera hacer. Estoy siendo consolado, parecía que también era lo mismo para los elfos oscuros, que no sabían qué decir cuando la otra parte declaraba, soy estúpido. Debido a que el mundo en el que vivían no era amable, Ainz había pensado que sería desechado, pero ese no parecía ser el caso. Tenía sentimientos complicados al respecto, pero todo lo que podía hacer era sacar provecho de esto. Ainz respondió. No, estoy seguro de que hay algo mal conmigo. Mi capacidad para recordar cosas es débil. Ya veo, Ainz lo afirmó con confianza, y además de eso, el jefe farmacéutico había desviado la mirada como si su cabeza hubiera sido empujada hacia un lado. Ambos se quedaron en silencio. Había bastantes posibilidades de que el jefe farmacéutico dijera que no había forma de que pudiera enseñar cosas que podrían convertirse en veneno si las cantidades se confundieran con alguien como él. Sin embargo, lo entiendo, una voz que sonaba como si hubiera aceptado algo se filtró repentinamente del jefe farmacéutico. Cuando Ainz se preguntaba qué era lo que entendía, el jefe farmacéutico mostró una expresión similar a la admiración, pero solo por un instante. Dado que inmediatamente volvió a la expresión que no cambiaría desde hace un rato, fue un cambio momentáneo que podría hacerte pensar que fue una ilusión. Definitivamente no fue la imaginación de Ainz. En su cabeza, Ainz se preparó ligeramente. No sabía qué era, pero parecía que algo dentro del jefe farmacéutico había resonado con lo que había dicho. Ainz sintió que podía ver a un demonio que conocía muy bien sonriendo detrás del jefe farmacéutico. ¿Qué demonios acabo de imaginar? ¿Eso sería muy raro, no? Si es así, entonces no se puede evitar. Siete días como máximo, lo que significa que incluso existe la posibilidad de que dejes este pueblo incluso antes, ¿verdad? Repetir las mismas explicaciones una y otra vez significa desperdiciar aún más nuestro tiempo. Asegúrate de quemar esos registros cuando los hayas recordado correctamente, ¿de acuerdo? No sabía que había causado el cambio de actitud del jefe farmacéutico. Mientras mantenía la guardia alta, Ainz respondió como lo haría normalmente. Sí, lo prometo. Lo entiendes, entonces. De acuerdo con tu solicitud, enseñaré una mezcla bastante difícil. Mi instrucción será estricta, pero no llorarás por eso, ¿verdad? Ainz no recordaba nada sobre una solicitud, pero incluso dejando eso de lado por el momento, esto era lo único que probablemente debería decir desde el principio. No, por favor, enséñame suavemente. La boca del jefe farmacéutico se abrió con un chasquido, y luego hizo una mueca que parecía como si se hubiera tragado un bicho amargo. No era como si Ainz tuviera opiniones negativas sobre la instrucción estricta. Sin embargo, entre estricto y gentil, era el tipo de persona que elegiría lo último. ¿Tienes algo de valor? No, pero no me gustaría que me golpees con un palo caliente o algo así. ¿Tu maestro hizo eso? No, él no hizo eso, pero. Yo tampoco haría tal cosa, está bien. Sería muy feliz si no lo hicieras. Cuando Ainz se encogió de hombros como si estuviera bromeando, el jefe farmacéutico pareció disgustado. Creo que entiendo un poco tu personalidad. Aunque también siento un poco de pena por tu maestro. Vamos, te voy a enseñar de inmediato. A partir de aquí voy a citar los nombres de varios medicamentos y sus efectos. Si son los que conoces, entonces será inútil, no, no se puede decir que son inútiles. Supongo que no sería tan malo en el sentido de que aprenderás sobre la diferencia en los ingredientes utilizados y más. Bueno, de todos modos, dime cuáles quieres que te enseñe. Muchas gracias. Sin embargo, antes de eso, una pregunta, ¿estás de acuerdo con un acuerdo verbal? ¿No sería mejor firmar un contrato o lanzar algún hechizo? Así evitaríamos que alguno de los dos pudiera fingir que todo lo que hemos hablado hasta ahora no sucedió. No me importa. La confianza es importante, ¿verdad? Quién sabe, tal vez la información que escribirás estos días pase de un lado a otro y llegue hasta mí. Todo lo que sucederá entonces es que te despreciaré. Así que ese es el tipo de gente que son los farmacéuticos de la ciudad, es lo que diré. Ya veo, entiendo. También es una gran pérdida para mí si se redujo la evaluación de los farmacéuticos de la ciudad. Prometo absolutamente no ponerlos por escrito y dejar que se distribuyan. Al perder de vista a ese hombre, el jefe farmacéutico dejó escapar una risa suave. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que despidió a alguien? Podría haber sido la primera vez desde que obtuvo el estatus de jefe farmacéutico en este pueblo. Él es un hombre sorprendentemente astuto, hay mucha gente como él en esa ciudad lugar. No podría haber. No, si ese fuera el caso, sería una historia loca. Había oído que el número de habitantes de la ciudad era mayor que todos los elfos oscuros que vivían en este bosque. Ese hombre debe contarse entre los escalones superiores de ellos. Si un hombre que pensaba que eso era común en la ciudad, tendrías que tener cuidado con los detalles para no dejarte engañar, no es así. El hombre se humilló a sí mismo como un fracaso y así sucesivamente, pero si eso fuera cierto, no hablaría así. Era aún más cierto si consideraba el flujo de la conversación y la información que se le había dado, nunca haría una tontería. Si era así, ¿por qué estaba tan obsesionado con escribir las enseñanzas del jefe farmacéutico en papel? Quizás no pensó que el jefe farmacéutico, que se había enfadado con eso, rechazaría enseñarle. Sin embargo, la razón por la que el jefe farmacéutico se le ocurrió la idea de que tenía algún tipo de objetivo fue porque comenzó a decir cosas como que su memoria era mala o que se llamaba a sí mismo estúpido. Todas las cosas que le enseñaron, podría escribirlas en secreto en un papel más tarde. A pesar de eso, fue necesario que declarara que iba a tomar notas frente al jefe farmacéutico hasta ponerlo de mal humor. En otras palabras, no lo entendí de inmediato, pero lo que ese hombre quería transmitirme probablemente eran dos cosas. Una fue que no está ocultando nada. Por supuesto, no podía confiar en el así como así. Puede ser que incluso cuando el hombre le mostró algo verdadero, podría estar escondiendo algo más detrás de esa verdad. Desafortunadamente, no podía confiar tanto en un hombre que había conocido por primera vez hoy. Y, sin embargo, que él dijera, no ocultaré nada y, por lo tanto, expondré mis pensamientos ante ti, tenía un gran significado para construir una relación de confianza entre ellos. Y, finalmente, la otra razón por la que nunca pudo decirlo en voz alta fue probablemente porque pidió que le enseñaran un nivel de mezcla apropiadamente difícil, incluso dada su falta de tiempo. Uno al nivel de definitivamente no ser capaz de recordar sin importar cuántas veces lo haya visto. Él, que ni siquiera era un farmacéutico especializado, tratar de aprender mezclas de alto nivel de dificultad era una locura. Además de eso, casi todas las mezclas difíciles utilizaban sólo hierbas medicinales preciosas. Tal vez fue por esa razón que él mismo no pudo hacer una solicitud directa. En otras palabras, era un hombre que conocía la vergüenza. Sin embargo, el jefe farmacéutico no creía que el segundo significado fuera realmente un problema. Originalmente, basado en las condiciones del intercambio de esa medicina desconocida, que pensó que estaba relacionada con la de la leyenda, había considerado que estaba bien ofrecer sus medicinas secretas. Las medicinas secretas de los elfos oscuros se dividieron en tres categorías principales. Primero, medicamentos que podían fabricarse mediante complicados procedimientos de mezcla. Segundo, medicinas hechas utilizando hierbas medicinales extremadamente raras. Y tercero, drogas peligrosas que tenían una eficacia excesivamente potente. Había declarado la primera como la razón por la que no podía pasarle las medicinas secretas, pero consideró enseñarle las medicinas que estaban en la segunda categoría. Podría ser que las hierbas medicinales que son raras en esta región puedan ser abundantes en la ciudad o donde sea, ese era a menudo el caso de las hierbas medicinales. Sin embargo, si él dijera eso, no los habría llevado a ninguna parte. O más bien, dado que los de la primera categoría eran imposibles de enseñarle y no había forma de que le enseñara las drogas peligrosas de la tercera categoría, su respuesta ya había sido decidida. Y en este caso, también había pensado que también sería un beneficio para él, podría ofrecer los ingredientes que rara vez se encontraban aquí y que eran muy apreciados incluso en la ciudad a un precio apropiado simultáneamente. Si regresa a la ciudad, distribuye las medicinas que se le han confiado y, como resultado, se convierten en materiales preciosos, entonces la gente de la ciudad podría venir aquí a las aldeas de los elfos oscuros para hacer negocios y tratar de obtenerlos. Cuando vio la poción púrpura, supo que el uso medicinal de la ciudad estaba en un nivel apropiadamente alto. Al tener la oportunidad de obtener ese material y conocimiento, ni siquiera el jefe farmacéutico pensó que sonaba tan mal. Solo desde la llegada de ese hombre, no sabía si daría lugar o no a interacciones entre el pueblo y la ciudad en el futuro. Sin embargo, incluso si le dijera que debería aceptar la solicitud en función de esa perspectiva práctica, no habría duda de que el jefe farmacéutico habría estado francamente en desacuerdo con ese sentimiento. Si hubiera tenido una personalidad que pudiera ser influenciada por una conversación racional sobre los méritos y deméritos, los aldeanos probablemente no murmurarían la palabra «obstinado» a su alrededor y probablemente no estaría sin esposa a su edad. No era como si no se preocupara por eso mientras fuera estimado por sus amigos farmacéuticos, pero a partir de ahora, todavía tenía que pensar en intentar cambiarse a sí mismo. Ese hombre hablaba de ganancias y pérdidas. Si hubiera sido mucho antes, habría sido una discusión que no podía soportar. Sin embargo, se trataba de sus ganancias y pérdidas como farmacéutico, curiosamente. Si en algún lugar lejano se burlaran de sus esfuerzos como farmacéutico, no tendría forma de saberlo. No tenía forma de saberlo, pero si le preguntara si estaba de acuerdo con eso, su respuesta sería «absolutamente no». Como había percibido valor en lo que ese hombre había ofrecido, no podía relajarse si no devolvía algo de igual o mayor valor. Sintió que el hombre era un buen negociante, porque había atacado desde los dos frentes de logos y el patetismo simultáneamente. Normalmente, el que enseñaba tenía una posición superior mientras que el que aprendía tenía una posición inferior. Sin embargo, no fue así esta vez. La enseñanza era el precio de esa poción. Es más, el hombre había tomado la postura de dejar que él enseñara o no. En este punto, se podría decir que sus posiciones eran iguales. Y ese hombre inmediatamente pasó a decir que iba a tomar notas, a pesar de que arriesgaba crear hostilidades. Si la otra parte no oculta nada y actúa de una manera que pueda ganar mi confianza, entonces también debo adoptar una actitud para que el hombre confíe en mí. Sin embargo, ese era un problema extremadamente diferente. Cuando regresaba a la mesa de estar, el jefe farmacéutico arrugó la cara. No creo que pueda hacer algo así. El propio jefe farmacéutico sabía que no se llevaba bien con los demás. Incluso mirando hacia atrás en los tiempos en que había transmitido conocimientos a los aldeanos, podía declarar que no había sido un buen maestro. Echando un vistazo a las hojas secas, que eran un tipo de narcótico, que estaban en el estante de hierbas medicinales, el jefe farmacéutico negó con la cabeza. Ese material estaba destinado a aliviar el dolor y también podría usarse para eliminar el estrés. Sin embargo, no era muy apropiado que un educador lo usara. «No puedo hacer nada más que dar lo mejor de mí», murmuró el jefe farmacéutico. Pero, bueno, parecía que actuar no era su punto fuerte. Ir tan lejos como para mirarme con tanta fuerza que incluso se olvidó de parpadear, significa que está tan interesado en mí, parecía más joven que yo en base a su apariencia, pero ciertamente es joven. Supongo que tenía un lado bastante lindo después de todo. Ainz, Aura y Mar estaban desayunando. Por supuesto, debido a que Ainz no podía comer, en realidad sólo Aura y Mar estaban comiendo. No eran sólo los platos, que resaltaban los sabores de los ingredientes, que los elfos oscuros les habían proporcionado. También había cosas de Nazarí que Ainz había puesto en su inventario y traído aquí con ellos. Después de cada bocado de los platos que los elfos oscuros les habían proporcionado, Aura y Mar escribían sus impresiones en el papel azulado, luego se los mostrarían a los intelectuales de las diversas razas en Errantel y los investigarían. Sin embargo, hasta el momento, no habían hecho un solo descubrimiento sorprendente, mucho menos cosas de valor monetario. No sabían qué pasaría con su relación con este pueblo en el futuro, pero no parecía haber ningún material que pudieran usar como base para formar relaciones comerciales beneficiosas. La razón por la que Aura y Mar estaban registrando sus impresiones sobre la comida después de cada bocado era para que cuando se les preguntara al respecto, incluso Ainz pudiera responder. Sin embargo, solo había un problema. Al estar acostumbrados a la comida de Nazarí, los paladares refinados de Aura y Maren no tenían buenas impresiones de la cocina de los elfos oscuros. Pero las únicas personas que posiblemente podrían decir «no sabe bien» a las personas que lo hicieron fueron las personas que no consideraron los sentimientos de los demás, las personas que querían empeorar su relación. En otras palabras, y por el bien del argumento, niños. Por lo tanto, su comida tardó bastante en terminar. Tomarían un bocado, lo masticarían, levantarían las cejas y luego escribirían sus impresiones honestas, después de eso, Ainz ojeaba el cuaderno en el que escribieron, fruncía el ceño y finalmente escribía una impresión más halagadora. Escribir «los ingredientes son frescos» cada vez difícilmente calificaría como una impresión adecuada. Por esa razón, fue necesario cambiar las palabras, aunque sea un poco. Cuando terminaron de escribir sus impresiones, que fueron tan minuciosamente difíciles de encontrar que, si tuvieran un diccionario de sinónimos, inmediatamente habrían comenzado a ojearlo, Aura y Mare estaban exhaustos. Parecían haber estado en un concurso de comida. Fue precisamente porque sabía lo duro que había sido su trabajo que Ainz les dijo, gracias por su arduo trabajo. Al sonido de la voz de Ainz, los dos pusieron sus rostros rígidos. Este tipo de cosas no son nada, ya sabes, tío. Así es. ¿Por qué solo comimos y escribimos nuestras impresiones? No, era justo como Mare había dicho. Sin embargo, no había forma de que pudiera haber dicho cosas como «sí, tienes razón» o «exactamente», ya que tenía un cuerpo que no podía comer. Su arduo trabajo había sido por el bien de Ainz desde el principio. Incluso si esos dos, que eran niños, dieran sus impresiones honestas, probablemente no sería un gran problema. El único para quien hubiera sido un gran problema era para Ainz. Si Ainz pudiera comer, no habría tenido que devanarse los sesos tanto. Nunca sería suficiente, sin importar cuántas veces les agradeciera. Aunque, si tuviera que declarar su gratitud una y otra vez, los dos probablemente se sentirían agobiados por ello. Por eso Ainz no dijo nada más y les preguntó por sus impresiones de la comida. Esas impresiones honestas fueron las mismas para ambos, y siempre fueron las mismas. Dicho eso, todavía tenía que saberlo por si acaso. Tal vez deberíamos haberles ofrecido algo de comida bien condimentada desde el principio y decirles que comemos este tipo de comida. Si lo hubiéramos hecho, podrían haber intentado hacer el mismo tipo de plato. Pueden haber, podrían haberlo hecho. Mientras inclinaba la cabeza con perplejidad ante sus propias palabras, Aura continuó. Solo espolvorear sal sobre la carne cuando se asa a la parrilla es simple y no es una mala idea, pero tal vez su método para preservar la frescura no sea perfecto. Este sabor salvaje de la carne realmente permanece en tu boca, ¿verdad? Creo que hay personas que incluso dirían que está bien, pero realmente no me gusta, ¿sabes? Había pasado bastante tiempo desde que llegó a este pueblo, pero la forma de hablar de Aura seguía siendo inconsistente después de todo. Yo estoy de acuerdo. Es un poco salvaje. Ya veo. Las verduras no son tan malas, pero no tienen mucha dulzura y la amargura o la acidez serían las primeras cosas que notaría sobre ellas. Podría recomendarlos a las personas a las que les gusta ese tipo de cosas, pero ¿no podrían hacer condimentos con frutas? Quiero un poco de aderezo. Ya veo. Realmente era lo mismo de siempre después de todo. Entonces, lo siento, pero ¿podríais mostrarme lo que habéis escrito? Cuando vio lo que habían escrito, comprendió lo duro que habían trabajado para complementar la comida. Realmente aprecio tu arduo trabajo. Ainz bajó la cabeza hacia los dos en su mente. Después de escanearlo brevemente, no es que hubiera mucho, y tratar desesperadamente de recordarlo todo, Ainz les devolvió el cuaderno. Con esto, sus preparativos matutinos habían terminado. Entonces lo siguiente que debía hacer era dirigirse a la oficina. De acuerdo. Ya era hora, así que me iré. Creo que también llegaré tarde a casa hoy, podéis seguir adelante y comer sin mí. Los dos respondieron al unísono. En ese momento, Ainz notó que Aura parecía que había algo que quería decir. ¿Qué pasa, Aura? Algo te está molestando. Sí, Er, sí, así es tío. Vas a aprender a hacer medicamentos hoy también, ¿verdad? Así es, exactamente. Hoy me va a enseñar a hacer medicina que es un poco más difícil. Usé, puerta, para ir a preguntarle a Amphirea sobre el nombre de la medicina, pero dijo que ni siquiera él lo sabía. De verdad, habría sido más rápido si pudiéramos usar mensaje, pero, Ainz dejó escapar un suspiro. Bueno, cuando consideras que las personas que son enemigas de Nazarick posiblemente podrían estar usándolo, sería mejor dejarlos como están. ¿Está realmente bien hacer eso? El tono de voz de Aura cambió, por lo que Ainz también cambió su tono para que coincidiera. Si esta era una pregunta que ella hizo como guardián del piso, entonces también eran necesario que Ainz respondiera como gobernante de Nazarick. No lo sé. Pero, no tengo intención de hacer esa medicina, porque si las hierbas medicinales que usa también existen en Iggracil, fallaré absolutamente. Lo mismo pasaba con la cocina. Debido a que Ainz no tenía la habilidad requerida, no podía usar hierbas medicinales, reactivos alquímicos u otras cosas para hacer medicina en Iggracil. Pero, al usar la tecnología de este mundo y las hierbas medicinales únicas, podía hacer medicina. Por lo tanto, cuando estaba recibiendo instrucciones del farmacéutico, primero tuvo que preguntar qué tipo de hierbas medicinales estaban usando. Sin embargo, realmente hay muchos misterios. No puedo usar las hierbas medicinales de Iggracil, pero, ¿qué pasaría si fueran criadas en la tierra de este mundo? ¿Serían juzgados como particulares de este mundo, o eso no funcionaría? Probablemente lo, lo último creo. Probablemente tengas razón. Entonces, ¿qué pasaría si su eficacia cayera? No es cierto que la eficacia de todo lo que se cultiva en un campo de hierbas medicinales hecho por el hombre disminuye. Según Phyrea, la razón por la que no se hacen campos de hierbas medicinales en Errantel y otros lugares es por el suelo o por la insuficiencia de nutrientes. Dijo que los efectos eran débiles. Aunque parece que esa es la razón por la que estaba realizando experimentos al hacer un campo de hierbas medicinales en medio de ese bosque. Sí. Parece que ese es el caso. Era pequeño, pero había uno en el bosque. Luego también había muchos troncos con hongos creciendo en ellos, así como otros con musgo creciendo en ellos. Recuerdo haber visto ese tipo de cosas cuando los revisé en secreto. Realmente es bastante difícil acercarse en secreto a ese pueblo, Aura dijo con seriedad. Los gablins bajo el control de Henry montaban guardia en una amplia área alrededor de la aldea carne. En particular, parecía haber un ser llamado gablin trampero. A diferencia de las trampas de daño, las trampas de alarma colocadas por gablin trampero eran más difíciles de descubrir. Pero, si no hay suficientes nutrientes, creo que solo tenemos que usar artículos y hacer que Mare trabaje duro en ellos, al recibir las miradas de los dos, Mare retrocedió. Bueno, verá, no creo que sea algo que no pueda hacer, pero creo que lo que podría ser realmente necesario son los nutrientes en el suelo, por supuesto, lo estoy haciendo en secreto. Por la noche en el jardín de hierbas medicinales del gremio de aventureros de Errantel, pero también tengo la sensación de que en realidad no está haciendo mucho bien, aunque pueden parecer iguales, cuando en realidad intentaron hacer pociones usando las hierbas medicinales del campo del gremio, apareció un resultado preocupante. Había señales de que el efecto era ligeramente inferior. ¿Fue porque había una sobreabundancia de nutrientes de lo que estaba haciendo Mare? ¿Una coincidencia? ¿Faltaba algo más? ¿Había magia adecuada para el cultivo de hierbas medicinales? Debido a que había una gran cantidad de elementos que podrían ser la causa del problema, aún no habían sido llevados a una respuesta. Aunque han pasado varios años desde que vinimos a este mundo, realmente hay muchas cosas que todavía no entendemos. Sí. Sí. Cada vez que crecía su banco de conocimientos, cada vez que descubrían algo que no entendían, los misterios de este mundo crecían como si estuvieran conectados. Ainz no sabía si se podía decir que eran afortunados o no, pero la única pregunta que quedaba era si eran de alta prioridad, como resultado, las cosas que no habían investigado y pospuesto para más tarde se acumularon. Si pudieran dejarlo en manos de los sirvientes o los monstruos convocados, podrían resolverlos rápidamente, pero desafortunadamente, los sirvientes y los monstruos convocados no pudieron hacer una parte de los experimentos. Ainz había considerado que, como mínimo, los experimentos debían ser realizados por seres que nacieran de la misma manera que se crearon los NPC o los jugadores. Sin embargo, si ese fuera el caso, incluso si Ainz, un jugador, y un NPC hicieran lo mismo, podría haber diferencias en los resultados. Si creía que era necesario investigar algo, necesitarían tener Ainz, un NPC y un sirviente, tres personas repitiendo el mismo experimento. Si hacemos este tipo de experimento de cultivo, podría estar bien dejarlo en manos de las personas que hemos puesto bajo nuestro control, pero los experimentos importantes no se pueden confiar a aquellos que podrían convertirse nuestros enemigos en este mundo. Y si ese es el caso, significa que sólo deben ser realizados por aquellos dentro de Nazarick, pero no tenemos ese tipo de margen de maniobra en términos de personal. Es algo problemático. Eso significa que mientras estamos en guardia para que las tecnologías de otros países no hagan avances, sólo estaremos mejorando la tecnología en Nazarick para que nos beneficie. Era problemático, pero no hay duda de que si se lo dejo a Albedo o Demirge, ellos podrían encargarse de ello de una forma u otra. Esos dos son inteligentes, después de todo. O más bien, era porque eran esos dos que existía la posibilidad de que ya lo estuvieran abordando, por lo que podría ser una preocupación innecesaria de su parte. Por el momento, probablemente sólo tenía que plantear el problema. Al igual que la última vez, todo lo que tendría que hacer es crear un monstruo invocado, escribirlo y arrojarlo al buzón de sugerencias. Si hiciera eso, podría evitar el peligro de que pareciera que apenas ahora se ha dado cuenta. Vaya. Tonterías, ya es hora. Bueno, me iré entonces. Más rápido de lo que podía verlos a los asintiendo, Ainz salió volando de su árbol elfo prestado. Como era de esperar, no había forma de que pudiera llegar tarde. Incluso en su vida laboral anterior, no había llegado tarde ni una sola vez sin importar cuán absorto había estado en Iggrasil, por ejemplo. Date prisa, date prisa. La luz brilló en el rostro de Ainz. La luz del sol que caía a través de los ligeros espacios abiertos por las gruesas ramas de los árboles le dijo que el clima volvería a ser bueno hoy. Con los sonidos de los pasos de su maestro ya no audibles para Aura, finalmente abrió la boca. Aura suspiró. Cuando estaba a solas con Mare, le era imposible seguir actuando. Esto era malo. En ese punto, Mare realmente no estaba actuando como si estuviera fingiendo. ¿Eso es un poco injusto? No. Aura le dirigió una mirada de reproche. ¿Qué pasa, hermana? Nada en absoluto. No es nada, ¿de acuerdo? No era como si algo fuera a cambiar al desquitarse con él. Aura recuperó el control de sí misma y dijo lo que estaba tratando de decir hace un momento. Parecía que el tío se estaba divirtiendo de alguna manera, no. Mare asintió con la cabeza. Para Aura, ese punto era algo que realmente no entendía muy bien, gimió. Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras hacía una pregunta. En cualquier caso, ha estado yendo a la casa del jefe farmacéutico todos los días desde que llegamos a este pueblo, pero me pregunto si tiene algún valor ir tan lejos. Me pregunto sobre eso, pero, ¿sabes? Dado que ni siquiera yo puedo lanzar hechizos de druida que hagan uso de estos árboles, tal vez también hayan desarrollado productos farmacéuticos de forma independiente, ¿verdad? Dado que ese inteligente tío nuestro lo considera interesante, podría ser eso, pero, ¿en este tipo de pueblo rural eso es un poco increíble, no? En primer lugar, ¿no es estrictamente la magia que hace uso de estos árboles que no puedes usar, me pregunto? Si fuera una persona diferente, podrían usarlo, pero tengo la sensación de que es como magia doméstica para mí. Probablemente sea magia élfica que se desarrolló de forma independiente en este mundo, pero, aún así, si el tío va allí todos los días, sería absolutamente valioso en eso, ¿verdad? Era un argumento sólido que la dejó sin palabras. Bueno, supongo que eso es probablemente todo. Aura miró hacia el techo y luego, una vez más, volvió a mirar a Mare. Entonces, me pregunto por qué parece que el tío se está divirtiendo todos los días. Probablemente sea eso, cierto. Me pregunto si solo se está divirtiendo obteniendo nuevos conocimientos, información. Ya que el tío realmente valora la información, ahora veo. El tío es así, ¿no? Esa es probablemente la razón por la que todo se mueve de acuerdo a sus planes, ¿verdad? No era simplemente que fuera inteligente. Ese mismo apego a la información, lo que podría llamarse sed de ella, probablemente estaba relacionado con su sabiduría para ver a través de todo. Recordó haber escuchado de Demir que había fijado su mirada diez mil años adelante, pero cuando vio la actitud de su maestro, no tuvo más remedio que aceptar que en efecto era cierto. Un suspiro de profundo respeto y admiración se escapó de los labios de Aura. Como era de esperar del gran personaje que había reunido a los seres supremos. Para Aura, Buku Buku Chagama era el más grande de los seres supremos. Ainz quedó en segundo lugar para ella, superando a Peroroncino. Ancoro Mokchimachi y Yamaiko estaban empatados en un cuarto distante. Ninguno de los seres supremos importaba para ella. En el caso de Mare, sus tres primeros eran los mismos, pero todos los demás eran iguales. Como era de esperar del tío. Y a cambio de eso, el rostro de Aura estaba sombrío. Cuando se trata de nosotros, Mare tenía la misma mirada sombría en su rostro. Sí. Información especial, la información que el tío parece estar buscando, no hemos obtenido nada de eso en absoluto. Y aún así, lo estamos haciendo de nuevo, no. No se puede evitar ahora, ¿verdad? Incluso yo odio volver a jugar a la casita, pero entonces, ¿qué más tenemos si decimos que queremos jugar un juego diferente? No hay forma de que perdamos, y si perdiéramos a propósito, sería una molestia si pensaran que nos estábamos burlando de ellos, ¿no? Entonces, por el momento, eso significa que sería mejor para nosotros llevarnos bien con ellos. Los dos se quedaron en silencio. Tal como estaban las cosas, volverían a jugar a la casita. Sin embargo, no tenían la excusa perfecta para negarse a jugarlo, ni tenían una idea alternativa para jugar. Si esto no hubiera sido una orden de un ser supremo, podrían haber dicho que no se sentían bien y evitarlos, pero no pudieron hacer eso. Por el momento, sabemos que mis habilidades como domadora no funcionan con los elfos oscuros, pero esa podría ser información que nadie más ha verificado hasta ahora. Al ver una sonrisa amarga en el rostro de Mare, continuó. Por cierto, los elfos oscuros de nivel 100 están incluidos. Mare, al recordar algo, acabó bastante disgustado. Bajo la luz del sol que se filtraba por los huecos de los árboles, Ainz caminaba por un puente que colgaba de un árbol. De vez en cuando, veía a un elfo oscuro saludándolo. No solo eso, sino que el elfo oscuro que caminaba hacia él desde la dirección opuesta le hablaba con una sonrisa. —¿Te diriges a la casa del jefe farmacéutico de nuevo hoy, Fjorsan? —Sí, así es. Respondió Ainz suavemente. Al principio, este nombre falso no le había parecido correcto, pero, aunque solo habían pasado unos días, ya estaba completamente acostumbrado. —Es vergonzoso, pero mi falta de talento está haciendo que mi maestro temporal tome mucho tiempo y esfuerzo para enseñarme. Posees maravillosos talentos como lanzador de magia de tipo arcano, Fjorsan. Pero, aún así, sería aún más sorprendente si también tuvieras talento como farmacéutico. Es lo mismo que no haber nadie que sobresalga como explorador y druida. Ainz había matado a una bestia mágica, una pitón hipnotizadora gigante que se había acercado a la aldea, usando magia una vez. Fueron esos acontecimientos lo que lo llevó a ganarse el profundo respeto de los elfos oscuros de este pueblo. Y así fue con la gente que venía a hablar con él, y la gente que lo saludaba. En todos ellos, podía ver el respeto escondido dentro de ellos. Me siento mejor al escucharte decir eso. Me encantaría seguir hablando contigo de esta manera, pero no es como si pudiera hacer esperar a mi maestro temporal, así que sí me disculpas. Lo siento mucho. Soy yo quien debería disculparse por detenerte cuando tienes tanta prisa. Intercambiando disculpas y otras bromas sociales, Ainz comenzó a caminar. Finalmente, llegó al laboratorio que había estado visitando con frecuencia en los últimos días. Lo siento, llegué tarde. Dijo Ainz, entrando en el árbol elfo. No era como si en realidad llegara tarde. Más bien, en este pueblo, la única forma de medir el paso del tiempo era la intuición individual. Debido a eso, excepto los cazadores, todos tenían un sentido del tiempo poco estricto y casi nunca hacían promesas basadas en él. Aún así, tenían una idea aproximada de ello. Por lo tanto, no era como si se hubiera especificado que Ainz debía venir absolutamente en este momento. Pero, aún así, como había llegado un poco más tarde de lo habitual, lo dijo por cortesía. En realidad, realmente no llegas tarde, sabes. Una voz llamó desde adentro. En la vista familiar de la sala de trabajo, el jefe farmacéutico, con movimientos de manos desconocidos, lentamente, muy lentamente colocó las hierbas medicinales molidas en un plato, sin darse la vuelta para mirarlo. Ainz, tomando asiento a su lado, tomó el plato cargado y lo colocó en la balanza. En el lado opuesto había pesos que habían sido colocados en la balanza. Desafortunadamente, no se equilibraron la primera vez, por lo que Ainz repitió la tarea de cambiar los pesos varias veces hasta que finalmente se igualaron. Después de eso, Ainz anotó la masa de los pesos en la pila de papel que había preparado. Por favor continúe. El jefe farmacéutico, que había estado observando irritado a Ainz colocar las pesas, tomó el plato con las hierbas medicinales de manera brusca y las transfirió a otro recipiente. Lo estaba haciendo con cuidado, pero no había forma de que pudiera quitar todas las hierbas medicinales molidas del plato. Un ligero rastro de las hierbas medicinales, así como el jugo al triturarlas, permaneció en el plato. Mirando eso con una expresión irritada en su rostro, el farmacéutico jefe trató de transferirlos una vez más usando una espátula. Si tuviera algo como uno de goma, podría haber sido capaz de rasparlos limpiamente, pero desafortunadamente era una espátula de madera. Pudo obtener la mayor parte, pero aún quedaba algo en el plato. Esto es un dolor en el culo. El jefe farmacéutico gritó mientras se rascaba la cabeza con frustración. Definitivamente era una actitud que no le había mostrado a Ainz cuando se conocieron. En los pocos días que había estado instruyendo a Ainz, se había abierto y ahora mostraba abiertamente su ira por el método propuesto por Ainz al reaccionar de forma exagerada. En otras palabras, su reacción tenía el significado de que deberían de tener esta forma de hacer las cosas. Por favor, tenga paciencia, maestro temporal. El jefe farmacéutico se volvió hacia Ainz con una mirada amarga en su rostro. Tal vez si fuera una mujer o un niño, una emoción diferente podría haber surgido en él. Sin embargo, incluso si un hombre, un miembro adulto de pleno derecho de la sociedad, hubiera mostrado ese tipo de actitud, Ainz no habría pensado en nada en particular, incluso si fueran guapos, por ejemplo. No me hagas hacer algo que es un dolor en el culo. Aprendí temporal. Te dije la razón antes, no es así. Y lo aceptaste, no es así. No fue como si te obligara a hacerlo, ¿verdad? En ese momento pensé que había lógica en lo que estabas diciendo, ya que no hay forma de que algo como un gigante pueda estar en este pueblo. Sin embargo, lo pensé mientras dormía, y hacer que lo recuerdes en tu cabeza sigue siendo importante después de todo, porque no puedes simplemente medirlo correctamente tú mismo más tarde cuando hayas regresado a la ciudad. Tal vez estaba perdiendo rápidamente su confianza, pero la voz del jefe farmacéutico se hizo más tranquila lentamente. Mientras tanto, Ainz chasqueó la lengua mentalmente. Así que se dio cuenta de eso. No sabía si el jefe farmacéutico dándose cuenta de eso había sido rápido o lento, pero quería que siguiera siendo engañado. La razón por la que estaban poniendo las hierbas medicinales en un plato era porque el farmacéutico jefe había tratado de hacer que Ainz lo recordara usando sus manos y lengua antes. Si fueran solo sus manos, aún podría engañarlo si Ainz trabajara duro para manipular su ilusión. Sin embargo, probar cosas estaba completamente fuera de discusión. Incluso si le dijeran que entiende el entumecimiento al colocarlo en su lengua, sería imposible sin importar que para Ainz, quien no tenía lengua. Pero, no había forma de que pudiera decirle eso al farmacéutico jefe. Por lo tanto, puso una excusa. Así como hay gigantes y otras razas enormes en mi ciudad, también hay razas como los enanos, que son más pequeños que nosotros. No confío en que la misma cantidad de medicina pueda curar a ese tipo de personas. Debido a eso, quiero medir correctamente las cantidades de hierbas medicinales usadas por el valor de la medicina que me estás haciendo para una sola persona y luego podría hacer la medicina para cada raza teniendo en cuenta su peso corporal y otras cosas. Para el farmacéutico jefe, que se especializaba en el tratamiento de elfos oscuros, esas serían las palabras que le hicieron pensar que ciertamente era una preocupación válida. Ainz tampoco lo vio como una mentira total. Sin embargo, también entendió que tampoco era la verdad. Esto se debía a que, en todo caso, la lógica de Ainz era razonable en su mundo original, pero quizás no tan razonable en este. En este mundo, existía una ley física diferente, la magia. Si ese fuera el caso, entonces cosas como las pociones, que tenían un pie en la magia, sin duda podrían desviarse del sentido común del viejo mundo que Ainz conocía. De hecho, incluso una pequeña cantidad de poción curaba las heridas de un gigante de la misma manera que lo hacía con las razas más pequeñas. Por supuesto, debido a que la cantidad máxima de HP difería entre un humano común y un gigante de hielo, la cantidad de recuperación parecería ser diferente. Sin embargo, en realidad eran lo mismo. Por supuesto, debido a que no había llevado sus experimentos tan lejos, esto era solo una suposición. Esto se basó en el conocimiento de Ainz de Ygg-Grasil, que era lo más cercano a las leyes de este mundo. Por lo tanto, no significaba que no había posibilidad de que el contenido de lo que dijo coincidiera. Si lo pienso, podría haber sido mejor para mí decir que tengo un trastorno del gusto al principio. Si lo hubiera hecho, no estaría teniendo este problema en este momento. Dicho esto, si hubiera dicho ese tipo de mentira, probablemente habría terminado soportando alguna otra carga. Incluso si me arrepiento en este momento, no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo que necesito en este momento es algo con lo que engañarlo, algo que acepte, pero no se me ocurre nada. Fue un fracaso de mi parte por pensar que lo había engañado bien y por no pensar en excusas adicionales. Ainz movió el rostro ilusorio y lentamente cerró los ojos. Como era solo una ilusión, su campo de visión permaneció como estaba, sin cambios. Desde que esos dos le habían dicho que su cara está inmóvil, como si estuviera usando una máscara, había estado cerrando los ojos intencionalmente de vez en cuando. Debido a que las partes de su rostro que no estaban ocultas por la tela eran sus ojos y cejas, los lugares donde las emociones eran más visibles. El propio Ainz no se había dado cuenta de que sería un poco inquietante si enfocaba su visión en un punto y no se movía ni una pulgada de ese punto. Por lo tanto, bajo la supervisión de los gemelos, practicó mucho. Ahora, si conscientemente lo hizo así, el proceso de cambiar su expresión fue torpe y no podía hacerlo inconscientemente, había mejorado sus habilidades lo suficiente como para parecer que había cerrado los ojos. ¿Cómo había reaccionado ante el silencio de Ainz? El jefe farmacéutico continuó. Además, hacer este tipo de cosas es, así es. La productividad cae, eso es lo que significa, la cantidad de medicina que puedo hacer en un día disminue, y eso es una gran pérdida para este pueblo. Era un argumento sólido. Debido a que había varios druidas en la aldea, aunque tenían una posición más baja, generalmente podían curar heridas urgentes. Sin embargo, quienes necesitaban las medicinas del farmacéutico eran los cazadores y otros que pasaban su tiempo fuera de la aldea, donde no estaban los druidas. Si un druida acompañaba a los cazadores, podrían ayudarlos cuando resultaran heridos. Sin embargo, en los terrenos de caza reales, un druida que no fuera bueno en ocultarse sería una carga para ellos. Desde la perspectiva de alguien sin mucho conocimiento de caza como Ainz, consideraría decir, ¿por qué no creas un campamento base y tienes a los druidas esperando allí? Pero este pueblo tenía sus propias reglas. En la mayoría de los casos, ese tipo de cosas surgieron de los resultados de prueba y error. No tenían conocimiento de esa práctica en este mar de árboles, y no había forma de que él pudiera decirles eso en su posición como un extraño. En primer lugar, ¿quién puede afirmar que no hay alteraciones en las hierbas medicinales cuando se colocan en este plato, verdad? Estas balanzas y platos eran antiguos utilizados por la familia Variare, quienes, hasta donde Ainz sabía, eran los alquimistas más destacados de este mundo. Dado que incluso ellos estaban usando algo como esto, probablemente no debería haber ningún problema con ellos. Por supuesto, Ainz ya le había dicho eso. Le había dicho que estas eran cosas que había recibido de su maestro, por lo que no debería haber ningún problema. Pero aún así, el jefe farmacéutico persistió, ¿ese maestro tuyo usó los mismos tipos de hierbas medicinales? No puede afirmar que no ha habido cambios en estas hierbas medicinales, verdad? Cuando le preguntó eso a Ainz, tuvo problemas para darle una respuesta. De hecho, tendría que preguntar cómo podrían haber cambiado. Con respecto a eso, dije antes que se cree que no hay diferencias. ¿Dijiste que, se cree, no? Eso no es una garantía ahora, ¿verdad? En otras palabras, ni siquiera tú mismo tienes la convicción de que no sucederá en absoluto, lo que significa que no estás seguro, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? A veces, los medicamentos pueden dañar a las personas. ¿Podría convertirse en algo que daña a las personas debido a las alteraciones causadas al colocarlo en este plato, verdad? En primer lugar, creo que eso no sucederá. Por supuesto, eso puede ser cierto. Sin embargo, para investigar si eso es cierto, ¿necesitará hacer todos los medicamentos y confirmarlo, no? En primer lugar, cuando investigas, si hubo un cambio mínimo, es posible que no sepas de inmediato que se ha modificado. Luego, cuando hayan pasado algunos días o semanas, podría cambiar significativamente. Si se usara en una persona en estado crítico, una vida que podría haberse salvado podría terminar debido a esa pequeña alteración, no es así. Un argumento sólido una vez más. Podría. Mientras argumentaba en contra de esa hipótesis, Ainz no tenía ninguna prueba que pudiera declarar absolutamente que estaba equivocado. Por lo tanto, le era imposible ganar la discusión. Y además de eso, el conocimiento de Ainz era muy superficial. Esto era malo. No pudo idear una historia hipotética basada en su conocimiento como farmacéutico. Si alguien de la familia Varear estuviera aquí, probablemente podría refutarlo de inmediato. Sin embargo, no podía retroceder aquí. Considerando la posibilidad de que se le indicara que recordara con la lengua, realmente no podía retroceder. Si ese es el caso, por favor hazlo así, maestro temporal. Llevaré los datos de regreso a la ciudad y, como me dijo el maestro temporal, prepararé todas las medicinas e investigaré los diversos efectos. Más rápido de lo que el farmacéutico jefe pudo pronunciar una palabra, Ainz se amontonó en su declaración. Darle a un oponente la oportunidad de contraatacar era de tontos. Por cierto, debido a que Ainz era un tonto, quien constantemente recibía el contraataque de su oponente, se preguntaba si eso era lo que llamaban fuego amigo. Especialmente de Demir. El número de farmacéuticos en la ciudad no está en la proporción que está aquí. Si pudiera obtener su cooperación, podría hacer una gran cantidad de medicina a la vez, no es así. Además, debido a que hay varias razas viviendo allí, para investigar si alguien puede usarlo sin ningún problema, también debo tomar prestada la sabiduría de los farmacéuticos de esas diversas razas, no es así. El jefe farmacéutico parecía un poco incómodo. Las recetas de las medicinas pasadas a la propia tribu, ya sean secretas o no, ser difundidas a muchas personas no sería algo agradable, ¿verdad? Ainz estuvo de acuerdo con eso. En lugar de tratarse de proteger un interés creado, dar conocimiento a seres que podrían convertirse en tus enemigos fue pura estupidez. De hecho, incluso Ainz no tenía la intención seria de hacer eso. Esas fueron solo algunas palabras apropiadas que tejió para engañarlo. Ainz también le habían enseñado esto a sus amigos. Precisamente porque los frutos del conocimiento estaban monopolizados tenían valor. Ya que parece que no tiene objeciones, maestro temporal, si lo desea, continúe. Al recibir el contraataque de Ainz, el jefe farmacéutico levantó la voz can la intención de expresar su desacuerdo. Sin embargo, parecía que no se le había ocurrido una forma decisiva de montar su propio contraataque. Dejando caer sus hombros llamativamente, una vez más comenzó a poner hierbas medicinales en el plato. Sus movimientos eran rápidos. Sería difícil para Ainz tomar notas mientras completaba sus propias tareas como esta. Parecía que eso era exactamente lo que buscaba su oponente. A pesar de que el trabajo del jefe farmacéutico había terminado, si Ainz no había terminado con el suyo, no había duda de que le haría un comentario sarcástico o algo por el estilo. En lugar de que este fuera su intento de decir, apresurémonos y terminemos este desagradable trabajo, no había duda en la mente de Ainz de que esta era su venganza por haber sido derrotado en su discusión. No me subestimes. Ciertamente, probablemente no había forma de que pudiera ganar contra el jefe farmacéutico, que había pasado muchos años haciendo medicamentos, en términos de velocidad. Sin embargo, también había pasado los últimos días junto a él repitiendo la misma tarea simple una y otra vez. Desde el principio, no tenía intención de admitir la derrota. Mientras su espíritu de lucha ardía en su corazón, Ainz también comenzó frenéticamente su trabajo. Aprovechó toda su experiencia hasta ahora para encontrar instantáneamente los pesos que se adaptaban al plato de hierbas medicinales que le entregaron. Si no tenía tiempo para tomar notas, solo tenía que machacar la información en su cabeza. Ainz nunca podría decir que tenía una mente aguda, pero eso no significaba que su habilidad para recordar cosas no existiera. A medida que aumentaba la velocidad de Ainz, el jefe farmacéutico se movía aún más rápido. Ambos estaban absortos en silencio en sus tareas como si estuvieran compitiendo entre sí. Si hubiera un tercero con la cabeza fría allí, habrían dicho una o dos bromas. Sin embargo, esto es interesante. Mientras Ainz recordaba cómo hacer la medicina, pensó en sus efectos. El efecto de este medicamento es muy débil. Sin embargo, si el medicamento y ese método se usan simultáneamente, tal vez tendrán una sinergia inesperada. Para los jugadores de IgGrasil, usar la cantidad absurdamente grande de datos del juego para idear nuevas tácticas fue una de las cosas más agradables que pudieron hacer. Ainz, no, Suzuki Satoru, no fue la excepción. Usar las tecnologías de este mundo para crear medicamentos que no estaban en IgGrasil reveló la posibilidad oculta de que podrían usarse en nuevas tácticas de batalla. Usar objetos mágicos en lugar de magia para compensar tus puntos débiles. No, eso llevaría tiempo. Algo que se puede hacer en un periodo de tiempo mucho más corto. En la práctica, probablemente tendría que verificar si había o no alguna sinergia entre ellos. Aún así, Ainz se sintió emocionado ante la perspectiva de adquirir una nueva táctica. Ya tengo una conexión. Si dijera algo, probablemente me enseñaría muchas más cosas. La razón por la que no lo había hecho era porque hasta ahora, Ainz había pasado todo su tiempo libre estudiando algo mucho más diferente. Había dejado la adquisición de la tecnología de este mundo a Titus ya todos los demás. Francamente, administrar una organización, un estado, es imposible para mí. En lugar de hacer eso, ¿no sería mejor para mí estar en una posición de investigación tecnológica después de todo? Además, disfruto más esto. Una vez más pensó en lo que había sentido vagamente desde el principio, cuando comenzó a aprender sobre las medicinas aquí. Si Suzuki Satoru hubiera tenido una mente sobresaliente, aunque Ainz no la tenía, los habría aprendido bien. Sin embargo, ese no fue el caso. A pesar de eso, había dividido sus esfuerzos en un campo en el que él mismo no era bueno, incluso se podría decir que había sido una pérdida de tiempo. Hasta ahora, estaba pensando en escaparme del trabajo. No. Las personas tienen áreas en las que se adaptan mejor. Cuando regrese a Nazarick, intentaré solicitar una transferencia de departamento de Albedo. Pero, ¿eso no sería eso una traición a la fe de los NPC en mí? ¿Cómo líder del gremio y la persona que se autodenominó, Ainz o Algaun, es eso lo correcto? Me pregunto, ¿qué dirían todos? Ante la repentina interrupción del movimiento de las manos del jefe farmacéutico, su competencia y los pensamientos de Ainz terminaron abruptamente. El jefe farmacéutico se dio la vuelta, hacia la entrada. Ainz tuvo la impresión de que vio una sonrisa de Victoria a punto de aparecer en su rostro, pero inmediatamente corrigió eso y miró en la misma dirección. No era como si hubiera alguien allí. En ese caso, trató de abusar las orejas. Se sentía como si algo estuviera sucediendo muy lejos. Sin embargo, había señales de que este ruido no era de una emergencia, como un monstruo atacando la aldea o alguien herido. ¿Vosotros habéis sido los últimos en venir de la ciudad, verdad? Sí. No he oído que nadie excepto nosotros hubiera venido. Podría ser. Sí, eso es correcto. Cuando alguien viene a este pueblo es así, supongo. También es un forastero. No habría este tipo de reacción si fuera un elfo oscuro de por aquí, a menos que, quizás vino un elfo, o tal vez era alguien de Nazarick. No, pensó Ainz. Si querían contactar a Ainz, tenían mensaje y otros métodos para hacerlo. Era difícil creer que alguien de Nazarick había venido. Sin embargo, si la otra parte fuera un elfo, entonces solo se me ocurriría un tipo de ser. Podría ser un vendedor ambulante. Eso, podría ser. Aunque también tengo la sensación de que es algo un poco diferente. Bueno, probablemente no tenga nada que ver con nosotros. Si algo ocurre, alguien debería venir de inmediato. El jefe farmacéutico respondió como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que era cierto, y una vez más se volvió hacia el escritorio. Más importante aún, continuemos nuestro trabajo. Es posible que tu maestro también te haya enseñado esto, pero cuando se mezclan, hay tipos de medicamentos cuya eficacia puede deteriorarse con el paso del tiempo. Su trabajo estaba progresando mucho más lentamente que hace un rato, pero pronto se verían obligados a interrumpirlo. Uno de los elfos oscuros del pueblo entró corriendo completamente sin aliento. Mango-san, la voz del elfo oscuro que había entrado repentinamente perdió su vigor cuando vio a Ainz. Fjord-san. Perdóname por interrumpir tu trabajo. No había aldeanos que no supieran que Ainz había estado dando vueltas por la casa del jefe farmacéutico para buscar su instrucción. Sin embargo, algo había sucedido y parecía haberlo olvidado debido a su impaciencia. Así que te disculpas hacia mi aprendiz temporal, pero hacia mí. ¿Qué demonios es esto? Murmuró el jefe farmacéutico, pero probablemente no lo decía en serio. Su rostro parecía insatisfecho, pero en cierto modo también parecía el de un niño travieso. Lo siento, Mango-san. Lo siento por molestarle. Mango-gilena, ese era el nombre del jefe farmacéutico. El elfo oscuro que se había disculpado con él seguía mirando a Ainz, parecía que no iba a tocar el tema. Si esto es algo que sería malo para mí escuchar, entonces, ¿qué tal si salgo? No, en realidad no es nada de eso. Verás, Mango-san. Un elfo llegó a la aldea hace un momento y dijo que el país de los humanos fuera del bosque está atacando cerca. Cuando hubo dicho eso, miró a Ainz una vez más. Ya veo, si ese es el caso, no significa que el país en el que vivo sea el que atacó. Creo que es, probablemente, un país llamado Teocracia, un país que está cerca del mío. He escuchado historias sobre ellos atacando el país de los elfos antes. Una expresión de alivio apareció en el rostro del elfo oscuro. Y el elfo vino a decirnos que nos aseguremos de enviar tropas desde este pueblo. Ese elfo también debe informar a las otras aldeas y ya se fue de la aldea, pero parece que los ancianos quieren tener una reunión sobre lo que debemos hacer desde aquí. Un buen número de elfos oscuros se había reunido en la plaza. Era probable que todos los habitantes de la aldea, excepto los niños, estuvieran reunidos aquí. Al parecer, también utilizaban esta plaza para celebrar reuniones. Sin embargo, aunque se llamaba plaza, al tratarse de una aldea de elfos oscuros, estaba suspendida en medio del aire. Era un lugar que parecía una bandeja gigante sostenida por los puentes que se extendían desde los árboles. Parecía un lugar que no podían utilizar si llovía, pero no tenían una sala de reuniones en la aldea, no había árboles elfos que pudieran albergar a ese número de personas. Tal vez, cuando había mucha menos gente, podrían haberlo hecho en uno de los árboles elfos, pero probablemente no era algo que debiera preguntar ahora mismo. Ainz participó en la reunión como asesor. Francamente, quería rechazar el papel. Quería rechazar con todas sus fuerzas un puesto con ese tipo de responsabilidad. Para empezar, ¿había alguien, en algún lugar, que estuviera contento con este papel no remunerado? Lo más deseable hubiera sido participar como observador, pero la otra parte quería que participara como asesor. Como el propio Ainz se había visto atraído por el tema de la reunión, estaba indeciso, vacilante y tan desconcertado que se limitó a sentir con la cabeza mientras estaba en ese estado. Lo que había despertado su interés era, en primer lugar, el resultado. Había una gran diferencia entre saber y no saber a qué tipo de conclusión habían llegado. A continuación, ¿quién estaba a favor y quién en contra? ¿En qué tipo de ambiente se desarrollaría la discusión? Las cosas que quería saber, las que no entendería sólo con oírlas, no podían aprenderse sólo leyendo las actas de este tipo de reuniones. Incluso si se llegara a algún tipo de conclusión en esta reunión como el consenso de la aldea, probablemente habría personas que no estarían satisfechas con ella o no podrían aceptarla. No había decidido qué hacer con la aldea de aquí en adelante, pero no sería mala idea tomar el camino de deshacerse de aquellos que trajeran perjuicios a Nazarick. Si eran beneficiosos para Nazarick, los traería individualmente. Si se tratara de Albedo o Demirge, podrían deducirlo todos sin participar en la reunión, pero para una persona corriente como Ainz, eso sería difícil de hacer. Mientras miraba a los elfos oscuros reunidos aquí, Ainz recordó de repente su época en Ainz o Algaun. Por ejemplo, incluso en un mundo virtual, donde los rostros no se movían, el ambiente de una reunión se sentía claramente. Sea como fuere, nunca fue tan importante. En aquellas reuniones en las que las cosas se decidían por mayoría, la capacidad de leer la sala no era tan importante. Sin embargo, probablemente ese no era el caso aquí. Estar en esta posición podría ser inesperadamente conveniente. Si me voy a la mitad y abandono mi derecho a voto, entonces no tendré que responsabilizarme de nada, después de todo, no tengo experiencia asesorando en una reunión de todos modos. Para decirlo sin rodeos, Ainz no sabía mucho de reuniones. Por supuesto, él mismo había participado en ellas antes, Suzuki Satoru era un adulto trabajador después de todo. Sería raro que una empresa no tuviera ninguna reunión. Sin embargo, aunque participara, su único voto no valía nada. Eran reuniones solo de nombre, solo servían para recibir órdenes de arriba. Así que sus sentimientos hacia ellas eran naturales. Por lo tanto, solo asistió, nada más. Entonces, ¿cómo había sido desde que llegó a este mundo? Los encuentros en la gran tumba subterránea de Nazarík eran un infierno para Ainz. Dado que las opiniones de Ainz, el gobernante, se tomaban siempre como correctas por muy equivocadas que estuvieran, era imposible que dijera algo incorrecto. Sin embargo, como los guardianes reconocían a Ainz como su gobernante absoluto y, por alguna razón, como un genio que ve a través de todo, seguían pidiéndole su opinión. Esta gran responsabilidad fue una de las principales causas del deterioro de la psique de Ainz. Ya que en Nazarík siempre se prioriza mi opinión, seguro que estaría bien que pudiera adquirir algún conocimiento útil sobre cómo se realizan las reuniones. En esta, no hay conjetura sobre lo que piensa el gobernante absoluto. Lo que quería obtener y lo que buscaba le resultaba difícil a Ainz expresarlo con palabras. Aún así, pensó que, si había algo que pudiera ampliar sus conocimientos, querría obtenerlo. Por fin aparecieron los ancianos. Se situaron en el centro de la multitud en forma de U, a su derecha y a su izquierda se encontraban grupos de elfos oscuros diversos que parecían insertarse en la reunión. La posición de Ainz estaba en un lugar un poco separado de donde estaban los ancianos. Sí, para ser honesto, fallé. Debido a que estaba rondando la casa del maestro temporal, no pude comprender completamente las relaciones entre los elfos oscuros de esta aldea, incluso en esta reunión de los aldeanos, había gente con la que había intercambiado saludos casuales, así como aquellos cuyos nombres ni siquiera conocía. Ainz solo se dedicaba a reunir información sobre los VIP de este pueblo. Sin embargo, si se le preguntara si sabe qué forma toma la red de relaciones centrada en esas personas, no estaría tan bien informado. Dicho esto, había explicado claramente por qué no se podía evitar. Además, aunque se hubiera esforzado y hubiera entablado relaciones con ellos, no habría podido acercarse lo suficiente como para que dejaran de fingir y hablaran con él de cualquier cosa en este corto espacio de tiempo. Los adultos tienen muchas cosas que hacer después de todo. Aunque me gustaría creer que no es así para los niños, basándose en los escasos conocimientos de Ainz sobre este tipo de cosas, no parecía haber ningún significado particular en esta disposición de los asistentes. Mientras pensaba que ojalá todo el mundo tuviera etiquetas con su nombre, Ainz utilizó la magia ilusoria para poner una expresión seria por el momento y esperó a que comenzara la reunión. Ahora bien, comencemos. Dijo uno de los ancianos, el más joven. Creo que todos ustedes ya han oído hablar de ello por otra persona. Sin embargo, para determinar los hechos, permítanme explicarlo una vez más. Hoy, un mensajero del rey de los elfos vino a esta aldea. Habló de que el país de los humanos al norte está lanzando un ataque cerca de la capital real. Él, muchas miradas se volvieron hacia donde estaba Ainz. Sin duda, pensaban lo mismo que el que acudió a la casa del farmacéutico jefe. Esa fue la razón por la que tuvo que negarlo rápidamente. Sería extremadamente inconveniente para ellos tener algún extraño malentendido. Disculpe. Ainz levantó la mano. Parecía que no tenían ese tipo de reglas, pero había interrumpido el discurso del anciano, así que al menos debía hacer eso. Por si acaso, permítanme decir esto. Es un país diferente al que yo vengo. El país atacante es un país de solo humanos, un país religioso donde los elfos son esclavizados. Unas cuantas voces de odio se levantaron de la multitud en respuesta a la palabra «esclavo». Apenas escucharon murmullos de «sabemos», «elfos» y otras cosas de menor importancia. De alguna manera, parecía que en sus reuniones se permitía una expresión bastante libre de opiniones. El país en el que vivo es, como he dicho anteriormente, un país en el que conviven varias razas. Como están protegidas por la ley, no hay hostilidades ni persecuciones. Eso significa que no son blanco de ataques por su raza. No hay muchos delincuentes, pero no es que sean completamente inexistentes, así que, si se pasearan por lugares peligrosos, tal vez. No puedo afirmar definitivamente que no ocurra tal cosa. Siento interrumpirle. Ainz inclinó ligeramente la cabeza ante el anciano y éste le respondió de la misma manera. Así que, debido al ataque de otro país, también han solicitado que los elfos oscuros envíen soldados. Eso no fue una petición. Gritó uno de los jóvenes, con su odio evidente en su voz. Fue una orden. Aunque suaves, se oían voces de acuerdo desde aquí y desde allá. Los ancianos tampoco intentaron detenerlos inmediatamente. Al menos, probablemente tenían la misma opinión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pensando que debemos discutirlo, hemos celebrado esta reunión. Tenemos la intención de llevar el consenso que surja de esta aldea a las otras aldeas y discutirlo con ellas. Por lo tanto, nos gustaría que entendieran que esto no significa que nuestra opinión, tal y como está, se convertirá en la opinión de los elfos oscuros en su conjunto. Además, aunque llevemos la opinión de esta aldea a nuestras conversaciones con las otras aldeas, no sólo puede que no sea adoptada, sino que, dependiendo de la situación, puede que ni siquiera lleguemos a una conclusión. A las palabras de este anciano, continuó otro. No, es muy probable que eso ocurra. Incluso existe la posibilidad de que esta aldea, donde todos se conocen, tampoco pueda llegar a un acuerdo. Como consecuencia de ello, puede ocurrir que los elfos oscuros se separen y vivan separados unos de otros, como ya ocurrió una vez en el pasado. El anciano miró en dirección a Ainz sólo un momento. No estar de acuerdo no es en absoluto algo malo. Sin embargo, al no estar atrapado por las propias opiniones e intercambiarlas con otros dentro de la aldea, podemos adquirir todo tipo de ideas. También creemos necesario adoptar una perspectiva más amplia de las cosas para decidir nuestro curso de acción. ¿Cómo funcionaría eso? Ainz, con experiencia como líder del gremio, no podía imaginarse haciendo eso. Sería un error que el líder de una organización apoyara la idea de dejar que cada uno haga lo que quiera y no unificar su opinión. Si los miembros de un gremio fueran en contra de la decisión del gremio por razones que no pudieran aceptar, o que no les gustaran, entonces, quizás no habría tenido sentido crear esos gremios en primer lugar. La razón por la que fueron capaces de alcanzar la fuerza fue precisamente porque estaban unificados, dividirse hizo que todos fueran un buen objetivo para ser aplastados. Sea como fuere, Ainz no dijo ninguna de esas cosas. En estas circunstancias, no era bueno que un extraño que pensaba que su propia opinión era correcta se impusiera. Para verlo desde otra perspectiva, ¿cómo te sentirías si un extraño intentara imponer su opinión? Además, la vida en un lugar peligroso como el gran mar de los árboles podría ser la razón por la que hicieron hincapié en la idea de la autodeterminación. Aunque solo llevaba una semana viviendo aquí, Ainz tenía la fuerte impresión de que la idea de la autorresponsabilidad era más fuerte en los elfos oscuros que en los humanos. Cuando pensó en ello, le pareció que había muchos problemas con esa forma de pensar, que se había cultivado durante quien sabe cuántas decenas o cientos de años hasta ahora, al cambiar por las opiniones de un extranjero. La primera. ¿No sería la dispersión de los elfos oscuros un beneficio para Nazarick? Por eso hemos hecho participar a quien sabe del mundo exterior. La discusión cambió de repente y Ainz, perdido en la incoherencia de sus propios pensamientos, asintió ligeramente. No sé si seré útil o no, pero sacaré toda la sabiduría que pueda. Entre las voces de admiración que se oían, un elfo oscuro les lanzó una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que los ancianos están considerando que hagamos, enviar a alguien a pesar de que no tenemos nada de soldados en esta aldea? Estamos de acuerdo con esa opinión. Ciertamente no hemos escuchado que una aldea de los elfos oscuros haya sido atacada aún, pero eso podría significar que no están siendo atacados en este momento. Creo que todos lo saben, pero nuestra aldea se encuentra en las afueras del país de los elfos, y como se encuentra en el extremo sureste, si el adversario está atacando los asentamientos en orden, ¿esta aldea sería la última? No. Después de que hayan exterminado a los elfos, puede que los elfos oscuros no estemos a salvo. Si ese es el caso, deberíamos cooperar y hacerlos retroceder. Ahí es donde radica la cuestión, ancianos. El hecho de que los elfos sean atacados no significa que los elfos oscuros también serán atacados, ¿verdad? Ciertamente, eso era correcto. Según las investigaciones de Ains Nazarick, no había pruebas de que los elfos oscuros fueran vendidos como esclavos. Y a la inversa, si nos ponemos al lado de los elfos y participamos en la guerra, el país humano podría entonces considerar a los elfos oscuros como enemigos. Para empezar, ¿podemos siquiera luchar y ganar contra el país humano? El aire temblaba de conmoción era una pregunta razonable. El adversario había penetrado hasta los alrededores de la capital real. A partir de ahí sería bastante difícil dar un giro dramático. Si se pensaba con lógica, sus perspectivas de victoria eran escasas. Me sumo a la opinión del anciano. Dijo incómodo un elfo oscuro. Melon. En el pasado, cuando huimos a este bosque, los elfos nos aceptaron, no sientes la necesidad de devolver esa amabilidad. El elfo oscuro llamado Melon, que había lanzado la pregunta de hace un momento, se apresuró a responder. No, no es eso a lo que me refería. Luchar o no luchar no son nuestras únicas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no invitamos a los elfos a venir con nosotros y huir? Este bosque es todavía muy grande. No sé qué clase de criaturas son los llamados humanos, pero probablemente no sean más hábiles que nosotros para vivir en este bosque. Si huimos, puede que no nos persigan. Y si se da el caso, también tenemos los medios para emigrar a un bosque que esté lejos. Además, ¿por qué atacan los humanos a los elfos? No existe la posibilidad de que sean los elfos los que atacasen primero. Si eso es lo que pasó, entonces cosecharán lo que se sembraron. El que susurró eso fue el farmacéutico jefe. Era una voz tranquila, pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Ciertamente, ¿por qué se pelean los elfos y los humanos? Los humanos también viven en este bosque. El anciano miró a Aims como si le pidiera ayuda. No, mis más profundas disculpas, pero no conozco el motivo de la guerra. Más bien, es la primera vez que escucho que el país humano ha penetrado tan lejos. Sin embargo, sé que el país humano se encuentra fuera del gran mar de los árboles. No creo que esto sea una lucha por la existencia de ninguna manera. ¿Es eso así? Este bosque es demasiado grande para que lo conozcamos todo, y eso significa que el mundo exterior es aún más grande, supongo. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer? ¿Qué? ¿Me estás preguntando a mí, un forastero, algo así? Bueno, esto es incómodo. Por el momento, no significa que los elfos oscuros sean absolutamente una de las razas que querría, la existencia de los árboles elfos y los conocimientos del farmacéutico jefe eran algunas de las cosas que quería, pero no eran suficiente incentivo para que las deseara absolutamente. Pero, bueno, no es que quiera que mueran. Solo tengo que dirigir la conversación en una dirección en la que no mueran sin mentir sobre nada. Las caras de Aura y Mare aparecieron en su cabeza. No sabía si todo les había ido bien, pero quizá les entristeciera saber que los niños con los que jugaban habían muerto. Ainz pensó un poco y encontró su respuesta. Sí. Sacarlos de esta situación es imposible, ya que ni siquiera preparé ningún material de presentación esta vez. Se apresuró a elaborar un plan lleno de agujeros, quería evitar que se convirtiera en la semilla del desastre. Si ese fuera el caso, debería decirles honestamente lo que estaba pensando. En primer lugar, si tienen una deuda de gratitud, traicionarla sería repugnante. Si os volviera a pasar algo, los elfos oscuros serían considerados una raza en la que no se puede confiar, y nadie os ayudaría. Los ancianos asintieron con la cabeza. Por otro lado, la probabilidad de victoria, no la que creen los elfos, sino la que se basa en la información que todos vosotros habéis recogido con calma, ¿está garantizada? Si su respuesta es no, entonces no hay nada más que pueda decir, aparte del hecho de que ir todos a luchar sería una locura. Los jóvenes asintieron con la cabeza. Por lo tanto, si dependiera de mí, elegiría algo que no hiciera uso de ninguna de esas opciones. En los rostros de todos aparecieron expresiones de curiosidad. Mientras sentía la mirada de todos sobre él, Ainz recordó su época en Ygg Brasil cuando había disputas entre gremios. Llevaban a cabo una estrategia en la que se unían a ambos bandos para que se beneficiaran sin importar quién ganara. Había tácticas aún más desagradables para el mismo tipo de situación, pero Ainz y sus amigos sólo utilizaban esas estrategias debido a sus circunstancias. En ese momento, los elfos oscuros ciertamente no podían utilizarlas ahora. Primero, cada aldea envía a unas cuantas personas como refuerzos. Esas personas probablemente morirán en la batalla, pero igualmente las enviarán. Los elfos cegueramente se quejarán por el pequeño número de refuerzos, pero si pones excusas como, también tenemos en cuenta la protección de la aldea, sólo podríamos enviar este número de personas, entonces incluso los elfos probablemente no podrían decir nada más. Esa es más o menos la razón por la que enviaron los refuerzos. Mientras tanto, el resto de la gente evacuará. Cuando Ainz terminó su explicación, se oyeron voces que decían, ya veo, aquí y allá. Al mismo tiempo, también hubo voces que decían, ¿no es un poco solapado? Sin embargo, parecía que había mucha gente que lo veía con buenos ojos. ¿Cómo era de esperar del elfo oscuro que vive en la ciudad? Nunca se nos habría ocurrido algo así. Ainz hizo que su rostro ilusorio se transformara en una sonrisa irónica en respuesta a las palabras del anciano. No tengo la sensación de que me estén alabando. Sin embargo, tenía claro que el anciano no había dicho esas palabras con sarcasmo o ironía. En todo caso, tal vez la razón por la que algo que incluso alguien de mi nivel podría idear, pero no se les ocurrió inmediatamente es porque son ingenuos. Pero los hombres lagarto usaron esa misma táctica, UPS. Más que por el hecho de vivir en una ciudad, se trata simplemente de que soy escurridizo. No, no es nada de eso. Cortar una parte para salvar las otras es un método que utilizamos a menudo en las huertas y otros lugares. El farmacéutico jefe tomó la palabra y en los rostros de varias personas se pudo ver una mirada de asombro. Quizás no solía hacer declaraciones en este tipo de lugares. O tal vez ni siquiera participaba. Muchas gracias, maestro temporal, y hay algo importante que olvidé mencionar. Es lo único que me gustaría que recordaran. Después de que la atención de todos los presentes se centró completamente en Ainz, continuó. Que al final, esto es sólo mi sugerencia. Es sólo una opinión. Los que decidirán seréis todos vosotros, que están contra el tiempo, porque todos vosotros seréis los que carguen con la responsabilidad de lo que suceda después. Esto era lo único que tenía que decir absolutamente. Debía decirlo, aunque sólo fuera para recordárselo. Sería problemático que trasladaran la responsabilidad a Ainz porque él lo propuso. Los pocos elfos oscuros que fueran elegidos morirían casi con toda seguridad. No, que mueran sería mejor para el colectivo, para tener una excusa para los elfos. Si ese fuera el caso, las familias supervivientes de los elfos oscuros muertos podrían guardarle rencor a Ainz. Por lo tanto, tuvo que hacerles elegir de forma independiente, para poder decir que fue algo que decidieron ellos. No se podrá convencer a la gente que me guarda algún rencor equivocado, pero no es necesario entablar una relación amistosa con ese tipo de personas. Punito Moesan también dijo que es imposible ganarse a todo el mundo como aliados. Pero, si los padres de los niños que jugaron con Aura y Mare fueron enviados, eso podría volverse en contra nuestra en el futuro. Sin embargo, será un problema si me meto en el asunto. Aunque, por si acaso, lo confirmaré más tarde. Considerando el poco tiempo que tenemos para trabajar, eso va a ser difícil, por supuesto, sería diferente si Nazarick se beneficiara. Él intervendría, prestaría artículos que podrían ser recogidos más tarde, y se esforzaría para que sobrevivieran. Sin embargo, esos elfos oscuros no merecían que fuera tan lejos. Como no eran un pueblo que lamentara perder, no tenía intención de esforzarse tanto por su supervivencia. Como idea adicional, había querido sugerir la rendición a la teocracia, pero eso no podía salir de la boca de Ainz. No tenía ni idea de si le salvarían la vida si se rendían, y tampoco era cierto que Ceder diera buenos resultados. Fue una opinión maravillosa. El anciano apartó su mirada de Ainz y la dirigió hacia los elfos oscuros. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Nadie dijo nada. La sugerencia de Ainz se había concretado en su mayor parte, de hecho, parecía que era un hecho. A partir de ahí, comenzó la discusión sobre cuánta gente, a quién enviar y a dónde escapar. Dado que iban a tener una reunión con varios pueblos después, tomar una decisión ahora mismo podría ser demasiado precipitado. Sin embargo, retrasar la decisión de estas cosas hasta esa reunión sería demasiado lento. Ainz contempló aquella escena con un estado de ánimo complicado. Sentía que su necesidad de aprobación social y de autoestima se había visto satisfecha al ser aceptada su propia opinión, pero no era como la alegría que le producía hacer una presentación con éxito. Quizá fuera porque esta vez no tenía un objetivo claro en mente. No es que los dirigiera de una manera que fuera beneficiosa para Nazarick, es que su sugerencia generaba responsabilidad. Lo único que podía hacer era huir de inmediato y que otro asumiera la responsabilidad. Además, el tiempo ya les apremiaba. Tenían que partir ahora mismo. Esto es increíblemente grosero de mi parte, pero parece que mi presencia aquí más es inútil y ya es hora de que regrese a donde me esperan esos niños. El mayor de los ancianos habló como su representante. Esta vez nos habéis salvado de verdad. Más tarde, queremos unificar nuestra opinión y proponerla a los otros pueblos. Mientras pensaba que el anciano no tenía que ser tan diferente con él, Ainz respondió. Si es así, entonces en esa ocasión, te importaría no mencionar mi nombre. ¿Por qué no? Seguramente habrá quienes se opongan si se enteran de que es la opinión de alguien que no tiene ninguna relación con este pueblo y con los elfos oscuros que viven en este bosque. Por supuesto, sus verdaderas intenciones eran otras. Su objetivo era reducir, aunque fuera un poco, las posibilidades de que alguien le guardara rencor. No, no habrá nada de eso. Aunque hayan salido del bosque, son las palabras de un elfo oscuro con el que compartimos los mismos ancestros. No debería haber nadie que las despreciara. Sin embargo, lo entiendo. Vamos a ocultar esa parte. Estoy agradecido por ello. Ahora bien, es mucho más temprano de lo que había planeado inicialmente, pero ya es hora de que dejemos esta aldea y regresemos a la ciudad. ¿Qué has dicho? Siento mucho soltar esto tan de repente, pero si les pasara algo a esos niños, nunca podría disculparme con sus padres. La razón por la que Fiordó no está en guardia es porque los humanos son así de fuertes. Por un momento, Ainz se sintió desconcertado, pero comprendió que probablemente estaban pensando que si gente tan fuerte como ellos abandonaba la aldea como si huyera, eso podría estar relacionado con la fuerza de la teocracia. No lo sé. Estoy seguro de que puedo ganar contra los oponentes ordinarios, pero como no hay manera de saber de todos los poderosos de los países humanos, lo que sucederá es una incógnita. Estoy pensando que, si hay una mínima posibilidad de que les pase algo a los niños, sería terrible. El anciano asintió en señal de comprensión. Aunque nuestra despedida es lamentable, me gustaría poner nuestras cosas en orden y partir. Eso es, una, al menos una fiesta de despedida, aunque ni siquiera hemos celebrado la fiesta de bienvenida, y ahora ni siquiera hacer nada por tu partida sería una vergüenza para nosotros. En absoluto, no llegará a eso. Ahora mismo es un estado de emergencia. No debe haber ningún obstáculo para la seguridad del pueblo en el futuro por nuestra culpa. Los ancianos intentaron convencer a Ainz a quedarse para la fiesta, y Ainz intentó convencerles de no hacía falta. Al final, Ainz aseguró su victoria. Esta no es nuestra despedida definitiva. Rezo para que haya un momento en el que podamos volver a encontrarnos. En el rincón de su visión, Blueberry estaba haciendo una especie de baile extraño por alguna razón. Tal vez tenía la intención de presentar a su hijo a Ainz en la fiesta, dijo Ainz intentaba marcharse cuando un anciano lo detuvo. Fiordono. Realmente había pensado que podríamos hablar de esto cuando no hubiera nadie más cerca, es una pregunta completamente irrelevante, pero, puedo preguntarle algo. ¿Qué es? Fiordono ha unido sus manos con alguien en matrimonio. Ainz se quedó perplejo ante la pregunta del anciano. Si no tienes a nadie así, ¿qué te parecería tomar a alguien de este pueblo como esposa? Cuando pasó su mirada por encima de ellas, no había elfos oscuros dirigiendo emociones negativas hacia él. Por el contrario, los colores de la expectación estaban en los ojos de las mujeres elfas oscuras. Y no era como si se sacrificaran por el bien de la aldea, incluso había gente que le dirigía sonrisas favorables. No es que Ainz supiera mucho de mujeres. Al contrario, no entendía nada de ellas. Sin embargo, aún así, estaba seguro de que las sonrisas que las mujeres tenían en sus rostros no eran falsas. No, voy a rechazar. Eso, la verdad es que hay bastantes mujeres que se me han acercado favorablemente, ¿sabes? La verdad es que es todo un problema, ya sabes. Sacudido por un ataque de una dirección inesperada, su forma de hablar se volvió un poco confusa. Sin embargo, el anciano no parecía estar especialmente preocupado por ello. Seguro que sí. Si se tratara de un caballero con habilidades sobresalientes como usted, habría muchas damas que le tendrían afecto. Parecía que la atracción de una persona hacia otra cambiaba con el nivel de su capacidad de combate, era lo mismo que ocurría en las sociedades humanas. No, al ver la actitud de las mujeres, esa tendencia podría ser más fuerte en lugares como este con el peligro a su alrededor. Pero, había indicios de que las mujeres parecían haber aceptado su excusa justo ahora. Esto debería ser lo último que dijera. Estas serán las últimas palabras que os dejo. Si todos vosotros, si todos vosotros decidierais que queréis abandonar esta aldea y huir a la ciudad donde vivo, entonces estaría más que dispuesto a ayudaros. Si surge esa necesidad, no dudéis en decírmelo. Puede que pasen unos meses, pero me gustaría volver a esta aldea. Si para entonces os parece que habéis llegado a la conclusión de abandonar esta aldea, me gustaría que enterrarais un mapa con la nueva ubicación delante del árbol en el que me quedé. Rezo para que tal cosa no ocurra, pero si llegara el momento, estaremos a su cuidado. El anciano inclinó la cabeza y, al mismo tiempo, todos los elfos oscuros presentes inclinaron también la suya. Ainz, al ver que todos habían levantado la cabeza, anunció, bueno, pues me despido de aquí. Miró a todos e inclinó la cabeza. Finalmente, envió una sincera y profunda reverencia hacia el farmacéutico jefe. Y entonces Ainz se marchó. Nadie lo detuvo, por supuesto, había pensado que ese tipo de cosas no sucederían. Ainz caminó hasta que dejó de estar en su línea de visión. Las figuras de Aura y Mar estaban allí. Su actuación como tío había terminado. Sus actitudes eran las de los guardianes de piso. Además, Aura parecía ser extremadamente cautelosa, ya que rápidamente pasó sus ojos por todo el cuerpo de Ainz. Ainzama, me alegro de que haya vuelto sano y salvo. Sin embargo, ¿le han hecho algo? Antes de que Ainzama se alejara finalmente, se generó una presencia inusual por allí. Tenía el aire de los cazadores con flechas ensartadas. Solo se me ocurrió una cosa. Eso fue solo una propuesta un poco molesta con la que se me acercaron. Puede que las señoras me lo hayan dirigido a mí. Dicho esto, estoy bien. Las engañé adecuadamente. ¿Es así? Incluso cuando Ainzama caminaba hacia nosotros, un poco de ese sentimiento permanecía. No, tuve la sensación de que se hizo aún más fuerte. Ainz frunció las cejas. A Ainz le había parecido que las mujeres habían aceptado su excusa, pero quizás no era cierto. En cualquier caso, Ainz no sabía qué debía hacer al respecto. Además, ya se dirigían a casa, así que probablemente no había una forma mejor de afrontarlo que la que él eligió. Normalmente, habría preguntado esto antes, pero hay alguien que nos esté prestando atención ahora mismo. No, no hay nadie. Aseguró Aura. Si ese era el caso, entonces definitivamente no había ningún problema. No, Aura ya lo sabía, y por eso lanzó esa pregunta cuando se encontraron. Ahora, pensé que estaba bien, pero, ¿estabas escuchando lo que estábamos hablando? Sí, Ainzama. Ya he terminado de explicar el contenido a Mare. En lugar de hablar aquí, sería mejor que volvieran a su alojamiento temporal y lo hicieran allí. Sin embargo, los dos podrían haber notado algo que Ainz había pasado por alto. Dependiendo de lo que fuera, y aunque sería un poco embarazoso, podría ser mejor volver a ese lugar y participar en la reunión una vez más. Por ello, era necesario que hablaran aquí siendo conscientes del peligro. En ese caso, ¿no tienes ninguna idea al respecto? Déjame escuchar tus opiniones sinceras. Los dos se miraron. No había puntos de especial preocupación. La sugerencia de Ainzama me pareció perfecta. Sí. Por lo que me dijo mi hermana, yo también pensé eso, ¿será que no se dieron cuenta de que los padres de los niños con los que jugaban podrían ser enviados al campo de batalla, enviados a morir? O es que sí se dieron cuenta, pero no pueden expresar sus objeciones porque fue mi sugerencia. Si fuera lo primero, podría hacer que los dos se sintieran tristes y que se resquebrajaran las amistades que habían hecho. Probablemente debería preguntarles a esos dos un poco más al respecto. Sabes que los padres de los niños con los que jugasteis pueden ser elegidos. Los dos tenían miradas curiosas en sus rostros. Después de mirarse una vez más, volvieron a mirar a Ainz. Fue Aura quien habló como su representante. Eso es, hay algo malo en eso. Su expresión decía que tenía una sincera curiosidad. ¿Hay algo malo en eso? No, nada en absoluto. No podía preguntarles cómo podían hacer ese tipo de expresiones. Lo único que podía pensar era que, después de todo, no había nacido una amistad. O es que, así como mis amigos priorizaron el mundo real, estos dos están priorizando a Nazarick. Si es así, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mientras Ainz no sabía qué hacer, Aura se llevó la mano a la oreja, con el movimiento de intentar escuchar mejor los sonidos lejanos. Tal vez algún tema importante había salido por allí. Ainz guardó silencio para no estorbar a Aura. Ainsama. Parece que el tema de Ainsama ha surgido por ahí. ¿Podrías dejarme escuchar de qué tipo de cosas están hablando? Sí. Generalmente, dicen cosas como esta. Aura cambió ligeramente el tono de su voz, aunque no lo hacía muy bien, y le dejó escuchar. ¿Por qué decidiste mantener en secreto que era su sugerencia? Porque el país en el que vive está cerca del país humano. Si el país humano se enterara de la verdad, de que declaró esa opinión aquí, podría causarle problemas en el futuro, ¿no crees? La posibilidad de que eso ocurra, es lo que el anciano está pensando. No lo sé. Sin embargo, no es cuestión de hacerlo para que no ocurra algo que pueda causarle problemas. Todos los demás aldeanos estuvieron de acuerdo con esto y decidieron mantenerlo en secreto. Ya veo. Gracias, Aura, el hecho de que Ainzama les llevó a esta decisión, no se filtrará, ¿verdad? No tenía ningún recuerdo particular de haberles conducido a ella, y sintió el deseo de preguntarle a Mare porque creía que les había conducido a ella. Todo lo que Ainz había hecho era una sugerencia, pero más importante que eso era lo siguiente. Mientras haya magia de control mental, si queremos evitar perfectamente las fugas de información, será necesario matarlos, vamos a matarlos. No, no lo haremos. Creo que no tiene ningún mérito hacerlo. No, debo decirlo así. No hay ningún demérito en que la teocracia se entere, porque la teocracia es prácticamente una nación enemiga. No es que quiera particularmente profundizar nuestros lazos con ellos, y apoyar al enemigo de tu enemigo es algo obvio. No, eso mismo tiene mérito. Tenía una apariencia y un nombre falsos. Haremos que la teocracia gaste sus esfuerzos en cosas inútiles. Ainz echó un vistazo a la actitud de los gemelos. Sin embargo, supongo que es una pena. Si la teocracia hubiera atacado directamente esta aldea, realmente podríamos haber sacado mucho más provecho. Después de que los gemelos se miraran y pusieran expresiones de curiosidad, Mare lanzó una pregunta. ¿Ainzama? ¿Por qué no hizo que atacaran la aldea? ¿Deberíamos haber matado a los soldados de la teocracia, mientras nos disfrazábamos de elfos oscuros y los atraíamos hacia aquí, no? Tenía toda la razón. Los beneficios para Nazarick deberían ser mayores haciendo las cosas de esa manera, incluso Ainz lo entendió. No habría sido difícil lograrlo causando MPKS. A pesar de eso, la razón por la que no habían hecho eso era, porque no quería hacerlo. La vida en esta aldea había sido inesperadamente divertida. Prender fuego a este tipo de aldea con sus propias manos le resultaba desagradable. Sería un sentimiento muy natural. Nadie querría hacer algo que no quiere hacer. Sin embargo, esa era una excusa absolutamente imperdonable como gobernante absoluto de la gran tumba subterránea de Nazarick. El que era el jefe de una organización debía priorizar los beneficios de la misma. A pesar de ello, había priorizado sus propios sentimientos. En cierto sentido, esto podría considerarse incluso una traición a Nazarick. Así que les dije que se hicieran amigos, pero yo soy el que más disfrutaba, así es como terminaron las cosas. Sería malo que no tuviera cuidado para evitar que este tipo de cosas se repitan en el futuro. Ainz tuvo que pensar y actuar teniendo como prioridad el beneficio de la gran tumba subterránea de Nazarick. Ese era su deber como único líder del gremio que quedaba y su papel como líder de los NPC. Jurando eso en su corazón, estaba perdido en cuanto a cómo debía responder a la pregunta de Mare. Probablemente debería disculparse porque honestamente había sido ingenuo. Es cierto. También lo consideré. Si fuera para obtener beneficios para Nazarick, eso es lo que debería haber hecho. Sin embargo, a pesar de eso, no lo hice por ingenuidad. Eso fue impropio de mí como gobernante de Nazarick. Me esforzaré para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Los dos tenían los ojos altones. No. No es nada de eso. Así es, todo lo que hace a Insama es correcto. Mientras los dos lo consolaban, habían llegado a su árbol de los elfos prestado. Una vez que recogieran las cosas que habían dejado allí, sus preparativos para la retirada estarían completos. Como al principio apenas tenían equipaje, terminaron enseguida y llevaron su equipaje fuera. Allí, Aura levantó el rostro. Cuando Ains siguió su mirada, vio al farmacéutico jefe corriendo hacia ellos. Enseguida llegó frente al grupo de Ains. El farmacéutico jefe estaba ligeramente sin aliento. Poseía altas habilidades como farmacéutico, por lo que podía considerarse un ser de nivel moderado, pero sus estadísticas físicas eran bajas. No estaba claro qué clase había tomado, pero probablemente aumentaba las puntuaciones de habilidad del mismo modo que un lanzador de magia arcana. No tenía el aire de alguien que había venido a darles un recuerdo. Sin duda había venido directamente desde el lugar de encuentro. Quizás había venido a despedirse. ¿Qué pasa? Me disculpo por no poder despedirme de ti directamente. No, pensé en dar un último regalo a mi aprendiz temporal. Varias mujeres están tratando de ir con ustedes a la ciudad. Lo sé porque las he visto salir corriendo hacia sus propias casas. Si realmente no quieres lidiar con eso, será mejor que te des prisa en salir de la aldea. ¿Qué? ¿Cómo que, qué? Probablemente no tengan la intención de aprovecharse de ti, pero al saltar a un lugar desconocido, te suplicarán tu ayuda, ya que eres la única persona de la que pueden depender, probablemente como táctica para acortar lentamente la distancia entre vosotros. Por cierto, si puedes mantenerlas, nuestra forma de pensar es que la poligamia o la poliandria no son realmente un problema. Probablemente estén pensando que no sería tan malo reunir a nuestras tribus separadas contigo como intermediario. Y, si las otras tribus se enteran de esto también, bueno. Estoy de tu lado, así que, ¿entiendes lo que estoy tratando de decir, verdad? Esto fue malo. Si entraban en contacto con su cuerpo, se descubriría su verdadera forma. No podía garantizar que las mujeres no hicieran ese tipo de movimientos. Los elfos consideraban a los no muertos como enemigos. Lo mismo ocurría con los elfos oscuros. Hasta Keynes no se hubiera ganado por completo a los elfos oscuros, no podía permitirles conocer su verdadera forma. Cuando tuvo en cuenta la colocación de los elfos oscuros bajo su dominio, no podía en absoluto dañar a las mujeres de la avanzadilla. ¿Qué, ni siquiera imaginabas que llegaría a esto, ni siquiera tanto? Vamos, hablas en serio, un tipo tan rápido como tú, quizás si pensaste que esto podría pasar, pero no pensaste que lo pondrían en marcha tan rápido, o algo así, vamos. Agradece que haya venido a avisarte, vale. Solo había una medida que Keynes podía tomar. Vamos, vosotros dos, vamos a hacer una pequeña carrera. Bien pues, maestro temporal, nos despedimos. Y eso fue simplemente huir. Apenas terminada su despedida, los tres se escabulleron junto al farmacéutico jefe y salieron corriendo. Inmediatamente se adentraron en el bosque, pero no se detuvieron. Naturalmente, corrieron hasta que llegaron a un punto en el que creyeron que ya no podían ser perseguidos, y finalmente se detuvieron. Estamos bien. No hay señales de ningún perseguidor. Entonces, volvemos a Nazarick desde aquí. Ainz, con la señal de alivio que aparecía en su rostro, sonrió ampliamente ante la pregunta de Aura. Por supuesto, su expresión real no se movió ni un ápice, o, mejor dicho, ni siquiera estaba controlando su ilusión. No lo haremos. Volver a Nazarick, reunir las tropas y entrar en acción no es una mala idea, pero no quiero desperdiciar esta oportunidad perfecta. Nosotros tres, unos pocos elegidos, vamos a llevar a cabo la estrategia que Punito Moe San me enseñó en el pasado. ¿Qué estrategia? Preguntó Mare, con los ojos brillantes. Ainz se alegró un poco. Si Mare hubiera adoptado una actitud de negativa, en este caso, su entusiasmo habría disminuido. Ainz respondió con jactancia. Estrictamente hablando, es un poco diferente, pero, robaremos una baja. Fin del cuarto capítulo. Si te gusta mi trabajo no olvides que puedes apoyarme volviéndote miembro del canal. También puedes dejar un supergracias dándole clic al botón del corazón con un símbolo de dólar en medio. Muchas gracias por tu apoyo y preferencia. Capítulo 5. Robando una baja. Se dice que la máxima autoridad de los ejércitos de la teocracia, el Gran Mariscal, tiene dos manos derechas, el general Belirien Ain Ovinie y el general Gael Rassels-Bulgari, cada uno al mando de un teatro. Belirien era el encargado de esta guerra con los elfos. Cerca de la capital real de los elfos se levantó una tienda como centro de mando estratégico unificado que, en ese momento, estaba ocupado por Belirien y otros seis estrategas militares. En contraste con Belirien, que tenía más de 50 años, los restantes estrategas militares eran bastante jóvenes, de unos 20 años. La edad no siempre era un buen indicador de la capacidad, pero para los puestos que requerían conocimientos y experiencia, era uno de los indicadores más importantes. Así que no sería extraño que los estrategas fueran demasiado jóvenes para el puesto. Sin embargo, a pesar de ser jóvenes, ya tenían bolsas bajo los ojos y arrugas grabadas en la frente. Sus rostros mostraban un agotamiento crónico y parecían estar agotados. Belirien recorrió con la mirada los documentos que eran en parte responsables de su agotamiento. Era el informe de bajas de la incursión sigilosa de los elfos de la noche anterior. Todavía era de madrugada, así que solo habían pasado unas horas desde que ocurrió el suceso en cuestión. Eso es demasiado. Aunque ya esperaba estas cifras, no pudo evitar la estupefacción. Afortunadamente, la teocracia tenía un número abrumador de lanzadores de magia divina en comparación con otras naciones. Siempre que pudieran recuperar a los soldados antes de que murieran, podrían curarlos. Debido a esto, el número de muertes era inusualmente pequeño en comparación con lo que cabría esperar del correspondiente número de soldados que estaban gravemente heridos. La mayoría de los heridos incluso deberían estar ya completamente curados. Dicho esto, hubo un problema con el número de elfos muertos que encontraron en el campamento. Eran aún menos. Era difícil pensar que se llevaran a sus muertos y a los heridos más graves, teniendo en cuenta que la teocracia consiguió rechazar su incursión nocturna. Así que, probablemente era correcto pensar que el número de cadáveres enemigos que encontraron estaba bastante cerca de ser el recuento total de bajas del enemigo. La proporción de muertes fue absolutamente terrible. Sí. Acabamos teniendo más bajas, probablemente porque los elfos más fuertes están apareciendo con más frecuencia a medida que nos acercamos a la capital real. El estratega que recopiló los números coincidió con Belirien. Pero, el ejército principal del enemigo también es originalmente más pequeño, así que tampoco pueden despreciar sus pérdidas. Un solo héroe podía derrotar a mil soldados por sí solo. Del mismo modo, la muerte de un héroe también era una pérdida mayor que la de mil soldados. El número de bajas no siempre se traduce directamente en la pérdida proporcional de fuerza de combate. Eso es lo que el estratega intenta dar a entender con sus palabras, pero no es ningún consuelo. Los soldados se quejarán más ahora. Es una reacción natural. Han perdido a sus hermanos de armas después de todo. Belirien respondió a las quejas de otro estratega. Era normal que los humanos quisieran agradar a los demás en lugar de ser odiados, por lo tanto, la posesión de confianza mutua con los soldados, o la falta de ella, podría afectar en gran medida al mando de la batalla también. Además, las personas como Belirien con clase de comandante no podían utilizar la mayor parte de sus habilidades de apoyos y sus subordinados no le seguían de todo corazón. Conseguimos repeler las incursiones nocturnas de los elfos, así que no es que nuestro perímetro defensivo tenga la culpa, pero cuando el otro bando envía a sus élites necesitamos fuerzas de la misma calidad para enfrentarnos a ellos. Tienes razón, tenemos una cierta cantidad de fuerzas fuertes a nuestra disposición, pero la mayoría son lanzadores de magia divina. Cuando el área de experiencia difiere, se necesita una diferencia insalvable de fuerza para borrar esa desventaja. Los lanzadores de magia divina eran más fuertes cuando luchaban cara a cara, pero los guardabosques eran mejores en las incursiones nocturnas. Los informes de bajas esta vez fueron los resultados de eso. Lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro perímetro defensivo para que no vuelva a ocurrir algo como lo de anoche, alguien tiene una buena idea. Tal vez se deba a que habían estado pensando en esto desde la incursión, pero múltiples ideas salieron de los estrategas inmediatamente. Algunas de ellas eran cosas en las que Belirien ya había pensado, pero también había algunas que ni siquiera intuía. Probablemente podrían hacer un perímetro increíblemente fuerte si consiguieran utilizar todas estas ideas. El problema era que necesitarían mucho trabajo y tiempo si querían ponerlas todas en práctica. Así que sólo podrían clivar las ideas para encontrarlas buenas y ponerlas en práctica por orden de su eficacia. Y sobre todo, su excelencia, nuestra concentración en el perímetro defensivo significa que seguiremos luchando aquí por un tiempo más. Una pregunta razonable. Debería saber, Belirien giró su mirada para observar a los demás. Todos deberíais haber leído las órdenes del alto mando. Tendremos que luchar aquí durante un tiempo más. Me equivoco. Nadie se opuso, pero eso tampoco significó que lo aceptaran. Era natural que no estuvieran de acuerdo con él. Comprendía sus pensamientos y, desde luego, no eran de los que podía desechar simplemente como ingenuidad. Para ser claros, sus pensamientos eran correctos. Las muertes de la incursión de los elfos esta vez fueron innecesarias. Podrían haber sido completamente evitables. La teocracia había establecido su campamento principal bastante cerca de la capital real de los elfos, una línea de frente que apenas podía soportar. Se podría decir que era ventajoso para difundir información más rápidamente y que podían responder inmediatamente a cualquier cambio en las fuerzas del enemigo. Pero también existía el peligro de que el campamento principal cayera rápidamente si, por ejemplo, si los más fuertes de entre los elfos se resignaban a morir y se lanzaban al ataque. Teniendo en cuenta que los elfos estaban siendo empujados a los bordes de la desesperación, había una posibilidad muy alta de que exactamente eso sucediera ahora. No había duda de que la teocracia debía apresurarse a realizar un ataque frontal en breve. Eso era porque si hacían que los elfos más fuertes se ocuparan de la defensa de su propio campamento, disminuiría la amenaza para el campamento principal de la teocracia. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo Supremo les había ordenado que se detuvieran y que intercambiaran tranquilamente golpes con el enemigo aquí. Estas fueron las órdenes incluso cuando reconocieron la amenaza de las incursiones nocturnas. Las órdenes eran establecer el campamento principal en el mismo frente para responder rápidamente si los elfos trataban de escapar de la situación que empeoraba. Eran órdenes razonables. Las órdenes también parecían estar destinadas a provocar a las élites enemigas o al rey elfo, que rara vez aparecía. Ellos también estaban de acuerdo con esta lógica, si no fuera por el hecho de que no iban a contar con la ayuda de la escritura del Holocausto en sus esfuerzos. ¿Y por qué no pudieron tomar prestada la fuerza de la escritura del Holocausto? Ciertamente no fue porque su vice-líder fue asesinado por el rey elfo. El Consejo Ejecutivo Supremo lo excusó diciendo que la escritura del Holocausto fue asignada con alguna otra misión, pero nadie aquí los creyó. Belirien conocía la verdadera razón, aunque los estrategas aquí presentes eran todos jóvenes, ellos también lo entendían. Sabían que había múltiples razones detrás de la negativa del Consejo Ejecutivo Supremo a permitir la participación de la escritura del Holocausto. En primer lugar, fue para que pudieran ganar experiencia. Era inimaginablemente difícil para los humanos que vivían en las ciudades vivir en un bosque así. A diferencia de la vida que llevaban hasta ahora con relativa seguridad, tendrían que estar en guardia contra todo lo que les rodeaba. Estas batallas eran para ellos para abordar esa cuestión. Los elfos se suponía que eran los suplentes de los monstruos que atacaban desde el bosque. Se habría hecho de otra manera si hubiera oportunidades similares para ganar experiencia en el futuro, pero eso era poco probable. De hecho, sería bastante problemático que tales oportunidades surgieran con frecuencia. Dicho esto, si quieren que adquieran experiencia, un montaje simulado en un lugar seguro funcionaría casi igual de bien. Podrían utilizar las escrituras del Holocausto en lugar de los elfos. Es imposible que el Consejo Ejecutivo Supremo no se diera cuenta de eso. Pero entonces, ¿por qué estaban haciendo esto, llegando incluso a gastar las vidas de los soldados como si no fueran nada? Eso es para. Un cambio en nuestra mentalidad. Para los soldados que tendrían que defender muchas vidas, las habilidades de cazador y guardabosques probablemente serían necesarias. Planean hacer que los soldados adquieran la experiencia de luchar en el bosque utilizando esta guerra con los elfos, que eran expertos en ello. Si fuera posible, intentarían que los soldados se apasionaran por obtener clases como la de guardabosques. La existencia de las bajas era necesaria para provocar ese cambio. Cuántas más bajas hubiera, más soldados empezarían a sentir una sensación de urgencia. Así que se les negó la ayuda de las seis escrituras, especialmente la escritura del holocausto, que podría haber bloqueado a los elfos por sí sola. Belirien hizo una mueca interna al recordar las órdenes de los superiores. Podía entender su forma de pensar, pero no podía aceptarla realmente. Su excelencia. Tengo una propuesta. Uno de los estrategas hablaba con un tono rígido, era el más joven de todos los estrategas aquí presentes. Por cierto, no hace falta decir que el predominio de jóvenes estrategas en esta guerra también formaba parte del plan de cambio de mentalidad. Belirien asintió al joven para que continuara. Aunque esperábamos estas cifras de bajas, están cerca de nuestro límite de tolerancia. Probablemente va a ser muy difícil derribar la ciudad, la base del enemigo, con un solo asalto total en una situación así. Especialmente debido al hecho de que mientras los elfos que participan en las incursiones nocturnas no sean borrados por completo, podemos esperar más resistencia feroz. No puedo aceptar gastar más vidas de nuestros soldados. Por favor, no puedes tantear el terreno para ver si el Consejo Ejecutivo Supremo cambia sus planes. Probablemente entendió que era imposible, pero su corazón se ablandó al ver la cantidad de víctimas. Belirien reprimió sus ganas de suspirar. Podía entender de dónde venía el joven estratega. Era un camino que todo general debía recorrer al menos una vez en su vida. El valor de una vida, de los ciudadanos de la teocracia en este caso, era extremadamente alto. Tal vez este era uno de los puntos débiles de la teocracia. Esto no fue ciertamente algo malo. No, de hecho, es lo contrario. Si se diera a elegir entre una nación donde la vida fuera barata y otra donde fuera alta, todo el mundo elegiría la segunda. Era de esperar que los ejércitos de la teocracia fueran blandos debido a que hasta ahora estaban protegidos por los héroes, pero la idea de mantener bajas las muertes no era mala en sí misma. Sin embargo, esa forma de pensar pertenecía a aquellos que no necesitaban empuñar un arma. ¿Era correcto que los soldados, cuya línea de trabajo incluía quitar la vida a otros y que les quitaran la suya, tuvieran esos pensamientos? Sin duda, llegaría otro momento en el que no podrían ganar sin ningún sacrificio. Sin duda llegaría otro momento en el que tendrían que luchar sin las Escrituras. Sería fatal si se negaran a luchar por miedo cuando llegara ese momento, si consideraran que sus vidas son demasiado valiosas. Pero eso no significaba que las vidas de los soldados tuvieran que considerarse baratas. Solo significaba que los altos mandos como Belirien tendrían que soportar el dolor y aceptar la pérdida de una vida valiosa. Los jóvenes estrategas aquí presentes estaban pasando por este dolor. Los resultados de eso eran bastante visibles en sus expresiones. Probablemente ni siquiera podrían dormir tranquilos. Las voces de dolor de los soldados a su cargo probablemente nunca saldrían de sus mentes. Belirien sintió un poco de lástima por ellos. Esta experiencia habría sido probablemente un poco más suave para ellos si no hubiera sido por el cambio de política repentinamente acelerado. La salud mental de los estrategas no habría estado tan castigada como ahora. Dicho esto, no podían permitirse tales ociosidades en esta situación alterada. Se exigía más de las habilidades individuales de cada soldado, así como de la calidad de los generales que tendrían que dirigirlos en comparación con antes. Los soldados tenían que cultivar su fuerza y los comandantes tendrían que ser capaces de ordenar a sus soldados que murieran sin piedad. Esperamos muchas muertes entre los soldados e incluso algunos heridos entre los ciudadanos comunes en una hipotética guerra futura con el reino hechicero. Por eso estamos haciendo que experimenten la muerte aquí. El Consejo Ejecutivo Supremo es realmente cruel, puedo entender tus sentimientos hasta un punto doloroso. Porque todos los presentes, incluido él, también pensaban lo mismo. Aún así, no podemos cambiarlo. No se trata del presente, sino del futuro. El joven estratega dejó caer su rostro y luego volvió a levantarlo, mirando a Belirien como si fuera su última esperanza. Al menos, por favor, permítanos usar ataques a gran escala cuando asaltemos la capital real de esos monstruos de los árboles. Permita el uso de apoyo mágico de alto poder de fuego para romper la línea de intercepción del enemigo, las defensas circundantes. No importa las catapultas, ni siquiera se nos permite usar flechas de fuego. Habrá muchas más muertes bajo tales restricciones. Tampoco puedo permitirlo. Probablemente puedes entender por qué, ¿verdad? Todos ellos eran genios. Deberían haber llegado a la respuesta a partir de lo que sabían sobre las circunstancias actuales de la teocracia. Se repetiría, pero era mejor decirlo en voz alta. A partir de ahora, puede que no podamos evitar el enfrentamiento con ese malvado reino hechicero. Cuando llegue ese momento, podremos evacuar a los ciudadanos aquí si podemos tomar esta ciudad sin daños, probablemente. Por eso dejamos de cortar los árboles desde un punto a mitad de camino. Por eso no puedo permitir daños a gran escala en esta ciudad, entendido. Así que es eso. El Consejo Ejecutivo Supremo actúa bajo la presunción de que habrá futuras hostilidades con el reino hechicero. La ciudad de los elfos fue construida usando la magia de esos tipos, así que debería ser posible reconstruirla usando los elfos capturados, incluso si destruimos una parte de ella por el fuego, no es así. Belirien estuvo de acuerdo con las palabras de otro estratega. Tienes razón. Sé que hay opiniones similares. También he oído otra idea sobre la construcción de una ciudad en un lugar completamente diferente utilizando esos elfos. Pero, teniendo en cuenta el tiempo que llevaría, no podemos llevar a cabo ese plan. Ciertamente había planes para utilizar a los elfos capturados. No era tan difícil obligarlos a cooperar usando algo como la magia de encantamiento. Dicho esto, el uso de la magia de control mental varias veces en un periodo corto los haría gradualmente más resistentes a ella. Además, a partir de los experimentos realizados, descubrieron que se necesitaría mucho tiempo para hacer crecer los árboles elfos de la nada, incluso si utilizaban la magia. No estaban seguros de lo pronto que ocurriría el conflicto con el reino hechicero, pero habían calculado que no había tiempo suficiente para crear una ciudad desde cero con fines de evacuación. Así que, teniendo en cuenta que tendrían que utilizar lo que ya está aquí, no podrían ir destruyendo más. Lo único que se permite es atravesar la ciudad de los elfos, sus últimas líneas defensivas, mediante la fuerza bruta, aceptando el hecho de que vamos a sufrir muchas bajas. Por supuesto, los altos mandos no quieren que muera más gente. Incluso un solo soldado extra ayuda en nuestra futura guerra contra el reino hechicero. No debemos perderlos aquí si es posible. Lo que los altos mandos les pedían era realmente irracional. Belirien pensó que estaban siendo contradictorios, pero también comprendió que era una decisión dolorosa para todos. Su excelencia. Lo más importante implícito aquí es que aquellos que desafiaron a la muerte ganarán fuerza, ¿verdad? Sí, tienes razón. Es exactamente como has dicho. Belirien se mostró de acuerdo con las palabras del estratega que ocupaba el segundo lugar en la clase de comandante. La política de la teocracia hasta ahora era que un héroe es mejor que mil soldados. Sin embargo, eso ya no era suficiente. Así que empezó a esforzarse en mejorar la fuerza individual de cada soldado. Por eso estaban librando esta guerra de forma tan brutal. La predicción de futuras hostilidades con el reino hechicero estaba en el origen de todo. Y era un hecho altamente probable. Todos, sé que va a ser difícil, pero por favor, expriman hasta la última gota de su intelecto para que pueda regresar a nuestra patria con vida, aunque sea una persona más. Todos alzaron la voz en señal de reconocimiento mientras Belirien inclinaba la cabeza. Hay una razón más que dejó sin decir. Había una persona de la que nadie en el campamento, excepto Belirien, estaba informado. Los estaba esperando. El rey elfo era tremendamente fuerte, lo suficiente como para matar en un instante incluso a los que estaban a un paso del reino de los héroes. Sin embargo, la teocracia tenía una carta de triunfo que ciertamente podía matarlo. Esa es la estrategia correcta. Enfrentar a los fuertes contra los fuertes, a un héroe contra un héroe, y contra los que lo superan. Pero, dejando de lado el buen sentido militar, le pareció que el Consejo Ejecutivo Supremo tenía una extraña fijación en que esa persona se enfrentara al rey elfo. No entendía la verdadera intención que había detrás. Pero Belirien siguió esperando. Para su última basa en esta expedición. Justo en ese momento, entró un mensajero, interrumpiendo la reunión. Con una expresión tensa, se acercó rápidamente a Belirien y le susurró al oído, refuerzos de la patria. «Ya veo», respondió Belirien, levantándose inmediatamente de su silla y anunciando a los estrategas que miraban, preguntándose de qué se trataba. «Ya no hay necesidad de defender el campamento principal. Redistribuyan a los que fueron asignados a la defensa a la primera línea. Empiecen a prepararse para un asalto frontal completo». La larga, larga guerra estaba finalmente llegando a su fin. Por fin entraban en la etapa final. ¿Por qué luchan así? ¿Acaso a la teocracia no le importa la muerte de sus soldados? Había pasado una semana desde que abandonaron la aldea de los elfos oscuros. Esta fue la primera reacción de Einstras observar el asalto de la teocracia a la capital real desde la distancia. Los soldados de la teocracia hicieron empalizadas con los árboles y avanzaron mientras empujaban esas empalizadas delante de ellos. Podía entender que se protegían de esas flechas élficas tan precisas, pero, aún así, le parecía un despilfarro. Como las empalizadas no proporcionaban protección contra los ataques desde arriba, no tenían sentido contra habilidades especiales como la que podía hacer que las flechas giraran a mitad de vuelo. No había muchos con tales habilidades especiales, así que tal vez pensaron que esas pérdidas eran aceptables, pero, ¿la teocracia debe tener un montón de lanzadores de magia divina? ¿No pueden ir a por todas con ataques de área de efecto? ¿Los elfos tienen una ventaja de posicionamiento en la actualidad? ¿No deberían convocar a los ángeles para anular esa ventaja y atacarlos desde arriba? No, básicamente hacen sus casas con árboles, así que es más prudente quemarlos hasta los cimientos. Hay un montón de árboles alrededor, así que, ¿por qué no hicieron máquinas de asedio con ellos para lanzar proyectiles en llamas desde la distancia? Los árboles robustos y verdes no eran realmente tan inflamables, pero las ramas y hojas más pequeñas eran un caso diferente. Además, el humo de esos fuegos también ahogaría a los elfos mientras obstruía su línea de visión. El hecho de que las fuerzas de la teocracia no utilizaran ni uno solo de esos métodos resultaba muy extraño a los ojos de Ainz. ¿Y por qué no están desplegando gente más fuerte? Si hubiera gente de mayor nivel como Flade o Gácef, podrían usar hechizos mucho más fuertes o ataques más llamativos y cambiar las tornas de la batalla en un instante. No debería haber ninguna razón para retenerlos en este momento, ¿verdad? Yo mismo no puedo entender sus acciones, pero ¿habéis conseguido notar algo de los movimientos de la teocracia? preguntó Ainz a los gemelos, que observaban las novedades a su lado. Al cabo de un rato, Mare respondió. Bueno, tal vez no estén pensando nada, no. De ninguna manera es eso. Debe haber algunos comandantes o estrategas en el ejército. Es difícil pensar que ninguno de ellos tuviera planes. Ciertamente debería haber una razón detrás de esas acciones. Pero no se le ocurría ninguna razón. Era posible que algún general incompetente consiguiera la autoridad de mando debido a la política y tomara medidas independientes, despreciando a los estrategas. Sin embargo, teniendo en cuenta la forma sistemática en que habían cortado los árboles y avanzado sus ejércitos, le pareció que no era el caso. Sí. También están atacando desde otras direcciones, pero es lo mismo allí también, la teocracia bloqueó la capital real en un semicírculo y colocó fuerzas en la otra orilla del lago para bloquear la ribera. No veo que usen a los elfos capturados como escudos de carne, parece que están echando a los soldados que no les importa morir, la teocracia practica la esclavitud. No, aunque tienen esclavos elfos, nunca he oído que usen esclavos humanos. Creo que ya tenemos una idea general de su sistema político, pero es difícil decir que lo sabemos todo. Aún así, no creo que hagan eso, sabes. ¿Y si son soldados convocados? Los soldados alcanzados por las flechas dejaron sus cuerpos, así que tampoco creo que sea el caso. Mientras los otros soldados llevaban a los caídos en pánico a las líneas traseras, al campamento de la teocracia, era lógico que no fueran tropas desechables. Entonces, ¿por qué no utilizan los mejores métodos a su disposición en lugar de dejar morir a esos soldados? Ainz rebuscó en su cerebro y finalmente exprimió una única respuesta razonable. Esto es solo una hipótesis, pero tal vez están luchando así porque se dieron cuenta de que estamos aquí. De ninguna manera, no, es demasiado precipitado concluir que se debe a nosotros específicamente. Tal vez estén fingiendo para dar la falsa impresión de que son idiotas a sus naciones u organizaciones enemigas, al tiempo que mantienen ocultas sus cartas más fuertes. El reino hechicero no podía ser la única nación a la que querían engañar con información incorrecta. Era probable que la teocracia tuviera otros enemigos que Ainz desconocía. Este tipo de campaña de desinformación fue algo que Ainz y otros hicieron en múltiples ocasiones hasta ahora. Parecía que la teocracia tenía la misma idea. La teocracia es una nación con una larga historia, por lo que probablemente también tienen muchos enemigos. Pero, ¿es realmente el caso aquí? No se le ocurría ninguna otra razón para retener al personal más fuerte, en este caso, de los que se estaban protegiendo serían, el reino hechicero y el estado del consejo al norte del reino? Era fácil imaginar que el dogma de la supremacía humana de la teocracia hacía que las relaciones con el estado del consejo fueran tensas debido a su diversidad racias. En ese caso, tal vez deberíamos formar una alianza. No, Albedo y Demiurgo probablemente ya han pensado en esto. Dicho esto, no sirve de nada un superior que eche a perder todo el trabajo a sus subordinados. Tal vez debería preguntarle sobre esto más tarde. Ya se habían formado una conjetura de que el misterioso rico Acneia que apareció al final de la guerra con el reino estaba probablemente relacionado con el señor dragón de platino del estado del consejo. Lo único que los conectaba era el tema del platino que tenían en común. Pero, si eso era realmente la verdad, probablemente sería una mejor idea aliarse con la teocracia contra el estado del consejo. O bien, podían intentar aliarse con el estado del consejo contra la teocracia mientras investigaban su situación interna, eso también estaba bien. Sea como sea, debían dar el primer paso antes de que el estado del consejo y la teocracia formaran una alianza contra el reino hechicero. Por supuesto, si incluso Ainz podía darse cuenta de esto, era muy probable que esos dos genios ya hubieran hecho planes al respecto. Considerando que existe la posibilidad de que esos dos estén haciendo preparativos para formar una alianza justo en este momento, deberíamos hacer todo lo posible para evitar ser descubiertos aquí. Si nos descubren, podemos matar a todos los testigos. Ainz ama, debo entonces infiltrarme en el campamento de la teocracia y reunir información. Ainz negó con la cabeza ante la propuesta de Aura. No, eso es algo que no deberíamos hacer. Ainz trató de explicar sus pensamientos a los dos, veamos, digamos, por ejemplo, si alguien fuera hostil a Nazarick y fuera tan poderoso como yo, sería posible que se infiltrara en Nazarick y robara la información que quiere. Sí, es posible, yo también pienso lo mismo. Si realmente hay alguien que es tan impresionante como Ainz ama, creo que puede hacerlo. Obtuvo respuestas muy seguras, incluida una respuesta clara y rara vez escuchada de Mare, pero no eran las respuestas que él quería. Espera, la pregunta salió mal. Bien, veamos, debería, ella no. Podía imaginar fácilmente cuál sería la respuesta. Si utilizaba a saitear como ejemplo, imposible, sería la respuesta inmediata de Aura. Era la respuesta que él esperaba, pero la lógica que llevaría a esa respuesta en este caso no era la que él quería. Así que no podía usarla como ejemplo. Entonces, ¿quién sería un buen ejemplo? se preguntó Ainz. Actor de Pandora, teniendo en cuenta que puede transformarse en otros miembros del gremio, la respuesta de los gemelos será probablemente posible. Demirge. Parece que puede hacerlo fácilmente. Aura, o Mare no será un buen ejemplo. En ese caso, voy a repetir la pregunta anterior. Hipotéticamente, sí, hipotéticamente. Imagina que alguien a la par de Albedo se opusiera a Nazarick. En ese escenario, es posible que roben toda la información de dentro de Nazarick, Albedo, dice. Perdón, pero hizo algo sospechoso. ¿Qué? No, no, estás completamente equivocado. Estoy completamente seguro de que Albedo nunca nos traicionará. Contestó Ainz, alterado, ¿no dije que era un caso hipotético? ¿Y que el enemigo era solo alguien a la altura de Albedo, no ella misma? Sí. Un caso hipotético. Los gemelos se miraron como si no lo entendieran. Aura respondió entonces como su representante. Creo que realmente no es posible para Albedo. En primer lugar, Albedo no domina las habilidades de sigilo. Tampoco he oído nada de que tenga equipamiento con tales efectos. Bueno, tienes razón, pero... Albedo es un tanque después de todo. Ella ciertamente no tiene esas habilidades. Esto también terminó siendo un mal ejemplo, sin tener en cuenta eso, ¿crees que es imposible incluso si ella pone su intelecto a trabajar? Sí. Creo que sería imposible. Bueno, da igual. No se le ocurrió ninguna otra persona adecuada, así que decidió usar el nombre de Albedo mientras se compadecía de ella. Así es. Yo también pienso lo mismo. Las defensas de múltiples capas y tipos de Nazarick no pueden ser atravesadas por la fuerza de una sola persona. En ese caso, ¿no crees que sería lo mismo para otros lugares? Imposible. La gran tumba subterránea de Nazarick es una tierra sagrada creada por los seres supremos. Es un lugar especial. No hay ningún otro lugar que pueda ser igual. Al escuchar la confiada proclamación de Mare, Ainz estuvo a punto de decir, ah, sí, pero reprimió el impulso. Como persona que ayudó a crear Nazarick, los sentimientos de Mare por él eran un placer para él, pero eso no era algo que Ainz pudiera expresar abiertamente en esta situación. Tampoco podía pedirle a Mare que leyera el estado de ánimo, que entendiera lo que su superior estaba tratando de decir. Así que decidió ignorar la respuesta de Mare por ahora. Bueno, creo que es algo así. Si Nazarick puede hacer algo, tal vez otros puedan hacerlo también. Ainz por sí solo no podía robar la información de Nazarick. Del mismo modo, es probable que ocurra lo mismo con las organizaciones creadas por otros jugadores. No, es imposible que se equivoque. Si podían interceptar la inteligencia del adversario, éste podía hacer lo mismo con ellos. Tenían que actuar bajo la presunción de que ese era el caso. Por eso Ainz no envió ningún espía a la teocracia, ya que podía haber indicios de otros jugadores en esa nación. La teocracia también era un país con mucha historia. Si había un jugador allí, también tendría la ventaja de la experiencia acumulada durante todos esos años de existencia de la teocracia. También estaba el hecho de que lograron crear un hechizo del que Ainz no tenía conocimiento, el que mataba al prisionero después de que éste respondiera a tres preguntas. Por supuesto, probablemente llegará un momento en el que tengamos que dar un paso reconociendo los riesgos que conlleva. Pero, dudo que ese momento sea ahora. Ahora, Mare. Sí, respondieron los gemelos. Nosotros, la gran tumba subterránea de Nazarick, somos fuertes. Sin embargo, nunca penséis ni por un momento que somos inigualables. Nunca miréis con desprecio a nuestros oponentes. Nunca olvidéis reunir información primero. Al escuchar otro, sí, de los gemelos, Ainz asintió. Bien. Entonces, tal vez debamos seguir observando la situación durante un tiempo más. La situación actual no es lo suficientemente adecuada para nuestros objetivos todavía. Estaban aquí para robar la matanza. No, para ser precisos, era un poco diferente de robar la matanza. El robo de bajas era el acto de matar a un monstruo con el que otra persona estaba luchando para robar cosas como XP y otras cosas. Por lo tanto, sólo podía llamarse robo de bajas si se trataba de atacar al país de los elfos o a la teocracia y hacerles daño en el proceso. Pero eso no era lo que pretendía Ainz. Su objetivo eran los objetos mágicos del castillo del rey elfo. Las familias con pedigrí como la de la realeza eran muy propensas a tener una colección de objetos mágicos lo suficientemente valiosos como para corresponder a su estatus. Cuanto más valiosos eran, más poderosos solían ser. Su poder podía considerarse una parte de la fuerza militar del propietario desde cierto punto de vista. Era difícil pensar que la teocracia perdería después de haber llegado tan lejos. En este caso, todos los objetos mágicos del país de los elfos acabarían finalmente en sus manos. Pero, Ainz no podía permitir que una nación hipotéticamente hostil aumentara su fuerza militar. Así que su objetivo actual era adelantarse a la teocracia y robar los objetos mágicos del país de los elfos antes de que pudieran hacerlo. Este plan también tenía una ventaja más, no se opondrían directamente a la teocracia. Por supuesto, si sus acciones salieran a la luz, la teocracia seguramente los criticaría duramente. Dicho esto, las cosas que iban a robar aún no eran de la teocracia, lo que constituía una excusa suficientemente válida. Teniendo en cuenta todo esto, describir esto como ladrones que roban en una casa en llama sería más exacto que llamarlo un robo a mansalva. Por cierto, Ainz hizo esto muchas veces durante sus días de Yggdrasil. Él y sus amigos habían limpiado las bases del enemigo muchas veces, riéndose cuando otros gremios las encontraban vacías y se enfurecían. Por eso esta fue la primera idea que se le ocurrió. Pero hay un problema. Hacer un movimiento aquí sin saber qué tipo de objetos mágicos tenía el país de los elfos y su castillo real no era una buena idea. En primer lugar, no debían asumir que había alguno. Era totalmente posible que no tuvieran ningún objeto mágico si su suerte era mala. En ese caso, no sólo tendrían que enfrentarse al peligro sin nada que mostrar, sino que también podrían poner en peligro sus relaciones con la teocracia para obtener un beneficio nulo. Originalmente, deberían haber reunido la información primero y luego actuar. Incluso si la realeza de los elfos poseía objetos mágicos, podía imaginar fácilmente que la grave situación de la guerra podría obligarles a abrir el tesoro y hacer que los objetos mágicos se utilizaran en el esfuerzo bélico. También podrían haberlos trasladado a un lugar seguro en otro lugar. Por desgracia, no tuvieron tiempo de investigar. Observemos la situación un poco más y luego entremos en el castillo. Sería molesto que se llevaran los objetos mágicos antes de que pudiéramos ponerles las manos encima. Puedo perseguirlos. Esa es una opción. Si Aura es la que rastrea, no, no podemos estar seguros de que la otra parte no tenga ninguna habilidad como caminante del bosque. Nuestra mejor opción es conseguir esos objetos antes de que se los lleven. Tal vez deberíamos empezar antes teniendo en cuenta que aún tenemos que investigar dónde están guardados. Ahora. Sí. Deberíamos ir ahora mismo. Ainz miró el asalto de la teocracia. Ha pasado una semana desde que dejaron a los elfos oscuros, así que dependiendo de cómo haya sido su charla con las otras aldeas, probablemente haya habido algunos elfos oscuros luchando allí. Sintió un pequeño impulso de buscarlos, pero recordó el arrepentimiento que sentía por su mala conducta como gobernante de Nazarick aquella vez. Ahora solo debería pensar en el beneficio de Nazarick. Ainz esvió su mirada del castillo hacia Mare. Entonces, Mare. Dependiendo de la situación, puede que tengas que actuar como tanque de primera línea. No te importa, ¿verdad? Ainz lo confirmó por última vez. Sí. Está bien. Al igual que el pueblo, la capital real también se considera parte de la naturaleza, así que no hay problema. Haré lo que pueda. Tanto Aura como Mare llevaban un equipo diferente al habitual, especialmente su armadura. Aura se puso un atuendo de arquera mientras que Mare llevaba un equipo centrado en la defensa. Estos no fueron proporcionados por Ainz, sino que se los dio Buku Buku Chagama. La calidad también era un poco más baja en comparación con su material normal, pero como estaban emparejados con las habilidades de los gemelos, sus estadísticas no disminuyeron mucho. Se estaban preparando para una misión de sigilo. Tal vez Ainz debería haber llevado un equipo diferente al de los gemelos, hacer que los gemelos llevaran zapatos secretos y cubrir todas sus caras con una máscara. Pero, no hicieron nada de eso. La razón principal por la que Ainz, cuya apariencia era la más conocida entre ellos, no se cambió de su equipo normal fue que, dado que los gemelos ya se habían cambiado a un equipo más débil, decidió que sería demasiado peligroso si el mismo se debilitaba también. Tras pensarlo un poco, Ainz llegó a una respuesta muy sencilla, no estaría bien que matáramos a todos los testigos. Y así, abandonaron toda idea de disfrazarse. La armadura de los gemelos también fue un pequeño factor en esta decisión. Aunque solo eran repuestos, su capacidad defensiva estaba mejorada por cristales de datos que aumentaban la defensa a cambio de sellar una ranura de equipo. Como la ranura de la cabeza de Mare era la que estaba sellada, no podía cubrirse la cara con un casco de todos modos. Eso aparte. Estos se invierten para los géneros también. Y eso no fue todo. No pudo evitar preguntarse por qué les daban armaduras como estas, especialmente en el caso de Mare. Mare llevaba algo que podría llamarse armadura de vestir, mostrando mucha piel y con el ombligo al descubierto. Uno solo podía preguntarse por qué alguien fabricaría una prenda así. Las estadísticas defensivas de las armaduras de Iggrasil provienen de una combinación de la calidad y la cantidad del metal y de los cristales de datos utilizados. Así que, aunque el ombligo de Mare parecía indefenso, estaba protegido por la parte de defensa del cristal de datos, como mínimo. En términos reales, podría decirse que estaba protegido por una capa de magia. Probablemente ninguna de las personas ordinarias que luchaban aquí podría ni siquiera arañar su abdomen, aunque golpearan con toda su fuerza. Aún así, en la mecánica de Iggrasil, esas superficies expuestas eran más propensas a desencadenar golpes críticos. Francamente hablando, no era algo para ser usado como equipo de tanque. La armadura de aspecto sombrío de Albedo era el aspecto que debía tener el equipamiento de un tanque. Incluso Bukubukuchagama, aunque tenía la penalización racias que le impedía llevar armadura, hacía cosas como equipar escudos en ambas manos o utilizar habilidades especiales para endurecer su cuerpo de arcilla. Entonces, ¿en qué estaba pensando ella, que era un tanque, cuando le dio esta armadura a Mare? La respuesta fue probablemente, no pensó en nada. No. Definitivamente habría reflexionado seriamente sobre ella, aunque no sobre su capacidad de lucha, sino sobre cómo satisfacer mejor sus gustos. Son hermanos después de todo, Ainz pensó, pero quiso defender a sus antiguos compañeros en este caso. Originalmente, Mare y Aura eran sólo NPCS, así que no habrían cambiado de equipo por su cuenta. La armadura que exponía el ombligo de Mare ahora mismo era un cambio de atuendo y se suponía que nunca se usaría en serio. Era difícil pensar que alguien preparara un equipo útil para eso. En cambio, Bukubukuchagama debería ser alabada por el hecho de que se asegurara de que el equipo tuviera alguna utilidad, aunque sólo fuera por moda. Por alguna razón, la imagen de la hermana con una cara sonriente, aunque no tenía cara, y el hermano que parecía querer protestar por algo, pasó por la mente de Ainz. El asalto de la teocracia se volvió más feroz, rompiendo finalmente las defensas exteriores de la capital. Al ver que los soldados de la teocracia habían comenzado a entrar en la ciudad, Ainz y su grupo comenzaron a moverse rápidamente. Lo primero que hizo Ainz tras infiltrarse en el Castillo Bajo, invisibilidad perfecta, fue encontrar a un elfo que estuviera solo, sin testigos alrededor, y capturarlo. Tras dejar pasar múltiples oportunidades por la posibilidad de ser descubierto, finalmente capturó a una elfa que parecía una sirvienta. Ainz la encantó inmediatamente y regresó a la ubicación de los gemelos usando puerta. Entonces, la interrogó igual que hicieron antes con la elfa. Desgraciadamente, no pudieron sacar mucha información útil de la mujer. Al darse cuenta de que no había más información útil que obtener de la elfa, Ainz la mató inmediatamente con muerte, sin dudarlo. No debería haber ningún problema en que una sola mujer desapareciera de un castillo que iba a caer pronto. Después de despojar a la elfa de sus ropas y de otras cosas que pudieran servir para identificarla, trasladaron su cuerpo a un lugar lejano, al lugar en el que descubrieron inicialmente la puerta del señor Ursus. Los animales salvajes probablemente la limpiarían. Incluso si la descubrieran antes, solo sería un misterioso cadáver sin una sola herida. Es muy poco probable que alguien la relacione con Ainz y los demás. Pensó que sería más natural teletransportarla por encima del castillo y que muriera por la caída, ya que habría sido una acción razonable para ella en esta situación. Sin embargo, dado que podría necesitar su identidad más adelante, la hizo desaparecer. Era necesario un cierto agotamiento de PM para tratar el cuerpo, pero teniendo en cuenta la tasa de recuperación de PM de Ainz, no era un gran problema. Además, aunque quisiera esperar a que se recuperara, ya no les quedaba tiempo para observar las cosas desde la barrera. Las fuerzas de la teocracia seguían teniendo dificultades contra la guerrilla de los elfos en la ciudad. Dicho esto, teniendo en cuenta la diferencia en su fuerza de combate, su victoria era solo cuestión de tiempo. Todavía no había aparecido ningún individuo fuerte en el campo, por lo que probablemente era correcto que pensaran que no había nadie así presente aquí. El rey elfo, del que se decía que era una persona fuerte, no se encontraba en ninguna parte del lado defensor, probablemente porque ya había escapado de este lugar. En ese caso, los objetos mágicos le habrían seguido, convirtiendo sus acciones aquí en un esfuerzo sin sentido. Ainz murmuró esos pensamientos internamente y luego llamó a los gemelos. Bueno, movámonos. Ahora conocían la posición general de su destino, pero fue una lástima que no consiguieran averiguar las habilidades y objetos del rey que era conocido como el individuo más fuerte de este reino. Tal vez deberían haber elegido a un elfo de aspecto más importante, pero no había tiempo suficiente para seleccionar cuidadosamente su objetivo. Solo queda un problema. ¿Cómo debemos, no, para ser más exactos, quién debe ser el que se oculte? En este territorio hostil, que cada uno de ellos se mueva de forma independiente era inaceptable. Hasta ese momento habían actuado sin ser vistos, por lo que moverse ahora descaradamente al descubierto haría que todos esos esfuerzos carecieran de sentido. Entonces sería mejor que los tres se movieran en sigilo. Ciertamente, tenían los medios para hacerlo, pero también creó un nuevo problema. Ahora era la única que podía sentir Ainz en invisibilidad perfecta, e incluso así, solo podía sentir que estaba en algún lugar alrededor de ellos. Los druidas tienen un hechizo para ver a través de invisibilidad perfecta, pero Mare, que se especializaba principalmente en el uso de hechizos ofensivos, salvo algunas excepciones, no tenía ese hechizo en particular. Si Aura se pone en sigilo con su capa Guille-Guille, ni siquiera Ainz y Mare podrían encontrarla. La capa de luz solar que Mare solía equipar tenía una capacidad de sigilo extremadamente alta en exteriores, especialmente en los bosques, pero su capacidad se reducía a la mitad en interiores. Por desgracia, parecía que este lugar se consideraba interior, aunque el castillo estuviera hecho de árboles, lo que reducía la capacidad de la capa hasta el punto de que incluso Ainz podía percibirlo más o menos. Si tanto Aura como Ainz podían percibir la ubicación de Mare, era muy probable que el enemigo también pudiera, por lo que no tendría sentido. Esto significaba, si Ainz se escondía, Aura podía encontrarlo, pero Mare no, si Aura se escondía, tanto Ainz como Mare no podrían encontrarla. La capa de luz solar de Mare estaba debilitada, e incluso si usaba la capa de Guille-Guille el resultado debería ser casi el mismo. Es muy posible que un tercero pueda descubrirlo también. Finalmente llegaron a la conclusión de que si los tres no podían moverse juntos de forma encubierta, uno de ellos debería esconderse para actuar como su carta de triunfo en caso de emergencia. Aunque Aura era la más adecuada para ese papel, sería problemático que Mare y Ainz no pudieran captar su ubicación en un apuro. Si tuvieran demasiada mala suerte, incluso podrían acabar chocando con ella al intentar moverse. Esto es realmente un gran error de mi parte, tuvieron una semana de tiempo para prepararse. Deberían haber discutido esto antes de venir aquí. Ainz realizó este tipo de operaciones furtivas muchas veces en Yggdrasil. Por ejemplo, durante el primer despeje de Nazarick, tuvieron que viajar en secreto por los pantanos llenos de Tubek. Sin embargo, todos sus compañeros de gremio generalmente preparaban sus propias medidas para las operaciones furtivas. Como todos estaban generalmente acostumbrados, una pequeña charla antes de entrar en acción les funcionaba bastante bien, aunque no lo discutieran antes. Ainz se emocionó un poco con la expresión «probar bajas» porque le hizo recordar cosas de Yggdrasil, así que se olvidó por completo de discutir el plan con los gemelos. Entonces, ¿por qué los otros dos no se lo indicaron? No confirmó si su corazonada era cierta ya que eso le daría miedo, pero probablemente estaban pensando que Ainz Sama probablemente tiene algunos planes, con plena confianza en él. De hecho, sus ojos lo miraban con absoluta fe en este momento. No podía decirles que ahora mismo no tenía planes. Hizo girar su inexistente materia cerebral a toda velocidad para calentar su, también imaginario, cerebro. Ainz podía, en cambio, preguntarle sobre lo que debían hacer ahora, pero no podían perder el tiempo aquí, así que debía proponer su idea primero. «Entonces usaré, invisibilidad perfecta, aura será la vanguardia». Ainz decidió. Los gemelos no se esconderían. Solo tendrían que confiar en los sentidos de aura para evitar a los demás. Si ocurriera algo inesperado, los gemelos se enfrentarían a ellos abiertamente con Ainz listo para apoyarlos en cualquier momento. Le preocupaba más que se separaran durante un ataque que el hecho de que alguien los descubriera, porque en el primer caso no podrían encontrarse. Los gemelos no pusieron ninguna objeción. «¿Está realmente bien? Puedes decir lo que piensas y notas algo que, sabes». Sinceramente, Ainz sería más feliz si tuvieran alguna objeción. Tres cabezas juntas en lugar de usar solo la de Ainz, probablemente pensarían en un plan mejor. También existía la posibilidad de que los gemelos estuvieran de acuerdo solo porque era el plan de Ainz. En sentido estricto, le estaban echando la responsabilidad a él. Si Ainz pasaba por alto algo o sus planes fallaban, lo que era bastante habitual, ¿qué iban a hacer? Probablemente no dirían nada, aunque las cosas salieran mal, pero eso no era nada bueno. Ese es el problema con los NPCs, pero, aunque les obligue a exprimir algunas ideas aquí, no hay tiempo suficiente. Ignoremos este problema por ahora y seamos más cautelosos la próxima vez. Explicó varias contramedidas a Aura y Mare, y luego caminó tras ellos hacia el castillo con su hechizo activo. Apenas había elfos, al igual que cuando Ainz se infiltró solo antes, así que no se encontraron con nadie en el camino. Por supuesto, el hecho de que Aura estuviera escuchando los pasos a su alrededor y calculando sus movimientos para evitarlos también fue un factor importante en esta situación. Apenas había gente en el castillo real del reino durante sus últimos momentos también, pero trabajaron para crear barricadas en las entradas al menos, aquí no había nada de eso, aunque la teocracia estuviera a sus puertas. De hecho, el ambiente aquí se sentía como si nada inusual estuviera sucediendo afuera en absoluto. No parece que tengan intención de defenderla. Como esperaba, los altos mandos del país han dejado la ciudad a su suerte y han escapado ya. Por lo que he oído, no parece haber otros países élficos por aquí, pero el gran mar de árboles es bastante grande. Es muy posible que haya tierras más al sur con ciudades y simplemente no las conozcamos. Todo este problema no serviría para nada si ese fuera el caso. De todos modos, pronto tendrían una respuesta. Sería una tontería por su parte seguir pensando en asuntos en los que no podían hacer nada. La zona restringida, probablemente la tesorería, parecía estar en los pisos superiores. Estaba dos pisos por encima del que ocupaba la habitación personal del rey y era el punto más alto del castillo. Al principio pensó en entrar en él desde el exterior, pero abandonó la idea al considerar que era poco probable que un lugar así tuviera ventanas. Y así los tres siguieron avanzando por las escaleras. Subieron los pisos sin ser descubiertos. Al llegar a la planta de su destino, Aura alzó la voz con una pizca de sospecha. ¿Qué es este lugar? Todo el techo, de unos 15 metros de altura, estaba lleno de luces que cubrían todas sus superficies. No había ninguna ventana alrededor, así que no cabía duda de que se había hecho mediante algún tipo de magia. Pero, no era lo suficientemente brillante como para ser deslumbrante. Ainz movió un poco su cuerpo para intentar ver si recibía algún debuff. Al parecer, no se trataba del tipo de luz que utilizarían los sacerdotes y que afectaba negativamente a el muerto viviente. Teniendo en cuenta que este era el país de los elfos, probablemente se trataba de alguna magia divina relacionada con los druidas. El fenómeno en sí no era tan extraño. Después de todo, el sexto piso de Nazaríque era similar. Incluso la magia arcana y la magia psíquica tenían hechizos emisores de luz después de todo, pero la falta de efectos secundarios hacía difícil saber a qué tipo de magia pertenecía esta luz. Pero no fue eso lo que hizo que Aura levantara la voz. Fue la cosa directamente opuesta al techo, el suelo. Estaba completamente cubierto de tierra. La mayor parte del suelo, sin paredes ni tabiques y con una anchura de unos 100 metros en todas las direcciones, estaba cubierta por tierra. Había algunas zonas libres de la cobertura del suelo, pero la zona alrededor de la enorme puerta más adentro estaba completamente cubierta. Aura pateó ligeramente el suelo unas cuantas veces y revolvió un poco. No tardó mucho en dar con el suelo que había debajo. No era tan profundo. Un sustituto de una alfombra, tal vez. Al escuchar eso, Ayn sintió que probablemente era así. La aldea de los elfos oscuros tampoco tenía la cultura de usar alfombras. A lo sumo utilizaban unos cojines para el suelo tejidos con hierba. Espera, no, la cultura es un tema diverso, pero ¿no parece esto un poco primitivo? ¿O es una medida de precaución? ¿Para que los intrusos dejen sus huellas? Pero, en ese caso, no debería haber una patrulla o un guardia vigilando esta zona. Ayns coincidió con las palabras de Mare. No parecía haber nadie por aquí. Demasiado descuidado, pensar que no hay nadie aquí. No, quizás incluso los que estaban aquí fueron movilizados para defenderse del asalto de la teocracia. Ese sirviente dijo que esta zona estaba restringida, aunque nada sobre que hubiera soldados apostados aquí, tal vez planearon cultivar verduras y otras cosas si alguna vez necesitan refugiarse en el castillo. Aura lanzó un A en señal de acuerdo con la hipótesis de Mare. Ayns también estuvo de acuerdo. Era posible que los druidas cultivaran aquí, aunque no entrara la luz del sol. Tal vez esta luz sustituía a la luz solar real para cultivar plantas aquí. Aunque la zona que Aura pateó era poco profunda, estaba cerca del borde. Era posible que el suelo más adentro fuera lo suficientemente profundo como para que crecieran plantas. Puedo probar esto mejor si alguien como Sayar, que recibe una penalización por la luz del sol, estuviera con nosotros aquí. Podría usar, analizar todos los objetos mágicos, si es un objeto mágico, pero, si no encontraron nada bueno en el tesoro, pueden intentar llevarse esto como consuelo. Ayns tomó esa decisión y comenzó a caminar tras los gemelos. Aquellos dos utilizaron habilidades para no dejar ninguna huella tras de sí, mientras que Ayns lanzó, volar, mientras mantenía, invisibilidad perfecta, para hacer lo mismo. Cuando el grupo se acercó al centro de la sala. Sentí alguna presencia extraña y me acerqué a comprobarlo, pero pensar que eran unos elfos oscuros. Niños gemelos además de eso. Una voz habló de repente. Al volverse, encontraron a un elfo parado a unos diez metros de ellos. Tenía un rostro frío pero apuesto, con cada ojo de un color diferente. Definitivamente no era un sirviente. Podían sentir que este elfo estaba acostumbrado a dar órdenes a los demás, se podía sentir la altivez que se irradiaba a su alrededor. ¿Qué? Ayns dejó escapar una voz de sorpresa que nadie más pudo oír. No debería haber nadie allí. Estaba seguro. Puede que se haya ocultado de Ayns y Mare, pero es imposible que Aura tampoco lo detectara. Tampoco había sido invisible, Ayns lo habría visto si ese fuera el caso. Tal vez engañó a los ojos de Ayns con una habilidad especial de ocultación mientras usaba la invisibilidad al mismo tiempo para esconderse de Aura. O bien. ¿Se ha teletransportado aquí? Mierda, debería haber desplegado, retrasar teletransporte. Aura se movió con elegancia para situarse entre Ayns y aquel elfo mientras Mare adoptaba una postura de lucha, agarrando su bastón con las dos manos. En contraste con los gemelos, el elfo no cambió su postura en absoluto. Ayns lo encontró lleno de aperturas, pero tal vez era el intento del oponente de cebarlos. Un guerrero experto probablemente podría juzgar si estaba siendo genuino o si era un farol, pero Ayns no podía. Ayns se movió un poco y trató de agitar la mano hacia el elfo. El elfo no giró su mirada en absoluto. Por lo tanto, no pudo ver a través de la invisibilidad perfecta de Ayns. Ayns se volvió para mirar a los gemelos. Sus órdenes antes de la infiltración fueron, en caso de que nos encontremos con algún individuo misterioso, céntrate en recoger información de ellos hasta que nos ataquen. Aura extendió despreocupadamente la mano para agarrar su collar. Probablemente los gemelos pretendían reunir la información mientras discutían entre ellos. Podía entender sus intenciones, pero se estaban precipitando. Si fuera Ayns, habría atacado inmediatamente a los infiltrados si hicieran algún movimiento sospechoso ante él. Tocar el equipo era lo mismo que desenfundar un arma a sus ojos. Esperando que el misterioso elfo empezara a atacarles en cualquier momento, Ayns se preparó para enfrentarse a él con magia en cualquier momento. Pero, terminó ladeando la cabeza con desconcierto tras observar al elfo. No hay cambio en la actitud del elfo. Vio las acciones de Aura, pero no pareció que le molestaran especialmente. ¿Era porque confiaba mucho en su fuerza o porque no entendía lo que hacía Aura? O tal vez estaba tratando de reunir información al igual que ellos y por eso estaba dudando en atacarlos. ¿Qué significa esto? Esos ojos. No recuerdo haberme acostado con ningún elfo oscuro. No, tal vez sí. Déjame probarte entonces. El aire de intimidación del elfo se hizo más fuerte. Incluso parecía que el elfo se había hinchado un poco. Aura chasqueó la lengua. Cuerpo de Berilo efulgente. Así que puedes soportar esto. Esta es probablemente la primera vez que he visto a alguien ser capaz de hacer eso. Oye, ¿por qué nos has apuntado con la intención de matar? ¿Quieres morir? Indomabilidad. El elfo se rió como si acabara de escuchar el mejor chiste. Aura frunció las cejas de una manera que gritaba, peligro. Cerró el puño con una fuerza que daba miedo, pero lo aflojó poco a poco mientras Ayn seguía mirando. Resistencia mayor. Eso fue espléndido. No, no, ya veo, ya veo. No tenía ni idea. Nietos, ya veo, ahora lo entiendo. Así que, aunque no se despierten los hijos, podría despertarse en la generación de los nietos. Pensar que no me di cuenta fue algo estúpido por mi parte. ¿Qué tonterías estás murmurando? Potencial mayor. No, no, solo significa que tuve la idea correcta todo el tiempo. Bueno, entonces, mis nietos, nietos. ¿Qué diablos está diciendo? Parece que tiene algún tipo de malentendido. De ninguna manera, eres de Bukubukuchagama-sama. Eso hizo que Ayn se entrara en pánico por un momento. Se dio cuenta de que existía la posibilidad de que Bukubukuchagama hubiera llegado a este mundo solo y hubiera dejado a este tipo atrás. Pero. Parece que no le quedan trozos de baba, tal vez pueda cambiar su forma como se luchen. Chagama, ¿de qué estás hablando? No. En ese caso, podría ser Akemichanzan. Yamaico tenía una hermana llamada Akemichan. Había hecho un personaje elfo, pero como no estaba tan metida en Yggrasil, apenas sabía nada de ella. Tú, ese de ahí, eres un elfo puro, ¿verdad? Aliento de lanzador de magia. ¿Qué es esta extraña pregunta? Es imposible que no sepas quién soy, ¿verdad? Lo sabemos, lo sabemos. Sí. Lo sabemos. Los dos sois una mierda actuando. Su actitud superficial y la respuesta monótona fueron suficientes para que Ayn replicara sin querer. El elfo tampoco les creyó, abriendo la boca con sorpresa. Pensar que no lo sabíais. Es imposible, por Dios. He oído que los elfos oscuros viven cerca de las fronteras, pero pensar que sois tan incultos, el elfo les envió una intensa mirada. Os perdonaré esto una vez porque sois mis nietos, pero la ignorancia es un pecado. Os educaré a fondo bajo mi dirección. Aunque digas que nos vas a enseñar, espera, en realidad, ¿quién eres tú? Solo me estoy asegurando, pero tú eres el rey de los elfos, ¿verdad? Probablemente Aura hizo esa conjetura porque el rey de los elfos era la única persona fuerte de la que estaban informados. Esencia de vida. Ayns dejó escapar una voz de sorpresa. La reserva de HP del elfo era enorme. Superaba fácilmente a las pléyades y probablemente era al menos de nivel 70 para los estándares de Igg Brasil. Esto lo convertía en un oponente con el que no podían descuidarse. Estoy aturdido. ¿Qué te han enseñado tus padres hasta ahora? No debería haber nada más importante que el nombre de la cúspide de todas las razas de elfos, al menos en la actualidad, y el rey de los elfos, el de Semhogan. Mierda. Ayns maldijo. Se lo esperaba, pero no pudo evitar maldecir tras recibir la confirmación. Todo su esfuerzo hasta ahora por mantenerse oculto fue en vano. Solo podía lamentar todos sus esfuerzos desperdiciados. Ahora, tendrían que matar a esta persona, la mayor fuerza de combate, probablemente, de esta nación, de la que podrían haber esperado diezmar las fuerzas de su hipotética nación enemiga, la teocracia. Desde luego, no podían dejarlo con vida después de esto. Sobrescribir sus recuerdos era una opción si podían incapacitarlo y hacer que no pudiera resistirse, pero después de ver su esencia vital, Ayns se dio cuenta de que la fuerza de batalla de este rey, su HP para ser más preciso, era sorprendentemente enorme para un habitante de este mundo. Por supuesto, ganarían sin duda si luchara normalmente. Hay tres entidades de nivel 100 aquí después de todo, pero probablemente sería difícil incapacitarlo sin matarlo, ya que contenerse aquí podría resultar un error. Teniendo en cuenta su repentina aparición, es muy probable que este elfo, de Sem, tuviera algunas habilidades desconocidas para ellos. Era peligroso dar prioridad a incapacitarlo cuando no tenían suficiente información sobre su verdadera fuerza. Después de ver que no se mencionaba el nombre de Akemichan, estaba 90% seguro de que no había ninguna relación entre ellos. Si la hubiera, ella le habría puesto un nombre reconocible. Solo lo mataría si los llevaran al paredón, si realmente fuera el hijo de la casa yamaico. El rey, está bien que esté aquí, no están atacando los humanos, porque no vas inmediatamente allí y salvas a tu gente. Esencia de maná. Ya veo. Incluso el maná de de Sem era bastante alto para los habitantes de este mundo. Era casi lo mismo que el de Sallar. HP y MP. Teniendo en cuenta la cultura élfica, lo más probable es que tuviera la misma clase que Mare, un druida. Un druida de línea de fondo, para ser específico. ¿Por qué debería hacer algo así? Parece que estás malinterpretando lo que significa ser un rey. Un rey es alguien que debe ser venerado como existencia suprema por su pueblo, no alguien que trabaja para él. La misericordia es lo único que los superiores dan a los inferiores, ¿entendido? Y la misericordia solo se puede suplicar, no exigir. Deben estar satisfechos, aunque no la reciban, ¿qué demonios estaba diciendo este tipo? Ain se quedó atónito. Si de Sem hablaba realmente en serio, es que le pasaba algo en el cerebro. Ain incluso consideró que los elfos daban pena por tener un rey así. ¿Así que no tienes ganas de salvarlos? Pero, bueno, puedo estar de acuerdo con una parte de lo que has dicho. Sí. Tampoco podemos decir que esté totalmente equivocado, Ain se quedó mirando las caras de los gemelos, atónito ante sus respuestas. No parecía una táctica para soltar la lengua del adversario halagándolo. ¿Qué parte de su discurso les pareció aceptable? No, quizás soy yo el que está equivocado. ¿Tal vez es así como debe pensar un rey? Hirknip también tenía un aire así, como era el rey de Wagoa. Ese era demasiado servil. ¿Cómo se esperaba de mis nietos? Aunque no sepan, sus mentes pueden entender la verdad, otra vez no. Perdí el tiempo, tengo mis propias tareas que hacer. Formación mágica, fuego, pero cometiste un gran y crítico error. Solo los seres supremos pueden ser objeto de veneración, no un elfo de poca monta como tú. Bueno, puedes ser venerado como quieras mientras solo sean los elfos de aquí, supongo no. Eso está completamente mal, pero no cambiarán, aunque se lo reproche, y no es que no entienda sus sentimientos. Si al menos hicieran amigos fuera de Nazarick, desde este punto de vista, tengo esperanzas en Shizu que se hizo amiga de esa chica de ojos tenebrosos, este viaje fue un fracaso por desgracia. No, teniendo en cuenta nuestra charla en el camino de vuelta, incluso Shizu es un poco, como yo pensaba, solo Sebas, estoy pensando en cosas inútiles de nuevo. ¿Qué, seres supremos, los elfos oscuros tenían esas tradiciones orales? Decem reflexionó un poco y sacudió ligeramente la cabeza. Bueno, da igual. Puedo oírlo en detalle más tarde. ¿Realmente tienes tiempo para ello? Como dije antes, no está el país humano llamando a tus puertas ahora mismo. Ainz se sintió nervioso por el tiempo que había perdido, así que lanzó inmediatamente el siguiente hechizo. Datos vida falsos. Justo en ese momento, un estruendo vino de debajo de ellos, sacudiendo el suelo. Parecía que la teocracia había sacado por fin las máquinas de asedio. Los gemelos y Decem se volvieron para mirar al suelo y cerraron la boca. Ainz siguió lanzando magia. Datos de mana falsos. Los humanos son realmente molestos. Podría ir y acabar con ellos yo mismo, pero es molesto. Vamos. ¿A dónde nos dices que vayamos? Mejorar perforación. No lo he pensado, pero, bueno, en ningún sitio debería haber problemas con mi fuerza. Pensar que no tenías planes, no eres lo peor, y qué vas a hacer si te seguimos. Es la tierra. Sería un desperdicio si me equivoco, Ainz dudó un momento antes de sacar un pergamino y activarlo. Maestro de la tierra. Decem miró intensamente el cuerpo de Aura. Todavía eres una niña, pasará algún tiempo antes de que madures, pero no hay nada que hacer al respecto. Ya he esperado todo este tiempo. Unas cuantas décadas es demasiado tiempo para considerarlo un mero error de cálculo, pero tendremos que considerarlo intrascendente. ¿Has preguntado qué pasará si llegas, verdad? La respuesta es sencilla. Tendrás hijos conmigo, ¿de qué estás hablando? Suerte mayor. Tú también. Decem dirigió su mirada a Mare. Después de que las mujeres se quedan embarazadas, pasa tiempo antes de que puedan volver a tener un hijo. Espero más de ti por ese motivo. Además, vas a tener varios hijos junto a mí. Supongo que la sangre se diluirá más, pero viendo cómo se despertó en la generación de los nietos, debería ser posible también para los bisnietos. Debería tomarme tiempo para experimentar. Será problemático, pero probablemente tendré que llevar a algunas personas con nosotros para que se conviertan en tus compañeras. Pero, ¿por qué llevas un atuendo femenino, aunque seas un chico? ¿Es una tradición de los elfos oscuros? Honestamente, el hecho de que no seas un elfo puro es un poco irritante, pero es mucho mejor que extender mi mano a todas las razas humanoides. Aura y Mare se quedaron mirando a Decem con la boca abierta. Bueno, no me importa si todavía no lo entiendes. Vamos. No estaba seguro de lo que pensaba Decem, pero se acercó a los gemelos que permanecían en su sitio y extendió su mano hacia Aura. Ainz apartó la mano. Determinando la acción como un ataque, invisibilidad perfecta, se disipó. Antes de que Decem pudiera volverse para mirar a Ainz con sorpresa, su huesudo puño se plantó en la cara de Decem. Decem salió volando, tirándose al suelo. Este pedófilo. Pensar que te atreves a mirar lascivamente a la chica que me confió mi amigo. Muere. Mientras seguía lanzando improperios, la pequeña parte de él que consiguió mantenerse frío chasqueó la lengua ante su error. Se tomó todas esas molestias para mantener la invisibilidad perfecta, pero acabó dando un puñetazo porque perdió los nervios. No hay nada más desperdiciado que esto. Las emociones de Ainz se suprimen si cruzan una determinada línea. Habría actuado de forma más racional si eso se hubiera activado, en lugar de golpear al tipo, le habría lanzado magia de muerte instantánea. Sin embargo, no se activó, probablemente porque estaba más disgustado que enfadado. El grado de esa emoción probablemente tampoco cruzó la línea. Que, que, Decem se levantó alterado, con la sangre fluyendo de sus fosas nasales. Pero, no recibió mucho daño. La, esencia de vida, le mostró a Ainz que solo un poco de su HP había desaparecido. Aunque recibió indefenso el puñetazo de Ainz a toda potencia, eso es todo lo que consiguió hacerle. Existe la posibilidad de que estuviera fingiendo con una habilidad como, datos de vida falsos, o algún objeto, pero lo más probable es que no sea el caso. Ainz mostró la palma de la mano abierta a los gemelos, haciendo una pose para indicarles que no se movieran. Según sus estimaciones de HP y MP de Decem, parecía estar por encima del nivel 70 pero por debajo del nivel 80. Dicho esto, aunque es muy improbable, deberían estar en guardia ante una posibilidad. Ygg Gracil no tenía tales clases, pero tal vez este mundo tenía algunas que no aumentaban el HP y MP al subir de nivel. Eso podría hacer posible que alguien estuviera en el nivel 100, pero su PM y HP se mantuvieran en el nivel 70. Probablemente tendría razón al suponer que no había nada de eso, pero no existe lo absoluto. Los tres podemos unirnos y matarlo, pero eso es una mala idea por ahora. Al menos no hasta que descubramos el método detrás de su teletransportación. Mientras Ainz seguía pensando en sus tácticas de batalla para el más allá, Decem alzó la voz. Un muerto viviente. Vaya, aquí, y tan de repente. Volvió su mirada hacia los gemelos. Uno de vosotros es un nigromante. Ainz respondió antes de que los dos pudieran hablar. Tal y como ha supuesto. Estos dos son nigromantes sin parangón, y yo soy su guardián, que ha nacido del poder de estos dos y de sus padres, de los poderes combinados de cuatro personas. Definitivamente no permitiré que los débiles los toquen. No me importaría que te los llevaras al amanecer del día en que me derrotes, pero Ainz empleó todo su esfuerzo en reírse con desprecio, tratando de enfurecer al oponente. Bueno, creo que eso es imposible para ti, ¿verdad? Decem retiró la mano que había estado presionando su nariz. Parecía que la hemorragia ya se había detenido. Estoy un poco sorprendido. Para hacerme sangrar, ¿cuántas décadas, no, siglos han pasado? Ya veo. Eres lo suficientemente fuerte como para corresponder a tu jactancia, pero esa no es la forma de hablarle a un rey. Dicho esto, esto es bastante afortunado. Alégrate, te enseñaré la diferencia entre nuestras fuerzas y te disciplinaré. Dijo esas palabras mientras miraba a Aura y a Mare. Parecía que realmente creía a Ainz. Entonces, Ainz siguió pensando. ¿Por qué parecía que Decem le estaba creyendo sin ninguna duda? ¿Realmente no tenía ninguna habilidad que pudiera ver a través de la invisibilidad? Si tenía alguna, se le debería haber pasado por la cabeza que el hecho de que Ainz apareciera de repente no se debía a que lo hubieran invocado, sino a que se estaba escondiendo usando algo como la invisibilidad. Si realmente no lo hizo, entonces probablemente era un druida especializado como Mare. O, en caso de que todo esto fuera una actuación y él supiera que yo ya estaba aquí, un farol en cierto sentido, ¿qué es lo que pretende? Quería simular lo que haría si estuviera en el lugar de ese tipo, pero pasar demasiado tiempo reflexionando sobre ello parecería sospechoso. Entonces, ¿por qué no luchamos uno a uno, en igualdad de condiciones? Así será más fácil para misamos entender quién es más fuerte, si tú o ellos, no. Decem abrió los ojos y se rió como si acabara de escuchar un chiste interesante. Mientras tanto, Ainz utilizó la metamagia silenciosa para enviar un mensaje a Mare. Mare. Eso fue una gran mentira hace un momento. Si parece que estoy en una mala situación, coopera conmigo para matar a ese tipo. Pásale eso en secreto a Aura también. Obviamente, no tenía intención de entregarle los gemelos al tipo. Además, luchar de tu a tu en una pelea con la vida en juego era un acto de máxima estupidez. Algunas batallas estaban bien para perderlas, pero no aquellas en las que la gente intentaba quitarse la vida. Pero Ainz sintió que había cometido un error. Quería dedicar un poco más de tiempo a pulirse a sí mismo, pero de ninguna manera dejaría que un pervertido como ese tocara a Aura. El elfo también podía tener habilidades para forzar el teletransporte que Ainz desconocía, lo que habría sido peligroso si le hubiera dejado tocarla. La visión de vosotros dos al mando de un no muerto me hizo estar seguro de que son mis nietos. Entonces, el suelo se movió. Como las olas que retroceden en la playa, el suelo se agita hacia Desem. Ignorándolo, Ainz sacó un pergamino de debajo de sus ropas con un movimiento deliberado y lo activó. Era un gran desperdicio, pero no tenía otra opción. Hasta que no supiera cuánto sabía el oponente, no podía dejar que el enemigo fuera precavido. La magia activada era el hechizo de octavo nivel, bloqueo dimensional. Este hechizo tenía el mismo efecto que la habilidad especial utilizada por los seres extradimensionales como los demonios y los ángeles. Bloqueaba a los seres de teletransportarse fuera de un rango específico con la magia de teletransportación instantánea. Mientras lo hacía, el bulto de tierra que se formó ante Desem se convirtió en algo enorme. Tenía la forma de un elemental que Ainz conocía. Pudo oír un grito de sorpresa de Mare, pero Ainz también se sorprendió, un elemental primigenio. Al ver al elemental que no podía ser invocado por medios normales ante él, Ainz elevó instantáneamente su nivel de precaución. A diferencia de Mare, Ainz reprimió su sonido de sorpresa para que no se filtrara. Una de las enseñanzas fundamentales de «Pecá para tontos» era que no podías dejar que los demás se enteraran de que lo sabías. La sorpresa de Mare podría malinterpretarse como el terror de un niño al ver al elemental, pero en el caso de Ainz, dejaría claro que tenía conocimiento de ello. Entonces Ainz bajó los hombros de forma exagerada. «¿Y qué? ¿Has creado un gran bulto de tierra llamado elemental de tierra? ¿Vas a hacer que luche contra mí en lugar de luchar por ti mismo? No me estás subestimando, así que sabes qué es esto». Desem sonrió con altanería. «Bien. Por supuesto. Eso es solo un elemental de tierra, ¿verdad? Destruí uno que fue convocado contra mí en el pasado. Bueno, ese no era tan grande como el de aquí, así que debes ser bastante fuerte para poder controlar uno tan grande. El tamaño es una de las marcas de la fuerza después de todo, pero el tamaño no lo es todo». «Sí. Tienes razón. Los señores dragón que solo tienen sus grandes cuerpos para combatir pueden ser derrotados por los elfos después de todo, pero estoy sorprendido. Tu conocimiento no es incorrecto. Tenías razón en que se trata de un elemental de tierra. ¿Tu ojo perspicaz, no, memoria? Me inclino ante ella». La sonrisa claramente despectiva de Desem se profundizó aún más. «Esta es una rara oportunidad, así que, ¿por qué no recibes un golpe con tu cuerpo?» Un golpe de un elemental que llamaste trivial, el elemental primigenio levantó lentamente su puño. «Debería moverse más rápido si fuera un elemental de tierra primigenio, ¿fue intencional? Bueno, estoy agradecido por ello. Su comportamiento, como el de un gato que juega con su presa, fue algo bienvenido para Ainz. ¿No es esto lo mejor?» Mientras oculta su sonrisa, por supuesto, su cara no se mueve en primer lugar, Ainz trató de recordar las habilidades del elemental de tierra primigenio. El elemental de tierra que superaba el nivel 80 desempeñaba el papel de tanque entre los elementales primarios del mismo nivel. No, fundamentalmente, todos los elementales de tierra cumplían el mismo papel. Se considera que sus ataques tienen casi todos los atributos metálicos de su nivel para ser incluidos en ellos. Por ejemplo, si seres como Lupus Regina que tenían una debilidad contra la plata fueran golpeados por ella, se activaría esa debilidad. Además, mientras tanto el oponente como ella misma estuvieran sobre la tierra, tendría una bonificación a todas sus estadísticas, aunque fuera escasa. Pero, eso no debería funcionar ahora, ya que el suelo original que quedó al descubierto después de que toda la tierra se acumulara cerca de Decem estaba hecho de material vegetal. También, supuestamente, tenía la capacidad de esconderse en el suelo, pero eso tampoco podía usarse aquí. Teniendo en cuenta todo esto, podía decir que este no era un buen campo de batalla para el elemental de tierra primigenio. De lo que debía estar en guardia era de los golpes de esos puños. Era una forma sencilla de atacar, pero muy destructiva. No eran rápidos ni precisos, pero era difícil que un retaguardia como Ainz pudiera evadirlos. Además, hace un daño contundente, que era especialmente efectivo contra Ainz. También podría extender sus brazos como látigos y hacer ataques de largo alcance, pero en ese caso, su poder bajaría mucho. Al igual que sus ataques, su defensa también debía tener atributos metálicos imbuidos. Además, tenía resistencia a las armas contra todas las armas y reducción del daño físico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, era el tanque ideal y resultaba problemático enfrentarse a él utilizando únicamente ataques físicos. Dicho esto, también tenía algunos puntos débiles, naturalmente. Por ejemplo, no tenía ninguna carta de triunfo peligrosa, es decir, no tenía habilidades especiales. Eso significaba que no tenía ningún ataque que pudiera cambiar las tornas en una batalla. El otro punto débil era que todo lo que funcionaba contra los atributos metálicos funcionaba igual en el elemental. Heroero-san probablemente podría derribarlo fácilmente. Era débil a los ácidos y había un elemento más contra el que era débil. Ainz se preparó para sacar el bastón de su inventario cuando lo necesitara. Sin embargo, aún no lo sacaría. Dado que el oponente estaba asumiendo que era un simple no muerto, debía seguirle el juego y no mostrar ninguna habilidad que lo pusiera en guardia. La cuestión era si debía recibir el golpe o no. Sería un buen acto si hiciera ver que ese único ataque fue lo que hizo que el ser no muerto se diera cuenta de que no se trataba de un simple elemental de tierra. El demérito en este escenario sería que el enemigo se volviera cauteloso después de ver que un solo golpe serio no era suficiente para matar a Ainz. Claro. No hay duda de que está especializado en invocaciones. El ataque del elemental de tierra será más poderoso de lo habitual. Será desventajoso para la lucha de aquí en adelante si recibo daño sin razón. En ese caso, lo que debería hacer aquí es. Muro del esqueleto, Ainz creó un enorme muro de huesos frente a él al mismo tiempo que el elemental bajaba su puño. El muro se destruyó al instante y desapareció en el aire. ¿Cómo esperaba? Su maná acaba de bajar. ¿Qué es esto? exclamó Ainz con una voz lo suficientemente alta como para que el elfo la escuchara. ¿Por qué? ¿Por qué puede destruir mi muro de un solo golpe? Pensar que se rompió de un solo golpe de un simple elemental de tierra no es tu muro demasiado frágil. Aprovechando el buen ánimo de Decem, Ainz le lanzó inmediatamente un hechizo. Duelo en bucle. Se trataba de un hechizo de tercer nivel que hacía que el lanzador se teletransportara al mismo lugar que la persona a la que lo lanzaba si éste intentaba escapar por teletransporte. Además, incluso si el oponente estaba protegido por retrasar teletransporte, lo ignoraría y teletransportaría instantáneamente al lanzador al mismo tiempo. Sin embargo, esto tenía obviamente una debilidad fatal. Si el oponente se teletransportaba justo en medio de sus camaradas, el lanzador que lo siguiera también se teletransportaría al mismo lugar y acabaría haciendo su saco de boxeo. Por eso, aunque a primera vista parecía un hechizo extremadamente útil, estaba relegado al tercer nivel. Antes de ser parcheado, se podía lanzar sobre los aliados para teletransportarse con ellos. Después de ser parcheado, el hechizo solo podía ser lanzado a los enemigos. Por lo tanto, Ainz debía estar preparado para escapar si había gente del mismo nivel que de Sem esperando en el lugar al que se teletransportaba. Por suerte, vuelo en bucle, tenía la pequeña merced de no llevarse al enemigo junto con el lanzador si era éste quien usaba el teletransporte en su lugar, así que no sería tan difícil escapar. ¿Qué has hecho? Lancé un hechizo de muerte instantánea. Ya veo, así que ya tienes medidas contra la muerte instantánea. Bueno, parece que eres algo inteligente, por eso intentaste enfrentarte a mí después de ver que no puedes ganar contra Vigimes. Pero, ¿realmente crees que soy más débil que el elemental? Que los invocadores sean más débiles que sus invocaciones es imposible en Yggrasil, pero probablemente tú seas el de menor nivel aquí. Dejando eso a un lado, ¿por qué no ha respondido a mi pregunta a pesar de que me considera débil? Es porque realmente no tenía medidas contra la muerte instantánea. ¿Y qué es este Vigimes? De Sem sacudió la barbilla, haciendo que el elemental de tierra primigenio volviera a levantar los puños. Fue mucho más rápido en comparación con la última vez. También pudo oír como de Sem lanzaba un hechizo al mismo tiempo. Misericordia de Zorea Robusta. Su uso de la magia del décimo nivel estaba dentro de mis predicciones, pero ese es un hechizo realmente problemático. Ahora tendré que usar metamagia gemela para matarlo. La Misericordia de la Zorea Robusta era un hechizo del décimo nivel y su consumo de maná era uno de los más altos entre ellos, al nivel de la corte de realidad. Este hechizo tenía tres efectos. En primer lugar, durante un periodo de tiempo limitado, recuperaba gradualmente los HP. Sin embargo, la tasa de recuperación era trivial y por lo tanto era difícil llamarlo útil para la gente en este rango de nivel. La segunda era la inmunidad absoluta contra la muerte instantánea. Había hechizos mucho mejores en el tercer nivel si uno solo quería adquirir resistencia contra la muerte instantánea, pero había una razón por la que muchos druidas aprendían este hechizo a pesar de ello. Esa razón era el tercer efecto, que resucitaba automáticamente al objetivo cuando su HP llegaba a cero y moría. Esto no causaría una caída de niveles por la resurrección. La condición de activación de HP llegando a cero lo hacía inútil contra las muertes que no eran causadas por daño como las de ahogamiento, pero seguía siendo un hechizo muy útil. Los sacerdotes tenían hechizos de resurrección que no causaban pérdida de nivel si se lanzaban justo después de la muerte. Los druidas también tenían hechizos como Llama del Fénix, pero muchos usan este hechizo para cubrir cualquier error por descuido. Dicho esto, estarían con poca salud al resucitar, por lo que era muy probable que murieran de todos modos después de unos pocos golpes. Aún así, hubo muchos casos en los que la gente se salvó gracias a este hechizo. Por cierto, podía evitar la muerte de la última habilidad de Aims. La meta de toda vida es la muerte, ya que este hechizo se consideraba magia de resurrección. En ese caso, sin embargo, el hechizo terminaría, aunque aún quedara algo de tiempo activo. Esto se debía a que el hechizo se disipaba después de activar la parte de resurrección. Probablemente se está protegiendo de mi farol sobre el uso de una habilidad de muerte instantánea. Me he equivocado. Mi farol debería haber sido sobre una magia que no puedo usar. Hagamos eso la próxima vez. Magia triple, muro del esqueleto. Como esperaba, el primer muro fue destruido con un solo ataque y el segundo muro no tardó en llegar. Mientras el tercer muro obstruía la vista de Decem, Aims cambió ligeramente su posición, sacó un pergamino y lo activó. Cacofonía penetrante. Era un hechizo de refuerzo que no necesitaba en este momento, pero lo utilizó para estar seguro. El elemental de tierra primigenio atacó de nuevo. El, muro del esqueleto, se rompió y, magia triple, muro del esqueleto. Al mismo tiempo que se destruía el primero de los tres nuevos muros que había creado, oyó a Decem recitar un hechizo. Aspecto de elemental. Es un hechizo de druida de octavo nivel que otorga resistencias similares a las de los elementales. Da inmunidad a los estados negativos como el veneno y la enfermedad. Además, también anula los golpes críticos y los ataques con efectos similares. También había un hechizo similar en el noveno nivel llamado, forma elemental. Las áreas en las que se especializa Aims se están mitigando una a una, lo cual es problemático. Dicho esto, ¿cuánto de su maná puedo agotar? Magia silenciosa triple, sello mágico mayor, Aims cambió un poco más su posición. Con esto, se había movido 90 grados desde su posición inicial con Decem como centro, ahora estaba más cerca de las escaleras. El elemental de tierra primigenio destruyó un muro más. Por desgracia, ahora no podía hacer nuevos muros de hueso. Maximizar magia silenciosa potenciada triple, flecha mágica, su maná bajó mucho al instante. Naturalmente, incluso un hechizo de bajo nivel consumiría mucho maná después de ser reforzado por cuatro metamagias. Si este elemental de tierra primigenio era una invocación, todo lo que necesitaba era un único, rechazo mayor, exitoso y no necesitaría preparar todos estos hechizos. Sin embargo, si Decem estaba realmente especializado en clases de invocación como suponía, probablemente no lograría disipar la invocación ni siquiera con su gran diferencia de nivel. Además, rechazo mayor, solo podía disipar invocaciones, no creaciones. ¿Podría ser un ayudante elemental? Si fue creado sacrificando experiencia, podría mantenerse casi para siempre. Pero, parece que está consumiendo maná para mantenerlo, así que no debería ser el caso. Sin embargo, no puedo apostar por ello. Entonces, también debería estar preparado para esa posibilidad. Decem dejó de hablar, miró a los gemelos y luego observó la posición de Ainz con expresión de desconcierto. ¿Por qué te has desplazado hasta allí? ¿Planeas escapar mientras te haces llamar su guardián? Entonces déjame echarte una mano. El elemental de tierra primigenio asestó un puñetazo a la indefensa espalda de Ainz mientras corría hacia las escaleras. El golpe causado por su gigantesco puño hizo volar a Ainz. Y pensar que no te aplastó de un solo golpe, es lógico que hables a lo grande. Bueno, al final tu resistencia fue inútil. Ainz salió volando, pero logró mantener su postura con «volar» y se posicionó ante la escalera. Pero viendo que huyes, ¿puedo suponer que vas a dejar a tus amos conmigo? De ninguna manera haría eso. Ainz creó otro «muro de esqueleto». ¿Eso otra vez? ¿Cómo esperas ganar sin dañar mi elemental? Es un plan idiota el que tienes ahí. Al escuchar la voz llena de exasperación de Decem, Ainz devolvió una sonrisa de desprecio desde detrás de su muro. «Sé que los humanos están asaltando este país ahora mismo». «Hey, rey elfo, ¿no crees que el tiempo está de mi lado?» «Ya veo». «¿Así que es así, no eres inteligente?» «Pero, eso no tiene sentido». «Tu plan es imposible». «¿Qué imposible?» «¿Dices?» «¿Si acaso pensaste que algo como los humanos podría acabar conmigo, yo, el que controla este elemental?» Me exasperaron las palabras similares que había escuchado del tipo que invocó a un ángel en el pasado, pero el elemental de tierra primordial es realmente un ser de primera clase, la teocracia está atacando conociendo la fuerza de Decem. Si ese es el caso, significa que tienen un método para derrotarlo. Sin embargo, este tipo parece no haber pensado aún en esa posibilidad. O la teocracia es ignorante, o este tipo lo es. Pero, si la teocracia realmente conociera la fuerza de Decem, esa persona en ese momento realmente lo habría llamado el ángel más alto. No se sabe lo que pensaba de que Ainz contemplara en silencio, pero Decem habló con voz totalmente harta. Probablemente deberías haberlo entendido si lo hubieras pensado un poco, ¿verdad? Realmente eres una persona tan superficial. Bueno, tal vez no se puede evitar. Eres un no muerto después de todo. Todo lo que tienes es aire por cerebro. No lo sé. Si están preparados para una pelea con los elfos, es lógico que haya alguien en el campo de la teocracia al mismo nivel que este tipo, como mínimo. En ese caso, el tiempo realmente no es mi aliado aquí. Quiero evitar batallas consecutivas, pero, ¿cuánta energía de su oponente podría agotar? Mientras pensaba en eso, Ainz lanzó otro, muro de esqueletos. Como le dijo a Mare en un, mensaje, anteriormente, luchar uno a uno es una idiotez cuando uno realmente quería ganar, pero tenía que seguir haciéndolo esta vez a menos que sintiera que estaba en peligro de perder. Esta batalla también tenía un factor irritante más. Tuvo que luchar con una mano atada a la espalda. Ainz ya había llegado a la conclusión de que Decem no podía ver a través de invisibilidad perfecta. Podía ganar fácilmente si usaba eso. Pero eso no era una opción, porque, ¿cuál era el desarrollo más probable si empezaba a tener una ventaja abrumadora usando invisibilidad perfecta? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si utilizara un hechizo de alto nivel como de tener tiempo y se mostrara como un oponente fuerte? Decem probablemente huiría al darse cuenta de que no podía ganar. Por suerte, no dirigiría sus ataques a los gemelos. Bueno, no podía estar seguro de eso, pero era muy poco probable. El objetivo de ese tipo era capturar a Aura y luego a Mare. Era razonable pensar que no les causaría un daño fatal. Ainz no quería dejarlo escapar sin averiguar cómo se teletransportó Decem hasta aquí. Apareció de repente, así que probablemente también podría desaparecer de repente. No, de hecho, debía imaginar lo peor y suponer que tenía la capacidad de hacer precisamente eso. Si dejaba escapar a este tipo, este pervertido podría seguir apuntando a Aura y a Mare para siempre. Eso era algo que ciertamente no podía dejar que sucediera. Los gemelos podrían estar ante un peligroso precipicio dependiendo de la verdadera fuerza de Decem, de la que aún no estaba seguro. Por eso puso en práctica lo que les dijo con el mensaje. Se aseguraría de matar a Decem aquí y no le daría la oportunidad de escapar. Por eso Ainz no pidió ayuda a los gemelos. La diferencia de número era uno de los principales factores que decidían la victoria. Lo primero que haría Ainz si se encontrara con un grupo de oponentes de fuerza desconocida que superara a su grupo sería escapar. Debería suponer que Decem haría lo mismo. Era mejor no hacer que el enemigo se diera cuenta de su situación de desventaja antes de que pudiera crear una oportunidad para eliminarlo. Así que no solo no pidió la ayuda de los gemelos, sino que ni siquiera convocó a ningún no muerto. Su gran mentira sobre que Decem podía llevarse a los gemelos si era derrotado también fue por la misma razón. Al restringir las acciones de su oponente, Ainz llevó a su oponente a no querer abandonar el campo de batalla y poco a poco hizo que no pudiera abandonarlo, aunque quisiera. ¿Qué era? Sí, el efecto Sankiu Costes. Lo importante es si puedo o no hacer que acumule lo suficiente. Espero que no vea a través de mi plan. Solo recemos para que no tenga mucha experiencia en batalla. Debería romper su voluntad como mínimo. Suspenso, al escuchar la voz temblorosa de Mare resonando en el collar, Aura coincidió inmediatamente. Un punto. Aterrador. Así que Ainzama puede ser así de temible. Aura y Mare comprendieron bien porque su maestro luchaba así intencionadamente. Probar a su oponente, ese era probablemente uno de sus objetivos, pero no era el único. Tenía otro gran objetivo. Arrastraba lentamente al oponente como si fueran arenas movedizas para evitar que escapara y luego entraba a matar. ¿Cuándo debería alguien optar por escapar en una situación en la que no pudiera conocer la salud de la otra parte? Hay varias opiniones sobre este tema, pero excluyendo casos como que sus ataques sean completamente ineficaces sobre el oponente, sería cuando su propia salud estuviera por debajo de cierto umbral. Entonces, ¿qué pasaría si su salud se mantuviera mayormente igual, pero fuera su maná el que se desgastara? ¿Y si ya han utilizado gran parte de su maná hasta ese momento? ¿Y si sintieran que pueden ganar con un solo empujón más? Está en la naturaleza de cada uno ser reacio a cortar sus pérdidas incluso cuando sabe que es lo correcto. Por eso, cada uno elaboraba sus propias reglas a partir de sus dolorosas experiencias y de la información que había obtenido de otros. Eso significaba que cuando la experiencia de uno en la batalla era escasa y la información que tenía sobre su oponente era casi inexistente, tendría problemas para decidir el momento adecuado para cortar sus pérdidas. Su maestro se dio cuenta de ese mismo punto. Especialmente porque el oponente era un rey, alguien altivo e inexperto en la lucha contra otros cuya fuerza estaba a la par con la suya. Le estaba presionando hasta un punto en el que no podía cortar fácilmente sus pérdidas y escapar. Todas esas vergonzosas declaraciones eran un farol. Aunque es grosero llamarle monstruo, Ainsama realmente lo es cuando se trata de una batalla de ingenio, no, el cuerpo de Aura tembló ligeramente. Es comprensible porque Demiurgesan dijo que es alguien por encima incluso de él, Mare también tembló en sincronía. También es impresionante cómo está mostrando deliberadamente al tipo que está usando los pergaminos, todo porque está tratando de ocultar su propia fuerza. No pudieron evitar sentir miedo ante las acciones deliberadas que había realizado. También aprendieron mucho al mismo tiempo. Ambos sintieron la bendición de tener a alguien como él encima. Un nuevo muro apareció en el mismo instante en que el anterior se hizo añicos. Decem ocultó su irritación tras una sonrisa, dándose cuenta de que el oponente estaba ganando tiempo inútilmente. Se preguntó cuántas veces lo habían repetido. Aunque no lo contó porque le resultaba tedioso, ya debían ser al menos veinte veces. Las paredes eran lo suficientemente débiles como para romperse de un solo golpe, pero el oponente estaba desplegando varias a la vez para evitar los golpes de Vigimes. Los locos usarán sus cerebros a su manera, no, es diferente. Tal vez debería decir que necesitan estar tan desesperados porque sólo pueden usar una magia tan débil. Probablemente era incorrecto llamarlo, debilucho, pero ese no muerto era ciertamente más débil que su Vigimes. Lo que desenvió hasta ahora en este combate demostró que tenía razón. Si ese no muerto fuera más fuerte que Vigimes lo habría atacado proactivamente. Sin embargo, todo lo que hizo fue ir a tientas mientras hacía lo posible por defenderse de Vigimes con hechizos. Era como si dependiera de un tercero para hacer el verdadero trabajo. Claro que Vigimes recibía daño cada vez que rompía una de las paredes, pero eso era trivial. Era poco probable que el no muerto fuera tan estúpido como para pensar que podría derribar a Vigimes sólo con eso. Su intento de dañar a Vigimes poco a poco fue probablemente una estratagema para ayudar a los humanos que espera que vengan aquí más tarde, me hace llorar de verdad. Vigimes tiene mucha más salud de la que crees, sabes, no se agotará tu maná primero. Otra pared fue destrozada y puede ver la siguiente detrás de ella. Decem suspiró. Seguir con esta farsa por más tiempo sería agotador. Quizás ese era su objetivo todo el tiempo. Hacer que los dejara en paz porque se sentía cansado, cómo lidiar rápidamente con él. Ya entendía que no era prudente enfrentarse a esos muros uno por uno, pero Vigimes, por desgracia, no tenía ninguna habilidad especial. Si quería ignorar los muros, la única opción era rodearlos. Sin embargo, si hacía eso, el enemigo simplemente haría otro muro. Acabaría siendo un juego del gato y el ratón. Decem podía controlar y ordenar elementales más fuertes que él. Generalmente, sería imposible invocar o controlar a aquellos más fuertes que uno mismo, pero debido a una de las clases que tenía Decem, podía ignorar esa restricción. Sin embargo, tenía el precio de que su maná se consumía gradualmente mientras la invocación luchaba. No tenía que concentrarse mientras usaba a Vigimes, así que Decem podía usar la magia al mismo tiempo. Aunque, al hacer eso, se reduciría el tiempo que podía mantener activo al Vigimes. No se puede evitar, ¿debería usar un hechizo de ataque? Vigimes y yo. No debería tener margen de maniobra para crear nuevos muros mientras recibe nuestros dos ataques. Decem podría usar magia del décimo nivel. Un reino que los lanzadores de magia de este mundo nunca podrían alcanzar ni siquiera con todos sus esfuerzos, un nivel solo permitido para unos pocos elegidos. Dicho esto, apenas podía utilizarlo porque se había especializado en la invocación. Ciertamente no era bueno en ello, aunque debería ser suficiente para enfrentarse a algo como ese no muerto con facilidad. Pero, ¿estaba bien usar su preciado maná de esa manera? Dudó, preguntándose si debería guardarlo para el Vigimes. Tengo que hacer entender de alguna manera a ese no muerto que los humanos no pueden hacerme nada. Eso probablemente haría que dejara de intentar ganar tiempo, ya lo dijo, pero no parecía que la otra parte le creyera. No, incluso él podía entender que era natural que no le creyeran. Uno no cree simplemente en las palabras del enemigo, pero tampoco es que Decem estuviera mintiendo. Nadie ha sido capaz de vencer a Vigimes hasta ahora, ni siquiera los dragones antiguos fueron capaces de hacerlo. Aunque usaron magia de segundo nivel para fortalecer sus cuerpos, al final fueron golpeados por Vigimes. Incluso el propio Decem moriría inevitablemente si convirtiera a Vigimes en su oponente. Su padre era probablemente el único que podía derrotar a Vigimes, pero ya estaba muerto. Eso significaba que no quedaba nadie que pudiera hacerlo. Probablemente esté pensando que puede ganarse a Gotomi maná, pero eso también es erróneo. Es probable que el no muerto contara con derribar a un lanzador de magia cuyo maná se agotara fácilmente. Probablemente era una predicción hecha a partir de su propia experiencia como lanzador de magia. Decem se dignó a reconocer que una parte de su razonamiento era correcta. Si Decem, especializado en invocaciones, consumía todo su maná y no podía seguir utilizando al Vigimes, su fuerza de combate se reduciría drásticamente. Sin embargo, eso no significaba que él mismo fuera débil. Como alguien que estaba en la cúspide de los druidas, su cuerpo era más fuerte que el de la mayoría de los seres vivos. El frágil cuerpo humano se partiría en dos con un solo golpe de su puño. Si diera una patada a alguien que llevara armadura, dejaría una huella en ella mientras convertía la carne blanda de su interior en pulpa por el impacto. Confiaba en que podría acabar con un ejército humano de miles, quizás incluso decenas de miles, solo con su fuerza física. Sin embargo, si le preguntaran si está bien agotar su maná, no podría estar tan seguro. Estaba un poco inquieto por ello, ya que hasta ahora había confiado la mayoría de sus batallas a Vigimes. Matar a unos cuantos miles de soldados significaría que tendría que blandir sus puños miles de veces también. No sabría si su resistencia aguantaría a menos que lo intentara, y sobre todo. Luchar directamente por mí mismo, hacer un acto tan bárbaro como ensuciar este cuerpo con sangre humana es impensable. Como alguien orgulloso de su naturaleza de usuario elemental, blandir un arma contra su oponente personalmente no era más que una salvajada para él. Quería evitar ese tipo de batalla a toda costa. ¿Qué debe hacer entonces? Ya consumí mucho maná. Todavía puedo luchar, pero eso no significa que pueda hacerlo por mucho tiempo usando el Vigimes. Tendré que matar a los humanos mientras mantengo a los nietos atados con magia. Teniendo eso en cuenta, realmente no tengo mucho margen de maniobra con mi maná. No podía gastar más maná en ese muerto viviente. ¿Debería ignorarlo e irme con los nietos? Pero probablemente será convocado de nuevo, entonces acabarían volviendo a pasar por una pelea similar. Esa no es la forma en que quería hacer esto en absoluto. Quería quebrar su voluntad demostrándoles quién era el más fuerte. Quería ganar la batalla aquí e imprimirles que era su superior. Esos dos seguirían rebelándose contra él si no lo hiciera. Así que ese no muerto tenía que ser destruido por completo. Todo se reduce a esto, pero, ¿cómo debo eliminarlo? Todos sus oponentes hasta ahora no eran más que ramas frágiles que se rompían con un solo golpe de Vigimes. Nunca imaginó una batalla en la que tuviera que perseguir al oponente que se escabullía aquí y allá, tratando de ganar tiempo. Esta fue una buena experiencia. Debería practicar matando a esos gusanos que se escapan también la próxima vez. Primero, debo lidiar con eso. Decem miró fijamente la pared que se interponía en el camino de Vigimes. O, para ser más precisos, miraba fijamente al no muerto que había detrás. Como pensé, no hay manera de evitarlo. Debo matarlo rápidamente, aunque tenga que usar una gran cantidad de maná. Es extremadamente, sí, extremadamente poco elegante que un usuario elemental como yo tenga que usar magia de ataque, pero, no se puede evitar. No quiero luchar físicamente, así que vamos a soportarlo. Después de resolverlo, Decem seleccionó un hechizo y lo activó. Ráfaga brillante. El hechizo del séptimo nivel provocó una erupción de calor y luz que se manifestó como el sol. La pared hecha de hueso saltó por los aires en el instante en que la semiesfera de luz blanca la tocó, pero las paredes de detrás se mantuvieron intactas. Ya veo, así que ni siquiera un hechizo de área puede atravesar las paredes interiores. Habría sido mejor para él si se hubiera enfrentado a todas las paredes a la vez, pero averiguar una de sus características era suficiente. La próxima vez tendría que elegir un hechizo diferente teniendo en cuenta esa información. Incluso los hechizos de gran alcance difieren ligeramente, algunos se dispersan y otros explotan, mientras que otros se irradian hacia el exterior. El enorme puño derecho de piedra de Vigimes atravesó otro muro y, sin pausa, su puño izquierdo también derribó el último muro. Finalmente alcanzó a ver al no muerto, que parecía nervioso. ¿Sólo hará otro muro? No. Entonces todo lo que tenía que hacer era lanzar un hechizo más adecuado basado en la información ahora conocida. Pero lo que ocurrió después fue inesperado. El no muerto comenzó a alejarse en un intento de crear cierta distancia con Vigimes y sacó un objeto de debajo de su túnica. Probablemente era otro pergamino. Los elfos utilizaban la corteza de un tipo especial de árbol para hacer pergaminos y sólo podían inscribir en ellos hechizos de druida hasta el tercer nivel. La magia de aquel no muerto no era druídica, así que Desem pensó que probablemente los pergaminos eran así para los hechizos de un sistema de magia diferente. Un hechizo de bajo nivel, se está burlando de mí, cree que puede defenderse sólo con eso, o los pergaminos que utiliza contienen hechizos de mayor nivel, pero, cuando los ha conseguido, un tipo especial de invocación. El no muerto quemó el pergamino, activando el hechizo almacenado. ¿Qué? Una densa niebla se extendió con el no muerto en su centro, cubriendo todo el campo de visión de Desem, reduciendo su visibilidad a sólo unos metros. La niebla era tan espesa que sólo podía mirar hacia adelante unos cinco metros como máximo. Más magia irritante de su oponente. Estaba a punto de lanzar un hechizo de ataque, pero no sería efectivo a menos que tuviera una línea de visión clara, lo mismo ocurría con la magia de área amplia. Ese no muerto usó el pergamino mientras caminaba, así que debería estar moviéndose ahora mismo. Era posible que el objetivo no estuviera al alcance, aunque atacara en el lugar donde lo vio por última vez. Desem ordenó a Vigimes que buscara al no muerto, pero se dio cuenta de que su movimiento era lento. Los sentidos del Vigimes se basaban en sus ojos, por lo que no podía encontrar al enemigo debido a la niebla. Si así va a ser, pensó Desem. Lanzó el hechizo del cuarto nivel, sentir temblores. Este hechizo le permitía percibir hasta el más mínimo temblor, permitiéndole encontrar la posición de su oponente. Era más efectivo en tierra, pero un suelo debería funcionar también. Pero. ¿Qué? ¿Dices que no está en ninguna parte? Él, sentir temblores, le dijo que los dos nietos seguían aquí, aunque no pudiera verlos a través de la niebla. Los temblores probablemente se debían a que cambiaban de postura. Era difícil pensar que el muerto viviente escapara por teletransporte, dejándolos atrás. Era aún más difícil de creer que la invocación fuera cancelada. Entonces, ¿qué pasó? Desem pronto dio con la razón. No está tocando el suelo, está flotando en el aire. No se dio cuenta porque el enemigo antes sólo usaba sus piernas para correr cuando intentaba escapar, pero tenía que estar flotando por algún medio. Sentir temblores, podía percibir hasta la más trivial de las vibraciones del suelo, pero su alcance no se extendía al aire. El no muerto estaba haciendo un espléndido trabajo para ponerle de los nervios. Esos intentos de ganar tiempo no tienen sentido, maldito esqueleto irritante. Esto estaba empezando a ser realmente desagradable. Tal vez debería llamar a los humanos y eliminarlos juntos, probablemente sería más rápido que esto. Este debilucho ya estaría muerto si hubiéramos luchado fuera. No se le ocurrió inmediatamente una forma de arrastrar a los niños y al muerto viviente al exterior. Podría volar la pared y empujarlos fuera, pero dudaba que saliera como esperaba. Desem lanzó una orden al Vigimes, que tropezaba sin rumbo, y le hizo ponerse a su lado. No estaba seguro de los movimientos del tipo dentro de la niebla, pero era posible que el no muerto lo tuviera como objetivo. Eso no era algo de lo que tuviera que preocuparse, ya que no moriría de un solo golpe, pero realmente no quería que su sangre fuera derramada de nuevo por un ser tan humilde. El tiempo pasaba lentamente mientras intentaba percibir los movimientos del enemigo. No había pasado tanto tiempo, pero la sensación de que su maná iba bajando poco a poco le hacía sentir que el tiempo fluía más lento de lo habitual. No puedo perder más tiempo. Se limitaría a hacer desaparecer la niebla. Desem trató de recordar los hechizos que no había utilizado durante mucho tiempo. Como Vigimes había acabado con todos sus enemigos hasta ese momento, había un montón de hechizos que no había utilizado después de aprenderlos. Conocía al menos un hechizo que podía hacer desaparecer esta niebla. Eligió un hechizo del noveno nivel, tempestad. Una tormenta comenzó a arrasar, despejando la niebla en un instante. Sin embargo, la feroz lluvia que la acompañaba volvió a oscurecer su visión. Los vientos arremolinados eran feroces, lo suficientemente fuertes como para que incluso Desem tuviera que gastar todo su esfuerzo solo para permanecer en el lugar. Era extremadamente difícil moverse en medio de esto. Como era de esperar, solo el Vigimes, con su enorme cuerpo, podía resistir los vientos furiosos lo suficiente como para moverse, aunque su velocidad disminuyera. Ese tipo tampoco debería poder moverse en medio de esta tormenta. Nada era visible dentro de este aguacero, incluso Vigimes no pudo encontrar a ese no muerto en medio de esto. Pero, era diferente para Desem. Sentir temblores, recogía las vibraciones causadas por todas las gotas de lluvia que caían en el suelo, por lo que no podía discernir entre ellas y los pasos de alguien caminando a su alrededor. Por el contrario, podía percibir los puntos donde los temblores de las gotas de lluvia eran más débiles. Dentro de la imagen de la topografía plana que esta habitación hacía dentro de su cabeza, encontró dos de esos puntos donde la lluvia estaba siendo obstruida. Uno era el lugar donde se encontraban sus nietos, el otro era naturalmente la ubicación del muerto viviente. Se está moviendo. Esta feroz lluvia era una en la que ni siquiera podía ver delante de él. Incluso el Vigimes, con toda la fuerza que le proporcionaba su enorme cuerpo, apenas podía moverse entre los feroces vientos. Entonces, ¿cómo se movía ese no muerto dentro de esta tormenta? Debería haber sido atrapado por los vientos incluso si intentaba volar. Desem solo se quedó perplejo por un momento. Inmediatamente disipó, tempestad. La lluvia y los vientos portadores de la magia desaparecieron como si no estuvieran allí en primer lugar, pero el suelo mojado y su ropa empapada demostraron que no había sido una ilusión. Desem se quitó el pelo mojado que tenía pegado a la cara y vio una pared que se interponía entre él y la ubicación del no muerto. Probablemente, el no muerto lo consiguió cuando el hechizo se disipó. Corta el rollo, cabrón. Desem gritó con rabia. ¿Qué era eso de luchar limpiamente, esconderse detrás de un muro tras otro, qué cobardía? ¿No es normal usar tácticas en una batalla? Por favor, no me preguntes cosas tan obvias. Yo también tengo algunas preguntas que me gustaría que respondieras. El no muerto habló desde detrás de la pared. Debería haberlo ignorado, teniendo en cuenta que su maná se desvanecía por momentos, pero despertó su curiosidad. Las palabras de aquel no muerto debían contener las ideaciones de aquellos gemelos, y por relación, de sus padres, detrás de ellos. Debería escuchar. ¿Qué son? ¿Está bien dejar a los humanos solos? ¿Ha pasado algún tiempo desde que empezamos a luchar aquí? Tal vez los elfos de abajo están siendo masacrados en este momento, ¿sabes? Se quedó atónito ante la pregunta un tanto inesperada, pero decidió dar una respuesta sincera. Pensó momentáneamente en anular la forma de combate de Vigimes, pero entonces le llevaría algún tiempo si quería devolver a Vigimes a su forma actual. Estábamos hablando de ese despreciable no muerto. Aunque estuvieran en medio de una conversación, cegueramente vendría a atacar si veía una oportunidad. Un solo golpe no sería ni mucho menos mortal, pero quería evitar recibir uno de frente. Así que Decem decidió seguir manteniendo al Vigimes en forma de combate, aunque siguiera consumiendo su maná. Desde cierto punto de vista, probablemente sea mejor salvarlos considerando que podrían despertar su sangre en las generaciones posteriores como esos dos, pero también hay elfos en otros lugares. Además, tengo más expectativas para aquellos que podrían escapar por sí mismos. En resumen, no hay necesidad de salvar a aquellos que son lo suficientemente débiles como para ser asesinados por algo como los humanos. A la siguiente pregunta entonces, he oído que hay un tesoro oculto de los elfos. ¿Un tesoro oculto de los elfos? ¿Están hablando de mí, o se trata de esta cosa de aquí? Por esta cosa, te refieres al elemental de tierra primigenio. Elemental de tierra primigenio. De todas las cosas, ¿eso es lo que llamó tu atención? ¿Un elemental de tierra primigenio es lo que has convocado, verdad? ¿O es una raza diferente, un elemental con un nombre diferente? ¿Lo llamas por un nombre diferente? Aunque estaba bien que el humilde gusano muriera por ignorancia, Adesem le irritaba que pensara que Vigimes era un simple elemental de tierra o algo de una raza similar. Teniendo en cuenta que también tenía que educar correctamente a sus nietos, tenía que corregir el malentendido del enemigo aquí. Este es Vigimes. El guardián elemental de la tierra, Vigimes. ¿Vigimes? Así que no lo he oído mal, guardián elemental de la tierra, ¿no es la gran bestia mágica del continente, el jefe de la incursión? El Vigimes que yo conocía tenía un aspecto muy diferente, ¿quién fue el primero en nombrarlo, tú? ¿Alguien más, pero, entonces, ¿quién? El tono interrogativo le pareció un poco forzado. ¿Por qué estaba interesado en eso de todas las cosas? ¿Qué es esta gran bestia mágica del continente? Le pareció escuchar el término jefe de incursión. Este tipo, o sus nietos, para ser más exactos, tal vez había algunas cosas que ni siquiera él conocía. Sería mejor no responder más a las preguntas del muerto viviente. ¿Qué tal si quitas ese muro si quieres que te responda? No es de mala educación hablar sin ni siquiera poder ver la cara del otro. Entonces está bien si no contestas. Solo hice esa pregunta por curiosidad intelectual, ¿era el muerto viviente el que quería la información, o eran los nietos los que, de alguna manera, habían conseguido información y querían saber más? Los dos niños que estaban empapados por la lluvia tenían expresiones inexpresivas, por lo que Decem no podía leer nada de ellos. Y otra pregunta, es suficiente. Ya no hay razón para que siga hablando contigo. Sintiéndose ansioso, Decem puso fuerza en la mirada que dirigía a los gemelos. Las preguntas eran completamente diferentes de lo que él esperaba que fueran y no podía gastar más maná. No hay necesidad de hablar más. Este es el fin de nuestra conversación. De repente, el muro desapareció. Se quedó atónito ante el inesperado acontecimiento, justo cuando estaba a punto de usar, cadena verde, en los gemelos. Dudó por un momento sobre a quién debía apuntar. Este debería ser tu límite. De todos modos, tu maná debería reducirse mucho al menos. ¿Qué? Decem estaba confundido por la voz extremadamente fría del no muerto. ¿Por qué pudo percibir una calma total en él? Un no muerto incompetente que no podía hacer otra cosa que perder el tiempo. Debería ordenar a Vigimes que lo aplastara hasta hacerlo papilla. Decem dirigió su mirada hacia las escaleras que había detrás de los no muertos. Pensó que tal vez esta actitud se debía a que había logrado su objetivo de retrasar la llegada de los humanos, pero no pudo ver a nadie subiendo las escaleras. Incluso si se concentraba en escuchar, no podía oír ningún paso humano, ni ningún otro paso en realidad. No sabía lo que el muerto viviente pensaban de sus acciones en ese momento, pero el muerto viviente comenzó a hablar de nuevo. Dije que tu maná ya debería haber desaparecido en su mayor parte. ¿Cuánto tiempo más puedes mantener al Vigimes? Probablemente unos pocos minutos más al menos, creo, así que de eso se trata. ¿Pensaste que podías ganar contra mí sin mi maná? Claro, no fui capaz de evitar tu golpe al principio, pero eso es porque fuiste convocado de repente. Podría haberlo evitado fácilmente si hubiera sabido que ibas a aparecer. Lo sé. La voz era tan fría como antes. Decem bebió un trago inconscientemente. ¿Por qué se comporta así? Extraño. ¿Por qué se dejaba presionar por un no muerto tan débil? Él, cuya sangre provenía del que dominaba el mundo en el pasado. Él, que estaba en la cúspide de los elfos como el elfo más fuerte del momento. Decem apretó los dientes y reprimió las emociones vergonzosas que brotaban de su corazón. Ahora lo veo, gritó con voz estruendosa. Me has hecho sangrar con tu puño y por eso crees que puedes ganar en un combate físico. Ese puñetazo apenas me hizo daño, sabes, punto. Yo también lo sé. Al recibir la tranquila respuesta del no muerto a su grito lleno de ira, Decem sintió un malestar que no podía expresarse con palabras. Tal vez era. Por un momento, un pensamiento imposible pasó por su mente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué luchó así? Esto era un farol. El enemigo intentaba engañarlo actuando con calma. Es imposible que sea otra cosa. Vigimes. No estaba seguro de si era un grito de rabia o un chillido asustado. Aplástalo. Empecemos entonces. Decem comprendió la razón de la calma del no muerto al momento siguiente. Maximizar magia triple, ráfaga cacofónica, lanzamiento. Al principio hubo una explosión de ondas sonoras y después aparecieron un par de alas de ángel. Una tormenta de ondas de choque golpeó a Vigimes, que se interponía entre Decem y el muerto viviente, mientras una lluvia de luz que rivalizaba con el aguacero de antes atravesaba su cuerpo. La salud del guardián elemental de la tierra se esfumaba por momentos. No sangraba ni perdía partes de su cuerpo como un ser vivo, pero Decem, como su amo, sabía que Vigimes estaba en las últimas. Confusión. Nada más que confusión. Vigimes era el mayor elemental. Nadie estaba a su altura. Aunque hasta ahora recibía daños en los combates, no eran más que unos pocos rasguños teniendo en cuenta su enorme salud. Y eso. Así. Ni una sola vez su salud se vio reducida al borde de la muerte como ahora. De ninguna manera, bueno ahora. No esperaba que ni siquiera seis golpes fueran suficientes para derribarlo a pesar de que activé su debilidad, habría sido diferente si estuviera más especializado en magia ofensiva. Al igual que antes, Decem no pudo sentir ni una sola emoción de la voz tranquila del no muerto. Era como si fuera una persona completamente diferente al no muerto de antes. ¿Qué demonios está pasando? La confusión que se apoderó de su corazón se calmó un poco y, en su lugar, el miedo recorrió su cuerpo. El pensamiento fugaz de antes se hizo más grande ahora. ¿Qué, tal vez, este no muerto era más fuerte que él? No, Vigimes. Protégeme, Vigimes, al percibir sus pensamientos, se movió para cubrir a Decem de la vista del no muerto y lanzó su puño derecho sobre el enemigo. Lo hice, ¿qué? Vigimes siguió con un puñetazo de su mano izquierda, lo que significa que el no muerto no murió de un solo golpe. Aunque había recibido dos impactos de frente, vio que el no muerto seguía descaradamente al otro lado. No fue aplastado. Aunque había aplastado a todos los enemigos hasta ahora, aquel no muerto se quedó allí como si nada. Maximizar magia triple, ráfaga cacofónica. Ante los ojos de Decem, Vigimes el gran elemental invencible se convirtió en un gran montón de tierra. Le asaltó una gran sensación de miedo en ese instante. Algo que estaba dentro de él había desaparecido sin dejar rastro, dejando un enorme agujero. Así que es exagerado, pero teniendo en cuenta que podrías tener algunas habilidades bajo la manga, no creo que haya hecho una mala elección, ¿qué te parece? Imposible. El elemental absolutamente invencible, su propia sombra. Es imposible que Vigimes haya perdido. Pero es un hecho que no estaba frente a él en este momento. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué medidas debe tomar? ¿Quién diablo será el no muerto en frente suyo? No hay que tener tanto miedo. Corte de realidad. Le asaltó un torrente de dolor. El tipo de dolor que nunca había experimentado hasta ahora. Mirando hacia abajo, vio que su ropa empapada por la lluvia estaba ahora empapada de rojo. Duele, duele. 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 Eso era lo único que resonaba en su cabeza. Entiendo muy bien la sensación. Si no fuera por este cuerpo, antes me habría puesto histérico por uno solo de esos golpes. Pues bien, tengo una propuesta. Ríndete. No te causaré más dolor si lo haces, y garantizaré tu seguridad después. Duele, realmente. Con lágrimas de dolor, Desen planteó la pregunta a los dos nietos. Los dos se miraron nerviosos por un momento, y luego la nieta respondió. Sí, de verdad. Ahora también tenemos el permiso de mis amos. Empieza a quitarte el equipamiento. No temas. Los devolveré después de confirmar que no hay nada peligroso con ellos. De verdad. No estoy mintiendo en absoluto. Lo juraré en nombre de mis maestros. Confía en mí. El no muerto habló con una voz sincera y amable. Desen tuvo ganas de creerle. Duele. La, piedad de Zorea robusta, estaba curando lentamente la herida, pero no quitaba el dolor de la profunda, profunda herida. Por un momento, sintió ganas de rendirse si eso le quitaba este dolor. Pero aún le quedaba algo de orgullo. Como alguien que reinó sobre este país durante mucho tiempo como su rey, era reacio a suplicar por su vida a personas mucho más jóvenes que él, aunque fueran sus nietos. Duele. No le quedaba maná. No, le quedaba algo, pero no se veía ganando contra este no muerto con la cantidad que le quedaba. ¿Debería intentar resolver esto en un combate cuerpo a cuerpo? No, en primer lugar, no tenía confianza en sí mismo en este momento. Probablemente moriría primero si recibiera múltiples golpes de los hechizos del muerto viviente tan fuertes como el de antes. Duele. Desen dirigió su mirada detrás del no muerto, hacia las escaleras. No hay nadie allí. En ese caso. Debería correr. Es lo único que podría hacer. Duele. 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 Aún así, Desen empezó a correr. La sangre que dejó atrás era una señal de que su salud se estaba deteriorando. El miedo a la muerte surgió en su corazón. Aunque había equipado objetos mágicos que resistían el miedo, no podía eliminar lo que nacía de su interior. Por eso, porque el miedo le empujaba a seguir adelante, su cuerpo siguió exactamente lo que su mente le pedía. Pateó el suelo con una velocidad que nunca había alcanzado hasta ahora. Su visión de los alrededores se difuminó al aumentar la velocidad, reduciendo instantáneamente la distancia entre él y el no muerto. «Detente, o te mataré». Ignoró la advertencia del no muerto al pasar junto a él, escuchando un chasquido de lengua y luego el lanzamiento de un hechizo. «Detener tiempo». Esperaba más dolor por el hechizo pero no sintió ninguno. No, tal vez lo había. Tal vez el dolor de su profunda herida se había agravado por la huida, hasta el punto de que no podía notar ninguna otra fuente de dolor, incluso si existía tal cosa. Así que Desen siguió corriendo. Las escaleras estaban muy cerca. El dolor en su pecho era sorprendentemente fuerte, pero no había vacilación en sus piernas. Aura. Parecía que el no muerto coreaba otro hechizo, pero una vez más, este hechizo tampoco le afectó. Entonces, todo lo que tenía que hacer era correr. Llegó a las escaleras y el suelo bajo sus pies explotó. Tres veces. Su cuerpo voló en el aire durante un instante, pero exprimiendo al máximo su esfuerzo, consiguió mantener la postura y siguió huyendo sin reducir ni un ápice su velocidad. No sintió mucho dolor en las piernas. O más bien, no podía sentir nada debido al dolor en su pecho y al miedo abrumador que sentía. Sintió que el no muerto decía algo detrás de él, pero no tuvo la compostura para escucharlo. Desen corrió como si volara sobre las escaleras. No pudo oír a nadie que le persiguiera por detrás. En el momento en que su tensión se derritió un poco, un dolor feroz recorrió sus piernas. Desen estuvo a punto de gritar por instinto, pero lo reprimió con pánico. Sería extremadamente malo hacer un sonido fuerte en este momento. Al mirar sus piernas, las encontró destrozadas, probablemente debido a la explosión anterior. Reconocer las heridas hizo que su dolor fuera mucho más fuerte. Desen miró hacia atrás por donde había corrido y vio el rastro de sangre que había dejado su huida. Aunque no fueran buenos rastreadores, probablemente podrían seguirlo con mucha facilidad. Duele. No quería correr más. Pero estaba seguro de que le esperaría más dolor si no lo hacía. Y sobre todo, no quería morir. Con la mente llena de esa única convicción, Desen soportó el dolor e hizo que sus piernas se movieran. ¿Por qué tengo que hacer algo así? ¿Por qué mis nietos no me escuchan? No podía entenderlo en absoluto. ¿Por qué no cooperan por el bien de la raza de los elfos? ¡Maldita sea! Gritando en silencio dentro de su corazón, porque tenía miedo de delatar su ubicación con su voz, Desen escupió blasfemias, secándose las lágrimas mientras corría. Ainz pidió la rendición de Desen con la voz más suave que pudo reunir. Quizá porque ya no podía utilizar esa extraña técnica de teletransporte o porque Ainz había tenido éxito en su intento de los pensamientos del tipo por un determinado camino empujándolo al límite, parecía que iba a aceptar su propuesta. Finalmente, Ainz sonrió con desprecio en su corazón. Por supuesto, la propuesta era una completa mentira. No tenía intención de garantizar la seguridad del rey elfo. Se encargaría de él en el momento en que se quitara su equipo. El tipo probablemente ya no tendría como objetivo a los gemelos con su voluntad rota, pero, muerte, era la forma más segura. Sin embargo, al momento siguiente sintió que un fuego ardía en los ojos de Desen. Desen de repente se puso a correr. Directamente hacia Ainz. ¿Me lee? En ese caso, no me importa en absoluto. Ainz ocultó la sonrisa de su rostro y en su lugar adoptó una voz de sorpresa y miedo. Como lanzador de magia de tipo arcano, Ainz odiaba luchar en espacios cerrados, por lo que podría decirse que el oponente estaba pisando su debilidad. Sin embargo, el hecho de que el tipo siguiera queriendo luchar era un hecho bienvenido para Ainz. Ahora sería capaz de matar a Desen con seguridad a cambio de algunos de sus HP. Pero, lo que sucedió a continuación realmente sorprendió a Ainz, tanto que parecía que incluso su cara que no podía hacer expresiones parecía sorprendida. La trayectoria de Desen estaba un poco alejada de Ainz, y parecía que tampoco tenía intención de reducir su velocidad. Ainz se dio cuenta inmediatamente de que sus predicciones eran erróneas. Maldita sea, está escapando. Esto hizo que su opinión sobre Desen subiera de nivel, o tal vez no, pero se elevó al menos un poco. El escenario más problemático para Ainz era que el enemigo lo diera todo para escapar. Ainz haría lo mismo que Desen en una situación así, aunque mucho antes, antes de que las cosas llegaran a ese punto. Fue porque entendió esto, que Ainz puso muchas contramedidas para evitar que el oponente escapara por medios mágicos como la forma en que entró. Sin embargo, no se preparó mucho para evitar que escapara por medios físicos. No había habido suficiente tiempo para prepararse y había sido difícil establecer las contramedidas en su lugar mientras trataba de ocultar su verdadera fuerza. «Detente, o te mataré», gritó una advertencia, pero realmente no esperaba que el tipo se detuviera. Además, no es que no vaya a matarlo aunque deje de correr. Ainz comenzó inmediatamente a pensar en la siguiente carta a jugar. El oponente podría saltar por encima de cualquier muro que hiciera. En cambio, le impedirían ver la huida del tipo, lo que haría más difícil enfrentarse a él. La magia psíquica podría acabar con esto de un solo golpe, pero es dudoso que funcionara con Decem, que se esperaba que fuera mayor de nivel 70. Las habilidades u objetos para resistir el control mental eran muy fáciles de obtener en Yggrasil. Era difícil prepararse contra todo tipo de magia de control mental, pero probablemente tenía contramedidas contra al menos algunas. Hirknib tenía un objeto mágico contra los efectos del control mental, así que pensar que Decem no tendría ninguno sería una idiotez. Personalmente, quería matar al tipo con magia de muerte instantánea, pero teniendo en cuenta que estaba protegido por misericordia de Zorea Robusta, no tenía sentido. Así que, finalmente, eligió detención del tiempo. Esto podría ser resistido también si tuviera medidas contra ello, pero debería ser más difícil de tratar a menos que usar a un objeto mágico. Detener tiempo no se detuvo. Decem no se detuvo. Ainz no chasqueó la lengua. Ya había pensado en esta posibilidad en un rincón de su mente. En este caso, solo necesitaba la ayuda de los demás. Inmediatamente gritó una orden. Aura. Sí. Aura clavó una flecha y... Flecha de costura. Disparó una flecha que atravesó la sombra de Decem, pero eso tampoco logró detener a Decem ni siquiera por un momento. Consiguió llegar a las escaleras. Por suerte, Ainz hizo los mínimos preparativos mientras se escondía tras los... muros de esqueleto... de antes. Mina explosiva, activada bajo los pies de Decem. Es inútil. A tus pies, Decem lo ignoró y huyó. Podía oír los pasos que bajaban por las escaleras, que poco a poco se iban desvaneciendo. Se dio cuenta de que iba de farol, o simplemente no estaba de humor para escuchar nada. No tenía los conocimientos suficientes para usar la magia perforante contra la magia de tipo muro, así que acabé subestimándolo. Intentó detenerlo con un farol, pero no fue efectivo. Decem era un druida, aunque de un sistema diferente, como lanzador de magia, era totalmente posible que viera a través de las trampas mágicas de Ainz. Generalmente, uno no podía lanzar múltiples instancias del mismo hechizo al mismo tiempo. Es como si uno no pudiera acumular un montón de monstruos invocándolos repetidamente. Perdón por dejarlo escapar. Al escuchar la disculpa de Aura, Ainz desvió su mirada de las escaleras por las que Decem había desaparecido hacia ella. No. No, tienes razón, esa habilidad fue una mala elección, Aura. Viste que tenía contramedidas contra la detención del tiempo y la muerte instantánea durante ese combate. También deberías haber supuesto que tenía algunas contramedidas contra el control de multitudes. Ainz levantó una mano para detener a Aura, que intentaba disculparse de nuevo. Pero, yo también tengo la culpa por no advertirte de ello. De hecho, tampoco esperaba que tuviera medidas para el control de multitudes. Dejando eso de lado, ¿qué crees que debemos hacer ahora? Lo perseguiré y lo mataré. Espera. Ainz detuvo a Aura, que estaba a punto de salir corriendo. Teniendo en cuenta que Decem era probablemente un druida por encima del nivel 70, era muy probable que Ainz no pudiera adelantarle con su velocidad. Solo Aura y Mare podían hacerlo. Sin embargo, en ese caso, Ainz, que había agotado una buena cantidad de maná, se quedaría solo. Debería recibir refuerzos de Nazarick a través de una puerta, pero no hay suficiente tiempo. Primero, tengo que decidir si quiero dejarlo escapar esta vez o matarlo aquí. Incluso con la mayor parte de su maná agotado, las capacidades físicas de Decem eran comparativamente altas. Ainz no podría ganar en un combate cuerpo a cuerpo en el que no pudiera usar su magia. Por supuesto, eso suponiendo que no usara, guerrero perfecto. Sin sus bestias, es posible que Aura no sea capaz de enfrentarse a él si saca alguna carta oculta a la que todavía se aferra. Tal vez debería convocar a un no muerto. No, ¿y si convocara a otro elemental de tierra primigenio? No, no, no. Eso debería ser imposible. Estaría roto si uno pudiera simplemente invocar elementales más fuertes que ellos varias veces. Ni siquiera Ainz, especializado en nigromancia, podía hacer eso. Dicho esto, lo que era imposible para Ainz era, en última instancia, según las normas de Ygg-Grasil y era totalmente posible que esas normas no se aplicaran a este mundo. Aunque su conocimiento del juego había sido aplicable hasta ahora, el dominio de Decem de ese elemental era imposible por la lógica del juego. En ese caso. Mare. Sí, probablemente va a ser peligroso, pero tendrás que matar a ese Decem solo con tu fuerza. Llevas un equipo diferente al habitual, así que no te descuides. Si sientes que no puedes ganar, conserva tu maná y gana tiempo. Ainz quería darle más indicaciones, pero no podía perder más tiempo. Vete. Sí. Mare dio una respuesta inusualmente enérgica y empezó a correr escaleras abajo, siguiendo a Decem. Fue rápido como Ainz había esperado, sus pasos ya se hacían más débiles a cada segundo. Al verlo correr solo, Ainz quiso convocar a un no muerto para que fuera tras Mare como apoyo, pero decidió retenerlo para poder usarlo como escudo si había una emergencia. En cualquier caso, el, duelo en bucle, seguía activo. Tal vez podría utilizar al no muerto para ocuparse rápidamente de él si tenía que volver a luchar contra ese rey. Aura. Tú me vigilarás. Atravesemos la tesorería lo más rápido posible y tomemos todo, nos reagruparemos con Mare justo después. Está bien. El centro de comando unificado de la línea del frente siempre había sido ruidoso, pero lo era aún más con la situación de guerra que finalmente estaba cambiando. Probablemente seguiría siendo bullicioso incluso después de haber ganado esta guerra, al menos hasta que llegaran los funcionarios civiles para supervisar la ocupación. En este momento, los estrategas estaban recopilando la información transportada por mensajeros de diferentes lugares, revisando cada pieza y esforzándose mucho para consolidarlas en un mapa de batalla completo. Todavía tenían que hacer los cálculos de las bajas, así como la gestión de los prisioneros de guerra. Otras tareas misceláneas, como lidiar con los cadáveres, se pospusieron para más tarde, ya que estaban en medio de la lucha en este momento. De todos modos, solo información precisa, sin ninguna falsedad, llegó al general Belirien a Inovimie. Por eso sintió alivio desde el fondo de su corazón cuando recibió la noticia que estaba esperando. Su excelencia. Finalmente atravesamos esas líneas defensivas élficas. Con esto, los contraataques del enemigo se redujeron en un 70%. Sentimos que se debilitaron demasiado, pero eso se puede atribuir a la ausencia de personas fuertes en las fuerzas enemigas. Aún así, los enemigos restantes han escapado a la ciudad, esperando para atender emboscadas en diferentes lugares. ¿Cómo debemos proceder? Evitar bajas innecesarias. Los guerrilleros que se atrincheraron no eran una gran amenaza, pero se debe temer a los que deambulan por la ciudad haciendo un alboroto. Expande el área bajo nuestro control, elimínalos y obliga a esos elfos a salir, a las manos que esperan de nuestro asedio circundante. Evita pelear en el interior. No olvides incluir individuos fuertes en los escuadrones desplegados para luchar dentro de la ciudad. Comprendido. Transmitiré las instrucciones de inmediato. Los elfos que luchan contra el asedio probablemente lucharán tan ferozmente como animales moribundos acorralados. Asegúrate de advertir a todos nuevamente que estén en guardia. Comprendido. Parece que nuestro camino está abierto, pero hemos recibido algún contraataque del castillo. Nada. Continúa en silencio. Por lo general, eso habría hecho que la expresión de Belirien fuera mucho más sombría. Dudaba que el castillo estuviera vacío. Era muy probable que estuviera protegido por las élites élficas. Además, no había duda de que los soldados élficos desesperados estaban escapando al castillo y, sobre todo, todavía existía el rey elfo. La muerte del segundo al mando de las escrituras del holocausto a manos del elemental comandado por el rey elfo aún estaba fresca en sus mentes. Es posible que no haya alcanzado el reino de los héroes, pero aún era lo suficientemente fuerte como para haberse parado en su cúspide, sin embargo, fue asesinado, así como así. Según los registros de la teocracia, incluso una escritura del holocausto, compuesta por miembros de la clase de los héroes, hace 100 años fue casi eliminada por la fuerza del rey elfo. No sabía de que se trataba esa operación, pero al ver que había tenido éxito, eso al menos significaba que el rey elfo no era infalible. Aún así, lidiar con él habría sido una carga demasiado pesada para las tropas de Belirien y sería la montaña más grande que tienen que cruzar hasta ahora en esta guerra. Pero, ahora tienen una carta de triunfo aquí. Solo para asegurarme, ¿estás seguro de que podemos avanzar allí directamente? Sí. Es posible. Al escuchar la confianza en la respuesta del estratega, Belirien se levantó de su silla. En ese caso, probablemente podamos considerar nuestro objetivo preliminar completado. Todos, hemos superado algunos momentos difíciles. Diles a todos que se detengan después de que hayamos rodeado el castillo real y continúen observándolo desde lejos. Pídeles que pongan sus esfuerzos en otras áreas. Me acercaré a esa persona para pasarle la información personalmente. Belirien salió solo de su tienda y se dirigió a una tienda diferente. Al dueño de esta tienda no le gustaba mucho la compañía de los demás. Sería malo si esta persona estuviera disgustada. Llamó desde fuera de la tienda. Disculpe, está bien que entre. Por favor. Recibió una respuesta inmediata. Belirien respiró hondo antes de entrar. Ciertamente no era una persona peligrosa. Había intercambiado ligeros saludos con ella a su llegada y sentía que era una persona racional. Sin embargo, cuando se enfrentaba a una persona de las Escrituras Negras, alguien que estaba en el reino de los héroes o alguien que cedía el reino de los humanos, incluso Belirien necesitaba cierta determinación. Aunque sabía que no lo atacaría, requería el tipo de estado mental que era necesario si uno se enfrentara a un carnívoro gigante frente a ellos. Y había una cosa más. Incluso entre los héroes, el que estaba dentro de esta tienda era algo especial para la teocracia. Diferentes razas humanoides podían producir hijos entre ellos, pero ese tipo de pensamiento era tabú en la teocracia. Para la teocracia, que pensaba que sólo los humanos deberían prosperar, todas las demás razas eran enemigas, incluso si eran humanoides. Dicho esto, esa política era comparativamente nueva y sólo se había practicado durante un siglo más unas pocas décadas. Antes de eso, la teocracia también tomó en consideración a las otras razas humanoides, siendo la política que deberían unirse y luchar contra las otras razas. La persona dentro de esta tienda fue considerada una de las razones de ese cambio. Se la consideraba la más fuerte de la teocracia y su esperanza de vida era extremadamente larga. Supuestamente, también era la aprendiz de la persona rumoreada conocida como la deidad guardiana de su nación. Eso era todo lo que Belirien sabía. Entre esa información vaga, también había algunas cosas que él sabía que eran ciertas. Una era que ella no era alguien con quien incluso un general como él pudiera ser grosero. Por supuesto, ni siquiera había pensado en mirar hacia abajo al ápice del orden natural. Hizo a un lado la tela que cubría la entrada y entró, después de lo cual vio una silla simple, una cama y una mesa con un casco encima. La tienda no era muy diferente de las demás que la rodeaban, pero los muebles del interior estaban comparativamente bien hechos. Estos fueron traídos de la teocracia usando, teletransportación, incluso su tienda, la de un general, no tenía cosas tan bonitas. La encontró saltando en medio de la decoración, vistiendo una armadura deslumbrante. Pasó algo. Tal vez estaba haciendo algo que Belirien desconocía. Por ejemplo, un tipo especial de ritual. No, no fue nada especial. Simplemente no me siento tranquila a menos que mueva mi cuerpo alrededor. Sin duda alguna. Siguió saltando durante unos segundos más y finalmente se detuvo. No necesitas ser tan cortés. Eres mi superior en un sentido después de todo. Aunque dijo eso, no parecía que tuviera la intención de cambiar su propio tono o el aire de superioridad que la rodeaba. No, ciertamente no puedo acceder a tal solicitud. No a la fuerza más fuerte de la teocracia y al aprendiz de la deidad guardiana. Demasiado rígido. Bueno, no te detendré si quieres ser así. Aparte de eso, viendo que estás aquí, ¿puedo asumir que se trata de eso? Sí. Ahora solo queda el castillo, pero creemos que las fuerzas restantes se están concentrando en el castillo en este momento, así que, me ocuparé de ellos también, pero solo apunto a una persona, así que no esperes que sea minuciosa eliminándolos. Comprendido. Por favor, déjenoslos a nosotros. La mujer llamada Ceci Setsumei cambió lentamente su expresión. Belirien, que vio la sonrisa en su rostro, bajó la mirada. No es como si ella estuviera apuntando con intención asesina hacia él. Él entendió eso. Aún así, no pudo evitar sentir miedo. Lo siento por eso. Bueno, puedes escucharme un poco. Sí. Si estás bien conmigo. Bien. Hablando honestamente, podrías decir que realmente no lo odio, porque nunca me lastimó directamente. También se podría decir que no hizo nada paternal, pero desde su punto de vista no es razonable pedirle eso. Es muy posible que él ni siquiera supiera de mi existencia después de todo. Era mi madre la que le guardaba rencor. Entonces, ¿podrías decir que mis sentimientos en este asunto son justo lo que mi madre me inculcó, como debería responderle? Debe estar de acuerdo o negar. En primer lugar, ¿realmente dijo que era la hija del rey elfo? Entonces, ¿quién en el mundo era su madre? Pregunta tras pregunta cruzó por su mente. Ignoró a Belirien, quien no pudo responder por la confusión, y continuó con su discurso. Ahora lo entendía. Esto era solo ella hablando consigo misma. Ella no esperaba una respuesta. Entonces debería estar dirigiendo mi odio hacia mi madre, ¿verdad? A la que me dio emociones tan problemáticas, pero ya está muerta, así que no puedo desquitarme con ella. Tal vez por eso estoy dirigiendo este odio hacia mi padre como reemplazo. Si realmente quiero limpiar mi odio, debería dirigirlo a las cosas que amaba mi madre, ¿verdad? El estado de ánimo de la conversación cambió. Belirien trató de leer su expresión. Ella todavía estaba sonriendo. Nada ha cambiado. Pero, ¿era real esa sonrisa? Tragó saliva inconscientemente. Temía que su respuesta pudiera convertirse en el detonante que provocaría la destrucción de la teocracia. Probablemente sintió su tensión, ya que su sonrisa se volvió amarga. Lo hice de nuevo. Lo siento. ¿Te asuste? No estaba diciendo que convertiría a la teocracia en el objetivo de mi odio, porque, considerando todas las cosas, amo a la teocracia. ¿Es así? Eso es genial. No pudo darle una buena respuesta, pero el alivio se extendió dentro de Belirien. Pero, no sé por qué, solo me pregunto si realmente puedo sentirme libre después de limpiar este odio que mi madre quemó en mí. Me da un poco de vergüenza hablar de cosas como esta. Esto es probablemente lo que llaman una fase de mal humor. Ya veo. Si fuera uno de mis conocidos, estarían bromeando sobre mi edad en este momento. Perdón por no estar lo suficientemente atento. Ella continuó, sin que la molestara el arco de Belirien. Me pregunto qué sintió mi madre. Los débiles solo pueden ser pisoteados, así que vuélvete fuerte. El sentimiento ciertamente no está mal. Dudo que hubiera alguna necesidad de entrenar a una niña tan estrictamente, pero, de nuevo, es probable que yo no fuera la única que fue entrenada al borde de la muerte durante su infancia. Podría haber alguien que esté recibiendo un entrenamiento más estricto que yo para volverse más fuerte. Con eso en mente, solo estoy siendo una niña mimada, no es así. Sobre eso, creo que es difícil decirlo con seguridad, pero, ¿cómo debería decirlo? Acuerdo o negación. Belirien, que estaba concentrada en pensar qué respuesta sería menos probable que la desagradara, terminó dándole una respuesta sin sentido. Probablemente al darse cuenta de lo que estaba pasando Belirien, se rió de nuevo, aunque esta vez fue una risa honesta. Tal vez debería revisar los registros antiguos después de que todo esté hecho. Puede haber cosas que no noté en el pasado. Tal vez hay algunas cosas que no se pueden entender excepto desde la perspectiva de un tercero. De todos modos, probablemente debería haber dejado algo atrás que sentía ella realmente por mí. Bueno, entonces, ¿nos vamos? Suspiro. 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 Teniendo en cuenta las capacidades físicas de Desem, correr una distancia tan corta a toda velocidad no debería dejarlo jadeando. Sin embargo, estaba completamente sin aliento. Debe ser el miedo. El miedo que brotaba de su interior era tan fuerte que afectaba físicamente a su cuerpo. Trató de escuchar su retaguardia para ver si alguien lo perseguía. Nada. Nadie venía tras él. ¿Consiguió escapar? No. Desem negó con la cabeza en silencio. No podía ser descuidado. Ya no debería aferrarse a su orgullo como el elfo más fuerte. Debería huir. La derrota no es el fin de todo. No es que no quedaran elfos fuera de este bosque. Simplemente podría viajar a un lugar lejano y reconstruir su reino. Estaba lo suficientemente confiado en su propia fuerza que sería capaz de hacer eso, probablemente. No cometeré el mismo error la próxima vez. Ya fueran nietos o bisnietos, ahora tenía la prueba de que incluso las generaciones posteriores podrían despertar su sangre. Tendría que proceder sabiamente a partir de ahora. Si es cierto. Esto no es ni un error ni una derrota. Solo algo que puede ser una buena experiencia para mí. No desperdiciaré la experiencia que he ganado. No soy tan idiota. Solo los idiotas repiten sus errores. Así es. Primero, haría que sus hijos tuvieran descendencia con los elfos oscuros, o debería hacerlo el mismo con los elfos oscuros. De todos modos, no hay tiempo, debería escapar lo más rápido posible. O, tal vez debería llevar algo de comida conmigo. Desem siguió pensando mientras corría. Su teletransportación se limitó a teletransportarse al elemental con el que estaba vinculado. Como ya no podía usarlo con Vigimes muerto, solo podía confiar en sus propias piernas para huir de este lugar. Aún así, podía volar, así que tal vez no necesitaba depender únicamente de sus piernas. Así es, Desem tenía el poder de la magia. Hablando francamente, incluso si no se llevó nada, debería poder arreglárselas de alguna manera solo con el equipo que tenía consigo. Además, si pasaba por un área civilizada, podría saquear lo que quisiera de ellos. Estas cosas eran posibles para alguien tan fuerte como Desem. Ciertamente, acababa de ser derrotado, era molesto, pero lo había reconocido, pero la fuerza de esos nietos era una excepción. Solo eran tan fuertes porque tenían la sangre de Desem fluyendo a través de ellos, por lo que es poco probable que haya personas con una fuerza similar en el lugar al que escaparía. Aún así, una demostración de su fuerza podría llamar demasiado la atención. Ese no muerto comandado por los nietos podría ir tras él si se difundiera la noticia de su paradero. Aparte de eso, ¿qué pretendían esos dos en primer lugar? Estaban en ese piso porque el tesoro estaba allí. En ese caso, tal vez ya no estén interesados en quitarme la vida, tal vez estaba siendo demasiado optimista. Le resultaba difícil creer las palabras de los nietos, o para ser más exactos, lo que hacían decir al no muerto. Tal vez, realmente están detrás de mí. Debería esperar el peor de los casos. Después de todo, su vida dependía de ello. En ese caso, debería hacer todo lo posible por ocultarme hasta que esté lo más lejos posible de esta área. También debería evitar usar magia. Tendré que llevar algo de comida conmigo entonces. Había un hechizo de druida que podía hacer frutos. También había un bastón dentro de su tesorería que podía hacerlo seis veces cada cuatro horas, pero el propio Decem no aprendió ese hechizo. Él tampoco estaba acostumbrado a vivir en el bosque. Decem confiaba en su capacidad para lidiar con cualquier bestia que pudiera atacarlo, pero no confiaba en absoluto en su capacidad para recolectar alimentos del bosque, incluido el vestir adecuadamente en el campo a las bestias asesinadas. Hay algo de fruta y vino dentro de mi habitación. Debo dejar este bosque con ellos lo más rápido posible, sin usar magia. Después de eso, mataré a todos los que encuentre para evitar que la información sobre mí llegue a los oídos de esos niños. También puedo arrebatarle sus bienes al mismo tiempo. Mientras hago eso, correré a un lugar lo más lejos posible. Correcto. Tal vez también debería llevar algunos objetos de valor. Recuerdo haber oído que las joyas y las monedas de oro son útiles. Decem finalmente llegó a su habitación, respirando con dificultad. Debería haber algunas mujeres dentro, pero llamaría la atención si se llevara alguna con él. También serían una carga, por lo que probablemente deberían dejarse aquí. O tal vez debería llevar una o dos. Era algo desagradable para un rey como el llevarlas, pero no deberían ser una carga si lo hacía. No me importa llevar conmigo a una mujer que sepa cocinar. Y no se sabe cuándo podré volver a encontrarme con un elfo después de dejar este bosque. En ese caso, realmente debería llevar algo para hacer niños. Decem ajustó su respiración y se limpió el sudor inducido por el dolor. Quería evitar parecer poco real ante las mujeres. Mientras desviaba parte de su atención hacia la forma en que venía, asustado de que el no muerto apareciera de repente, Decem abrió la puerta de su habitación. Bienvenido de nuevo. La voz indiferente de una mujer lo llamó. Decem inmediatamente se enojó. Pensar que una mujer que probablemente raspó la cabeza por él hasta ahora se atrevió a ser tan indiferente. Sintió que se burlaban de él por sufrir una derrota a manos de sus nietos. Sin embargo, esa ira pronto se calmó en el instante en que vio la situación de la habitación. ¿Qué era de color rojo? Su habitación estaba pintada completamente de rojo. Era sangre. El olor a sangre era tan denso que ni siquiera podía comenzar a describirlo. Probablemente no lo notó fuera de la habitación porque su nariz se había distraído con el olor de su propia sangre. Los restos de las mujeres que se suponía que debían estar aquí estaban esparcidos por la habitación y se colocó una sola silla en medio de ellos, probablemente intencionalmente, con una mujer sentada en ella. Él no la conocía. Llevaba una armadura completa de aspecto espléndido, llevaba un casco en una mano y sostenía un bastón de aspecto misterioso con tres hojas curvas empapadas de sangre en el extremo de la otra. No podía entender qué método de uso tenía en mente el creador de esta arma cuando la hizo. La mujer no le parecía una elfa, pero al mismo tiempo, su rostro tenía indicios de características élficas. Entonces, ¿era ella una elfa? Y sobre todo, esos ojos. Encantada de conocerte, padre. La mujer sonrió con claro desdén. Finalmente llegó a la única conclusión posible. Ya veo. Así es como es, entonces tú eres la madre de esos niños, la expresión de la mujer se puso rígida por un momento antes de volver a sonreír inmediatamente. Sí, tienes razón. La madre de esos niños. ¿Esas heridas, así que fuiste derrotado por ellos, son tan fuertes? ¿Qué habilidad de ellos te hizo perder? Dime, padre. Empezó a abrir la boca, pero se detuvo. No tenía tiempo para seguirle el juego, ya que claramente estaba perdiendo el tiempo. Inmediatamente giró sus talones, tratando de alejarse de la habitación. No te dejaré. El dolor recorrió sus piernas, haciéndolo caer al suelo. Mirando hacia abajo, vio que la hoja que se extendía desde la extraña arma le atrapó las piernas. Lo hizo tropezar y fue arrastrado de vuelta a la habitación por las piernas. Se abrieron nuevas heridas en sus piernas y comenzó a sangrar de nuevo, pero eran triviales en comparación con la herida en el pecho de ese no muerto o el daño que recibieron sus piernas cuando huyó de ellos. Pero, él no podía entender. Había habido cierta distancia entre los dos. A pesar de eso, inmediatamente lo alcanzó y atacó sus piernas. Es como si esta mujer, su propia hija, fuera mucho más rápida de lo que él podría ser. Sintió una fuerte presión sobre su espalda. La mujer lo presionaba con los pies. Decem no podía ponerse de pie. ¿Significaba esto que ella era mucho más fuerte que él? ¿O era algún tipo de habilidad especial? ¿Tu herida en el pecho fue causada por una cuchilla, que pasa con las de tus piernas? Escuché que usas un elemental de tierra, entonces, ¿dónde está eso? Disparó preguntas en rápida sucesión. No podía sentir una pizca de tensión en su voz. Era cierto que Decem estaba profundamente herido. También era cierto que perdió a Vigimes, pero eso no significaba que fuera débil. Todavía tenía su fuerza física, que fácilmente podría matar a cualquier ser vivo por aquí de un solo golpe. Este Decem, que había perdido a Vigimes y que sólo podía confiar en su fuerza física, trató de correr con todo su poder. A pesar de que estaba adormecido por el dolor, no había forma de que la mujer pudiera atraparlo. Pero tenía que reconocer la realidad. Esta mujer lo superó en fuerza bruta, pero aún quedaba una duda. No recordaba haber tenido un hijo con habilidades tan altas. Movió la cabeza para ver a la mujer que lo empujaba hacia abajo. Tal como pensaba, él realmente no la conocía, y su rostro se sentía un poco raro para una elfa. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás haciendo esto? Esa era una duda genuina desde el fondo de su corazón. La mujer se rió a carcajadas con desdén. Los fuertes pueden hacer lo que quieran con los débiles, me equivoco. Ella tenía razón. Ese era el principio por el que Decem había vivido hasta ahora. Esa es la moralidad de los animales salvajes, pero es una ideología adecuada para los salvajes que viven en el bosque sin una civilización adecuada. Dijeron eso las mujeres que habían estado aquí. La mujer dejó escapar un gran suspiro como si estuviera tratando de expulsar el calor que se acumulaba en su interior. Y en ese instante, la fuerza que lo presionaba se hizo más fuerte. No podía respirar por la presión. ¿Por qué no respondes primero a mi pregunta anterior? Espera, ¿la olvidaste? ¿Te estás volviendo senil? La presión sobre la aumentó gradualmente hasta el punto en que Decem ya no pudo soportarlo. Podía escuchar las entrañas de su cuerpo crujiendo. Su boca, abierta para tomar aire, no podía hacer nada más que expulsar aire. La presión disminuyó ligeramente después de que ella chasqueara la lengua, pero no lo suficiente como para que él pudiera escapar. Decem todavía tenía que poner todo su esfuerzo solo para tomar un respiro fresco. ¿Qué ataque te hirió así? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Desde el momento en que conocí a esos niños, es lo peor, pero ¿por qué esta mujer está interesada en las heridas? ¿No sabe lo que hicieron sus hijos? Son nigromantes que comandan a varios muertos vivientes, no, tal vez, es diferente, pensar que tres personas, sus hijos y nietos, que lo rivalizaban, no, que lo superaban, aparecieron al mismo tiempo, no, tal vez hay una razón diferente detrás de esto. Ya veo. Pensé que eran mis nietos, descendientes, pero si son parientes consanguíneos, hay otra posibilidad, quizás sean de mi padre, imposible, estos son mis medios hermanos, ¿no era esa la respuesta más lógica a todo esto? Su padre era un héroe élfico que era el esgrimista más fuerte. Fueron llamados los ocho reyes de la codicia no como alabanza, sino como desprecio, porque eran más fuertes que nadie. Los débiles trataron de pintar sobre sus grandes hechos y destruir su gloria a través de tales actos insignificantes. Decem no logró heredar el talento de esgrima de ese gran linaje, pero tal vez esta mujer sí lo hizo. ¿Entonces? ¿Habla pronto o te mataré? De acuerdo, hablaré, así que por favor alivia la presión. Quería gritar, pero no podía vocalizar. Escuchó que algo se rompía dentro de su cuerpo mientras un dolor agudo se extendía por su pecho. Su cuerpo se puso rígido por el dolor que sentía como si le estuvieran arrancando las entrañas mientras inconscientemente clavaba las uñas en el suelo. Nunca sentí ni una pizca de lástima por mi madre desde entonces, pero, pensar que me concibió después de ser violada por un imbécil, sí, la compadezco un poco. Cuando creyó oírla hablar sola, la presión sobre la pierna que lo aplastaba aumentó aún más. Podía escuchar las cosas dentro de él rompiéndose una tras otra, revitalizando el dolor que sentía antes con cada instancia. Podía saborear la sangre que brotaba de su garganta, pero incluso si quisiera dejarla salir, a lo sumo podía hacer un goteo por su boca. Fue sofocante, asfixiante y doloroso. ¿Por qué tuvo que pasar por esto? A pesar de que no hizo nada malo en absoluto. Decem luchó con todas sus fuerzas. Solo una sola respiración estaría bien, pero no pudo liberarse. Sus luchas no tenían sentido frente a una brecha abrumadora en el nivel de su fuerza. Morirá. Él morirá. No había pasado mucho tiempo desde que tuvo pensamientos similares, pero esta vez fue más fuerte. Asustado. Él estaba asustado. Sofocante. Fue rígido. ¿Por qué él? Esto es realmente irritante, debido a este idiota, yo, mi madre, os curo. ¿Por qué? Las lágrimas brotaron. ¿Por qué él estaba haciendo cosas tan crueles? De verdad, de verdad. No podía respirar. Él no quería morir. Alguien. Ayuda. De repente, su conciencia volvió, pero eso no significaba que el dolor desapareciera o que pudiera respirar. ¿Qué? Algo pasó. ¿Tu cuerpo se hinchó? De verdad, qué terco. El sonido de todos sus huesos rompiéndose a la vez. Dolor. Algo. Pasó. El mundo se oscureció para Decem una vez más. Al igual que su ideología, ¿verdad? Cosechas lo que siembras. Pero es un poco desafortunado. Quería atormentarte más antes de matarte, ya no se podía ver un tic de su padre relacionado con la sangre. Ceci movió su mirada hacia los cadáveres de las elfas a su alrededor. Ahora que lo pensaba, realmente no necesitaba ir tan lejos. Sería una mentira decir que su odio hacia su madre no fue un factor para que las matara a todas. Sin embargo, sobre todo, no deseaba que el país que amaba hiciera las mismas cosas que este bastardo, cuya existencia en el mismo mundo que ella le provocaba náuseas, había hecho. Ella pensó que estarían mejor muertas, así que hundió a estas elfas en un mar de sangre. Esas personas, que pensaron con optimismo que estos elfos podrían haber alcanzado la felicidad en otro lugar, probablemente no entenderían las acciones de Ceci. De manera similar, Ceci tampoco podía entender a ese tipo de personas. Ceci de repente miró hacia la entrada. Se podía ver a una chica elfa oscura en el hueco de la puerta aún abierta. No había duda de que ella era una de «esos niños» que arrinconaron al rey elfo. Al ver la marca de la realeza en esos ojos, cada uno de un color diferente, Ceci dejó escapar un pequeño suspiro. Decem confundió a Ceci, a quien nunca había conocido, con su madre. Entonces, ésta debería ser su nieta, la sobrina de Ceci. Un poco sorprendida por su propia renuencia esperada a matar a esta niña, Ceci pateó al rey elfo, ya muerto por haberle hundido el pecho, hacia la niña con toda su fuerza. La gente común, no, ni siquiera los extraordinarios deberían haber podido evitarlo, sin embargo, la chica lo hizo, simplemente saltando a un lado remilgadamente. El cadáver golpeó la pared opuesta y se convirtió en una flor sangrienta con un fuerte sonido. Pensar que lo evitó, su habilidad física debería ser comparativamente alta. Sin embargo, la herida de ese tipo parecía ser de una espada, la niña, su sobrina, sostenía un bastón negro, un arma para golpear. Una mirada a la herida de ese tipo fue suficiente para saber que era de un arma diferente. De hecho, dijo, esos niños, por lo que debería haber uno más al menos. Sin embargo, también había elementos mágicos que podían crear espadas de magia o podían transformarse en espadas. No podía descartar la posibilidad de que esta chica fuera la que hirió al rey elfo. O tal vez el otro niño causó la herida en el pecho mientras ésta le destrozó las piernas, con su bastón, o magia. Pero, ¿por qué esta chica elfa oscura hirió al rey elfo? No, había muchas cosas por las que odiarlo. Quizás ella era la misma que Ceci, heredando el odio de su madre por el rey elfo. Este podría ser el caso, especialmente porque parecía demasiado joven para tener su propia razón para odiar al rey elfo lo suficiente como para herirlo tan gravemente. También era posible que ella simplemente lo lastimara mientras jugueteaba, pero las circunstancias ahora negaban esa posibilidad. A pesar de que ya estaba muerto, la niña evitó el cuerpo que pateó en lugar de intentar recuperarlo. Disculpa, ¿esto, de dónde eres, Onesan? Muy tímida, una linda chica que era una fantasía masculina hecha manifiesta. Ella era de un mundo diferente en comparación con Ceci, una chica así le hizo una pregunta. Pero una sola mirada le bastó para ver que la niña era diferente por dentro. La chica no parecía estar asustada por el cadáver del rey elfo detrás de ella o por la masacre hecha por Ceci en esta habitación. Todavía puede comportarse así después de evitar mi ataque. Es muy probable que su timidez sea solo un acto, eso me vuelve más cautelosa. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debería responder a la pregunta del oponente? Si era posible, quería evitar una batalla y alimentar su información falsa mientras se tomaba su tiempo para obtener la mayor cantidad de información posible del otro lado. Pero eso era imposible. Las palabras del rey elfo implicaban que había múltiples enemigos. En caso de que ésta fuera la que hirió al rey elfo, el hecho de que no había ni una sola gota de sangre sobre ella, aunque se hubiera curado, significaba que había una brecha abrumadora entre la fuerza del rey elfo y esta chica. Incluso si esta chica no fue quien lo hizo, considerando que ella fue elegida para ser la que lo persiguiera, ella y sus camaradas no deberían ser tomados a la ligera. No sabía qué tan fuertes eran, pero incluso Ceci estaría en peligro si dejaba que se reagruparan. Esta era su oportunidad de lidiar con la chica a solas antes de que llegaran sus camaradas. En lugar de reunir información, debería tomar la iniciativa y derrotarla aquí en una batalla corta y rápida. La idea de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo es solo optimismo. Es más probable que tengas razón si los tratas como un nuevo enemigo en su lugar. Pensó por un momento y luego, con una sonrisa para aliviar la precaución de su oponente, Ceci finalmente respondió. Buenos días. Soy alguien del reino hechicero, pero ¿y tú? Está sola. La cara de la chica se contrajó un poco. Su actitud tímida no cambió, pero se sentía un poco como si estuviera pensando en algo. No puedo leerla. He cometido un error. Debería haber hecho una pregunta para liderar la conversación. Con esta reacción, no puedo leer si ella no sabe sobre el reino hechicero, si es de allí, o si lo ve como un enemigo. Teniendo en cuenta que ella no me atacó de inmediato, la posibilidad de que ella sea hostil al reino hechicero se redujo un poco, pero tal vez solo se está demorando como yo para recopilar más información, tal vez hubiera tenido una reacción diferente. Si hubiera mencionado el estado del consejo en su lugar. Mencionó el reino hechicero porque había información de que el rey hechicero tenía un elfo oscuro como uno de sus criados. No obtuvieron esta información enviando espías a la organización interna del reino hechicero. Fue porque el astrólogo de las mil leguas había confirmado la presencia de una chica elfa oscura junto al rey hechicero en la batalla contra el reino en las llanuras de Katze. Hicieron un informe detallado sobre el rey hechicero y sus fuerzas después de usar ilusiones para recrear la escena que vio el astrólogo de las mil leguas. También vieron a la elfa oscura que era la única que lo atendía a través de las ilusiones, pero no pudieron ver su rostro claramente debido a lo borros que era la ilusión. Eso era algo que no se podía evitar. La astróloga de las mil leguas no podía desviar su energía para recordar a una sola persona ya que tenía que observar todo el campo de batalla. Además, lo que sucedió después la impresionó tanto que mucha otra información se le había ido de la cabeza. Al recordar esa imagen vaga, se sentía como si esta chica no fuera la misma que la elfa oscura que seguía al rey hechicero en ese entonces. Ambos sostenían un bastón negro pero la armadura que usaban era completamente diferente. Bueno, también estaba el hecho de que no recordaba nada excepto el equipo porque la ilusión era de muy baja calidad. Si esta chica realmente fuera del reino hechicero, ¿qué habría elegido ponerse cuando planeó venir aquí? La respuesta, ella habría estado completamente preparada como lo estaba Ceci. Este era un campo de batalla. Cualquier cosa podía pasar aquí por lo que era imposible que alguien apareciera con su atuendo habitual. Incluso el equipo defensivo que usaban Kaire y el astrólogo de las mil leguas fue elegido solo por su habilidad, sin tener en cuenta el hecho de si les convenía o no. Dicho esto, las llanuras de Katze también habían sido un campo de batalla. Las personas verdaderamente fuertes generalmente no usaban múltiples conjuntos de equipo de batalla serio. Eso se debió a que un equipo excelente era una necesidad para ascender a niveles más altos de fuerza y necesitarían pulir su habilidad con una sola pieza de equipo para eso. Por ejemplo, hubo alguien hábil con un garrote al que se le dio un hacha después de que fue reclutado en las Escrituras Negras, tuvo que pasar años para dominarla. Siguiendo esta lógica, la chica del reino hechicero y la anterior a ella deberían ser personas diferentes, pero había demasiadas cosas en común entre ellas para llegar a esa conclusión. Es por eso que Ceci hizo una pregunta sugerente para obtener información de su reacción, pero no obtuvo nada a cambio. Sin embargo, soy mejor cegando con esta guadaña, pensó Ceci y fortaleció ligeramente su agarre en la gran guadaña. Y también estaba el hecho de que la chica no era humana. Ceci podía diferenciar principalmente entre las caras de sus compañeros humanoides, pero no era perfecta en eso. Había algunas cosas que uno no sería capaz de percibir si no fueran de la misma raza, por lo que las otras razas tendían a parecerle todas iguales. Sí. Estoy sola, ya veo. Entonces probablemente todos estén preocupados por ti. Ella miente tan fácilmente con una cara tan linda, absolutamente diferente de cómo se ve. En ese caso, es muy probable que cualquier información que pueda obtener de ella sea falsa. No sirve de nada continuar con esta conversación cuando ya sé que ella tiene otros aliados aquí. Primero, debería incapacitarla por la fuerza y mudarme a un lugar diferente. Es mejor sacarle la verdad más adelante, ya sea por medios mágicos o por medio del dolor físico. La niña levantó tímidamente la mano que no sostenía el bastón para tocar el collar que colgaba de su cuello. Un comportamiento como ese no estaba nada fuera de lugar. Parecía que su mano estaba buscando algo a lo que agarrarse para calmar su malestar. Uno podría llamarlo una acción tímida y femenina, pero Ceci, que sintió la desconexión entre la apariencia de la niña y su verdadero yo, no lo pensó así. Ceci redujo la distancia entre ellos en un solo movimiento, más rápido de lo que el chasquido de su lengua podría disiparse en el aire. Mientras se ponía el casco, balanceó el arma que sostenía, la guía de Keren, para rozar el suelo en las piernas de la niña. Si pudiera, le cortaría las piernas. Un ataque sin restricciones con toda su fuerza detrás de él, un ataque que incluso el hombre que era el más fuerte de sus camaradas encontraría difícil de evitar. Ese ataque. Fue desviado hacia atrás por la chica que plantaba el bastón a sus pies. El arma que podía cortar fácilmente incluso el acero fue desviada, pero Ceci no se sorprendió. Esperaba esta posibilidad, pero el hecho de que el ataque a todo potencia de Ceci ni siquiera pudiera hacer que la mano de la chica se estremeciera estaba más allá de sus expectativas. Después, así que ella es de tipo marcial. Ahora tiene una pista sobre las clases impartidas por la chica elfa oscura. Espera un minuto, ¿un guerrero ligeramente equipado? De ninguna manera, aunque no está confirmado que el rey elfo fuera su único hijo, su apariencia, tanto los elfos oscuros como los elfos tenían la misma vida útil, por lo que la velocidad de su crecimiento también debería ser la misma. ¿Qué estás haciendo tan de repente? ¿Es posible que ella fuera de un linaje diferente? Estoy pensando demasiado en ello. Parecía que la chica elfa oscura estaba murmurando algo, pero Ceci continuó blandiendo su guadaña, tratando de pensar. Ya había decidido luchar contra ella. A partir de ahora, ya no había necesidad de hablar, excepto si quería ganar tiempo o si había ganado. Ceci irrumpió en el corredor, persiguiendo a la chica que saltó hacia atrás. Girando la gran guadaña en un amplio arco para acumular mucha inercia detrás de ella, Ceci golpeó los tobillos de la chica. Balancear una guadaña tan grande significaba que, naturalmente, golpeaba el suelo y las paredes en el camino, pero eso no era un problema. El arma que una vez tuvo el dios salvador de la teocracia, no, de la humanidad, Sursana, fácilmente podría partir las paredes y el suelo a su paso. Hubo una ligera resistencia, pero apenas frenó la gran guadaña. Pero fue desviado. Otra vez. Y otra vez. Los tres ataques que se sucedieron como un rayo golpearon en el mismo lugar. Todos ellos fueron detenidos por el bastón negro que sostenía la niña. Sus paradas no eran exactamente elegantes, pero el poder explosivo en ellas era enorme. La velocidad del rayo de la chica estaba al mismo nivel que ella sin duda. ¿Ella es bastante buena, un guerrero de mi nivel? Esto es malo. Estaré en desventaja si ella está completamente enfocada en la defensa. Ella ya entendió algo de este breve intercambio. Según las palabras del rey elfo, el oponente tenía aliados. Si también estuvieran al nivel de esta chica, entonces Ceci sólo podría poner todo su esfuerzo en escapar. Sin embargo, sería superficial pensar que ella podría huir fácilmente sólo porque el rey elfo había logrado escapar. Si el oponente no fuera un idiota, ahora tendría algunas contramedidas después de dejar escapar al rey elfo una vez. Eso significó. Me ocuparé de ella aquí en una batalla corta. Matarla ya no se puede evitar. Dependiendo de la situación, podría regresar con su cadáver e intentar resucitarla. Ceci trató de reprimir su impulso de mirar el ombligo de la niña. A pesar de usar una armadura de metal similar a un vestido, su ombligo liso y plano estaba expuesto a los elementos. La niña estaba exponiendo audazmente un lugar lleno de órganos importantes, un lugar que se considera vulnerable. Dicho eso, pensar que podría herirla profundamente al atacar allí era demasiado optimista. En general, se podría decir que la defensa de la armadura es una suma de la magia infundida en ella, el metal utilizado para forjarla y sus habilidades especiales. Como mínimo, ese abdomen aún debería estar protegido por la fuerza del poder mágico en la armadura. Aún así, carecía de protección del material utilizado para forjar la armadura. No había duda de que la defensa allí era más débil en comparación con otras partes. Entonces, ¿por qué estaba usando tal cosa? Probablemente estaba liderando los ataques del oponente al exponerlo intencionalmente. Es muy posible que esto fuera una trampa en espera. A pesar de darse cuenta de eso, Ceci no pudo evitar esperar un poco matar a la chica con un solo golpe apuntando a esa área. Por eso estaba haciendo todo lo posible para no mirarlo. Poder de Gaia, la chica de repente lanzó un hechizo, haciendo que Ceci abriera los ojos. Ah, magia, no eres una clase marcial. No, no, no es que no haya clases marciales a las que les vendría bien un poco de magia, pero... Ceci podría usar un poco de magia divina, pero nunca ha oído hablar del hechizo que usó la niña. No la afectó, por lo que es posible que fuera magia de fortalecimiento propio. Si la clase principal de la chica era marcial y ella solo sumergió ligeramente los dedos de los pies en las clases de lanzador, entonces no debería preocuparse mucho. Aún así, sería un problema serio si su clase principal fuera en realidad un lanzador. Ser capaz de elegir cualquier enfoque a través del uso de innumerables hechizos haría que la chica fuera mucho más flexible que un guerrero dedicado para lidiar con una amplia gama de situaciones. Si la suerte no estaba del lado de Ceci, era muy posible que la chica revirtiera la situación con una magia increíble. El conocimiento de Ceci sobre estos hechizos carecía de detalles, solo los llamaba magias asombrosas, porque no sabía demasiado sobre los lanzadores de magia. Por eso tenía que estar aún más en guardia ahora. En su experiencia, incluso ser capaz de curarse un poco, como ella misma, era suficiente para afectar el curso de la batalla. Asumiendo el peor de los casos posibles, que ella no fuera una guerrera, ¿qué tipo de lanzadora de magia podría ser la chica? No tenía pruebas absolutas, pero al considerar su breve intercambio de ataques, probablemente no era una lanzadora arcana. Habría sido más débil en su intercambio cuerpo a cuerpo si fuera algo así como una lanzadora arcana ordinaria. Era más probable que fuera un druida o un sacerdote, el tipo de lanzador que era comparativamente mejor en el combate cuerpo a cuerpo. También podría ser simplemente una lanzadora de magia típica, o de otros tipos. La magia psíquica era una de ellas, pero desafortunadamente, Ceci tenía aún menos conocimiento sobre esos lanzadores. No tendría fin si continuaba con sus conjeturas por este camino. Estaba bien mantenerlos en un rincón de su mente y estar en guardia contra las posibilidades. Y, teniendo en cuenta que ella era una elfa oscura, lo más probable era que fuera una druida, más aún dado que estaba relacionada con ese rey elfo. Desafortunadamente, Ceci no podría hacer mucho si realmente fuera una druida. Entonces, en cambio, activó una de las dos habilidades especiales que aprendió al dominar la clase inquisidor. Lo activó en caso de que la chica fuera algún tipo de sacerdote que pudiera usar magia de alto nivel que Ceci no conocía. Denunciar hereje. Esta habilidad hizo que los sacerdotes que adoraban a un dios diferente gastaran un poco más de maná de lo habitual cuando usaban magia a su alrededor. No mostraría efectos claros de inmediato, pero lentamente comenzaría a obstaculizar al oponente en una batalla prolongada o si usara hechizos más fuertes. No planeó extender esta batalla, pero decidió usarla de todos modos en caso de que el oponente saliera lanzando un hechizo de alto nivel tras otro. Usar una habilidad como esta que apuntaba a un solo efecto muy específico probablemente era un desperdicio cuando no estaba segura de las habilidades de su oponente, pero tales habilidades eran inútiles y no se activaban al comienzo de la batalla de todos modos. Forma elemental, tierra. La niña lanzó otro hechizo desconocido para Ceci, convirtiendo su piel en un tono marrón claro. Cambiar el color de la piel probablemente no fue lo único que hizo ese hechizo. También pensó que tal vez la chica estaba mostrando su verdadera forma, que originalmente no era una elfa oscura sino una raza diferente, pero es inútil teorizar sobre eso. Ella no debería quedar atrapada en preguntas que no tenían respuestas cuando estaba en una batalla con su vida en juego. Tales lagunas en el conocimiento deben evitarse. Lo mismo sucedió con la magia. Cuando no sabía lo que hacía un hechizo, era mejor mantener sus conjeturas al mínimo. Ceci activó otra habilidad como la anterior. Sentenciar hereje. Fue la otra habilidad especial que obtuvo al dominar inquisidor. Este también tuvo un efecto similar en el sentido de que aumentó la tasa de fallas al activar un hechizo. Naturalmente, el maná se gastaría incluso si el hechizo no se activara. Como terminó usándolos a ambos, no podría usar ninguna otra habilidad de inquisidor hasta que se agotara su tiempo activo, pero no se pudo evitar. Todavía tendría la durabilidad física y la resistencia contra la magia que le otorgaba la clase inquisidora, por lo que sería tolerable. Ceci planeó una pelea rápida, pero la batalla tomó una dirección diferente a la que esperaba. La situación actual no era lo que ella tenía en mente. Para Ceci, todos los caminos hacia la victoria se dividían aproximadamente en dos categorías, restringir al oponente empujando continuamente su ventaja hasta que fuera aplastado, o protegerse contra los ataques del oponente mientras cerraba gradualmente sus vías de ataque para aplastarlos. Sin embargo, la niña salió ilesa de los ataques de Ceci, convirtiendo su plan para decidir la victoria en un solo golpe en una batalla de desgaste, donde cada lado se turnaba lentamente para poner sus cartas en juego. Aunque era irritante, Ceci tuvo que reconocer que la chica era la que tenía el control del campo. Si así era como iba a ser, entonces seguiría el guión del oponente y esperaría una oportunidad para descarrilar sus planes. Bueno entonces, por favor discúlpame. Quizás dos hechizos solos fueron suficientes para ella o porque no podía usar más de dos, la chica agitó su bastón con una disculpa. Cayó con tal velocidad que el cabello de Ceci se puso de punta al instante. Ella se estremeció. No porque la velocidad de su ataque fuera increíblemente rápida, sino porque sintió que el corazón de la niña no estaba en la disculpa. No había ningún indicio de ello ni en su tono ni en su expresión. Es como si se estuviera disculpando por orden, como una especie de marioneta. Ni lo pienses. Eso no es lo importante. El ataque que caía sobre ella era más apremiante en este momento. Este ataque no estaba a la altura de sus estándares y, como había asumido, la niña era una guerrera. Era demasiado simple, sin siquiera un intento de finta. Fue imposiblemente rápido, pero fue bastante fácil recibirlo o evitarlo. Ceci eligió recibirlo. Se había hecho una idea general de las habilidades de evasión y parada de su oponente, así que esta vez mediría su fuerza. La fuerza de Ceci aguantó fácilmente el ataque, o eso era lo que esperaba. Demasiado pesado. Debería haber sido capaz de recibirlo fácilmente, pero en cambio, tanto sus codos como sus rodillas estaban doblados por la fuerza. Forzado hacia abajo, el bastón se acercó a su frente. Ceci apretó los dientes y con un enérgico HNGH, lo apartó con todas sus fuerzas. A pesar de que el arma fue empujada hacia atrás, la chica no perdió el equilibrio en absoluto. Sin embargo, el retroceso del bastón hizo que la chica se abriera de par en par. Una oportunidad. Tratando de no mirar su ombligo indefenso, Ceci activó varias artes marciales. Gran zancada de viento, golpe de brazo de acero, perforación mayor, aumento de habilidad mayor, sentido de posibilidad mayor. Fue por este momento que se abstuvo de usar artes marciales antes. Su velocidad, agilidad, daño de su ataque, daño perforante y fuerza aumentaron junto con su sexto sentido que se agudizó al extremo. Ella estaba apuntando a un solo lugar. Su ombligo, que parecía tan indefenso. Tal vez era una trampa, pero ella confiaba lo suficiente en su habilidad para atravesarla si había una. Y, sobre todo, no pudo resistir la esperanza de poder herir a la chica lo suficientemente grave como para cambiar completamente el rumbo de la batalla a su lado. Ceci tenía una razón para resolver esta batalla rápidamente. Ella redujo la distancia entre ellos a la velocidad del rayo y balanceó su arma tan rápido que el sonido dejado por la guadaña cortando el aire no pudo alcanzar la hoja. Luego golpeó directamente el suave ombligo de la niña. La súbita aceleración de Ceci debido al aumento de sus habilidades sorprendió a la chica, quien no pudo defenderse a tiempo. Después de cierta resistencia que fue más de lo que esperaba, lo suficientemente fuerte como para hacerle dudar si era realmente piel, su guadaña se abrió paso y atravesó suavemente su piel. Sí. Ella no pudo evitar sonreír. Ceci tenía una clase llamada verdugo. Aumentó enormemente el daño de un golpe crítico y, a veces, incluso mató al oponente de un solo golpe. Originalmente, también tenía la capacidad de profundizar las heridas de las armas cortantes, pero debido a que usó la hoja del medio para perforarla en lugar de cortarla con las hojas crecientes que se extendían hacia los lados como alas, esa habilidad no se activaría en este caso. Aún así, este ataque debería haber dañado considerablemente a la chica. Sin embargo, su expresión alegre pronto se volvió seria. La sensación que obtuvo de su arma fue demasiado extraña. Especialmente porque no podía sentir la sensación de que le cortaban las entrañas. Antes de que pudiera entender la razón, una silueta negra apareció en su visión periférica. Contraataque instantáneo. Pero fue demasiado tarde. Demasiado tarde a pesar de que fue solo por un momento, el hecho de que ella se quedó atrapada sintiendo su arma fue un error. Un fuerte sonido resonó. Su cabeza recibió un fuerte golpe del arma con una fuerza tremenda detrás de ella. Inmediatamente usó la supresión del dolor y saltó hacia atrás una gran distancia usando gran zancada de viento. Al mismo tiempo, retiró con fuerza la gran guadaña, infligiendo más daño a la chica en el proceso. Su cuero cabelludo probablemente se había partido por el fuerte golpe cuando la sangre comenzó a gotear por la cara de Ceci. A pesar de que estaba suprimiendo el dolor con un arte marcial, solo mover la cara fue suficiente para que el dolor la atravesara y la mareara. Ceci vestía la armadura del conocido como el dios del viento. A pesar de eso, recibió suficiente daño como para que sus piernas se volvieran inestables. Había pasado mucho tiempo desde que fue herida hasta tal punto. Recuperación pesada. Mientras mantenía la distancia suficiente para que la oponente no pudiera alcanzarla en un solo paso, Ceci lanzó la magia de mayor nivel que podía usar para curarse a sí misma. Estaba lejos de curarse por completo, pero debería ser lo suficientemente bueno como primeros auxilios por el momento. Mientras lanzaba el hechizo, continuó observando a la niña, protegiéndose contra un ataque de seguimiento. Y luego abrió mucho los ojos. Dejando a un lado el asunto de sus entrañas, el abdomen de la niña ni siquiera sangraba. Aún así, no es como si estuviera completamente ilesa, evidente por su rostro retorciéndose de dolor y la gran herida en su piel de color tierra. Doloroso. La chica sacó un pergamino de la nada y lo activó. Curar. Es un hechizo de un nivel más alto que el que ella usó. Sexto nivel, que pergamino, esto es malo. Probablemente curó la mayor parte de su daño con eso. No sé cuánta salud le queda, pero probablemente yo sea la que tenga más daño sin curar. Y, la sensación de ese abdomen, considerando esa dureza extrema, realmente era una trampa. La defensa provista por el encantamiento de la armadura probablemente tenía el atributo de negar los golpes críticos en esa parte, pero parecía que la chica todavía sentía el dolor de ser apuñalada en el estómago. La trampa funcionó espléndidamente dirigiendo los ataques de su oponente hacia esa parte, pero parecía que la chica tendría que pagar el precio del dolor por ello. Ceci chasqueó la lengua, preguntándose qué persona malvada podría hacer este tipo de armadura. Si sabían que iban a ser atacados allí, deberían haberle agregado resistencia al dolor. Esto no era diferente a una armadura maldita. Ceci quería rascarse furiosamente la cabeza por la irritación, pero reprimió el impulso. No quería hacer nada que aumentara el dolor, pero de todos modos no tenía la opción de hacerlo. No podía sentirse feliz de haber hecho que su oponente usara un hechizo de sexto nivel. No estaba segura de que ese fuera el último pergamino que tenía la niña. Tal vez tenía varios. En ese caso, no había posibilidad de que Ceci ganase si luchaba como de costumbre. Pero, ella tenía una carta de triunfo que podía matar a la niña, sin importar cuántos pergaminos de «curación» pudiera tener. Dicho esto, ella no debería usarlo todavía. Debería probar otros métodos primero. En primer lugar, probablemente no habría usado «curar» solo para un rasguño. Entonces, considerando que podría atacar a la chica para hacerle mucho daño, debería continuar atacando sin darle la oportunidad de usar «curar». Después de decidirse por ese plan, Ceci tomó una posición con la gran guadaña nuevamente. Mientras las artes marciales que elevaban sus habilidades aún estaban activas, se acercó a la chica con un solo movimiento. A continuación, apuntaría a las muñecas. ¿Qué? La chica no parecía que fuera a evitarlo. Anteriormente, fue porque no pudo ponerse al día con el aumento repentino de las habilidades de Ceci, pero esta vez fue diferente. Se sentía como si ni siquiera tuviera la intención de defenderse. Por un momento, el anterior intercambio de golpes apareció en la mente de Ceci, pero no había otra opción para ella excepto atacar en este momento. Hizo girar su cuerpo como un trompo justo al borde del alcance de la chica, girando alrededor de la gran guadaña con la mayor inercia posible y golpeando la parte delantera de los brazos de la chica. La hoja atravesó su cuerpo, causando que el brazo y la armadura de la chica cayeran al suelo con un chorro de sangre, o no. Las muñecas de las chicas estaban ilesas incluso después de recibir el corte que cortó fácilmente toda la armadura que había encontrado hasta ahora. Se sintió duro. Completamente diferente en comparación con su ombligo. Eso era obvio porque sus manos estaban cubiertas por la armadura a diferencia del ombligo. Aún así, era demasiado difícil incluso después de tener eso en cuenta. Tal vez esa armadura rivalizaba con las que usaban los seis grandes dioses, o tal vez ella estaba usando un arte marcial especial de defensa. Y lo más temible de todo fue que recibió el golpe con todo el poder de Ceci detrás de él con un solo brazo suyo y ni siquiera perdió el equilibrio. Pero Ceci no tuvo tiempo para pensar más. Al darse cuenta de que su brazo derecho estaba siendo apuntado, la chica sostuvo su bastón solo por su brazo izquierdo y estaba a punto de derribarlo sobre Ceci justo en ese momento. Recordando el dolor de antes, Ceci movió desesperadamente su cuerpo usando contraataque instantáneo y evasión para evitarlo. No tenía ni el tiempo ni el espacio necesarios para sacar la gran guadaña para parar eso. Pero ella no pudo evitarlo. Incluso si hubiera ajustado su cuerpo con el contraataque instantáneo, era difícil evitar el ataque incluso si usaba el arte marcial al mismo tiempo. El brazo de Ceci fue golpeado, pero ella estaba lista para recibirlo, a diferencia de la última vez. Ella fue capaz de activar un arte marcial al mismo tiempo. Refuerzo de defensa mayor. Era un arte marcial que aumentaba la defensa. Reforzar pellejo era mejor para reducir el daño, pero como semielfo, Ceci no tenía pellejo. A pesar de usar un arte marcial, el dolor del golpe recorrió las profundidades del cuerpo de Ceci. Refuerzo de defensa mayor no era más que un mero consuelo. Quizás alivió un poco el dolor en comparación con el golpe anterior, pero eso es todo. Ella ahogó el gemido que subió por su garganta porque no quería que el oponente supiera que estaba herida. Pero. Esto es malo, el intercambio esta vez confirmó las intenciones de la chica. Pensando en retrospectiva, había estado haciendo lo mismo desde el principio. La chica igualó su ataque por ataque. Parecía que la chica se lastimaría su propio puño para romperle la mandíbula a su oponente. Era posible que estuviera haciendo esto porque no podía golpear a Ceci si peleaba normalmente, pero probablemente ese no era el caso. La niña eligió intencionalmente luchar de esta manera. Confía en defender, un tanque como se doran, es por eso que dejó su ombligo expuesto, porque ella curará cualquier daño con, curar. Era sensato suponer que esta chica que rivalizaba con Ceci en su fuerza era un tanque especializado en defensa, que podía usar magia, pero era un poco mala en ataque. Sin embargo, ese golpe de antes fue demasiado fuerte para que este fuera el caso. O tal vez ese bastón era un objeto mágico de enorme poder. No podía ser cortado ni siquiera por un arma de los seis grandes dioses, así que eso era totalmente posible. Su sospecha de que esta chica era probablemente la misma que había estado al lado del rey hechicero se profundizó por segundos. Si fuera el rey hechicero, el que podía lanzar una magia tremenda y lideraba ejércitos monstruosos, era posible que tuviera un equipo tan asombroso en su tesorería que podría prestárselo a uno de sus subordinados. Después de poner un poco de distancia entre ellos, Ceci observó atentamente los movimientos de la chica mientras tomaba una postura con la gran guadaña. La niña se mantuvo firme, arraigada a su lugar, por el contrario, Ceci tuvo que saltar dentro y fuera durante todo el intercambio. Esta batalla se estaba convirtiendo lentamente en una conclusión inevitable entre un superior y un inferior. Es realmente malo, si le preguntaras quién tenía la ventaja en este momento, Ceci respondería que era la niña. Había recibido el ataque de Ceci con su cuerpo y, a cambio, golpeaba a Ceci con un solo ataque inevitable cada vez. Salud, defensa, ofensa y magia curativa, no podía entender en cuál de ellos la niña depositaba su confianza. El hecho de que la niña eligiera confiar en el método simple de intercambiar golpes con ella y curarse después demostraba que tenía confianza en sí misma, ganando si continuaba haciéndolo. Aunque también era posible que estuviera luchando intencionalmente con una discapacidad para que Ceci revelara su mano. Teniendo en cuenta que la chica no parecía tener la intención de atacar de manera proactiva, también era posible que solo estuviera ganando tiempo hasta que llegaran sus camaradas. Ceci no sabía qué tan fuertes eran los aliados de la chica, pero su adición solidificaría aún más las mareas en su contra. Esa podría ser la razón por la que esta chica eligió pelear una guerra de desgaste que cegueramente acumularía daño en ambos lados. Había poco que Ceci pudiera hacer aquí. El desarrollo ideal era vencerla en su propio juego mientras jugaba con la estrategia del oponente. Esto significaba que tendría que golpearla mientras bloqueaba todos sus golpes, pero era imposible que eso saliera como esperaba. La armadura de la chica era increíblemente fuerte, por lo que tendría que acercarse bastante a ella para poder asestar un golpe efectivo. Entonces, la chica ciertamente apuntaría a la brecha en sus defensas que se crearía mientras estaba concentrada en dar el golpe. ¿Qué debería hacer ella entonces? ¿Qué pregunta tan difícil debería usarlos? Ceci miró la gran guadaña en sus manos por un momento. Utilizada por el dios Ursana en el pasado, la guía de Keren estaba hecha de un metal que aún no había sido descubierto por la teocracia. Su extrema dureza y fuerza ofensiva eran rasgos adecuados para el arma de un dios. También permitía al portador lanzar muerte dos veces cada ocho horas. Y aún hay más. Llama no muerta, que agregaba daño de energía negativa a sus ataques. Evitación de muertos vivientes, que protegía al portador de muertos vivientes sin inteligencia. Crear muertos vivientes, que literalmente creaba muertos vivientes. Enfermedad, que podría causar enfermedad. Sueño de los no muertos, que activaba la posibilidad de destruir a los no muertos sin una resistencia especial en un solo golpe. Ojo maléfico, que te permite seleccionar una habilidad de los diferentes efectos de mirada. Máscara de la muerte, que defendía al portador de los ataques de la mirada mientras fortalecía el efecto de miedo causado por el usuario. Mano de gloria, que podría usarse de dos maneras. Podía elegir entre ellos y usarlos cinco veces cada cuatro horas. Aparte de esto, también podría convocar al no muerto especial, espartano. Era similar en habilidad a la invocación de quinto nivel, guerrero esqueleto pesado, pero con equipo superior. Sin embargo, también eran más débiles en cierto sentido porque los beneficios de las habilidades especiales no los afectarían. Esta guadaña podría crear un total de 30 cada 24 horas, con un límite de cinco activos simultáneamente. Esta arma era un objeto mágico extremadamente poderoso. Le hizo sentir que era demasiado pronto para empezar a pensar en usar sus cartas ocultas. Revelar su propia mano sin saber nada sobre la del oponente la empujaría a una posición inferior a nivel mental, lo cual no era bueno. Debería probar algunas cosas más con este simple método de lucha. Disculpa, no vienes. Ceci chasqueó la lengua ruidosamente ante la pregunta vacilante de la chica. ¿Quiere que la ataque, esta mocosa? Entonces, ¿qué tal esto? Ceci saltó hacia atrás mientras activaba un arte marcial al mismo tiempo. Después de usar, corte aéreo doble, golpe de brazo de acero y, aceleración de flujo, dos hojas de aire volaron desde el arco creado por el corte de la gran guadaña. La chica se movió en su trayectoria. Sí, en su trayectoria. Las artes marciales que producen ataques cortantes a distancia como, corte aéreo, eran generalmente más débiles que los golpes físicos. Aún así, uno tenía que estar loco para avanzar mientras los tomaba de frente sin pensarlo dos veces. No, hice lo mismo con ese niño en la escritura negra. Esto sería seriamente agotador para el estado mental de cualquiera. La chica solo hizo una expresión de leve dolor, que parecía demasiado falsa, cuando las cuchillas de Laura la golpearon. En el momento en que tuvo a Ceci a su alcance, balanceó su bastón sin siquiera tratar de ocultar su intención. Ceci logró evitarlo, pero a duras penas. Los ataques de la chica no pasaban la barra de un guerrero como de costumbre, pero siempre fueron los ataques más eficientes. Al principio, Ceci pudo evitar los ataques de alguna manera, pero ahora, incluso si estaba completamente lista, incluso el más mínimo retraso en la respuesta garantizaría que el golpe se conectara con ella. Ríe, ríe. Hazla creer que puedes ver a través de ella. Ceci frunció los labios en una leve sonrisa y comenzó a reír, lo suficientemente fuerte como para que la chica lo escuchara. Se preguntó si lo había logrado o no. Su sonrisa rígida fue golpeada de nuevo. Será malo si no conservo suficiente poder para usar evasión mayor. Trató de crear distancia entre ellas retrocediendo, pero la chica igualó su velocidad avanzando. No podía ampliar la brecha en absoluto. Espartano. Cinco muertos vivientes aparecieron como un muro entre la chica y ella. El primer golpe de la chica derribó inmediatamente a uno. Los cinco espartanos necesitarían cinco golpes como máximo, pero eso fue suficiente para ella. Ceci pateó la pared y saltó en el aire, casi rozando el techo mientras intentaba aterrizar detrás de la chica. Justo cuando pensaba que la niña había hundido un poco su cuerpo, la niña pateó el suelo con suficiente fuerza para romperlo en pedazos y saltó hacia atrás. Probablemente no le gustaba que la pincharan. Los espartanos no eran un gran oponente para ella, pero podían molestarla lo suficiente como para desviar su atención por un momento. No era como si los espartanos hubieran podido dañarla después de todo. Después de ese salto explosivo, la niña golpeó el bastón contra el suelo, creando un surco mientras se detenía rápidamente. Sus movimientos eran demasiado desordenados. Ella estaba regulando a la fuerza su explosividad con su increíble fuerza física. —¡Qué extraño, movimiento, no estás acostumbrada a todo tu poder, o no estás acostumbrada a pelear! —murmuró la chica mientras Ceci se paraba frente a ella con dos espartanos a ambos lados. Ceci transmitió, vamos, a través de sus pensamientos a los espartanos. Los intrépidos muertos vivientes rodearon a la niña al mismo tiempo. Ceci lo siguió un momento después. La niña sacó otro pergamino. Tormenta de fuego. El fuego floreció hacia afuera como una tormenta que lo abarcó todo. Las furiosas lenguas de fuego quemaron a Ceci, pero desaparecieron en un momento como si hubieran sido solo una ilusión. Sus quemaduras punzantes, sin embargo, mostraron que habían sido reales. Afortunadamente, el daño no fue tan grande, probablemente porque se activó desde un pergamino. Los espartanos todavía podían moverse, pero apenas estaban en sus últimas. Todos ellos serían eliminados si fueran golpeados por el hechizo una vez más. Ceci balanceó la guadaña horizontalmente con su cuerpo como eje y golpeó a la chica con el pomo de la guadaña. No estaba exactamente segura porque había golpeado la armadura, pero no se sentía como si la chica estuviera particularmente lastimada por el golpe. Los espartanos igualaron su ataque y arrojaron todas sus lanzas al mismo tiempo, pero un solo movimiento del bastón, lo suficientemente fuerte como para crear un vendaval, se encargó de ellos. Tal como pensaba, solo los ataques de Ceci podían alcanzar a la chica. Aprovechando ese momento, Ceci nuevamente comenzó a girar como si estuviera bailando, bajando por el suelo como una araña y atacando con un corte muy bajo a los tobillos de la chica. Mientras tanto, uno de los espartanos se dividió en dos, desapareciendo en el aire, así como así. Pero, para eso servían los monstruos convocados. Cortó con la gran guadaña como si fuera a arrancarle el tendón de Aquiles a la niña, saltaron chispas. Allí también fue duro. Incluso con golpe de brazo de acero, corte mayor y sus habilidades de clase, no parecía que el arma lograra penetrar profundamente. Pero esa no fue la única razón por la que apuntó a sus piernas. Ceci inmediatamente separó las piernas y apretó los dientes, balanceó la gran guadaña hacia arriba con todo su esfuerzo, incluso mientras permanecía clavada en las piernas de la niña. Ella estaba tratando de destruir el equilibrio de la niña. Pero, la chica ni siquiera se inmutó. Ella era como un gran árbol. Imposible. Pero, esa era la verdad. Usó todo su poder con la fuerza del oponente en mente, pero parecía que sería ella quien perdería el equilibrio y caería hacia adelante. Había demasiada diferencia entre el peso que sentía y la hermosa apariencia de la chica que tenía delante. Tal vez estaba usando alguna habilidad especial o un objeto mágico, pero se sentía como si Ceci estuviera lidiando con un árbol gigantesco que tenía sus ramas extendidas hacia el cielo. Teniendo en cuenta la respuesta que recibió, no parecía que pudiera hacer que la chica cayera sin importar la cantidad de fuerza que pusiera en ello. De repente sintió frío, sintiendo que algo malo iba a pasar. La niña probablemente encontró que la pérdida de equilibrio de Ceci era una buena oportunidad. Extendió el bastón en su mano derecha tanto como pudo y lo derribó sobre Ceci entre los espartanos que intentaban obstruirla. Un ataque con el mayor alcance y la mayor fuerza posible detrás de él, un ataque que hizo que la columna vertebral de Ceci se helara. Su postura era demasiado horrible para poder evitarlo. Los espartanos no pudieron resistirlo más de lo que lo harían unos pocos mechones de cabello, por lo que era inútil incluso si los usaba para obstruirlo. Aún así, Ceci envió una orden a espartanos a través de sus pensamientos. Inmediatamente, uno de ellos que estaba parado a su lado abordó a Ceci con su cuerpo y la envió volando. El bastón de la chica se balanceó hacia abajo como un cometa negro y el espartano que tomó el lugar de Ceci se rompió en pedazos diminutos. Mientras rodaba por el suelo, Ceci ajustó con gracia su arma y la liberó de las piernas de la niña. Con el mismo movimiento, rápidamente se puso de pie, sosteniendo la gran guadaña frente a ella como para contener a la niña. Pero la chica no siguió con un ataque a Ceci. Con un movimiento violento de su cuerpo, los vientos negros rugieron y los espartanos volaron en pedazos. En medio de los pedazos de hueso que desaparecían en el aire, la chica se paró tranquilamente, reajustando su agarre en el bastón. Entonces, ella comenzó a moverse como si acabara de recordar algo. «Debo convocar a espartanos otra vez. Pero, tengo que confirmar algo primero». Ceci comenzó a hacer girar la gran guadaña sobre ella con un movimiento deliberado. El sonido de las cuchillas cortando el aire llenó la habitación. La chica se quedó quieta, observando, adoptando una postura completamente defensiva. Poco a poco, por la longitud de un clavo cada vez, Ceci se acercó a la niña. Con la distancia reducida, Ceci respiró hondo y agitó la gran guadaña considerablemente acelerada hacia la muñeca izquierda de la chica. La chica no era lenta en comparación con las cuchillas que eran tan rápidas que cortaban físicamente el aire. En cambio, se sentía como si tuviera la intención de recibir el golpe nuevamente como una máquina mientras se preparaba para asestar un golpe a Ceci. Quizás ya se había acostumbrado a la velocidad de Ceci, ya que no vacilaba en sus movimientos. Pero, las cuchillas que originalmente separaron el aire para apuntar a la muñeca de repente se arquearon hacia arriba. Un cambio en el patrón repetido hasta ahora. Ceci estaba apuntando al cuello esta vez. ¿Moriría la chica si le cortaba el cuello? Improbable, considerando lo que sintió por los golpes anteriores. Sin embargo, su cuello estaba expuesto al igual que su ombligo. También podría ser una trampa, pero si lograba golpearla, sería muy probable que pudiera lastimarla como cuando le cortó el abdomen. Si lograba hacer eso, probablemente podría herirla lo suficiente como para cambiar el rumbo de la batalla con todas sus habilidades de clase puestas en uso en un solo golpe. Desde sus intercambios hasta ahora, Ceci entendió que ella era la mejor luchadora. Fue por este mismo momento que ella no usó ninguna finta hasta ahora, solo usó ataques simples. La chica que se acostumbró a los ataques sinceros de Ceci sería sorprendida por el cambio repentino al igual que cuando usaba artes marciales antes, y fallaría en defender su cuello. La gran guadaña cortó el cuello de la niña. Y Ceci atrapó el golpe del bastón a cambio. Ella soportó el dolor, pero aún así terminó soltando un gemido. Ceci dio un gran salto hacia atrás y luego abrió mucho los ojos. No otra vez. Ni siquiera había una gota de sangre saliendo del cuello de la niña, pero había una leve marca de corte que quedó atrás. Era imposible que la chica saliera ilesa, tal vez tenía una habilidad que anulaba los golpes en puntos vulnerables. En ese caso, muchas de las habilidades que Ceci había aprendido ni siquiera se activarían. ¿Está ella realmente viva? Tal vez. ¿Es ella una no muerta creada por el rey hechicero? La chica probablemente sintió la incomodidad de Ceci mientras vacilante presentaba una propuesta. Disculpa, ¿no quieres rendirte, por favor? Bueno, no te causaré más dolor si haces eso, y garantizaré tu seguridad después. La impresión de Ceci de eso fue, nauseabunda, como mínimo. Había sido lo mismo desde antes, pero ni siquiera podía sentir una pizca de hostilidad o intención asesina de los ataques de la chica. Si esto se podía considerar gentileza o algo diferente dependía de la persona, pero era difícil pensar que la oponente estaba siendo gentil cuando le intentaba hundir la cabeza solo porque no estaba siendo hostil o mostrando intenciones asesinas. Ceci se sintió disgustada desde el fondo de su corazón por esta chica. Podría ser su sobrina, pero Ceci no sentía ni un poco de familiaridad con ella. Si la propuesta hubiera sido por lástima o por un sentido de superioridad, podría haberse sentido desagradable, pero al menos no se habría disgustado tanto. No podía sentir tales emociones de la chica. Es razonable si ella es solo un no muerto sin emociones que solo está actuando. Sintió que todo sobre la niña era incoherente, haciéndola preguntarse si todas sus palabras y acciones habían sido un acto. Sin embargo, eso no era lo importante en este momento. Las opiniones personales de Ceci sobre su personaje eran irrelevantes. Lo importante era cómo debía proceder aquí para romper la situación y conducir a un resultado que fuera beneficioso para ella. Podría tratar de actuar como si estuviera dispuesta a rendirse si eso pudiera conducir alguna ventaja. Estoy de acuerdo. Ceci de repente se quedó en silencio. Así es. Era mejor limitarse a hablar cuando uno necesitaba ganar tiempo o cuando había ganado. ¿Y la chica estaba ganando? No. Todavía no había un vencedor claro. La chica tenía una ligera ventaja, pero eso era todo. En ese caso, ¿no podría ser que ella comenzó a hablar porque estaba ganando tiempo? Chasqueando ruidosamente su lengua, Ceci volvió a reducir su distancia a la chica. Incluso si atacaba usando artes marciales o a distancia, el oponente tenía la magia de los pergaminos. No sabía cuántos quedaban y dónde los estaba almacenando, pero asumiendo el peor de los casos, que todavía le quedaba mucho, una batalla de desgaste sería una desventaja para Ceci. Afortunadamente, se podría conjeturar que el oponente no tenía ningún medio para atacar a larga distancia excepto por los pergaminos. Si tuviera alguno, no necesitaría usar pergaminos en primer lugar. ¿Ella tiene clases de tipo pícaro que se enfocan en usar pergaminos como este? No, ella lanzó algo así como un hechizo de autofortalecimiento por sí misma, así que es muy poco probable. Ceci tampoco tenía ningún ataque efectivo de largo alcance, por lo que pensó que no había posibilidad de victoria en la lucha a distancia. Entonces, ¿qué pasa con una pelea cuerpo a cuerpo? No es una mala idea. Entonces Ceci eligió pelear así. Esta vez, Ceci apuntó la gran guadaña a la cara de la niña. Tal vez no podía dejar que su rostro resultara herido, la chica desvió la guadaña con su bastón. Incluso las manos de Ceci se entumecieron por la fuerza de la colisión. La chica contraatacó con su bastón, balanceándolo hacia abajo en un gran arco. Ceci evitó eso fácilmente activando tanto evasión mayor como contraataque instantáneo al mismo tiempo. ¿Estaban igualadas o tal vez no? Tal vez la diferencia en su habilidad como combatientes, la habilidad de predecir las acciones de un oponente y adaptar las propias para igualarlas, estaba finalmente mostrándose en la superficie, la balanza se inclinaba un poco hacia el lado de Ceci ahora. Dicho esto, sin importar la cantidad de daño que le hiciera al enemigo, la chica podía cambiar instantáneamente el rumbo con una, curación, y al final perdería con certeza. Debería usarlos aquí entonces. Ceci tenía dos cartas de triunfo. Una era una habilidad que era una forma segura de matar al oponente. La otra era una habilidad extremadamente adaptable. Podría usar este último para matar al oponente o escapar, por lo que no debería usar eso tan fácilmente. Entonces, ¿debería usar la primera aquí? La niña mostró dolor cuando fue golpeada, pero ¿realmente lo estaba sintiendo? No tendría fin si Ceci comenzara a dudar de eso. Todas las conjeturas de Ceci hasta ahora se basaron en suposiciones, por lo que todas podrían estar equivocadas. Quizás su oponente realmente era una chica linda a la que no le gustaba pelear como parecía ser. Aún así, no pudo evitar sentir una cierta sensación de anomalía en la chica. ¿Qué debo hacer? Sí, si hay otros aquí que están a la par de esta chica, no estoy segura si es bueno usarlo aquí, pero... Idealmente, quiero matar a esta chica antes de que pueda revelar su carta de triunfo, ¿es posible? Si se le preguntaba si podía hacerlo o no, solo podía responder, no sé. Si esos fueran todos los pergaminos de «curar» que tenía, entonces probablemente podría tener éxito, pero era imposible terminar esto rápidamente. Por supuesto, Ceci continuó actuando incluso mientras contemplaba. Ella cortaba continuamente con su guadaña, pero no podía hacer sangrar a la chica. Mientras tanto, estaba recibiendo contraataques del bastón de la niña. A diferencia de la chica que solo necesitaba quedarse quieta y apuntar hacia ella, Ceci tenía que saltar repetidamente dentro y fuera de su rango de ataque mientras balanceaba su guadaña, usando sus piernas para controlar la distancia mientras manejaba el arma para los ataques. Sin tal concentración al tratar de evadir y defenderse de los ataques, sería difícil defenderse de la enemiga que la estaba contrarrestando mientras estaba lista para recibir daño a cambio. Aunque a la chica le parecía bien recibir golpes en el ombligo o en la armadura, su cara era la única parte que no dejaba que Ceci golpeara. Ceci comenzó a analizar la información que había reunido hasta ahora. ¿Debería simplemente usarlo? Ganaré seguro si lo uso. El único problema era si usarlo ahora o más tarde. Intercambiaron golpes varias veces después de eso. A cambio de cortar a la chica, Ceci recibió un golpe limpio en su flanco. Quedó impresionada, el sonido de huesos crujiendo resonando a través de su cuerpo. Reprimiendo su impulso de vomitar por el dolor, Ceci forzó sus talones contra el suelo para detenerse. Ese golpe fue inesperado. Era un poco difícil incluso respirar. Aunque les cosían los costados por el dolor, Ceci hizo un esfuerzo por parecer indiferente, clavando el eje de la guadaña en el suelo y apoyándose en él. Luego cruzó las piernas, se quitó el casco y se burló para que pareciera que no estaba afectada en absoluto por el golpe de ahora. Podía hacer esto solo porque sabía que el otro lado no la atacaría de manera proactiva. Bueno, entonces no se puede evitar. Murmuró para sí misma en un tono alegre y se resolvió a ello. Ella usaría una de las cartas de triunfo para matar al oponente aquí. La chica no trató de acercarse a Ceci, quien había abierto cierta distancia entre ellas. Esa fue una gracia salvadora. Tú, me pediste que me rindiera antes, ¿verdad? Quiero preguntarte una cosa, ¿eres un no-muerto creado por el rey hechicero? Pero, ¿por qué haces esa pregunta? ¿No quieres preguntar cómo serás tratada después de la rendición? Respóndeme. No, estás equivocada. Como puedes ver, no soy un no-muerto. Ya veo, respondió Ceci y comenzó a pensar. ¿La niña no respondió de inmediato porque estaba confundida por la pregunta? ¿O porque quería algo de tiempo para pensar en una respuesta? En primer lugar, le hice esa pregunta porque no podía descifrar eso por su apariencia, aparte de eso, ignoró por completo como mencioné el nombre del rey hechicero. Pero bueno, lo que sea. No importa si es uno muerto o algo más, sin duda morirá. Ceci volvió a ponerse el casco y activó el poder con el que nació. Al guiar ese poder hacia el arma que una vez tuvo un dios, ella podría usar el mayor poder ejercido por el dios de la muerte, Sursana. Y entonces, la meta de toda vida es la muerte. Un reloj se manifestó detrás de ella inmediatamente. Esta era una de sus cartas de triunfo que sólo podía usar cuando empuñaba a esta gran guadaña. La habilidad que trajo una muerte segura. La habilidad que hacía que la muerte de uno fuera imposible de resistir. La habilidad que no había sido vencida ni una sola vez. La chica dejó escapar una voz de sorpresa. Una demostración de emoción tan honesta que incluso Ceci la encontró genuina. ¿Qué? Entonces, ¿ella no era una no muerta? Bueno, puedo entender mucho sus sentimientos. Cualquiera asumiría que estaba usando alguna habilidad misteriosa con efectos desconocidos si no supieran sobre esta habilidad. Pero, ya ves. Este reloj detrás de mí no tiene ningún efecto por sí mismo. No es más que un heraldo del poder que vendrá más tarde. De verdad, es demasiado pronto para sorprenderse todavía. Después de eso, Ceci sacó los hechizos infundidos en la gran guadaña. Y, naturalmente, el que ella seleccionó fue. Muerte. Escuchó un clic al mismo tiempo que activaba el hechizo a la chica. El reloj empezó a contar el tiempo. Ella había ganado. Ceci estaba segura de su victoria ahora. Llama Fénix. Vio un pájaro de llamas extendiendo sus alas detrás de la niña. Otro hechizo. Pero, es inútil. No sé qué hechizo lanzaste, pero una vez que usé este poder, no hay forma de que pueda seguir con vida. Derribarme antes de que pueda usar este poder es tu única oportunidad. Muerte. Generalmente era efectivo en el momento en que se lanzaba, pero cuando usaba esta habilidad especial, necesitaba 12 segundos para activarse. No estaba segura de qué pasaría si la mataban antes de que terminara el tiempo, por lo que decidió tomar una postura defensiva ahora. Quizás descubrió que su hechizo no funcionó, la chica cargó contra ella con el bastón en sus manos a una velocidad increíble. La chica que no hizo nada más que defender y contraatacar hasta ahora se volvió ofensiva, probablemente porque sintió que algo andaba mal. En esta situación en la que no sabía lo que estaba pasando, no eligió tomar una postura defensiva o simplemente observar lo que sucedería. Ceci tuvo que admitir que la chica tenía un buen sentido de batalla, pero, Ceci era mejor en técnica y captaba el flujo entre ellos. Si solo se mantuviera a la defensiva sin planear atacar, parar y evitar golpes sería bastante fácil. Por supuesto, no podía seguir evitando cada ataque indefinidamente, pero era posible hacerlo durante unos segundos. 6. Esquivó los golpes consecutivos de la niña. Incluso los héroes, no, ni siquiera los extraordinarios podían ver claramente la trayectoria de esos ataques explosivos. Era como si estuviera parada en el mismo reino que Ceci. Ceci observó a la niña por un momento, ya que su defensa no requería toda su atención y se dio cuenta de que, aunque las capacidades físicas de la niña eran bastante altas, no las estaba usando al máximo, que no estaba acostumbrada a la fuerza. 8. Esto era algo común con aquellos que eran fuertes desde el nacimiento. Debido a que las capacidades de su cuerpo eran demasiado altas, debido a que solo podían ganar a través de la fuerza bruta, tendían a ignorar técnicas más finas y cosas como leer los movimientos del oponente. La mayoría de los hombres fuertes que eran así comían el suelo cuando se enfrentaron a los verdaderamente fuertes. Todavía tenían que darse cuenta de su propia arrogancia hasta entonces. Sí. Al igual que la chica ante ella. 11. Esto es el fin. Adiós. Evadiendo otro de los ataques de la chica que habría causado una conmoción cerebral en la gente común con solo rozarlos, Ceci se despidió de la chica. La chica le provocó náuseas de una manera que era difícil de expresar con palabras, pero mirándola ahora, después de haber confirmado su victoria, era muy linda. Cuando pensó en ello, la niña aún era demasiado joven para entenderlo todo. El pecado no pertenecía a esta niña, sino a los padres que la criaron. Ceci desvió otro golpe, mientras ignoraba la posibilidad de atacar, y luego notó la anomalía. La niña no murió. Su mente se quedó en blanco por un momento. El oponente no murió por la habilidad que trajo una muerte segura. Entonces, Ceci probablemente contó mal el tiempo. Esa es la razón más probable. Excluyendo el tiempo durante su entrenamiento, esta era la primera vez que luchaba contra alguien tan fuerte. Probablemente se puso tensa y simplemente no lo notó. Contar el tiempo con precisión en tal estado mental sería difícil. Un simple error. Así que contó dos segundos más, lentamente. Pero, la niña no murió. La niña estaba haciendo enérgicamente lindos sonidos como A, I, A, que no coincidía con los temibles golpes que los acompañaban. ¿Pero cómo? Ella no podía entender. Una habilidad que mataba con seguridad absoluta. Una habilidad que mataba incluso a los no muertos y a los golems sin vida, aunque ni siquiera Ceci podía entender cómo lo hacía. Pero, no logró matar a esta chica. Sus ataques lastimaron a Ceci, por lo que no era una ilusión, pero, ¿qué más podría ser? Tal vez esa habilidad no funcionó con los elfos oscuros o con los parientes consanguíneos. O bien, tal vez el hechizo lanzado por la chica lo rompió. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué la chica sabía sobre esta habilidad? Incluso ella misma solo podía usarlo debido a su talento, no sabía todo al respecto. Fue lo mismo para las pocas personas en la teocracia que sabían que ella podía usar esta habilidad. Si hay alguien de quien se puede decir que sabe todo al respecto, no es otro que el propietario original de esta gran guadaña, Sursana. ¿Era Dios detrás de esta chica? Al ver que la niña no murió, sintió que ese pensamiento era extrañamente plausible. Si eso fuera cierto. Su cuerpo se puso rígido por la confusión y el nerviosismo, haciéndola recibir un golpe que debería haber sido evitable. Ya es suficiente. Soportando el dolor, Ceci agitó su guadaña. El ataque ligeramente imprudente cortó el cuerpo de la niña, pero el bastón cayó sobre ella antes de que Ceci pudiera ver si era efectivo o no. Empezó a ver estrellas debido al dolor, pero adelantó una pierna antes de que pudiera colapsar. Ceci comenzó a pensar desesperadamente. Su plan había fallado. ¿Qué debería hacer ella ahora? ¿Qué llevaría al mejor resultado posible? Recibió muchos golpes, pero todavía tenía algo de energía de sobra. Todavía estaba lejos de ser derrotada, pero había que pensar en los refuerzos del oponente. Tenía que decidir si continuar la lucha o huir. Entonces, si decidiera correr, ¿sería capaz de tener éxito con su velocidad? No estaba segura. En ese caso, ¿debería revelar la otra carta de triunfo? No era una mala idea, pero lo que acababa de experimentar hizo que Ceci dudara. La chica ya superó una habilidad que antes se creía invencible. Era difícil imaginar que esta habilidad también se anularía, pero tal vez la chica podría dispersarla con alguna otra magia increíble. ¿Cuántos pergaminos tiene y qué magia puede usar? Simplemente no hay suficiente información. Dudó en revelar todas sus cartas sin haber leído aún la mano del oponente. Sin embargo, tal como había pensado antes, el tiempo era el aliado de la niña y su propio enemigo aquí. Aunque todavía podía soportar el dolor, éste continuaba nublando sus pensamientos. La sonrisa de Ceci se profundizó. Las sonrisas podían ocultar por completo sus sentimientos, pensamientos y emociones de todos, especialmente del enemigo. Así que sonrió y tomó una decisión. No pensaré más. Ninguna cantidad de pensamiento es útil en esta situación sin suficiente información. Lo único que Ceci tenía claro era que además de revelar una de sus cartas, la oponente también obtuvo pruebas de que tenía una forma de lidiar con dicha habilidad. Sólo esto fue una pérdida mayor para Ceci que todo el daño que había recibido hasta ahora. Al activar la última carta de triunfo, la luz se fusionó creando otra Ceci. Ceci tenía dos cartas de triunfo. Una es una muerte segura, o para ser más precisos, su poder hizo posible sacar las cartas de triunfo de los antiguos portadores del equipo que ella sostenía. El otro era de la clase que adquirió, Valkyria menor, todopoderosa, un clon. Einer Har. Era un poco más débil que Ceci, pero aún así una invocación abrumadoramente poderosa ya que Ceci era considerablemente fuerte. La niña volvió a abrir los ojos, dejando escapar un E. de sorpresa. Sin embargo, fue Ceci quien sintió una mala premonición, encontrando la reacción de la chica similar a la que tuvo cuando reveló su primera carta de triunfo. Antes de que Ceci pudiera siquiera enviar un solo comando a su clon, el Einer Har, la niña sacó un globo. Al momento siguiente, un enorme elemental de tierra, que encontró el pasillo demasiado estrecho para estar de pie normalmente, apareció junto a la niña. Ceci estaba confundido de nuevo. Pensó que era muy probable que la chica fuera una druida, pero en lugar de usar hechizos, usó un objeto mágico para invocar al elemental. Sobre todo, porque el elemental no parecía demasiado fuerte. ¿Ella no puede invocar elementales y tampoco puede usar magia ofensiva, una druida de tipo autofortalecimiento? ¿O me estoy perdiendo o malinterpretando algo crucial? Escuché que el que usó el Rey Elfo era un enorme elemental de tierra, ¿es este? Pero, no se siente, tan grande. Se suponía que el elemental de tierra que se rumoreaba que usaba el Rey Elfo era abrumadoramente fuerte, algo contra lo que ni siquiera los extraordinarios podían ganar. Comparado con eso, el elemental ante ella era demasiado débil. Dicho esto, lo que parecía ser débil para alguien tan fuerte como Ceci podía parecer abrumadoramente fuerte para personas más débiles. Un elemental así de débil no era un gran problema. Ceci estaba bien con dejar la invocación a Inerjar y pelear contra la chica ella misma. Probablemente derribaría al elemental rápidamente, y luego serían dos contra uno. No, acabemos con el elemental juntos de una sola vez. Vamos. Ceci se adelantó y atacó al elemental con su guadaña. Inerjar hizo lo mismo. Los elementales de tierra tenían resistencia contra los ataques físicos, pero la diferencia de fuerza entre ellos era simplemente demasiado grande. Las hojas dejaron profundos cortes en su duro exterior. Naturalmente, para algo conocido por su durabilidad, uno o dos ataques no fueron suficientes para matarlo. Pero el elemental de tierra desapareció inesperadamente. Ella no entendió nada. No es como si lo hubieran derrotado. Al momento siguiente, otro elemental de tierra apareció ante ellos. Este era más grande que el anterior. ¿Qué fue esto? Ceci no se sentía como si fuera el mismo que el anterior. No me digas que es una invocación de sacrificio. Nunca escuchó de tal hechizo o habilidad especial, pero esa frase era tan apropiada para la situación que terminó gritándola. No estaba segura de si se trataba realmente de una nueva invocación, pero el elemental ciertamente era más fuerte que el anterior. Ni siquiera los extraordinarios podrían ganar contra este. Pero. ¿Puedo? ¿Es lo correcto sin embargo? Este elemental de tierra se volvería aún más fuerte después de recibir daño o después de ser destruido. Ceci pensó que eso era imposible sin importar de qué manera lo miraras, pero al mismo tiempo no estaba completamente segura. Hizo que el Einerjar esperara y observó a la chica. La niña solo estaba echando un vistazo vacilante desde detrás del elemental de tierra, y el elemental en sí no intentó atacarlos de inmediato. ¿Quién es esta niña realmente? Puedo suponer que el rey hechicero la hizo si fuera una no muerta, pero si en realidad era solo una niña elfa oscura, como ha ocultado exactamente a esa niña hasta ahora. Con este tipo de fuerza, debería haber sido más famosa, ¿verdad? ¿O estaba escondida por algún país hasta ahora, como yo? El reino hechicero fue fundado hace solo unos años. El imperio declaró que el área a su alrededor originalmente pertenecía al reino hechicero en el pasado, pero la teocracia, que existió durante mucho tiempo, sabía que era una mentira de mala calidad. Nunca hubo un reino hechicero o un rey hechicero en esta tierra en el pasado. El rey hechicero apareció repentinamente de la nada, por lo que hubo algunas teorías no confirmadas de que él era una existencia como los dioses pasados, pero, de ninguna manera, ¿verdad? Aunque, si eso realmente fuera cierto, ¿entonces esta chica es igual? No, considerando la marca de la realeza en sus ojos, era más probable que estuviera relacionada con ese tipo. ¿El rey hechicero ideó un plan para venir aquí desde un lugar lejano y unir a los no humanos después de poner sus manos sobre esta chica? Simplemente no lo sabía, y tampoco tenía pruebas. Le resultaba difícil incluso imaginar que esta chica estaba relacionada con el rey hechicero. Pero, ella debería asumir el peor de los casos aquí, que había una posibilidad de que eso fuera realmente la verdad. Si esta chica realmente pertenece al reino hechicero, entonces significa que el reino hechicero tenía al menos dos personas a la par conmigo, incluida esta chica, de ninguna manera, el rey hechicero también está aquí. Ceci comenzó a entrar en pánico. ¿Qué tan estúpida había sido? Había pensado en la posibilidad de que la chica estuviera relacionada con el reino hechicero, por lo que también debería haber pensado en esta posibilidad. Normalmente, es imposible. Ninguna cantidad de vida sería suficiente para que un rey viniera al campo de batalla donde otros dos países estaban librando su batalla decisiva. Sin embargo, ¿acaso el rey hechicero no hizo precisamente eso, yendo y haciendo lo que quisiera en el reino santo? Hizo que todos los países se dieran cuenta de que un lanzador de magia capaz de destruir ejércitos podría aparecer en cualquier lugar ahora. Además, también recibieron el informe difícil de creer de que había aparecido en la arena como gladiador justo antes de que el imperio se convirtiera en su vasallo. Entonces, era completamente creíble que vendría a este país élfico momentos antes de su caída. Ceci se reprendió ferozmente a sí misma. Sería peor si el rey hechicero estuviera aquí también, como ella había supuesto. Esta chica por sí sola ya era un problema suficiente, la adición de ese no muerto eliminaría cualquier posibilidad de victoria que pudiera haber tenido. La teocracia aún tenía que completar su análisis de la verdadera fuerza del rey hechicero, pero era difícil pensar que alguien que podía aniquilar a un ejército de más de 100.000 soldados podría ser más débil que esta chica. En la actualidad, no es más que superponer conjeturas sobre conjeturas, pero todo encajó en su lugar, todo realmente encajó. No sé a qué apunta la otra parte, pero si el mismo rey hechicero está aquí, ¿debería negociar? Si lograron robar el elemental de tierra, entonces eso era lo mismo que usurpar este país. La chica tenía la marca de la realeza, sus ojos. Si a los elfos se les mostrara eso como prueba de linaje real y se les mostrara el elemental de tierra usado por el rey elfo obedeciendo a esta chica, cegueramente doblarían la rodilla. Si también los defendieran, también serían muy populares. ¡Qué momento perfecto! ¿Qué momento, tan momento? Ceci comenzó a sentirse aún más incomodar. La teocracia había acelerado su guerra con el país de los elfos, apresurándola hasta su conclusión solo porque el reino hechicero comenzó a invadir el reino, aparentemente para destruirlo. Pero, ¿es eso a lo que realmente apuntaba el reino hechicero? De repente, sintió como si los cubos de diferentes colores del cubo de Vic hubieran caído en sus lugares apropiados, completándolo. Solo por un momento, Ceci, que nunca había experimentado ningún miedo en ninguna batalla, de repente tembló por todo su cuerpo como si estuviera llena de hielo. Sí, si todo esto había sido el plan del reino hechicero todo el tiempo, entonces todo encajaba. Su objetivo original no era el reino, sino hacer que el país de los elfos quedara bajo su dominio mientras dañaba a la teocracia. En ese caso, su invasión fue repelida en Enauru y la filtración de información sobre su invasión no se debió a que quisieran infundir miedo de su inminente perdición en la población del reino, sino para empujar a la teocracia a hacer un movimiento en el momento deseado, ¿no? No, apuntó a ambos. ¿Tratando de poner a ambos países bajo su dominio en tan poco tiempo? Increíble. Es demasiado increíble pensar que habíamos estado bailando con la melodía del reino hechicero todo el tiempo, simplemente imposible. No quería reconocerlo, pero tuvo que asumir el peor de los casos como antes. El Consejo Ejecutivo Supremo evaluó al rey hechicero como alguien a quien se debe considerar con el más alto nivel de precaución. Que, aunque estaba muy por encima del resto cuando se trataba de intrigas, su temible poder era lo que debería justificar la mayor precaución. Pero, sí, pero, si este había sido el plan del rey hechicero, entonces lo verdaderamente temible no era su poder que podía matar a cien mil soldados en un instante. Tampoco era el hecho de que comandaba subordinados lo suficientemente poderosos como para eliminar a los nueve millones de ciudadanos del reino. Era su habilidad para leer cien movimientos por delante mientras jugaba con su oponente como un títere a través de hilos invisibles, lo que más deberían temer era su mente intrigante. No tenía remedio para ello si alguien que ya es fuerte también podía planear. Eso destruiría la única arma que tenían los débiles contra los fuertes. Oh, ¿fue la demoníaca primera ministra Albedo quien planeó esto? Quienquiera que haya sido, no, espera. ¿No fueron sólo estos dos países, sino también la teocracia? ¿Están planeando acabar con los soldados desplegados aquí y declarar la guerra? Era cierto que había algunas personas que decían que no había problema sin importar cuántos soldados débiles murieran. Una persona que entró en el reino de los héroes era lo suficientemente fuerte como para superar a unos pocos miles de soldados. Pero, así es como pensaría una persona fuerte, y no lo que pensaría un ciudadano común. La teocracia ensalzó la supremacía humana y unió al país con esa noción. La intención detrás de esto era que, a menos que los humanos débiles se unieran y dieran el primer paso contra los no humanos, serían ellos los que serían destruidos en su lugar. Y hubo un buen ejemplo de ese escenario en el reino dracónico, que tenía fronteras con los hombres bestia. Sin embargo, la población común tenía la voluntad suficiente para continuar luchando si se daban cuenta de que estaban a punto de ser destruidos por esta persona hipotética con un poder tremendo, después de enterarse de que no pudieron destruir a su archienemigo, el país de los elfos, y que sus soldados fueron aniquilados en su lugar. Ceci hizo su sonrisa habitual, la que usaba para ocultar su corazón. No es que fuera feliz o que encontrara algo interesante. En realidad, su estado de ánimo era todo lo contrario. Era su desesperación por haber caído en la trampa, en el plan perfecto que habían trazado sus enemigos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tratar de dejar escapar a los soldados? ¿O escapar por mí misma para poder vivir? La muerte de la carta de triunfo más fuerte de la teocracia sería una tremenda pérdida para la nación, por lo que escapar debería ser la mejor opción. Con su atención desviada para pensar en el siguiente mejor movimiento, Ceci se quedó quieta, lo que hizo que la chica hablara. ¿Disculpe? Me estoy repitiendo, pero, ¿no te rendirás? Creo que aún no es demasiado tarde. No quiero matarte. No es una mala idea teniendo en cuenta que podría obtener información sobre el oponente. Pero. No puedo, no puedo huir. La chica levantó una voz perpleja. Comprensible. La respuesta de Ceci no coincidía con su pregunta desde el punto de vista de la niña, pero estaba lógicamente conectada dentro de la mente de Ceci. Así es. No había nada más que hacer. Si este era realmente el plan del reino hechicero, solo hay una forma de romperlo, luchar con la ferocidad de un animal herido y acorralado, matar a la chica que tenía delante y destruir el plan del reino hechicero junto con eso. La pérdida de un individuo tan fuerte descarrilaría en gran medida el plan del reino hechicero. Tal vez una trampa más perversa los estaba esperando, pero esta era su única oportunidad de frustrarla y ella era la única capaz de hacerlo en este momento. Sí. Soy la única que puede salvar a mi país. Si le preguntaran si la teocracia hizo lo suficiente por ella para que apostara su vida por ellos, sentiría emociones complicadas. Pero, de vez en cuando, había algunos humanos que le gustaban. Vio morir a la mayoría de ellos durante su larga vida, pero pensó que le importaban lo suficiente como para apostar su vida una vez por el bien del país que amaba. Probablemente moriré, pero usaré todas mis fuerzas para matarla. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Ceci tomó su decisión. Realmente pensó en retirarse por un momento, pero si tuviera que hacerlo, le gustaría hacerlo a su propio ritmo en lugar de escapar por los pelos. Había una cierta parte de ella en esta batalla hasta ahora que no se había tomado en serio matar a su oponente. No se debió a ningún sentimentalismo de su parte con respecto a que la niña posiblemente fuera su sobrina. Incluso si el oponente fuera un simple niño, le cortaría las extremidades y la ataría o la mataría sin dudarlo si fuera necesario. Pero, ciertamente, ella priorizó más irse con su vida hasta ahora. Ella lo tiraría todo por la ventana. Si ella no lo apostaba todo aquí, ¿dónde más podría hacerlo? Seguiramente mañana sería peor que hoy. Ve. Ella bramó. Einerjar atacó, siguiendo su orden. Francamente, no necesitaba haberlo gritado en voz alta. Podía dar la orden en silencio en su mente. En cierto sentido, esta fue una mala decisión que le dio información al oponente. Ceci también lo entendió. Ella gritó a pesar de eso para animarse y fortalecer aún más su convicción. Hizo que Einerjar tratara con el elemental mientras ella misma intentaba ir tras la chica. Sin embargo, el elemental extendió sus manos hacia los lados como si estuviera tratando de bloquear el corredor. A Ceci no le importaba si así iba a ser. Ella y Einerjar tomarían al elemental rápidamente y luego matarían a la chica. Si el elemental ante ellos era el que usaba el rey elfo, destruirlo sería destruir también uno de los símbolos de la realeza. Tal vez eso retrasaría un poco el plan del rey hechicero. Las dos grandes guadañas cortaron al elemental varias veces en un instante. Hablando francamente, los elementales, que no sangraban y realmente no tenían puntos vitales, eran oponentes problemáticos para ella. Además de eso, los elementales de clase alta tenían resistencias contra los ataques físicos. Incluso la guadaña de Ceci no pudo derribarlos de un solo golpe. Este no era el tipo de oponente que Ceci elegiría, pero ella no tenía nada que decir en este asunto. Aún así, el ataque de la chica tampoco podía alcanzarlos con el elemental obstruyendo el corredor, y sería difícil tener una línea de visión clara para atacar con la magia de los pergaminos. De lo que deberían ser más cautelosos era de que la chica pudiera lanzar sus hechizos de fortalecimiento sobre el elemental. Yo soy la que tiene una ventaja aquí porque somos dos, pero no es una ventaja absoluta. No podemos ir detrás del elemental, así que no podemos evitar que lance beneficios, pero... Se preguntó si la chica realmente no se había dado cuenta de esto. Algo molestó un poco a Ceci, pero no podía expresarlo en términos concretos. El elemental bajó sus brazos, que estaban hechos de rocas. Estaba a punto de saltar hacia atrás, pero esta no era una situación en la que pudiera aplastarla lentamente con ataques de golpe y fuga. Usó la gran guadaña para enganchar el brazo y desviarlo. El ataque del elemental de tierra tenía una fuerza tremenda detrás de él, pero desviarlo aplicando fuerza desde el costado fue fácil. Dicho esto, esta no era un arma adecuada para eso, y solo pudo hacerlo a través de la fuerza bruta debido a la abrumadora diferencia en su fuerza. Podía ver a Inerjar haciendo lo mismo por el rabillo del ojo. Este clon de Ceci era más débil que ella. Entonces, al ver que incluso era posible, Ceci confirmó que este elemental no era fuerte, tal como ella esperaba. Este probablemente no era el que usaba el rey elfo, el elemental que más preocupaba a la teocracia. Dicho esto, tampoco significaba que el elemental de tierra ante ellos fuera exactamente débil. Alguien solo en el nivel de los héroes no podría evitar sus golpes. Era difícil estar seguro de si el golpe los mataría o no, pero ciertamente los dañaría gravemente. Esquivó otro ataque y dirigió su mirada a la chica que se escondía detrás del elemental. Estaban justo en el seno del enorme enemigo, por lo que era peligroso quitarle los ojos de encima, pero era mucho más peligroso ignorar los movimientos de la chica. Lo que vio la hizo dudar de sus ojos. La chica se alejaba corriendo de espaldas a ellos. Aunque su carrera se veía linda, era increíblemente rápida. Ella corrió. Ella escapó. Ceci se dio cuenta. Este elemental de tierra no fue convocado para manejar su einerjar. Fue para ganar tiempo para que la niña pudiera escapar. No se dio cuenta por la actitud de la chica, pero tal vez estuvo en sus límites todo este tiempo. La niña nunca tuvo la intención de pelear o arriesgar su vida. ¿No lo dejaron bastante claro sus acciones al principio? Ese momento en que retrocedió con gran fuerza, cuando Ceci trató de saltar detrás de ella no fue porque no le gustara que la pincharan, sino porque no quería que le cortaran la ruta de escape. Sus palabras y acciones habían puesto claramente de manifiesto sus intenciones. Maldita sea. Necesitaba elegir una de las tres opciones ante ella inmediatamente. De alguna manera podría alcanzar a la chica. Ella podría derrotar al elemental de tierra aquí por ahora. O ella también podría escapar. Entre ellos, fácilmente podría poner en práctica la tercera opción. El invocador no podía dar órdenes adaptadas al cambiante campo de batalla a la invocación si no podía ver lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, si al elemental se le ordenó quedarse aquí y matar a todos los que intentan pasar por el corredor, no perseguiría a Ceci si ella escapara. Pero, si se le ordenara matar a la mujer que tienes delante, probablemente intentaría perseguirla y matarla. Dicho esto, simplemente la perseguiría en línea recta y no usaría su cerebro para hacer cosas como tratar de acecharla. Por lo tanto, no había forma de que pudiera atrapar a Ceci, que era más rápida y ágil, si decidiera correr. Si huía a toda velocidad, el elemental deambularía sin rumbo, buscándola como un dran sin sentido. Sin embargo, ella se negó a hacerlo. La negativa era el único camino abierto para ella. No podía apartar la mirada de la posible crisis futura, los planes del rey hechicero. Entonces, la elección fue entre la primera y la segunda opción. Alcanzar a la chica también fue difícil. Incluso si destruían al elemental de tierra que los obstruía rápidamente, dependía de la suerte si podían o no alcanzar a la chica extremadamente móvil. Además, sus refuerzos probablemente los estarían esperando en su destino. Ceci no estaba segura de cómo terminaría la batalla si ese fuera el caso. Así que la segunda opción era la mejor. Hizo que su determinación de antes pareciera una broma y no tendría ningún sentido si resultara que este no era el elemental utilizado por el rey elfo. Aún así, considerando el riesgo y el retorno, esta era la única opción que podía tomar. No debería sentirse tentada por la hierba más verde del otro lado. Ceci miró fijamente al elemental de tierra y luego se dio cuenta de que la chica detrás de él, que había puesto cierta distancia entre ellos, se volvió para mirarlos. Ceci continuó observándola sin desviar su atención del elemental de tierra, esperando que la chica dijera algo. Y entonces, la chica movió sus labios. Es bueno que haya conservado mi maná. No debería haber sido audible considerando la distancia, pero tal vez debido a la sangre élfica de Ceci o quizás a sus capacidades extremadamente altas, pudo escuchar débilmente las palabras de alivio de la niña. Antes de que Ceci pudiera entender el significado detrás de ellos, la chica levantó su bastón contra el techo. Una de las clases de Mare fue nombrada discípula del desastre, que tenía una carta de triunfo. Era la versión inferior de la carta de triunfo del desastre mundial. Su nombre era, Pequeña Catástrofe. A cambio de consumir una enorme cantidad de maná, su daño superó incluso los hechizos de nivel superior que Heinz podía usar. Por supuesto, todavía no era tan poderoso como, Gran Catástrofe, pero los furiosos torrentes de energía que nacieron de él fueron suficientes para volar todo en un instante. Al momento siguiente, Ceci fue golpeado por una tremenda energía. Moriré. Ceci se dio cuenta de inmediato. Las feroces corrientes de energía volaron al elemental de tierra en un instante. Finalmente se dio cuenta en ese momento que el elemental de tierra no era ni una contramedida para Inerjar ni un muro para dejar escapar a la niña. No era más que un señuelo, para evitar que Ceci y su clon escaparan de ese único ataque tiránico. Y en realidad, su Inerjar también había desaparecido solo un momento después de que lo hiciera el elemental. Siguiendo esto. Todavía no. No moriré. No moriré. Aunque la tormenta de destrucción que rugía a su alrededor le susurraba dulcemente que se rindiera y se lo tomara con calma, Ceci puso toda su vitalidad al frente para soportarlo. Pero, su conciencia se debilitó. Ya no podía sentir el dolor que había estado pinchando por todo su cuerpo desde antes. Ya ni siquiera podía sentir si todavía estaba de pie o donde estaba. Así era como se sentía la muerte. ¿Qué diablos es esto? Eso era lo único en lo que podía pensar. ¿No se suponía que debía pelear, arriesgando su vida, después de esto? ¿No se suponía que debía luchar con todo su cuerpo y alma para proteger a la teocracia, su país, del diabólico enemigo y sus planes diabólicos? ¡Qué malo! Por supuesto, era solo Ceci excusándose. Se dio cuenta de que incluso en medio de su conciencia se desvanecía. Aún así, no pudo evitar quejarse. No sintió ningún alivio por la destrucción del elemental. Probablemente significaba que no era más valioso que un peón de sacrificio. O tal vez pensaron que era una pérdida aceptable por sacar la carta de triunfo más fuerte de la teocracia. Al final, ¿quién era realmente esa chica? Si ella realmente era del reino hechicero, ¿hasta qué punto estaban bailando en sus palmas? Esta fue la derrota. Finalmente se dio cuenta de que la derrota no significaba ser derribada por el ataque del enemigo. Era conseguir el deseo de uno, en el que ponían su cuerpo y alma, aplastado sin dejar rastro y luego cayendo en un pozo sin fin de desesperación. Cruel. Ella no quería perder. Su deseo de probar la derrota era una absoluta mentira. Ella solo quería negar su propia fuerza. O tal vez, negar a su madre. Negar la sangre que corría por sus venas y los días sin amor por los que la hizo pasar. Pero, si hubiera podido proteger lo que amaba con este poder no deseado. A pesar de que probablemente habría perdonado un poco a su madre entonces. A pesar de que en serio no quería perder por una vez. Todos esos sentimientos terminaron siendo aplastados. Espero que al menos no sea de él. Rey hechicero. Y entonces, el mundo se oscureció. Ainz dejó la tesorería élfico junto con Aura. La conclusión fue que aún no saben si cumplió con sus expectativas o no. Ainz no estaba seguro del valor de muchas cosas allí, como la extraña fruta que era más grande que una palma, en realidad más grande incluso que Aura. El hecho de que la mayoría de los artículos estuvieran hechos de materiales fácilmente recolectados de la naturaleza en lugar de metales preciosos fue aún más decepcionante, pero aún tenía una ligera esperanza de que tuvieran algunas habilidades raras o desconocidas. Entonces, Ainz no estaba exactamente de mal humor. De hecho, se sentía bastante bien. Los bienes ya no estaban aquí. Ainz los envió a la casa de troncos cerca del nivel de superficie de Nazarick usando puerta. Probablemente sorprendió a las pléyades en espera en la casa de troncos, pero no tuvo tiempo suficiente para explicarles la situación mientras Mare aún estaba solo. Solo logró ordenarles en voz alta que almacenaran cuidadosamente los artículos enviados dentro de la casa de troncos considerando que algunos de ellos podrían ser peligrosos. Después de que todo estuvo hecho, Ainz se resolvió y se volvió hacia Aura con una expresión seria, que era lo mismo que su semblante huesudo habitual. «Pues bien, confío en ti, Aura». «Está bien». Aura dio una respuesta enérgica, le dio la espalda a Ainz y se puso en cuclillas. Hablando francamente, la velocidad a la que podía correr era completamente diferente a la de Aura. Probablemente sería fácilmente dejado atrás. Por supuesto, reduciría la velocidad un poco, ya que tendría que seguir con cuidado el rastro de sangre del rey elfo. Aún así, Ainz no sería capaz de seguir el ritmo a pesar de eso. También tenía equipo que aumentaría en gran medida su velocidad por sí solo, pero un cambio de equipo no solo significaba cambiar la parte requerida. El equipo que Ainz usualmente equipaba estaba estrictamente coordinado para cosas como la distribución general de la resistencia, el peso del equipo y el aumento y disminución de los parámetros. Necesitaría algo de tiempo para repasar la coordinación nuevamente si rompiera el equilibrio. No necesitaría gastar tiempo si usara elementos consumibles como pergaminos para aumentar su velocidad, pero su naturaleza avara lo detuvo. Tampoco estaba seguro de poder seguir el ritmo de Aura incluso después de pasar por todos esos problemas. Así que eligieron la opción más adecuada aquí, Aura lo llevaría. Por supuesto, un hombre adulto siendo cargado por una niña pequeña era extremadamente, extremadamente vergonzoso. Incluso Ainz se sintió un poco avergonzado por eso. Su vergüenza se acumuló gradualmente, probablemente porque la supresión no se activaría con emociones tan tibias. Pero la vida de Mare dependía de esta elección. Mare ganaría contra el rey elfo sin duda. Según la estimación de Ainz de la fuerza del rey elfo, no tenía ninguna posibilidad de victoria, también estaba exhausto y gravemente herido además de eso. Sin embargo, no había cosas tales como la certeza absoluta. Ainz dudó en preguntar sobre la situación a través de un mensaje, a pesar de que quería hacerlo, temiendo que pudiera terminar desviando la atención de Mare en medio de una pelea. Por lo tanto, lo mejor era encontrarse con él, aunque solo fuera un segundo antes. Entonces, Ainz debería deshacerse de su vergüenza si es necesario. No fue una elección que hizo como Suzuki Satoru, sino como Ainz o Algaon. Naturalmente, surgió una duda más después de eso. ¿Cómo debería ser llevado exactamente? Si iba a ser llevado por Aura, entonces estaba la opción de ser llevado en sus brazos como una princesa. Tal vez algunos incluso preferirían un paseo en sus hombros. Ainz eligió ser cargado en su espalda. No, para ser precisos, fue Aura quien decidió eso. Al principio, Ainz propuso que lo cargaran sobre su hombro como una pieza de equipaje. Habría estado menos avergonzado de esa manera y también era más adecuado en el sentido de que podía bromear irónicamente diciendo que era un equipaje innecesario. Pero, al proponérselo, Aura le dijo, no puedo manejar a Ainzama como un equipaje. Después de darse cuenta de que le costaría algo de trabajo persuadirla, Ainz se rindió. No se atrevió a proponer que lo llevaran como una princesa. Su estabilidad mental no se habría mantenido. Entonces, terminó siendo llevado en su espalda. Habiéndose ya resignado a eso, Ainz se subió a su pequeña espalda. Después de eso, sacó una espada corta de la caja de artículos y la sostuvo. No estaba seguro de si lo necesitaría, pero era mejor estar preparado. Una calavera elemental creada a partir de la «Invocar no muerto décimo» de Ainz flotaba junto a ellos. ¿Por qué no creó un no muerto para llevarlo en lugar de Aura entonces? Había una razón simple por la que no lo hizo. Es porque necesitaría dejar a alguien atrás como distracción en una situación crítica. Tenía la intención de usar un no muerto para que él y Aura pudieran escapar. Entonces, decidió no convocar a uno para montarlo. Por supuesto, podría simplemente bajar de los muertos vivientes cuando se encontraran con un enemigo, pero ese momento podría terminar siendo fatal. Ainz sintió que estaba siendo demasiado cauteloso, pero este era un campo de batalla donde las posibilidades de que sucediera algo inesperado eran demasiado altas. Era necesario hacer preparativos hasta cierto punto, como retirarse inmediatamente con un no muerto como muro, para su propia seguridad. Calavera elemental era más un atacante que un tanque. Lo convocó a pesar de eso porque el tanque no siempre era la opción más apropiada para usar como distracción. De paso, no recomendaría a un atacante actuando como tanque en Yggdrasil. Además, solo los monstruos como Tajmesan pudieron convertirse en un tanque y un atacante al mismo tiempo, por lo que tampoco lo recomendaría. Bueno, era más como si nadie pudiera hacer eso normalmente. Sin embargo, si alguien quería insistir en que podían hacerlo, eran libres de hacerlo. Aura corrió. Siguiendo el leve rastro de sangre, descendió por las escaleras unos cuantos pisos. Entonces se detuvo. Apartó la mirada del suelo hacia la dirección a la que se dirigían. Ainz también lo siguió con la mirada, pero no pudo sentir a nadie allí. Quería preguntarle cuál era el problema, pero decidió esperar sus palabras, listo para comandar el calavera elemental de inmediato si sucedía algo inesperado. Ainz también pensó en otra posibilidad. Y tenía razón. Ainz ama, recibió un mensaje de Mare, ya veo. Ainz respondió con un tono serio. Sonaba fuera de lugar considerando que estaba sentado en la espalda de Aura, pero tenía que usar un tono acorde con su maestro. Por tu actitud, no parece que Mare haya pedido ayuda. Entonces, ¿capturó al rey elfo sin ningún problema? Sobre eso, parece que rey elfo ya fue asesinado. ¿Qué? Desde el punto de vista de Ainz, el rey elfo sin su elemental de tierra primigenio era débil, pero no lo suficiente como para no poder escapar o ser asesinado por los habitantes de este mundo. Así que hay un individuo más fuerte aquí además del rey elfo, ¿qué hizo Mare después de eso? Sí. Derribó a ese fuerte individuo, pero parece que todavía respira cuáles son sus pedidos. Mare dijo que es muy posible que tengan información importante, que probablemente podrían haber visto la batalla entre Ainzama y Sayyar, que, te refieres a esa batalla, podrían tener un objeto mundial. Iremos allí, lo capturaremos, e inmediatamente regresaremos a Nazaric, no hay tiempo. Aura, probablemente será difícil para ti, pero dependeré de ti un poco más. Aura mencionó específicamente que el enemigo era una «persona» fuerte en lugar de «personas», por lo que probablemente estaba solo. Sin embargo, también era posible que Mare eligiera esas palabras porque era un grupo donde solo uno de ellos era fuerte mientras que los demás eran solo gentusa. Es mejor retirarse a un lugar seguro lo más rápido posible cuando no se está seguro del número de enemigos. Eso no será un problema. Pero, iremos rápido. Ainzama, agárrese fuerte. Aura se precipitó en el momento en que terminaron sus palabras. Era mucho más rápida que antes, sin reducir la velocidad ni siquiera en la esquina, sino que pateaba las paredes para cambiar de dirección, se sentía como una montaña rusa, aunque él nunca había montado en una. Aunque este cuerpo no podía verse afectado por el miedo, sintió un poco de miedo. Tal vez su línea de visión al estar tan cerca del suelo aumentó su sensación de miedo. Podía moverse aproximadamente a la misma velocidad cuando se transformaba en guerrero, pero correr sobre sus propias piernas era completamente diferente de experimentar estas curvas repentinas, acelerando y desacelerando según los caprichos de otra persona. Vieron a Mare después de lo que parecieron unos segundos para Ainz. Mare cargaba a una humana desconocida sobre su hombro, sosteniendo hábilmente su propio bastón y algo que parecía una extraña os juntos en una mano. Tenía muchas preguntas como, escuché que lo mataron, pero, ¿dónde está el cuerpo del rey elfo? o, ¿qué pasó con sus objetos mágicos, pero no podían tener una conversación tan relajada en un área hostil? Deberían retirarse por ahora. Ainz, moviéndose descaradamente con una expresión seria, como si quisiera que los demás entendieran que esto había sido necesario y que era completamente normal, bajó de la espalda de Aura. Clavó la espada corta en el suelo. Fue difícil memorizar este corredor sin características en un corto periodo de tiempo, pero debería ser un poco más fácil si es el lugar en el que clavó una espada reconocible. También memorizó esta espada corta muy claramente para poder usar magia para conectarse aquí. Directamente. Luego, activó, puerta. Adelante. Después de un tímido reconocimiento, Mare entró por la puerta mientras sostenía a la humana. Ainz dispersó la calavera elemental y lo siguió junto con Aura. El otro lado de la puerta era donde previamente arrojó el contenido de la tesorería élfica. Ainz encontró a Entoma, quien probablemente vino a recuperar los artículos, inclinándose a su llegada. Probablemente supuso que iban a pasar cuando vio que una puerta se había activado nuevamente. Los caballeros de la muerte, que probablemente estaban aquí para ayudar a Entoma, estaban parados sin rumbo fijo. Bienvenido de nuevo. Ainz ama. Continúa con la recuperación, Entoma está el anillo contigo. Sí, así es. Entonces dáselo a Aura. Y Aura. Esta es una importante fuente de información. Será malo si ella muere. Rápido, pero con cuidado, llévala a la prisión congelada. En ese sentido, no creo que tengamos que recordárselo a Neuronist, pero no olvides quitarle el equipo. Ainz ama. Puedo hablar. ¿Cuál es el problema, Mare? Hay algo de que preocuparse. Sí, este humano. Fue muy fuerte. Lancé, arenas de sueño, sobre ella, pero si se despierta por alguna razón, no creo que Neuronist-san pueda ganar contra ella. Ya veo. Entonces quédate junto a esa mujer hasta que Aura o yo hayamos llegado. Quédate alerta. Aura usó el anillo y lo activó, teletransportándose mientras sostenía a la mujer con más delicadeza que Mare. Después de verla partir, Ainz se volvió hacia Mare. Pues bien, Mare, ¿por qué crees que esa humana vio la batalla entre Saitear y yo? Esta era su mayor duda. Sí, ese humano usó tanto, el objetivo de toda vida es la muerte, de Ainz ama como, einerjar, de Saitear-san. Es imposible que no tuviera ninguna relación con esa batalla. ¿Qué, qué dijiste? Normalmente, tener una sola habilidad lo suficientemente fuerte como para llamar la carta de triunfo era el límite. Tener dos de esas habilidades era imposible en opinión de Ainz. En ese caso, la hipótesis de Mare probablemente era correcta. Tal vez era algo así como una habilidad de copia. Hiciste bien derribándola sin matarla, ¿verdad? Sí. Yo también pensé que ella terminaría muriendo por pequeña catástrofe, pero parece que tenía mucho HP, así que no murió afortunadamente. Usaste, pequeña catástrofe. Pensar que ella no murió ni siquiera por eso, esa humana es ciertamente fuerte. Has sido muy afortunado. Entonces, ¿qué pasó con el rey elfo? Al escuchar sobre el final del rey elfo de Mare, Ainz arrugó sus cejas inexistentes. De tener tiempo, no funcionó en él, por lo que era muy probable que estuviera equipado con un elemento para anularlo. Quería recuperar el equipo, pero también quería recopilar inteligencia de esa mujer al mismo tiempo. Se debe priorizar la recuperación del equipo, ya que ese humano no escaparía de Nazarick en el corto plazo. Entonces, enviemos al actor de Pandora. También puede buscar cosas que me he perdido. O debería enviarlo a investigar a esa humana, no, soy mejor que el actor de Pandora en eso. En ese caso. Ainz se giró hacia Entoma. Entoma. Solo espera un poco más. Llamaré al actor de Pandora. Después de escuchar la respuesta de Entoma, Ainz activó mensaje. Fin del quinto capítulo. Si te gusta mi trabajo no olvides que puedes apoyarme volviéndote miembro del canal. También puedes dejar un supergracias dándole clic al botón del corazón con un símbolo de dólar en medio. Muchas gracias por tu apoyo y preferencia. Epílogo. Albedo, habiendo terminado de saludar a su maestro que acababa de regresar del país de los elfos en la prisión helada, regresó a las habitaciones de su maestro y reanudó su trabajo. Su carga de trabajo había aumentado con la destrucción del reino y sus vastos territorios puestos bajo su control. Sin embargo, Albedo poseía talento para la administración interna, por lo que no era un problema por el que tuviera que devanarse los sesos. Como resultado de la destrucción de la mayoría de las ciudades, los problemas angustiosos, en particular su política de ocupación, también habían quedado reducidos a cenizas. Por esa razón, Albedo estaba usando gran parte de los recursos de su cerebro para revisar la creación de un manual que pudieran usar en las políticas de ocupación para cada uno de los varios países cuando eventualmente serían puestos bajo su dominio en el futuro. Si bien podría ser posible escalar el que usaron en Errantel a nivel nacional, no fue difícil imaginar que se formaran problemas en el proceso de ampliar la escala y el alcance del mismo. Al final, era mejor simplemente aplicar los métodos para administrar una ciudad a las ciudades y los de administrar un estado a los estados desde el principio para evitar errores en un futuro lejano. Por supuesto, ella no creía que pudieran aplicar esas políticas como en todos los países. Si las razas fueran diferentes, entonces las culturas y otros elementos también serían muy diferentes. Aún así, deberían poder usarlos como un marco amplio. Haré que Demir y actor de Pandora revisen los materiales que he completado, y después de eso, tendré que obtener la aprobación de Ainsama. Si tomaba prestada la sabiduría de esos dos, el modelo que había hecho sería aún mejor. ¿Podría hacer uso de esa chica? No. Era un hecho que sería más rápido tener a su propio maestro, que estaba lleno de sabiduría e inteligencia, mirándolos desde el principio, él sería capaz de percibir cosas mucho más profundas que esos dos, pero no había manera de que ella podría aprobar proponer algo que tenía sus problemas claros de un vistazo en su posición como supervisora de los guardianes. Mientras pensaba en eso y otras cosas, ordenó sus documentos. Albedo. Preséntate en la prisión congelada inmediatamente. El repentino mensaje hizo que Albedo saltara de la sorpresa. Sintió una ira ardiente en los pensamientos de su amo. Una vez que uno alcanzaba cierto rango de nivel, la resistencia al control mental era esencial. Era obvio que, dependiendo del momento y la situación, ser hechizado o controlado podría conducir instantáneamente a la derrota. No había guardianes de piso que no hubieran tomado contramedidas contra esos efectos. A pesar de eso, aunque fue leve, la razón por la que Albedo sintió pánico fue porque a pesar de que los efectos psíquicos externos no fueron efectivos en ella, no sucedió lo mismo con las emociones que brotaban de su interior. La habían descubierto. Había una aventura que había estado manteniendo extraoficialmente con su amo. ¿Podría haber sido descubierto? ¿Demiel se había enterado y se lo había informado a su maestro después de todo? Sin embargo, todavía estaba en la etapa experimental. No lo había puesto en funcionamiento a gran escala. ¿Tanta ira estaría dirigida a ella a pesar de eso? Aún así, eso era lo único en lo que podía pensar que haría que él dirigiera sentimientos de ira contra ella. Ella no sabía Albedo activó rápidamente el poder del anillo y se dirigió a la prisión congelada. Su amo estaba de pie frente a la jaula de una semielfa que habían capturado en el país de los elfos. Detrás de él estaba el guardián de área neuronista y las figuras de Aura y Mare. La expresión de su maestro no era diferente de lo normal. No obstante, podía sentir una intensa furia irradiando de él. Albedo voló a los pies de su maestro e inmediatamente se postró ante él. Mis más profundas disculpas. ¿Qué pasa? Por esa voz que sonaba desconcertada, instantáneamente se dio cuenta de que la fuente de la ira de su maestro era diferente de lo que había pensado. Siendo ese el caso, postrarse había sido un mal movimiento. Pero, había estado pensando en qué tipo de excusa hacer justo antes de venir aquí. A pesar de que su maestro era más sabio que ella, ella creía que, con suficiente tiempo, sus planes podrían rivalizar incluso con los de él. Espero poder sacar esto adelante. Si hay algo por lo que Ainsama está ofendido, o lo ha enojado dentro de Nazarick, entonces todo es culpa mía, el trabajo insatisfactorio de la supervisora de los guardianes. También me siento mal por tabula esmaragdina Sama. Por lo tanto, creo que lo más apropiado para mí es inclinarme así y disculparme. No, te equivocas, Albedo. Permítame primero corregir tu malentendido. Esta ira no está dirigida a Nazarick. Un suspiro de alivio salió de Albedo. No fue un acto, fue algo real. Sí, ese es el caso, entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Antes de eso, ¿podrías levantar la cabeza? O mejor aún, ponerte de pie? Realmente no me gusta verte a ti, que no has hecho nada malo, postrándote. Muchas gracias, Ainsama. Mientras anunciaba su gratitud, Albedo se puso de pie. Estaba un poco preocupada por las miradas de sospecha que habían aparecido en los rostros de Aura y Mare por un momento, pero en este momento había algo más importante que eso. Entonces, ¿qué tipo de información de ese prisionero de guerra ha ganado el disgusto de Ainsama? Ella estaba hablando de usar, controlar amnesia, para recopilar información. La explicación que recibió fue que incluso si su maestro, que había acumulado mucha práctica usándolo, fuera a buscar en los recuerdos que abarcan un largo periodo de tiempo, solo echarles un vistazo llevaría semanas. Si tuviera que echar un vistazo detallado para obtener información importante, requeriría años de tiempo, y si fuera tan lejos como para alterar o falsificar recuerdos, tomaría décadas. Puede haber muchas personas que pensarían que ver recuerdos era una forma de interrogatorio en la que era imposible obtener pruebas falsas, pero la información que se adquirió no era más que la verdad para ese individuo. No hace falta decir que era más que posible que incluso ese individuo hubiera sido engañado. Si intentara obtener confirmación, no podría confiar en ellos como fuente de información sin mirar los recuerdos de varias personas. Si hicieras eso, no importa cuánto tiempo tengas, nunca sería suficiente. En última instancia, elegir un método mucho más simple para adquirir información era más realista, se había quejado su maestro. Era lo mismo para modificar recuerdos. Si dejaba en libertad demasiado tiempo a una persona que hubiera sufrido a sus manos, como, por ejemplo, alguien cuya aldea fuera quemada por Ainz, modificar sus recuerdos no sería demasiado útil. Porque, aunque no recordaría quién había quemado su aldea, el recuerdo de que, mientras bebía, había hablado de cómo, mi aldea fue incendiada por un no muerto llamado Ainz, aún permanecería. Sin embargo, parecía que habían intentado usarlo porque era conveniente recopilar información incluso cuando el prisionero de guerra estaba inconsciente. Es saltear. A partir de esas pocas palabras, pudo adivinar casi todo lo que estaba por venir. ¿Con quién está afiliada esa mujer? Albedo. Sí. Albedo se arrodilló sobre una rodilla. Deja todo en lo que estés trabajando en este momento, excepto aquellos asuntos relacionados con la defensa de Nazarick. Vamos a aniquilar por completo a la teocracia inmediatamente. Esta es una pelea que escogieron con nosotros. ¿Tendremos que aceptar su desafío apropiadamente? No estás de acuerdo. Su tono era suave. Sin embargo, las emociones profundas dentro de su voz eran todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que mostró tanta rabia? Sí. Creo que es exactamente como dices. Inmediatamente transmitiré sus órdenes a todos los guardianes del piso y haré la transición para hacer los preparativos para la guerra. Muy bien. Hazlo de inmediato, Albedo. De inmediato. Albedo se inclinó profundamente, temblando ante el tono amable de su maestro. Fin del epílogo. Fin del decimoseto.